Eva García Sáenz de Urturi El silencio de la ciudad blanca Prólogo Victoria, Agosto de 2016 Las cámaras de televisión se obsesionaron con acosar a mi cuadrilla. Necesitaban un titular y estaban convencidos de que mis amigos podrían dárselo. Los siguieron por toda Victoria desde que saltó la noticia de que el asesino me había disparado. A partir de aquel momento, no hubo descanso para nadie. A primera hora, apostados en las entradas de sus portales. Y por las tardes, cuando quedaban en el saburdi de la calle Dato, a tomar unos pinchos en silencio. Pero aquellos días nadie tenía ganas de hablar, y la presencia impenitente de los reporteros no ayudaba. Sentimos lo que le ha ocurrido al inspector Ayala. ¿Vais a ir a la concentración de esta tarde? Les preguntó un periodista, mientras agitaba un periódico frente a ellos con la noticia en primera plana Leí mi imagen ocupando casi más que el titular. El tío grandote y moreno que intentaba sin éxito ocultar su rostro de las cámaras era yo, días antes del disparo. Mis amigas bajaron la cabeza, mis amigos dieron la espalda al cámara. Estamos en shock, se arrancó por fin Jota, apurando su vino tinto. La vida no es justa, no es justa. Tal vez creyó que sería suficiente para que los dejaran en paz, pero entonces los reporteros vieron a Germán, mi hermano, imposible de ignorar con el metro veinte de estatura con que le castigaba su enanismo. Germán intentó escabullirse hacia los aseos. El reportero, con el ojo ya curtido en mil exclusivas, avisó a los cámaras en cuanto lo reconoció. Es el hermano, seguirlo. Mi hermano se volvió antes de cerrarle la puerta del baño en las narices, gesto que se reprodujo en todos los canales nacionales aquella misma noche. Váyanse a la mierda, se limitó a decir, ni siquiera enfadado, ni siquiera ofendido. Simplemente agotado. Sé que todos los victorianos estaban consternados porque yo había acabado con un tiro en la cabeza, y si hubiera podido pensar en aquellos momentos, cosa que era fisiológicamente imposible, se me habrían puesto de corbata solo por la emoción. Un policía nunca espera cerrar un caso, siendo la última víctima del asesino en serie que tiene aterrorizada a la ciudad, pero la vida tiene formas muy creativas de jugártela. Y... sí, yo no salí bien parado. Terminé, como digo, con una bala en el cerebro. Pero tal vez debería desgranar los detalles de lo que en un principio se dio en llamar el doble crimen del dolmen, y terminó siendo una matanza programada con todas sus letras durante muchos, muchos años por una mente criminal que estaba muy por encima del cociente intelectual de cualquiera de los que intentamos darle caza a tiempo. Cuando el que se pone a matar en cadena es un puñetero genio, solo puedes rezar para que tu bola no salga del bombo dorado y el niño de turno no cante tu número con voz temblorosa. 1. La Catedral Vieja. 24 de julio, domingo. Estaba disfrutando del mejor pincho de tortilla de patatas del mundo, con el huevo a medio cuajar y las patatas cocidas aunque crujientes, cuando recibí la llamada que me cambió la vida. A peor, debo aclarar. Era la víspera del día de Santiago, y en Vitoria nos preparábamos para celebrar el Día del Blusa, un homenaje a los jóvenes que alegrábamos las fiestas que estaban por venir a primeros de agosto. El asador de madera donde intentaba terminar con aquella microdelicia estaba tan abarrotado y era tan ruidoso, que tuve que salir a la calle del Prado cuando noté que el móvil vibraba dentro del bolsillo de mi camisa, junto al corazón. ¿Qué ocurre, Stivaliz? Mi compañera no solía molestarme en mis días libres, y desde luego, el Día del Blusa y su víspera eran demasiado sagrados como para plantearse acudir al trabajo con toda la ciudad patas arriba. El estruendo de las charangas y la riada de gente que las seguía, brincando y cantando, me impidió escuchar en un primer momento lo que Stivaliz intentaba decirme. Una ahí, tienes que venir a la Catedral Vieja, me urgió. Aquel tono de voz, aquel matiz, entre desconcertado y apremiante, tampoco era habitual en una tía que los tenía mejor puestos que yo, que ya es decir. Comprendía el segundo que algo grave había ocurrido. Traté de alejarme del omnipresente ruido que aquel día encapsulaba la ciudad y dirigí mis pasos inconscientemente hacia el Parque de la Florida, buscando dejar atrás los decibelios que me impedían escuchar la conversación en términos mínimamente productivos. ¿Qué ha pasado? Pregunté, intentando despejarme del último trago del Rioja que no debería haber bebido. No te lo vas a creer, está todo igual que hace 20 años. ¿De qué me estás hablando, Esti? Es que hoy estoy un poco espeso. Unos arqueólogos de la empresa de restauración de la Catedral han encontrado dos cuerpos desnudos en la cripta. Un chico y una chica, con las manos apoyadas en la mejilla del otro. Te suena, ¿verdad? Ven ahora mismo, una y... Esto es serio, esto es muy serio. Y colgó. No puede ser, pensé. No puede ser. Ni siquiera me despedí de la cuadrilla. Seguirían en el asador Sagartoki, en medio de aquella marea humana, y era poco probable que alguno hiciese caso de su móvil si les llamaba para comunicarles que mi día del blusa acababa de terminar allí mismo. Me dirigí, con las últimas palabras de mi compañera retumbando en mi cabeza, hacia la plaza de la Virgen Blanca, pasé delante de mi portal y subí hasta la entrada de la correría, una de las calles más antiguas de la ciudad medieval. Fue una mala elección. Estaba abarrotada, como todo el centro aquel día. La malquerida y los demás bares que jalonaban los portales del casco antiguo rebosaban vitorianos y me costó más de un cuarto de hora llegar a la plaza de la burullería, el patio trasero de la catedral donde había quedado con Estíbaliz. La plaza se llamaba así porque en el siglo XV había sido el mercado de los burulleros, los tejedores de paño que convirtieron a la ciudad en una de las arterias comerciales de paso obligatorio del norte de la península. Caminé por el suelo adoquinado, y la estatua de bronce de un preocupado Ken Follett me miró al verme pasar, como si el escritor anticipase las oscuras tramas que habían comenzado ya a tejerse a nuestro alrededor. Estíbaliz Ruiz de Gauna, inspectora de la División de Investigación Criminal como yo, me esperaba haciendo mil llamadas, nerviosa, y moviéndose de un lado a otro de la plaza como una lagartija. De melena pelirroja hasta la barbilla, con su escaso metro sesenta estuvo a punto de no cumplir con los requisitos de admisión al cuerpo, y Vitoria estuvo a punto de perder una de sus mejores y más cabezotas investigadoras. Ambos éramos jodidamente buenos cerrando casos, aunque no tan buenos siguiendo las reglas. Cargábamos con más de un apercibimiento por desobediencia, así que habíamos aprendido a cubrirnos. Respecto a seguir las normas. Estábamos en ello. Estábamos en ello. Yo hacía la vista gorda de ciertas adicciones que aún coleaban en la vida de Esti. Ella miraba hacia otro lado cuando yo no obedecía a mis superiores e investigaba por mi cuenta. Me había especializado en perfilación criminal, así que solían requerirme cuando aparecían seriales, asesinos, violadores, cualquier chusma que reincidiera. Si se producían más de tres hechos con un período de enfriamiento, entonces era para mí. Esti Valid se había centrado en victimología, los grandes olvidados. ¿Por qué a esa persona en concreto y no a otra? Manejaba con más soltura que nadie las bases de datos del SICAR, que incorporaba todas las huellas de pisadas y de rodadas de vehículos imaginables, o la de solemate, un compendio de todas las marcas y modelos de zapatos y zapatillas de fabricación internacional. En cuanto se percató de mi presencia, olvidó el móvil y me miró con cara de pésame. ¿Qué hay allí dentro? Quise saber. Mejor lo ves, murmuró, como si el cielo pudiera oírnos, o tal vez el infierno, ¿quién sabe? Me ha llamado el comisario Medina en persona. ¿Quieren a un experto en profiling como tú? También me han requerido a mí para que me centre en la victimología del caso. Ahora lo entenderás. Quiero que me digas tu primera impresión. Los técnicos de la policía científica ya han llegado, también la forense y el juez. Vamos a entrar por el acceso de la cuchí. La cuchillería era otra de las antiguas calles donde los gremios se agrupaban en la Edad Media. En Vitoria teníamos un recordatorio perenne de los oficios de nuestros catarabuelos. La herrería, la zapatería, la correría, la pinturería. El primer trazado de la almendra medieval permanecía intacto pese al trasiego de los siglos. No dejaba de ser curioso que se pudiera acceder a una catedral desde lo que parecía a simple vista un portal de viviendas más. Teníamos ya a dos agentes custodiando la entrada, una gruesa puerta de madera en el número 95. Nos saludaron y nos dejaron pasar. Ya he interrogado a los dos arqueólogos que los encontraron, me informó mi compañera. Habían venido hoy a adelantar un poco de trabajo, por lo visto les están apretando desde la fundación de la catedral Santa María para que terminen con la zona de las criptas y el foso para este año. Nos han dejado las llaves. La cerradura está intacta, como ves. Sin forzar. ¿Dices que han venido a trabajar la víspera del día de Santiago por la tarde? No es un poco. ¿Extraño para un vitoriano? No he visto nada extraño en sus reacciones, una y... ¿Negó con la cabeza? Estaban alucinados, más bien espantados. Ese horror no se finge. De acuerdo, pensé. Me fiaba de las impresiones de Estivaliz como la rueda trasera de un tándem se fía de la delantera. Así funcionábamos, así pedaleábamos. Entramos en el soportal restaurado y mi compañera cerró la puerta a nuestra espalda. El ruido de la fiesta por fin cesó. Hasta entonces, la noticia del hallazgo de dos cadáveres rebotaba en mi cabeza sin llegar a entrar del todo, era demasiado divergente con la alegre y despreocupada algarabía de mi alrededor. Una vez cerrada la puerta, en aquel silencio de claustro, con los focos de obra iluminando tenuemente la escalera de madera que nos daba acceso a las criptas, todo me parecía más factible. Que no deseable. Ponte el casco, anda. Me tendió uno de los cascos blancos con el logo azul de la fundación que obligaban a colocarse a todos los turistas que visitaban la catedral. Con tu altura, seguro que te das en la cabeza. Paso, la ignoré, ocupado en observar toda la estancia. Es obligatorio, insistió, tendiéndome de nuevo el engendro blanco y rozándome el canto de la mano con sus dedos. Era un juego al que jugábamos con una sola regla muy clara. Hasta ahí. En realidad, había otra más, complementaria. No preguntes. Hasta ahí. Yo consideraba que dos años sin avances era un statu quo, una manera ya establecida de tratarnos, y Steve Alice y yo lo llevábamos muy bien. También influía que ella estaba metida en los preparativos de su boda y yo había enviudado a Fía. Bueno, ¿qué más daba? Blanda, murmuré, y tomé el casco de plástico. Subimos las escaleras curvas y dejamos atrás las maquetas de la aldea de Gasteiz, el primer asentamiento sobre el que se erigió después la ciudad. Steve Alice tuvo que detenerse de nuevo para buscar la llave adecuada que nos diera acceso al recinto interior de la Catedral Vieja, uno de nuestros símbolos. Restaurada y parcheada más veces que mi bici de niño, un cartel de abierto por obras nos saludaba a mano derecha. Conocía todos los emblemas de mi tierra, los tenía memorizados en el lóbulo temporal desde que el doble crimen del dolmen convulsionó a toda una generación de vitorianos 20 años y 4 meses antes del presente. El dolmen de la chabola de la hechicera, el yacimiento celta de la olla, las salinas romanas de Añana, la muralla medieval. Esos fueron los escenarios que eligió un asesino en serie para poner a Vitoria y la provincia de Álava en el mapa mundial de las crónicas de sucesos de los teleriarios. Hasta rutas turísticas se habían hecho por entonces, debido al morbo que generó su particular y macabra puesta en escena. Yo rondaba ya los 20 años cuando ocurrió, y me obsesionó de tal manera que aquello fue lo que me hizo entrar en el cuerpo. Seguía la investigación a diario con una ansiedad que sólo se puede entender cuando eres un post-adolescente monotemático, analizando los pocos datos que trascendían en el diario a la vez, y pensaba, yo puedo hacerlo mejor. Están siendo torpes, están obviando lo más importante. La motivación, el por qué. Sí, con casi 20 años me creía más listo que la policía, que naif me parece todo aquello ahora. Después, la verdad me golpeó en la cara más duro que un guante de boxeo, me dejó aturdido, como al resto del país. Nadie esperaba que Tassio Ortiz de Zárate fuese el culpable. Me habría dado igual que fuese cualquiera. Mi vecino, una monja Clarisa, el panadero, el mismo alcalde. Me habría dado igual. Pero no él, nuestro héroe local, algo más que un ídolo. Un modelo. Arqueólogo mediático, triunfador en un programa de televisión con récords de Cher en cada emisión, autor de libros de historia y misterio que agotaban tiradas en semanas, Tassio era el tipo más carismático y encantador que había parido Vitoria en las últimas décadas. Listo, muy atractivo, a tenor de la opinión unánime de cualquier fémina y, además, duplicado. Sí, duplicado. Teníamos dos para elegir. Tassio tenía un gemelo univitelino, idéntico hasta en la forma de cortarse las uñas. Indistinguible. Optimista como él, de buena familia, alegre, jugerdista, educado, correcto. Con apenas 24 años tenían Vitoria a sus pies y un futuro que se les suponía más que brillante. Estelar, estratosférico. Ignacio, su gemelo, se inclinó por el camino de la ley. Se hizo policía en los años duros, el tío más íntegro que hemos tenido en el cuerpo. Nadie esperaba que la historia acabase entre ellos como acabó. Todo, y digo todo, fue demasiado sórdido y cruel. Que un hermano encuentre pruebas irrefutables de que su gemelo es el asesino en serie más buscado y estudiado de la vida. Que él mismo tenga que dar la orden de detenerlo cuando hasta la fecha eran inseparables como siameses. Ignacio se convirtió en el hombre del año, un héroe a respetar, el que tuvo los arrestos de dar la cara y hacer lo que pocos haríamos. Entregar a tu propia sangre a una vida entre rejas. Lo que me llevaba a una cuestión inquietante. Tanto el diario a la vez como el correo vitoriano, nuestros dos periódicos locales y rivales a muerte, no dejaban de recordar por aquellos días que Tassio Ortiz de Zárate saldría en un par de semanas gracias a su primer permiso carcelario, después de 20 años en prisión. Y ahora, precisamente ahora, la ciudad con el índice de criminalidad más bajo de la zona norte se apuntaba a dos cadáveres en el macabro marcador de las estadísticas. Sacudí la cabeza, como si aquel gesto fuera a despejar mis fantasmas. Me obligué a dejar las conclusiones para más tarde y centrarme en lo que teníamos delante. Entramos en la cripta recién restaurada, y efectivamente tuve que agachar la cabeza ante la poca altura de los techos. El espacio aún olía a madera recién cortada. Pisé con aprehensión las losas de piedra gris, pulidas, rectangulares, perfectas, que sólo podían ser obra de una máquina del siglo XXI. Parecían nuevas y daba pena ensuciarlas. Dos gruesas columnas frente a nosotros aguantaban como podían el pesado paso de los siglos, los verdaderos cimientos de aquella vieja catedral que se doblaba. Al ver los dos cuerpos inertes allí tendidos, sentí que una arcada me nacía de la boca del estómago. Pero resistí. Resistí. Los técnicos, envueltos ya con sus buzos blancos y sus chapines, procesaban el escenario desde hacía un buen rato. Habían colocado varios focos para dar visibilidad a la oscura cripta y parecía que las fotografías ya habían acabado, porque vi varios testigos métricos colocados en el suelo. Estivaliz pidió un croquis del escenario y después de estudiarlo con detenimiento me lo pasó. Dime que no tienen 20 años, Estivaliz, rogué en voz alta. Cualquier otra edad, 20 no. El conteo del anterior asesino en serie se detuvo en 15 años. Cuatro parejas, hembra y varón, desnudas y cada uno de ellos apoyando cariñosamente la palma de su mano sobre la mejilla del otro, en un incongruente gesto lleno de ternura que nadie había conseguido explicar hasta la fecha, ya que se comprobó que las víctimas no se conocían en ninguno de los casos. Todos ellos con apellidos compuestos alaveses. López de Armentía, Fernández de Retana, Ruiz de Arcaute, García de Vicuña, Martínez de Guereñu. En el dolmen de la chabola de la hechicera, junto al pueblo alaves del Villar, aparecieron los cuerpos sin vida de dos recién nacidos. Poco después, en el yacimiento del poblado celtíbero de la olla de la guardia, un niño y una niña de 5 años. Las manos consolando al otro, la mirada perdida en el cielo. En el valle salado de Añana, próspera explotación de sal desde tiempos de los romanos, hallaron los cadáveres de un chiquillo y una chiquilla de 10 años. Para cuando los crímenes llegaron a Vitoria y aparecieron un chaval y una chavala de 15 años junto a la puerta de entrada de la muralla medieval, la psicosis era tal, que los jóvenes de 20 años quedábamos en nuestras casas para jugar al mus con nuestros abuelos. Pero nadie se atrevía a pasear por Vitoria si no era en manada. Era como si la era de las víctimas avanzase con la cronología de la historia de nuestra tierra. Todo muy arqueológico, muy tasio. Después lo atraparon. El inspector Ignacio Ortiz de Zalapte ordenó detener a Tasio Ortiz de Zalapte, el arqueólogo más famoso y querido del país. Lo juzgaron, lo hallaron culpable de 8 asesinatos consumados y lo encarcelaron. La cosecha de niños vitorianos se detuvo. La voz de mi compañera me trajo de nuevo al presente. La forense, la doctora Guevara, una delgada mujer de 50 años y mejillas planas y rojas, charlaba en voz baja con el juez Olano, un hombre mayor de espaldas anchas, tronco grueso y piernas cortas que escuchaba con un pie colocado en dirección a la puerta, como si se quisiera largar corriendo de allí. Preferimos no acercarnos de momento, no parecía que quisieran ser interrumpidos. Aún no los hemos identificado, me hizo saber Stivaliz, bajando la voz, estamos cruzando los datos con denuncias de desaparecidos. Pero Andos, chico y chica, aparentan 20 años. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad, Kraken? A veces me llamaba por mi apodo de adolescente, era una de esas confianzas que habían llegado con el tiempo. Es imposible que haya sucedido lo que estoy pensando, susurré, mientras apretaba la mandíbula. Pero está pasando. Aún no lo sabemos, la corté, obcecado. Ella guardó silencio. Aún no lo sabemos, repetí, tal vez para convencerme. Vamos a centrarnos en lo que tenemos delante. Después, en mi despacho y con la cabeza fría, hablamos de las conclusiones, si te parece. Conforme, ¿qué ves? Me acerqué a los cuerpos de las víctimas, hincé la rodilla frente a ellos y recité en voz baja mi plegaria. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. Tres eguzquilores, las flores del sol, dije por fin. Colocados entre sus cabezas y a ambos lados de sus pies. No acabo de entender su significado en esta escena. El eguzquilore era un antiguo símbolo de protección en la cultura vasca que se colocaba en las puertas de los caseríos para impedir la entrada de las brujas y otros demonios. Pero en este caso, desde luego, no los habían protegido. No, yo tampoco comprendo qué pintan aquí, coincidió Stivaliz, agachándose a mi lado. Continúo yo con las víctimas. Hembra y varón de raza blanca, entre veinte y veintitantos años ambos. Tumbados boca arriba, en decúbito supino y desnudos sobre el suelo de la catedral. No presentan cortes, ni golpes, ni signos de violencia. Pero. Mira. Ambos tienen un pequeño orificio de entrada en un lateral del cuello. Un pinchazo. A los dos les han inyectado algo. Habrá que esperar a los informes de toxicología, dije. Tendrán que enviar muestras a analizar al servicio de laboratorio forense de Bilbao, por si encuentran drogas o psicofármacos. ¿Algo más? Una de las manos de cada individuo está posada sobre la mejilla del otro. La forense establecerá la data de la muerte, pero aún no presentan rigor mortis, así que asumo que llevan muertos pocas horas, añadió. Voy a pedir a los técnicos que preserven las manos en bolsas de papel, no parece que se defendieran, pero nunca se sabe. Acércate, le indiqué, con un gesto. Creo que huelen a... ¿Gasolina? Es bastante sutil, pero diría que huelen a gasolina o a petróleo. Pues sí que tienes el olfato fino. Yo no lo había notado, asintió ella, después de holisquear sobre sus rostros. Todavía tenemos que averiguar la causa de la muerte. ¿Crees que en esta ocasión también los han envenenado como en los crímenes anteriores? ¿Tal vez les han hecho ingerir gasolina? Iba a contestar, después de acercarme al rostro de la chica. El rictus de dolor se le había quedado congelado. Había muerto sufriendo, igual que el chico. Observé el pelo del chaval. Estaba recién cortado en los laterales y el tupé todavía se sujetaba, en yesto, gracias a la gomina de peluquería cara. Parecía que se cuidaba. La joven también había sido guapa, atractiva. Tenía las cejas cuidadas, pocas imperfecciones en el rostro, no presentaba marcas de acné, parecía de esas generaciones que crecieron haciendo uso del acondicionador de pelo y los tratamientos de cabina. Niños pijos, pensé. Como la otra vez. Pero entonces me di cuenta de nuestro error. Estivaliz, la frené, tenemos que resetear y empezar de nuevo. No estamos procesando un escenario, los dos nos hemos puesto directamente a compararlo con otro. Ya llegaremos a eso, primero vamos a tratarlo como si fuera único, después haremos las comparativas. Pero creo que eso es precisamente lo que busca el asesino o asesinos. La puesta en escena es idéntica a la de los otros crímenes. Si me preguntas por las víctimas, Kraken, te diría que siguen la serie de hace 20 años. Sí, pero hay diferencias. No creo que la muerte sea por veneno. Aunque la prensa nunca llegó a filtrar qué tipo de veneno fue. Tampoco pienso que sea por ingesta de gasolina. El olor sería mucho más fuerte, habría hecho falta mucha más cantidad, amén de las quemaduras químicas de las que no hay ni rastro. Es como si sólo hubieran estado en contacto con una o dos gotas. Me acerqué al rostro del chico. Tenía un gesto raro, la boca cerrada con los labios levemente apretados hacia el interior, como si se los estuviera mordiendo. Entonces vi algo, me acerqué también a la chica. A los dos les taparon la boca con una cinta de embalar y luego se la arrancaron de un tirón. Mira. En efecto, la marca rectangular de una cinta adhesiva que les había cubierto los labios había dejado la piel algo más pigmentada debido a la abrasión. Entonces, rodeados del silencio de las piedras de la iglesia, que nos acogían horrorizadas, me pareció escuchar algo. Un zumbido, un sonido leve, pero molesto. Le hice un gesto a Stivaliz para que callara y acerqué la oreja al rostro del chico, apenas a un centímetro. ¿Qué demonios era aquel ruido? Cerré los ojos y me concentré únicamente en el sonido, en la anomalía, en localizar el origen, donde el levísimo zumbido era más intenso. Casi rocé la punta de la nariz de la víctima, luego bajé por el músculo orbicular y llegué a los labios. ¿Tienes un boli? Ella se sacó uno del bolsillo trasero del pantalón y me lo tendió con un interrogante pintado en el rostro. Abrí con un extremo del bolígrafo la comisura de los labios y de improviso, salió una abeja furiosa y me caí de espaldas. Hostia, una abeja. Se me escapó, ya en el suelo. Todos los presentes se giraron hacia nosotros, los técnicos me lanzaron una mirada de reprobación por caer tan cerca del centro de la escena. Estivaliz reaccionó bastante rápido e intentó cogerla, pero el insecto salió volando por encima de nuestras cabezas y dejó de estar a nuestro alcance en cuestión de segundos, alejándose hacia las ruinas cubiertas de la antigua aldea de Gasteiz. Deberíamos atraparla, dijo mi compañera, buscándola con la mirada por el foso. Puede ser determinante para la investigación si es el arma del crimen. Atraparla, en una iglesia de 96 metros desde el ábside a la puerta. No pongas esa cara, me justifiqué, al ver cómo me miraba, cada vez que viene un amigo de fuera de Vitoria, lo traigo a las visitas guiadas de la catedral. Estivaliz suspiró y volvió a acercarse a los cuerpos. De acuerdo, olvidémonos de la abeja de momento. Dime, ¿ves móvil sexual? Me preguntó. No, me acerqué, a simple vista la vagina de la chica parece intacta, vamos a preguntar a la forense, creo que ha terminado con el juez. Señoría. Dijo Estivaliz, recogiéndose el pelo que sobresalía bajo el casco en una coleta. Buenas tardes, por decir algo, contestó el juez Olano. Mi secretario les deja el acta de la inspección ocular para que la firmen. Por mi parte, ya he tenido bastante para un día festivo como hoy. Ni que lo diga, murmuré. El juez desapareció rápidamente de la cripta y nos dejó con la forense. ¿Han encontrado restos biológicos, doctora? Quise saber. Hemos examinado tanto los cuerpos como el escenario con el crimscope, dijo, señalando la lámpara de luz forense. Ni rastro de sangre. También hemos buscado semen con la lámpara de Woot, pero no parece que haya. De todos modos, esperaremos a los resultados de la autopsia, serán más precisos. Esto va a ser muy complicado, me temo. ¿Necesitan algo más, inspectores? No, doctora. De momento, no, se despidió Estivaliz con una sonrisa. En cuanto la forense desapareció, se giró hacia mí. Entonces, Unai, ¿qué dices de la puesta en escena? Digo que están desnudos, es cierto, y hay un marcado aspecto sexual en ello y, en establecerlos como pareja al colocar sus manos con ese gesto tan extraño, aunque creo que fue post-mortem, cuando el asesino los trajo hasta aquí y orientó los cuerpos hacia. Me saqué el móvil del bolsillo y, abrí una aplicación que hacía las veces de brújula. Me agaché y me tomé mi tiempo hasta estar seguro. Están orientados al lugar por donde sale el sol en el solsticio de invierno, le informé. Traduce, yo no soy un alma salvaje que se fusiona con la madre tierra los fines de semana como tú. No me fusiono con ninguna fuerza telúrica los fines de semana, simplemente voy al pueblo a ayudar a mi abuelo con el campo. Si tuvieras un abuelo de 94 años empeñado en no jubilarse, estoy seguro de que harías lo mismo. Y respondiendo a tu pregunta, los cuerpos están orientados en el eje noroeste. Como el primer doble crimen del dolmen, pensé, preocupado. Eso sí que trascendió. Pero callé. No quería contradecirme y que Stivaliz notara que, pese a mis intentos por aislar aquel caso en mi cabeza, seguía comparándolo con nuestros terrores adolescentes. Probablemente, igual que ella. Lo cierto es que algo me temblaba por dentro. No podía dejar de pensar que estaba respirando el mismo oxígeno que el del asesino. Que pocas horas antes, un capullo con un trastorno psicopático no tratado había ocupado el mismo lugar en el espacio que yo, y miré al aire encapsulado de la catedral como si tuviera que dejar huellas visibles en la nada. Sabía sus movimientos, los veía a cámara rápida en mi cabeza. Cómo tuvo que trasladar los cuerpos, cómo los colocó en la cripta, sin dejar huellas. Lo sabía ya, era meticuloso y lo había hecho antes. Aquel alarde no era el primero. Solo me faltaba verle el rostro, porque me negaba a creer que la solución fuese tan sencilla y tan imposible como para tenerla allí delante. Un acertijo resuelto antes siquiera de acabar de pronunciar el enunciado. Estivaliz me observaba, esperando que saliese de las espirales mentales en las que a veces me perdía. Me conocía bien, respetaba mis silencios y mis ritos. Me levanté por fin, nos miramos y supe que ya éramos 10 años más viejos que la pareja de investigadores que había entrado, media hora antes, en aquel templo. De acuerdo, Unai, ¿qué te dice tu cerebro de perfilador? El que ha hecho esto tiene un perfil de un asesino organizado. No es una agresión espontánea, apostaría a que no conocía a las víctimas, las ha cosificado. Y además hay un control total y absoluto de la escena. Pero lo que más me inquieta, Estivaliz, es esta desconcertante ausencia de huellas u otros restos. Me encaja con el perfil, el asesino tiene una conciencia forense casi profesional, y eso es muy preocupante. ¿Qué más? Me apretó, sabía que yo no había terminado, que estaba pensando en voz alta frente a ella. Solíamos hacerlo, los pensamientos fluían mejor así. Las víctimas tienen los ojos abiertos, así que no hay arrepentimiento ni pena por parte del asesino. Es un rasgo muy psicopático, continúe. ¿No has visto ningún rasgo mixto? No, no tiene ni un solo rasgo de asesino desorganizado. ¿Sabes lo poco común que es eso? Los desorganizados suelen dejar atrás un escenario marcado por una brutal violencia explosiva. Suele haber ataques en el rostro, caras desfiguradas, y golpes con armas de oportunidad como palos o piedras. Esto es diferente, este tío no es un psicótico, parece un psicópata o un sociópata. Minucioso y planificador, no tiene problemas mentales, así que por suerte es penalmente imputable. Lo que me escama es el tipo de arma que ha usado, si es que es esa. ¿Unas abejas? Es un arma fetiche. Objetos que normalmente no son armas, pero que para él tienen una significación especial, pensó este en voz alta. Eso me temo, le confirmé. Hay que averiguar qué veneno usó el asesino hace 20 años, tendremos que pedir los informes antiguos en cuanto lleguemos a comisaría. De todos modos, si aceptásemos que este asesinato es una continuación de la serie de 4 crímenes de 1996, estamos hablando de un período de enfriamiento de dos décadas. Cuando hablamos de asesinos en serie organizados, cuanto más largo sea el período de enfriamiento, más calmada es la personalidad del psicópata, pero estadísticamente suelen ser semanas o meses. ¿Tienes idea de a qué nos enfrentamos si estamos ante un tipo con un período de enfriamiento de 20 años? Entonces dilo tú, una y... Dilo en voz alta. Porque toda Vitoria se lo va a estar preguntando en cuanto se convierta en trending topic nacional dentro de unas horas y tenemos que estar preparados para dar una respuesta cuando la prensa se nos eche encima. Suspiré. De acuerdo. Haré las preguntas adecuadas, a ver si me salen. Adelante. Y entonces, una idea se me posó en el hombro izquierdo, como una mariposa negra. Era una certeza, lo supe. Si hubiera tenido una bola de cristal, un aparato para ver el futuro, si hubiera sabido que me iba a tocar a mí encargarme de aquel caso, nunca me habría metido a investigador de homicidios. Así de claro, así de rotundo. Me habría quedado en Villaverde, sembrando trigo con el abuelo. Porque no quería enfrentarme a aquello. A aquello no. A cualquier otro caso. Estaba mentalizado, me había preparado durante años y había salido bien parado hasta la fecha. Buenas estadísticas, casos resueltos en un tiempo razonable, felicitaciones y palmadas en la espalda por parte de los superiores. Pero no aquel, no con Tasio Ortiz de Zárate de por medio. Pero tenía que verbalizarlo, hacerlo real, que no fuera un molesto zumbido sobre nuestras cabezas. De acuerdo, Claudi, ¿qué? Lo diré. ¿Cómo diablos Tasio ha continuado con sus asesinatos, 20 años después y de idéntica manera, si ahora mismo está encerrado en la cárcel de Zavalla? ¿Puede una persona, por muy demonio que sea, estar en dos sitios a la vez? 2. Los Arquillos. Día de Santiago. 25 de Julio, lunes. Me fascinaba la extraña simetría de los acontecimientos. Víctimas pares, con edades acabadas en cero o en cinco. Un asesino y un policía idénticos. Que los crímenes se detuviesen cuando Tasio entró en la cárcel, que los crímenes se reanudasen cuando estaba a punto de salir. Me fascinaba y me mantenía insomne, debo confesar. Me levanté de la cama a las 6 de la mañana, incapaz de dormir. En parte, porque la gente seguía celebrando el día del blusa debajo de mi balcón de madera en la plaza de la Virgen Blanca como si no hubiera un mañana. En parte, porque la jornada se intuía complicada. Lidiar con la prensa, escuchar las directrices del comisario Medina. Iba a ser un largo día de despachos, necesitaba tomar aire para lo que estaba por venir. Me calcé unas zapatillas de running y salí escaleras abajo, trocando hasta el portal que me separaba del corazón de Vitoria. Un par de años atrás había conseguido un buen alquiler para un piso en el mismísimo centro. Una amiga que trabajaba en Perales, la inmobiliaria de referencia de la ciudad, me debía un favor después de que yo aligerase la tramitación de una orden de alejamiento de un exnovio demasiado apremiante. Un capullo en toda regla, vamos. Pegonia me estaba más que agradecida, y sabía que yo buscaba piso después de lo que les ocurrió a Paula y a mis hijos, así que me ofreció aquella ganga antes de colgar el cartel en el escapalate de la oficina. Un piso recién reformado de una habitación. Vecinos muy ancianos, entrañables pero sordos como tapias. Las mejores vistas para un tercero, aunque sin ascensor. Solo para mí, sin espacio para compartirlo con nadie más, es decir, perfecto. Irrumpía el galope en la acera, cruzándome con oleadas de gente que volvía a sus casas de retirada, casi en procesión. Las conversaciones se apagaban, los pasos pesaban, alguno hacía heces en la entrada de la zapatería con una llave en la mano. Me desvié de la muchedumbre y busqué las calles menos transitadas. Bajé por la plaza hasta la calle de la Diputación, continué por Siervas de Jesús, y rodeé toda la almendra medieval hasta que volví por la cuesta de San Francisco de nuevo, media hora después, más fresco y despejado, y me metí por los arquillos. Y allí estaba, la rane misteriosa con la que me llevaba cruzando todas las madrugadas de la última semana. La única persona lo bastante loca o motivada como para correr a las seis de la mañana como yo. Nunca iba por callejones estrechos, se alejaba de las sombras, siempre corría por el centro de las aceras, parecía unir puntos entre las farolas y llevaba un silbato bien visible colgado al cuello. Una persona precavida. Más que eso, demasiado consciente de los peligros. O la habían atacado antes, o temía un ataque. Y aún así, salía a correr buscando el alba casi todos los días de la semana. Yo aminoré la marcha cuando alcancé el tramo final de los soportales cubiertos por los arcos, no quería darle la sensación de que la estaba siguiendo. No quería meterle miedo, no era un acosador, aunque aquella chica, peinada siempre con una larga trenza morena y una gorra incongruente, me intrigaba más de lo que quería admitir. Me distraje mirando un póster gigantesco que colgaba de la pared, anunciando un musical de Moby Dick en el teatro principal. Llamadme Ismael, pensé, recordando las primeras líneas de la novela. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Fue ella quien, para mi sorpresa, rompió el hielo y me sacó de mis pensamientos. Cuando se quedó en la explanada frente a la entrada de la iglesia de San Miguel, se detuvo junto a la estatua de bronce del Celedón y apoyó la pierna sobre la barandilla para comenzar a estirar. Yo pasé por delante, fingiendo ignorar su presencia por pura educación, pero ella alzó la cabeza. ¿Tú no sales de marcha un día como hoy? Río, con una energía limpia que me llegó y me hizo detenerme. ¿O no eres un blusa o te gusta demasiado correr? Si tú supieras, caldé. Ni lo uno ni lo otro, me temo, contesté, sin mojarme demasiado. O tal vez ambas. Nunca la había visto de frente, con detenimiento. Tenía el rostro estrecho, la expresión amistosa, el color de los ojos, imposible de dilucidar con aquella luz escasa de la farola. Bastante alta, muy blanca de piel. Agradable, deseable. Todo a la vez, y a la vez, distante. ¿Qué hay de ti? ¿Quise saber, sin acercarme? ¿Te gusta funcionar al revés que el resto del mundo? O quizá este sea el único momento en todo el día que me puedo dedicar a mí. O tienes cargas familiares o un trabajo estresante. Posiblemente de mañana y tarde. Muchas horas extra, un puesto de responsabilidad, deduje y guardé las conclusiones para mí. Me alegro de no ser una especie en extinción, contesté. Sonrió y se acercó para presentarse. Me llamo. Blanca. Hubo una duda de dos segundos y una micromirada a la hornacina de la Virgen Blanca que teníamos frente a nosotros. Demasiado tiempo para decidir cuál es tu propio nombre. ¿Por qué me mientes? ¿Y tú? Pregunto. Llamadme Ismael. 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 Ya. Pues encantada de conocerte, Ismael. Si estás tan volado como para seguir levantándote a correr a estas horas, imagino que nos veremos por aquí, dijo Blanca, antes de reanudar su trote y desaparecer escaleras abajo. Yo me quedé junto al celedón, la vi pasar por delante de mi portal y enfilar hacia el parque de la Florida. Dos horas más tarde pedaleaba hacia mi despacho en el barrio de Lacoa, donde nos habían construido la nueva comisaría en un imponente edificio de hormigón. Cerré el candado de la bici alrededor de una de las barras del parking y suspiré hondo antes de entrar. ¿Qué me depararía el día? ¿Con qué pensamiento me dormiría aquella noche? Tú céntrate en lo que hoy encuentres, todo va a salir bien, me intenté animar, sin creerme ni una sola de mis palabras. Subí las escaleras y entré en el segundo piso. Ya frente a mi ordenador, comencé a recabar todos los datos y ordenar mis ideas. Fue el comisario Medina, un hombre de cejas negras espesas y barba blanca tupida, a veces duro, a veces comprensivo, quien llamó a la puerta con dos golpes secos e irrumpió con un gesto serio. Buenos días, inspectora Yala. ¿Ha leído la prensa hoy? No he tenido oportunidad, señor. ¿Ha empezado ya la guerra? Me temo que sí. Suspiró, lanzándome un ejemplar del diario a la vez. Alguien se fue de la lengua con el hallazgo de los cadáveres en la catedral vieja y ayer por la noche ya sacaron una edición especial. ¿Una edición en papel por la noche? Repetí, extrañado. Ya no se publican ediciones extras en papel. Por lo que sé, ahora todo lo que no se publique en la edición matutina se actualiza en la versión digital del periódico. Precisamente eso nos da una idea del seguimiento que el diario a la vez le va a hacer a este caso. Y no es de extrañar, por otro lado. Nadie hablaba de otra cosa por las calles de Vitoria desde las 12 de la noche. Me han llamado ya una docena de emisoras de radio y varias cadenas de la televisión nacional. Todos quieren saber, todos quieren más detalles. Entré en mi despacho, la inspectora Gauna nos espera. Hoy se incorpora la subcomisaria Díaz de Salvatierra, a ella le rendirán cuentas de esta investigación. Desde luego que todos esperábamos que su primer día fuera más tranquilo, pero la actualidad manda, como dicen los periodistas. Venga conmigo, por favor. Ascendí, mientras leía de reojo el titular del periódico. Dos jóvenes hallados muertos en la catedral vieja. Suspiré aliviado. El título era bastante descriptivo y el tono resultaba sorprendentemente neutro, muy lejos de la batalla de titulares en la que se había enzarzado en el pasado con su eterno rival, el Correo Vitoriano. Entré en el despacho de paredes laminadas en madera, un poco expectante, lo reconozco. Los nuevos nombramientos siempre eran secreto de estado, inútil intentar enterarse antes de tiempo. Los superiores guardaban silencio y nadie solía conocer a los cargos que se incorporaban. Lo habitual era que viniesen destinados de otras comisarias. Estivaliz me esperaba uniformada y sentada ante la gigantesca mesa de reuniones. Miré a la nueva subcomisaria y durante un segundo no supe reaccionar. Subcomisaria Alba Díaz de Salvatierra, le presento al inspector Unai López de Ayala. Allí, frente a mí, alargándome la mano, una elegante mujer vestida de traje de chaqueta me sonrió, fingiendo que era la primera vez que me veía, pese a que ambos sabíamos que no era cierto. Porque era la misma mujer que había conocido aquella madrugada con el nombre de Blanca. Subcomisaria. Respondí, en el tono más neutro del que fui capaz. Bienvenida a Vitoria. Espero que trabaje a gusto con nosotros. Ella me mantuvo la mirada media décima de segundo más de lo esperado, se enfundó una sonrisa social y me apretó la mano por segunda vez en menos de cinco horas. Un placer conocerle, inspector Ayala. Me temo que tendremos que improvisar nuestra primera reunión ahora mismo. Inspectora Gauna, intervino el comisario Medina, ¿tiene ya el informe de los técnicos que procesaron el escenario? Así es, dijo Stivaliz, levantándose y distribuyendo tres copias entre los presentes. Resumiré. El asesino o asesinos no han dejado ni una sola huella, ni daptilar, ni palmar, pese a que han intentado encontrar huellas lorfoscópicas con todos los reveladores que se les han ocurrido, dada la superficie oscura y porosa de las piedras de la cripta, desde Cerusa hasta Ninidrina. Tampoco hay rastro de huellas de zapatos. Los cuerpos llevaban muertos apenas un par de horas cuando fueron depositados en la cripta de la catedral. No hay señales de abusos sexuales ni de resistencia por parte de las víctimas. Lo que sí podemos adelantar ya, a falta de las autopsias que se realizarán a lo largo del día de hoy, es que la probable causa de la muerte fue la asfixia provocada por varias picaduras de abeja en la garganta de las víctimas. ¿Abejas? ¿Repitió la subcomisaria? ¿Y cómo llegaron hasta allí? El inspector Ayala y yo encontramos indicios de que ambos habían llevado una cinta adhesiva sobre los labios. Creo que el asesino les introdujo a la fuerza varias abejas en la boca y luego se las tapó con la cinta. Es cierto que olía a petróleo alrededor del rostro de las víctimas. Ese tipo de olor las enfurece, por lo que el asesino buscaba que las abejas les picasen en la garganta y la hinchazón provocada en las membranas mucosas taponase las vías respiratorias y les provocase la muerte, aunque para ello tuvo que taparles también la nariz. Me temo que fue una muerte muy dolorosa. Observé a la subcomisaria. Hizo un gesto de apretar la mandíbula, después disimuló. ¿Qué hay de la identidad de ambos? Preguntó, apartándose un mechón negro del rostro. De eso quería hablarles. Estamos cruzando las descripciones con las denuncias de desapariciones en Vitoria o en la provincia de estos últimos días. Y hasta ayer por la tarde, no había ninguna denuncia de desapariciones recientes, pero el titular del periódico de esta pasada noche está teniendo un efecto llamada que, me permito anticipar, irá a más a lo largo de la mañana y se despejará por la tarde. No comprendo. Hablando en cristiano, subcomisaria, contestó Steve Aliz. Los padres leyeron anoche en el periódico que han aparecido un chico y una chica muertos en la catedral vieja. Esta pasada noche ha sido la víspera del día del blusa. Muchos chavales de veintitantos años todavía no han vuelto de la juerga a sus casas. Son las once de la mañana. Los padres se han puesto histéricos, han llamado a sus móviles y no responden. Es habitual que los chicos o las chicas apaguen los móviles por la noche, o no respondan a sus padres y luego digan que no había cobertura o que se quedaron sin batería. La comisaria de la calle o la Bible está a rebosar en estos momentos de padres apurados que no pueden localizar a sus hijos. Es algo frecuente en estos casos, por desgracia. Cuando se produjo la tragedia del Madrid Arena sucedió lo mismo. Tenemos las líneas del 112 casi colapsadas. Hasta hace cinco minutos, habíamos contabilizado casi 300 llamadas de padres denunciando la desaparición de sus hijos. Pero no podemos cursarlas oficialmente hasta que hayan pasado 24 horas sin que la persona haya aparecido. La inmensa mayoría llaman nerviosos porque sus hijos no han vuelto todavía de marcha y han desayunado con la noticia. A lo largo de la mañana irán volviendo, y muchos de esos padres no van a llamar de nuevo al 112 para informarnos de que sus hijos han vuelto, simplemente estarán tan aliviados que se querrán olvidar del asunto cuanto antes. Lo cual da un margen de horas precioso al asesino o asesinos, pensé en voz alta. No ha sido casualidad que los matase la víspera del día del blusa. Creo que esto es precisamente lo que buscaba. Ir por delante de nosotros, y también creo que buscaba este efecto de psicosis colectiva pos fiesta. Primeras impresiones. Nos tanteó la subcomisaria. Son muy bajos, me adelanté. ¿Cómo? Las dos víctimas. Son muy bajitos los dos. Y nada corpulentos, aclaré. ¿Y eso a dónde nos lleva? Quiso saber la subcomisaria Díaz de Salvatierra, interesada. ¿Por qué lo menciona, Ayala? Porque siempre hablamos de asesino, asumiendo que es un hombre. Pero, de momento, no descartaría a una mujer, al menos si fuese alta o tuviera cierta fuerza. Veo factible que pudiese matarlos uno a uno. Hasta ahora, las víctimas han sido bebés, o niños de 5, 10 y 15 años, y ahora, si nuestras sospechas se confirman, dos jóvenes de 20. No muy altos, no muy fuertes. Sigue siendo posible que tanto un hombre como una mujer lo hayan hecho. Si los asesinatos continúan, será interesante ver la talla y complexión de las próximas víctimas. Próximas víctimas. ¿Repitió la subcomisaria? ¿Tan seguro está de que esto volverá a ocurrir? Oh, vamos. Tenemos que dejar de fingir que este crimen es único, dije, levantándome. Estamos dándole ventaja al responsable. Tenemos que aceptar que estos asesinatos hacen expresa referencia a los que ocurrieron hace 20 años. No tiene sentido comenzar de cero. Se han reanudado. Continuarán. Mi recomendación es que avisemos ya a la población de 25 años con apellido a la vez compuesto. No podemos montar un dispositivo que proteja a 5.000 jóvenes, pero podemos dar indicaciones de seguridad. Que no vayan solos por la calle, que no vuelvan solos de marcha por las noches, siempre acompañados. Que no accedan solos a los portales, que no vayan estos fines de semana solos al monte. No tenemos ni idea de dónde los capta o los secuestra antes de matarlos. Simplemente hay que intentar ponérselo más difícil. Alba se colocó delante de mí con los brazos cruzados. No vamos a hacer eso, se limitó a decir. ¿Qué? Respondí, sin dar crédito. No vamos a alarmar más a la población. Negó con la cabeza, con una tranquilidad que me exasperó. Si publicamos esos consejos de autoprotección, cundirá el pánico en la ciudad y nos va a resultar muy complicado trabajar. No quiero que llegue el caos. El caos ya ha llegado, lo ha montado él, el asesino. Me está diciendo, subcomisaria, que su objetivo ahora mismo, hoy mismo, no es intentar prevenir el próximo más que probable asesinato de un chico y una chica de 25 años. De eso se trataba, de cazarlo antes del siguiente. De eso se trataba. Pero los miré a los tres y vi una extraña expresión en sus ojos, como si yo me hubiera pasado gritando. Tal vez lo hice, no lo recuerdo. Fue entonces cuando entró Pancorbo, uno de nuestros inspectores más antiguos, rascándose la maraña de hilos canos sobre su calva redonda y pulida. Le susurró algo al comisario al oído y nos lanzó una mirada de preocupación antes de cerrar la puerta y desaparecer tan sigilosamente como había entrado. El comisario Medina hizo pinza con los dedos entre aquellas cejas poderosas y apretó los párpados por un momento. ¿Tienen encendidos sus ordenadores? Nos preguntó. Estival y Cillo nos encogimos de hombros, sin comprender. Sí, claro, dijo ella. Pues vayan ahora mismo a sus despachos, salgan de la intranet y apáguenlos. También las conexiones de internet en sus móviles. Esta comisaria está sufriendo un ataque informático. Corrí a mi despacho, cerré todos los documentos donde había escrito mis primeras impresiones acerca del caso de la catedral vieja y me dispuse a salir de mi cuenta de correo electrónico cuando vi un mensaje nuevo sin leer con un remitente que me trajo y él o a las venas. From Heil, o traducido del inglés, desde la cárcel. Sé que la orden de mi superior era no abrir ningún mensaje nuevo, sé que el riesgo era elevado. Sé que... lo abrí. El mensaje era corto y me dejó clavado en el sitio. Kraken. Tú y yo podemos formar un equipo y cazar al asesino. Ven a visitarme hoy mismo. Esto es urgente, y lo sabes. Va a seguir haciéndolo. Con todos mis respetos a tus métodos de investigación, Tassio. 3. Zabaya. 25 de julio, lunes. Kraken. ¿Cómo sabía Tassio Ortiz de Zara temiapodo de adolescente? ¿Cómo un tío que llevaba 20 años entre rejas me había investigado y me había enviado un correo electrónico, si desde la cárcel no tenía acceso a internet? ¿Era él, o era una trampa? Me acerqué con prisas al despacho de Estivaliz y cerré la puerta. Vas a tener que cubrirme y mentir por mí, le solté, a bocajarro. Una vez más, contestó, mientras se recogía la coleta pelirroja. Te escucho. Estivaliz no fallaba nunca. Era fiable y segura como el motor de un viejo Cadillac cubano. Voy a la cárcel de Zabaya, a hablar con la directora de la prisión. Creo que Tassio Ortiz de Zara te ha contactado conmigo, aunque podría ser un imitador. En todo caso, tengo que descartarlo en persona, es la única manera. Quiero empezar a elaborar un perfil del asesino. Si él es el inductor, hay ciertos rasgos que no va a poder disimular. Como veo que los de arriba no tienen tanta prisa como nosotros, no vamos a informar de momento. Oficialmente, estoy contigo toda la mañana tomando declaraciones a las personas relacionadas con la Catedral Vieja. Personal religioso, vedeles, limpieza, arqueólogos y los guías que realizan las visitas. Esta mañana he investigado, la empresa de mantenimiento se llama Alfredo Ruiz, SL. Habla con el gerente, que te proporcione los datos de todos los que tienen las llaves de entrada de la Catedral. Nos vemos a las 3 en punto en el bar Toloño para comer y ponernos al día. Tomé uno de los coches de la unidad, un patrol blanco, y arranqué hacia la M1, rumbo al centro penitenciario de Álava, un inmenso penal donde habían trasladado a Tasio y a todos los presos desde que cerraron la antigua cárcel de Nanclares de la Oca. Tasio había tenido 20 años para rehacer su vida desde dentro de la prisión y reinventarse. Ya no era arqueólogo, y no pensaba volver a ejercer como tal. Ahora era criminólogo y guionista de series negras. La noticia de que había vendido el guión para una serie policiaca por una cifra de 6 ceros a la HXO, la cadena norteamericana famosa por sus series de culto, lo había traído de vuelta a los titulares. Más lucrativo que trabajar para la Diputación Foral de Álava, desde luego. Poco después, recuperado el protagonismo mediático que al parecer tanto le gustaba, había surgido una misteriosa cuenta en Twitter con un extraño nombre de usuario. Arroba Script Tips From Hile. Si llamaba la atención, era porque la foto de perfil era una imagen de Tasio en sus mejores tiempos, poco antes de su detención. Con su pelo rubio oscuro, el rostro rectangular, la sonrisa blanca y amplia, confiada. Un tipo atractivo, un ganador. La cabecera de la cuenta era el Skyline de Vitoria. Las cuatro torres de las iglesias más altas. La Catedral Vieja, San Vicente, San Miguel y San Pedro. Una imagen icónica que se repetía en la ciudad hasta en las pegatinas de los coches. La biografía de la cuenta resultaba inquietante. Solo soy un guionista en el lado equivocado de la realidad. Thru Serial Addict, Fake Serial Kidder. Tasio Ortiz de Zarrate. Algo así como comillas arroba consejos para guiones desde la cárcel. Y un juego de palabras que se podría traducir como auténtico adicto a las series, falso asesino en serie. Solía colgar consejos del tipo. Al espectador le tiene que encantar odiar a tu antagonista. La mejor manera de generar ironía dramática es dejar que en el primer acto el espectador sepa más que el protagonista. O cuando estés construyendo a tu antagonista, ten en cuenta que los villanos no saben que son villanos. Son personajes que se acuestan por la noche con la conciencia limpia, seguros de que hacen lo correcto. La cuenta tenía más de medio millón de seguidores, y desde luego, el que enviaba los 140 caracteres jugaba a ser tasio, pero nadie sabía cómo se las arreglaba para lanzar tweets desde la cárcel. El mundo estaba dividido en cuanto a los sentimientos que generaba su existencia. En general, toda Vitoria le odiaba, pero el resto del planeta y las nuevas generaciones que no vivieron el horror de los cuatro dobles crímenes, fascinados por la leyenda del asesino en serie que vendía sus guiones millonarios, lo idolatraban por cada gota de sabiduría que colgaba en la red. Cuando me acerqué al inmenso parking de la cárcel me descubrí nervioso, tamborileando con mis dedos sobre el volante. Déjate de tonterías, ahora eres un adulto. Repasé el listado de recomendaciones que nos dieron en la Academia de Arcaute para neutralizar ese tipo de personalidades, manipuladoras y egomaníacas. Enseñé mi placa al funcionario de la entrada, un tipo de cara redonda y ojos muy juntos, con la intención de pedir una reunión con la directora del penal e informarle de lo sucedido. Pero el tipo, al ver mi nombre, miró en su listado y me dijo Ve al módulo de comunicaciones. El recluso Tassio Ortiz de Zárate te está esperando en la sala 3. Disimule mi sorpresa y le seguí la corriente. Salí del edificio de entrada y me encaminé hacia donde me habían dicho. Avancé por un corredor verde y entré en la sala 3, pero enseguida comprendí que me había confundido. Al otro lado del cristal de seguridad, además de un funcionario aburrido apostado en la puerta, solo había un recluso con pinta de politóxicómano sentado en una silla de plástico negra. Un esqueleto de mirada ida, ensimismado, esperando la visita de algún familiar. Me di media vuelta y agarré el pomo de la puerta para abrirla. Entonces escuché sus nudillos huesudos golpeando el cristal. Me giré, distraído. El preso me hizo una indicación con el dedo para que cogiera el teléfono de la repisa de acero inoxidable y me sentase en la silla vacía, gemela a la suya. ¿Qué quieres, una papelina? Le pregunté, aunque sabía que mi voz no le llegaría a través del grueso cristal. Descolgué el auricular y me lo acerqué al oído, todavía de pie, con un zapato apuntando a la puerta, dispuesto a irme. Kraken. Susurró una voz grave, lenta, que me taladró el cerebro y llegó como un balazo al área de la memoria. A la estatua en la que me convertí se le olvidó respirar durante unos segundos, el tiempo que se tomó Tasio en alzar sus ojos de loco y clavarlos en los míos. Me costó conjugar la imagen que guardaba del tipo guapo y triunfador con aquel desperdicio humano. Pese a que Tasio había cumplido los 45, el hombre que tenía frente a mí aparentaba muchos años más. Decir que había envejecido mal resultaba demasiado amable, porque aquel Tasio sólo era una burda imitación de un preso de penal americano. Un yonki huesudo con las greñas recogidas en una coleta mal hecha, detrás de las orejas. Un bigote en forma de W invertida, muy de los años 70, tan fuera de lugar que resultaba técrico y cómico a la vez. No, miento, resultaba inquietante. Aquel tipo no estaba bien. Estaba perturbado. Parecía que llevaba 20 años colocándose con caballo o algo peor. ¿Qué te ha hecho la vida, tío? Eso fue lo primero que pensé. Por algún motivo que no alcanzo a comprender, se lo solté así, tal cual, a bocajarro. Como un borracho o un niño, de esos que nunca mienten. ¿Qué te ha hecho la vida, tío? Me escuché decir, como hipnotizado. Apreté los párpados cuando me di cuenta de que era tarde. Vaya manera de empezar. Eso es lo que vamos a tratar de arreglar, Kraken. Lo que me ha hecho la vida. Hablaba deliberadamente lento, con una voz de ultratumba que se me clavaba en el tímpano y lo raspaba. Pensé que aquel hablar arrastrado sería efecto de la heroína, y también pensé que aquella voz, varios tonos más grave de lo que recordaba, era producto de un par de décadas de tabaquismo. Tassio aspiró el humo de un cigarrillo, expulsó el aire con calma, y jugueteó durante un rato con una de las cajetillas de tabaco negro que tenía en su lado de la repisa. Tenía otra cajetilla, aún sin abrir. Y dos ceniceros. Dos. Me invitó a sentarme con un gesto, y nuestros reflejos se superpusieron sobre el cristal de seguridad como un doble holograma. De acuerdo, suspiré por fin. Vayamos al grano. ¿Por qué me has hecho venir? Estoy muy preocupado, dijo, tardando una eternidad. Salgo de permiso en un par de semanas. Si los crímenes continúan, el asesino encontrará la manera de volver a incriminarme. ¿Incriminarte? Estás en prisión, ¿cómo podría alguien incriminarte? No disimules, lo has pensado ya, como toda Victoria a estas horas. Pensáis que soy el inductor. Por eso te he llamado. Si te ayudo a cazarlo, Victoria volverá a aceptarme. ¿Aceptarte? Repetí, incrédulo. ¿Después de haber matado a ocho niños vitorianos? ¿Tienes idea de cómo suenas? Tasha me miró con aquellos ojos de perdido. Se tomó su tiempo, como si no valiese la pena contestarme. Voy a renunciar a tratar de convencerte de que no soy el culpable de los primeros ocho asesinatos. Sé que, por tu parte, ya estoy condenado. Como para el resto de la humanidad. Los primeros años lo intenté, con todas mis fuerzas. Durante el juicio contraté la mejor defensa que pude pagar, pero no fue suficiente. Después, cuando la condena fue firme y me ingresaron en anclares, con los otros reclusos, con los funcionarios. Todos me habíais condenado. Me costó entender que no tenía nada que hacer, que la verdad no le importaba a nadie. Solo los hechos. Había un culpable en la cárcel, y los asesinatos cesaron. Pero yo me obsesioné, necesitaba entender lo que había ocurrido, qué había sucedido para que la gente pasase de pedirme autógrafos a odiarme en el lapso de unas horas. Me matriculé en criminología, estudié perfiles, procedimientos, todos los casos que pude de asesinos en serie. Le tomé gusto a las películas policíacas, a las pocas que tuve acceso desde prisión. Después me hice adicto a las series negras. Comencé a entender que la realidad y la ficción eran hermanas gemelas, una se retroalimenta de la otra. En todas las historias hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Un protagonista, una fuerza antagónica, los aliados, los enemigos, las pruebas. Y un mentor. ¿De qué estoy hablando ahora? ¿Eh, Kraken? ¿De la ficción o de la realidad? Por eso te hiciste guionista. Descubrí que se me da bien desvelar las estructuras de las historias. Son como el andamiaje. Después, solo hay que embellecer el edificio, ¿no te parece? El caso es que voy a salir de permiso antes de 15 días, pero esto pinta muy mal para mí. Y quiero que nos ayudemos mutuamente. ¿Y cómo vas a ayudarme? ¿Vas a resolver este nuevo crimen desde la cárcel? Verás, tengo una ventaja en la que ahora mismo tú no crees. Yo sé que no soy el inductor de este asesino, y yo sé que no fui el asesino hace 20 años, por lo que me voy a centrar en averiguar quién sí ha podido hacerlo. Tú, en cambio, me tienes por el culpable de la primera tanda de asesinatos, y ahora vas a tener que investigar mi círculo para descartarme o no como inductor de los que van a venir. Eso te va a consumir un tiempo precioso, y que, no lo dudes, va a ser aprovechado por el asesino. De acuerdo, Tassio. Juguemos. A ver a dónde nos lleva esto. Pongamos que, contra todo pronóstico, te creo, dije, con el auricular quemándome el oído. Tú no has sido, te tendieron una trampa, tal y como proclamabas en tus primeras declaraciones. Ajá, asintió. Me hizo un gesto elíptico con el cigarro en la mano para que continuase. Dime, ¿crees que los asesinatos de ayer son obra de la misma persona? No he visto las imágenes. Podrías traérmelas. No te pases de listo, Tassio, le corté. De acuerdo. Reculó, echándose hacia atrás en la silla negra de plástico. Veamos, sacaré al arqueólogo de la maleta. Los primeros asesinatos eran una representación de la cronología de Álava. El dolmen de la chabola de la hechicera. Calcolítico, hace cinco mil años. Los bebés eran recién nacidos. Como si fueran las primeras edades del hombre, ¿captas el paralelismo? ¿Se estaba regodeando en su obra? ¿Era tan retorcido aquel cerebro? Sí, Tassio. He tenido veinte años para captarlo. Yo, y todo el país. Entonces ya sabes lo que está por venir. El poblado celtíbero de la olla, mil doscientos antes de Cristo. Niños de cinco años. El valle salado, siglo primero antes de Cristo. Niños de diez años. La muralla medieval, siglo once. Un niño de quince años y una joven de la misma edad. Registré un mínimo gesto de dolor, frunció la comisura del labio hacia abajo, luego se llevó el cigarro a la boca para disimular. Tampoco se me pasó por alto que había cambiado un genérico niños de, por una joven de quince. ¿Habría algo personal en aquel último crimen? Tendría que escarbar a fondo en los informes de los primeros asesinatos. ¿Y qué nos espera, Tassio? ¿Tú lo sabes? ¿Me has hecho venir para iluminarme? Ignoró mi última frase y se acercó con el teléfono hasta tocar el cristal con la frente. Las coordenadas temporales de ayer, si los encontrasteis en la catedral vieja, marcan el siglo doce. De ahí hacia adelante. Lo que os podéis esperar ahora es que los escenarios de los próximos crímenes pasarán por los emblemas de nuestra historia a partir de la edad media. La casa de los anda, las calles gremiales, la pinto, la cuchilla y la antigua judería. Tal vez la casa del cordón. Las víctimas tendrán veinticinco. Después nos iremos a la victoria renacentista. Cuidado con los palacios. Vendaña, Montehermoso, Villasurso. Uf, hay demasiados. ¿Qué vais a hacer, vais a montar un dispositivo de vigilancia? Tuve que reírme ante lo descarado de su pregunta. ¿De verdad crees que voy a compartir esa información contigo? Sería como darte una lista de los deseos. Bucé libre para asesinar a tu antojo en escenarios despejados. Todavía no eres capaz de entender que te estoy ofreciendo mi ayuda, que puedo resultarte valioso, que soy una de las personas que más detalles conoce de los anteriores crímenes porque los desmenuzaron ante mí durante el juicio. Y todavía no sabes que probablemente soy la persona más dispuesta a hablar de todos los que te vas a encontrar en tu investigación. Todavía no lo sabes, pero volverás a esta misma sala para pedirme lo que ahora mismo te estoy ofreciendo. De acuerdo, lo frené con una mano, te repito la premisa. Pongamos que te creo. Dame algo que yo no sepa, una señal de buena voluntad. Algo que no sepas. No sé lo que no sabes, Kraken. Ten los santos cojones de dar un paso al frente y pregunta. Tú lo has querido. ¿Cuál fue la causa de la muerte en los primeros crímenes? Tejo. ¿Tejo? Repetí, sin comprender. Sí, veneno de tejo. ¿Se encogió de hombros? Los pueblos prerrómanos lo usaban para suicidarse. Hay constancia de que los celtas lo utilizaban como veneno desde el tercer milenio antes de Cristo. En estas tierras es uno de esos secretos que no se cuentan en voz alta, pero toda la gente mayor que vive en un pueblo lo sabe. La corteza, las hojas. Todo es venenoso en el tejo excepto el arilo de la semilla. Para los celtas era un árbol sagrado, le atribuían la inmortalidad debido a su longevidad extrema, y cuando el cristianismo llegó a estas tierras, los tejos se continuaron colocando junto a las iglesias y los cementerios. Las antiguas creencias pervivieron. Hasta hoy. Por un momento me pareció ver una chispa del tasio que había conocido, el divulgador que amaba su trabajo, el que lo sabía todo de nuestra historia y nos lo presentaba en paquetitos didácticos. Suena muy arqueológico. Eso dijo el juez, contestó, aplastando el cigarrillo en uno de los teniceros con un gesto de frustración. Durante el juicio nos hicieron visionar uno de los primeros programas que grabé para la televisión autonómica, cuando el share todavía no había explotado. En el yo hablaba precisamente del tejo. Explicaba con profusión de detalles que 50 gramos de hojas de tejo hervidas en agua servirían para matar a un niño o a una persona no muy grande. Ahora entiendes por qué mantengo que el asesino me había investigado antes de comenzar los crímenes y los ejecutó de aquel modo para incriminarme? Lo mismo ocurrió con los eguzquilores. En aquella época lo tomé como símbolo de protección personal y lo incorporaba siempre que tenía ocasión. Solía llevar encima pulseras y colgantes de eguzquilores de plata. Había uno colgado en mi despacho, algo que vieron millones de espectadores a lo largo de varios programas. ¿Quieres que continúe? Nos medimos las miradas, no le contesté. Veinte años atrás la prensa no había hablado de los eguzquilores. Tasio parecía dispuesto a no escatimar detalles conmigo. Pero el suplemento extra de la noche anterior tampoco hablaba de que encontramos tres de esos cardos junto a los cadáveres. No. ¿No me crees? murmuró, como si fuera una antigua letanía. ¿Cómo podrías? Serías el único que lo ha hecho en dos décadas. Después encendió otro cigarro, se lo quedó mirando como si fuera de oro, y al cabo de un rato, recordó que yo estaba allí. Entonces. Si me preguntas por la causa de la muerte y no sabías que era tejo, ¿es porque el asesino ha cambiado de arma homicida? Cuidado, una y... No voy a compartir esa información contigo. Asumió que era un sí. Esto cambia muchas cosas. ¿Qué demonios está buscando ahora? Se preguntó, hablando consigo mismo. Lo fácil sería clavar los crímenes, ejecutarlos exactamente como la otra vez. ¿Por qué variar ahora? Tasio rumiaba en voz alta, persiguiendo con la mirada las figuras de humo, sin prisas, como si yo no estuviese. Lo cual convertía la escena en algo inquietante, porque era como ver a un loco desvariando a través de un pequeño agujero en la pared. Entonces, ¿hay trato? Me preguntó, de repente, girándose hacia mí. ¿Qué trato, Tasio? ¿Qué trato? Yo te ayudo cuando te atasques, te proporcionó todos los detalles del caso antiguo. A cambio, me mantienes informado de lo que ocurra con los nuevos. Quiero ayudarte a resolverlo antes de que el asesino siga matando. Al menos en eso estamos de acuerdo, tuve que reconocer. Pues comienza explicándome por qué sabes que me llaman Kraken, cómo te has metido en mi bandeja de entrada, cómo tienes una cuenta de Twitter y cómo has lanzado un ataque pirata a la comisaría esta mañana. Dime, ¿a quién tienes ahí fuera haciéndote los deberes? ¿Tú piensas que soy gilipollas? Dijo, sonriendo con unos dientes grises y desgastados. Un poco gilipollas sí que eres, si llevas 20 años en la trena y eres inocente, ¿no crees? Entonces se puso rojo de rabia, se levantó de un salto y estampó el cigarro encendido contra el cristal de seguridad, a la altura de mi ojo. No estaba acostumbrado a que nadie le insultara. Largo de aquí. Rugió, con los tendones del cuello tensos. Largo de aquí, o sales de esta cárcel en cajas numeradas. Durante un momento me quedé en blanco, sorprendido ante el ataque de ira de mi antiguo héroe. Después me levanté despacio, vi que un funcionario abría la puerta del recluso, alarmado por el ruido, y me dispuse a abandonar la habitación. Antes de colgar, me mantuvo la mirada, temblándole la barbilla. Apunté mentalmente sus puntos débiles. Soberbia, ataques de ira y por encima de todo, un deseo enfermizo y poco realista de limpiar su nombre en Vitoria. Me sería útil conocerlos cuando tuviese que apretarle. Aunque lo más importante para un perfilador como yo, el motivo por el que había querido hablar cara a cara con él, era comprobar si su perfil cuadraba con el crimen de la catedral vieja. Y un ataque de ira por algo tan nimio no encajaba para nada en un perfil de asesino extremadamente organizado y psicópata como el que teníamos en curso. Aquella respuesta tan violenta era más bien propia de un desorganizado, de un psicótico. No, tío. No te equivoques conmigo. No pienses, ni por un momento, que puedes amenazarme. Ten cuidado, Tassio, le advertí, y me marché de la sala. Pero durante un fugaz segundo, al mirarlo, me dio la impresión de que Tassio estaba desesperado. De que debajo de aquel disfraz de recluso adaptado a la vida del penal, había un pijo aterrado que se había puesto aquella máscara durante veinte años para sobrevivir. Cuatro. El Palacio de Villas Russo. Vitoria, noviembre de 1969. La seguía desde hacía varias calles por el colapsado casco viejo, después de atisbar con sorpresa su figura cuando volvía a su casa tras atender una urgencia. Que hacía una distinguida mujer como ella andando sola al alba, con aquella nevada que había paralizado toda la ciudad. Blanca Díaz de Antoñana, la prometida del poderoso industrial Javier Ortiz de Zárate, el dueño de ferrerías alavesas, avanzaba penosamente por el estrecho camino que habían despejado los barrenderos del ayuntamiento. Su ojo clínico de médico bien entrenado le decía que algo no iba bien. Observó preocupado la leve cojera de la joven, porque Blanca no había acudido a la clínica para que algún colega se la tratase. Un viento gélido le golpeó la mejilla cuando pasó a la altura del cantón de Santa Ana y se subió las solapas de su nuevo abrigo de lana. Hacía poco que lo habían contratado en la clínica Victoria y había gastado gran parte de su sueldo en ropa de médico bien situado. Su mujer, Emilia, se había quejado. Ella quería que ahorrasen para matricular a sus dos hijos en Los Corazonistas. Pero Emilia no comprendía demasiado bien su trabajo, sus nuevas relaciones en la capital. No entendía que si quería dejar de ser un médico de pueblo, tenía que relacionarse con los más influyentes de la ciudad de igual a igual, con los mismos gestos, la misma ropa, las mismas elitistas novias y esposas. Como Blanca. Ocultaba con toda la corrección que podía el nerviosismo que ella le producía cada vez que acudía a su consulta. Al fin y al cabo, un médico era un médico, por encima de su condición de hombre. Pero cuando Blanca abandonaba su consulta, tan educada, tan bella, tan elegante, él siempre se tomaba cinco minutos antes de atender al próximo paciente. Su enfermera, una mujer ya madura que se anticipaba a sus órdenes solo con echar un vistazo desde la puerta de su nuevo despacho, había comprendido desde el principio. Era su silenciosa y discreta cómplice. Ojalá hubiera llegado antes, ojalá se hubieran conocido cuando aún no tenían ataduras, en los bailes del Elefante Blanco, o en el local del Hotel Canciller Ayala, donde los domingos por la tarde la veda se abría y manadas de jóvenes sin anillo de casados desplegaban como podían sus torpes intentos de acercamiento ante las chicas acicaladas que se protegían las unas a las otras, procurando no abandonar el decoro, al otro extremo de la sala. Blanca avanzó por la calle de Santa María, como si tuviera clara su meta, como si aquel tobillo no doliera ni temiera patinar bajo la fina capa de hielo que se había formado bajo la dura nieve. Él apretó el paso, temiendo perderla de vista. Mantuvo la mirada fija en la melena rubia de aquella esbelta mujer hasta que ella hizo algo extraño. Se quedó parada en lo alto de la escalinata del Palacio de Villas Ruso. Unos cincuenta escalones y tres pisos de desnivel la separaban de la plaza del Machete. Él se acercó por detrás, en silencio, sin comprender las intenciones de Blanca. Las escaleras de San Bartolomé estaban despejadas de nieve en el centro. Alguien había barrido y los laterales acumulaban montículos de nieve que llegaban a la altura del antiguo pasamanos de hierro. Ella se giró, lentamente, con los ojos cerrados. Levantó los brazos y los dejó en forma de cruz, pero ya no parecía un ángel. Su rostro hinchado a golpes, el ojo cerrado, el labio partido, la sangre seca en el cuello. Él corrió para evitarlo, Blanca se dejó caer de espaldas, escaleras abajo, como un peso muerto. Pero no pudo, él la sujetó fuerte por la muñeca, en un último segundo en el que resbaló con ella. Rodaron abrazados a lo largo de varios escalones, él frenó con su cuerpo la caída, se detuvieron a los pocos metros. Blanca no comprendía nada, ¿no debería ser más violenta la muerte? ¿No debería doler más? Después se atrevió a abrir el ojo que le quedaba sin golpear y se espantó al ver tan cerca aquel rostro vagamente familiar. Lo reconoció por su cabello pelirrojo, y por su rostro afable. Un hombre educadísimo y de modales tímidos. ¿Doctor Urbina? ¿Gimió, desconcertada? ¿Qué está haciendo usted? ¿Impedir que se despeñe, que pretendía, mujer? ¿Qué pretendía? Gritó, con la voz destemplada. Calma, Álvaro. Ella no debe notarte nervioso. Calma, se recriminó. Ambos se levantaron, incómodos por aquel contacto tan inapropiado entre médico y paciente. Miraron por instinto alrededor, pero acababa de amanecer y nadie en la parte alta de la ciudad había despertado aún. ¿La han asaltado, ha sido víctima de un robo o de una paliza? ¿La han... ¿La han violentado? ¿Puede llevarla a la clínica ahora mismo, urgió él, preocupado. Ni se le ocurra. Contestó Blanca, con un gesto reflejo, sujetándole por el antebrazo. A Álvaro Urbina le llevó unos segundos comprender. Después la miró, horrorizado. ¿No ha sido un asalto, verdad? Esto se lo ha hecho algún conocido. Blanca apartó la mirada, pensando en callar, como siempre había hecho. Pero continuaba alterada por su frustrado intento de acabar allí mismo con todo. Tal vez por eso habló más de lo debido. ¿Conoce a mi prometido, a quien voy a irle con el cuento? Dirán que me lo he ganado, y en parte es cierto, él no sabía lo de mi reputación. Blanca comenzó a subir de nuevo las escaleras, pendiente de la hora. Hablaba más para ella que para el doctor, pero estaba demasiado nerviosa como para frenarse. Álvaro la siguió a poca distancia, pendiente de su cojera. ¿De qué está hablando, Blanca? ¿Usted no lo sabe? Pues prefiero que lo escuche por mí antes de que se lo cuenten otros, contestó ella, deteniéndose. ¿Por qué no? Pensó Blanca, todavía alterada. Parecía un buen hombre y en su consulta de ginecólogo habría escuchado de todo. Cometí un error en mi juventud. Coqueteé con un chico, un chico de pueblo en la verbena de las fiestas de Salvatierra, me dijo que lo acompañase a su casa a por un abrigo. Se echó la capa del norte y hacía frío, pero fui una inocente y lo acompañé a un caserío a las afueras del pueblo. No ocurrió nada inapropiado entre nosotros, yo lo esperé fuera, pero hubo alguien que nos vio volver solo si encontró que nos había visto salir juntos del pajar, el chascarrillo corrió y se enteró mi familia, mi padre, todo el mundo. Nadie me creyó cuando dije que fue un simple paseo. En el fondo, a nadie le importaba si era verdad o no. Les daba igual que yo no hubiera hecho nada. De hecho, pienso que me creían, pero lo que les importaba era la polvareda que se montó, el que la familia y yo quedásemos marcados. Irse con un chico al pajar es el peor error que una chica soltera puede cometer en su vida en estas tierras. Mi padre estaba furioso y fue muy duro conmigo. Me castigaron, nunca he vuelto a ir a ninguna verbena, ni he salido en las fiestas de la Virgen Blanca. Comenzaron a hacer chistes, me llamaban la Virgen Blanca, por el doble sentido, aquí se inventan un apodo por mucho menos. Desde entonces, he llevado sobre mi reputación la duda de si soy virgen o no. Javier no sabía nada de la historia cuando empezó a cortejarme, yo tampoco le dije nada. Asumí que lo sabía, que yo le gustaba de verdad y que no le importaban las habladurías, pero hace un mes se enteró. Llegó a nuestra cita, preguntándome por cuál era la historia de la Virgen Blanca. Dijo que ya era tarde para romper conmigo, que las invitaciones estaban enviadas a los socios y era tarde para retractarse, que el escándalo sería peor para su empresa y su familia. Ya estábamos comprometidos y... Se puso furioso, comenzaron las palizas. Él había sido encantador hasta entonces. Nunca cariñoso, pero sí atento, educado. Pensé que no querría casarse conmigo. En mi fuero interno, lo preferiría, aunque si rompe su compromiso conmigo, sé que ya nunca me voy a casar. Pero... Está aterrada, la interrumpió Álvaro Urbina. Ya había escuchado bastante. Estoy dolorida, no alcanzo a ver nada más que el miedo a que él llegue, se moleste por algo y me dé otra paliza. No se case, dijo él, sin pensarlo. Y se ruborizó hasta las orejas. No solía ser tan directo, pero la bilis le estaba subiendo a la altura del esófago después de escuchar la historia de la Virgen Blanca. No soy nadie sin el apellido de mi familia, quedaré como la tía solterona. Tampoco tengo oficio alguno, pese a que quise estudiar. Se me daban muy bien los libros, pero las monjas insistían en que me sería más útil saber bordar el ajuar. Esta no es la vida que esperaba, dijo Blanca, en plena confesión. Tal vez llevaba demasiado tiempo sin una amiga con quien desahogarse. Todas las que un día tuvo desaparecieron después de aquella última verbena en Salvatierra. ¿Y quién la tiene? Contestó Álvaro, con un gesto sombrío. ¿Usted tampoco, doctor Urbina? Él volvió a subirse las solapas del abrigo, estaba helando, pero por nada del mundo quería irse de aquella calle desierta mientras tuviera a Blanca Díaz de Antoñana tan cerca y tan pendiente de sus palabras. Yo he llegado más lejos que lo que a mis padres se les habría ocurrido imaginar, si es que se hubiesen puesto a ello. He escapado de la pobreza y de la ignorancia, de una vida dedicada al ganado y a las labores del campo. Pero, como todo el mundo, soy esclavo de elecciones que hice, tal vez demasiado joven. Conocía a mi señora desde la cuna, siempre fuimos los más similares en ERA. Éramos compañeros de juegos, no había muchos niños en mi pueblo. Supongo que creí que era mi destino natural. Cuando vine al seminario de Vitoria, con 14 años, todo el mundo nos tenía por novios, dijo, levantando la cabeza y mirando en dirección al robusto edificio donde había pasado varios años. Nos carteábamos, pero cuando decidí irme a acompañar al padre Luis Mar y a las misiones, el padre de Emilia empezó a impacientarse. Yo aún no había visto mundo, creí que volvería de obrero a Vitoria, con el FP acabado. Pero allí se despertó mi vocación médica, tuve que ayudar a un par de partos de urgencia en condiciones de salubridad muy precarias y el padre Luis Mar y comprendió que se me daba demasiado bien como para desperdiciar mi talento en una fábrica. Los curas me pagaron la carrera, mi familia estaba orgullosa y el padre de Emilia también. Un yerno con estudios que se llevase a su hija Vitoria era lo máximo a lo que se podía aspirar. ¿Por qué se casó con Emilia? Por responsabilidad. Álvaro apretó los dientes y le desvió la mirada. Cuando volvió de Ecuador era más hombre, más adulto, y ella seguía siendo casi una analfabeta. Alegre, sin demasiados modales, un poco gritona, demasiado espontánea. Pero ella era así, no había cambiado. Y si hubiese roto con ella, no habría conseguido casarse. Para los del pueblo, dijo al fin, ella era mi novia de siempre, ningún mozo querría ser segundo plato. Me temo que nuestras costumbres marcan con demasiada dureza a una mujer. Yo no quise ser un irresponsable y abandonarla. Emilia no tenía la culpa de que yo hubiese visto más mundo y me hubiera refinado. Es usted un hombre con conciencia. Si tú supieras, cayó Álvaro. No me santifique, Blanca. Guardo muchos pecados de pensamiento y de omisión. Pero no de obra, dijo ella. Pero no de obra. Creo que eso es lo que vale. No, yo creo que lo que vale en estas tierras es ser bueno y además parecerlo. Eso dijo Julio César de su esposa, Pompeya Sila, ¿sabe? La esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo, dijo el doctor. Aquella frase fue como una bocetada de realidad para Blanca. Le recordó por qué estaba allí todo lo que había confesado al doctor Urbina. Tal vez demasiado. Sí, ¿cómo podía haber sido, de nuevo, tan ingenua? Doctor, no quiero que diga nada de lo que acaba de ver y escuchar hoy, no puede contar nada. Me ampara el secreto profesional que usted debe respetar, dijo, casi con dureza. Casi enfadada, tal vez con ella misma más que con su médico. Álvaro dio un paso atrás, contrariado. No hace falta que tema por lo ocurrido hoy, no voy a decir nada ni ponérselo más difícil, mujer. Bastante tiene con lo que tiene. Pero déjeme ayudarla. ¿Ayudarme? No podría usted, es asunto mío. Le ruego no se meta, olvide este incidente y no vuelva a sacar el tema la próxima vez que vaya a su consulta. Permítame su compañía, se atrevió por fin, quisiera ser un amigo para usted, un confidente, un alivio. Alguien que le ayude en su situación. Puede venir a mi consulta a que yo le cure, pese a que no sea mi especialidad. Le prometo discreción. ¿Casados y amigos? Usted no conoce esta ciudad todavía, las habladurías acabarían conmigo, y también con su carrera. No, doctor. No puedo permitírmelo. ¿Negó Blanca con la cabeza? No cuente lo que ha visto, por favor. Y desapareció por la calle hasta bajar por el cantón de las pulmonías, cojeando y con la cabeza agacha, mientras el médico la miraba, temblando de frío y de rabia. Álvaro Urbina venía de llevar a sus hijos y a su esposa a ver las figuras a tamaño natural del Belén del Parque de la Florida. Los últimos días había estado nervioso, Blanca no se había presentado en su consulta y hacía casi un mes del incidente en las escaleras del Palacio de Villasurso. Temía por ella, le habría vuelto a poner la mano encima el bestia de su prometido. Forzó el paseo con los niños y con Emilia, les compró un cucurucho de castañas asadas en un puesto callejero que imitaba el vagón negro de un tren y después de tomar unas banderillas en el dólar, se dirigió a la calle Dato, a la hora en que los socios del Círculo Vitoriano, el club más selecto de la ciudad, salían de pasar la tarde tomando un café y dejándose ver tras las cristaleras del lujoso local. Emilia, una mujer regordeta y morena de mejillas encendidas, no dejaba de parlotear acerca de la compra del día de Navidad. ¿Cochinillo asado o cordero? No acababa de decidirse. Álvaro asentía, distraído, pendiente de los matrimonios que cruzaban el umbral de aquel mundo de cortinas granates y doradas, un universo todavía vetado pero que esperaba conquistar en breve. Se embaró un tanto cuando reconoció al industrial, moreno, grande y de espaldas anchas. Su prometida, Blanca Díaz de Antoñana, salía del club amarrada a su brazo intercambiando discretas sonrisas con otros matrimonios. Llevaba el cabello rubio a la moda, rígido de laca y con una melena trabajada con rulos grandes hasta la barbilla. Álvaro tiró del brazo de Emilia y se acercó a saludar a ambos. No se le escapó un nuevo moratón bajo el ojo, mal disimulado por una capa de maquillaje demasiado artificial. Le dolió por ella, y más le dolió que Blanca no hubiese acudido a su consulta, tal y como él le había rogado que hiciera. Buenas tardes, señorita, dijo, con una leve inclinación de cabeza. Doctor Urbina, qué agradable sorpresa, contestó ella, con esa voz tan comedida. Espero que estén pasando unas felices fiestas con su adorable familia. Así es, sin duda. Así es. La veo en consulta, si es que algún día tiene la necesidad. Ella sonrió bajo la atenta mirada de su futuro marido, que no dejaba de controlar la escena sin molestarse ni intervenir. Se despidieron en silencio y el doctor Urbina pensó y esto ha sido todo, no hay nada más que yo pueda hacer. Pero hubo algo, una mirada, un segundo de más, por parte de Blanca. Una promesa, un volveremos a vernos, una petición de auxilio silencioso. Una complicidad entre ellos que no había cruzado hasta entonces con ninguna mujer, y mucho menos con la suya. El industrial se olvidó pronto de su presencia. No se percató de que la familia del médico no tenía más remedio que seguirlos por la calle abarrotada a menos de un metro y que el doctor y su esposa lo escucharon todo. ¿Lo conoces? Preguntó Javier Ortiz de Zárate a su prometida. Es imposible olvidarse de él, creo que es el único médico pelirrojo en toda Victoria y alrededores. Sí que es llamativo, sí. Él y sus hijos, con ese pelo tan rojo. ¿Es de buena familia? Lo ignoro. Entonces es que no, concluyó, con un matiz de desprecio que no se molestó en ocultar. Ya de noche, a puerta cerrada en el despacho de su piso de la calle Honduras, Álvaro sacó del cajón cerrado con llave la libreta de dibujos anatómicos de la carrera. En las últimas páginas había dibujado el rostro de Blanca, tal y como lo recordaba, y los hematomas y las fracturas que, como médico, intuía que le había causado el arrogante de su prometido. Aquella fecha se le quedaría grabada en la memoria, porque fue esa noche la que se decidió. Y aquel pensamiento, contra todo pronóstico, lo calmó. Se acostó en su lado de la cama, procurando no tocar el cuerpo caliente de Emilia, y supo que por fin iba a conseguir dormirse. Durante un buen rato, antes de abandonarse por los senderos del sueño, se recreó repitiendo una ida otra vez, como si fuese una invocación, las palabras que le reconfortaban. Voy a matar a Javier Ortiz de Zárate. 5. La Casa del Cordón. 25 de Julio, lunes. Pude llegar puntual al bar donde había quedado con Estíbaliz. Julio nos castigaba con un sol que caía a plomo sobre las calles recién barridas después de la marea de vasos de plástico rotos que los festejos de la noche habían dejado atrás. Los servicios meteorológicos pronosticaban una ola de calor para las próximas semanas, aunque en Vitoria las altas temperaturas nunca duraban demasiados días seguidos. Enfile la cuesta de San Francisco, bajo los arquillos, que aquel día se llenaba de vendedores de ristras de ajo, que dejaban el aire trufado de un persistente olor a azufre y la acera cubierta de un mar de pieles blancas y secas. Cientos de jubilados con sus camisas de cuadros y sus boinas volvían satisfechos a sus casas con una larga ristra colgando de cada hombro. Así había sido desde siempre, y así lo recordaba desde que era pequeño y el abuelo nos acercaba a Vitoria al día de Santiago para hacer acopio anual de ajos. Enseguida traspasé el umbral de la puerta de cristal del Toloño. Era un local de techos negros, con los pinchos escritos en tiza blanca sobre las paredes de pizarra. Muy popular, pero tranquilo. A mí me calmaba, era como un pequeño reducto de paz en el que solía recabar antes de llegar a casa. A veces me dejaba caer por allí, comía y volvía a mi piso con el estómago templado y el plan culinario del día resuelto. Estivaliz me esperaba sentada sobre una blanqueta frente a la sinubosa barra de madera clara. He pedido por ti, se adelantó. Irlandés de hongos, nido de vieiras con gulas, y changurro al horno. Con mostito. Nos sentamos de pie. Sentados y alejados, mejor que nadie escuche lo que tenemos que hablar. Finalmente nos decidimos por la mesa más solitaria del local, en la esquina del fondo. Este devoró un bric de frutos del mar, mientras yo rebañaba con la cuchara la mousse del irlandés de hongos. ¿Qué hay del ataque informático? Quise saber. Remitió en un par de horas, pero aún no han localizado la procedencia. Ya puedes volver a activar internet en tu móvil. Y tienes que dar parte del mensaje que te ha enviado Tassio Ortiz de Zarate y que localicen la IP. Yo no he dicho nada aún, pero es mejor que te adelantes. Los de informática están trasteando en nuestros ordenadores. Tienen que enterarse por ti. Lo sé, lo sé. Suspiré, mientras toqueteaba el móvil. Tenía 24 avisos de distintos contactos en el WhatsApp. Intenté abstraerme de la urgencia con la que todos ellos me requerían. A la nueva subcomisaria no le va a gustar nada que me fuera a visitar o a la cárcel sin haberselo comentado antes. Dale un respiro, es su primer día. Yo también tendría miedo a equivocarme. No, si por su falta de reacción pueden morir dos personas más, insistí. En ese momento, las melodías de nuestros móviles se cruzaron. Esti fue más rápida y contestó primero. Mientras recibía la noticia, me clavó sus ojillos marrones y me miró con una expresión extraña. Eres un maldito brujo, me dijo, con la cara pálida, en cuanto colgó. ¿De qué hablas? Han aparecido otros dos cuerpos aquí al lado, en la casa del cordón. Cuando escuché su última frase, el bocado de gulas que había devorado cayó a plomo en el fondo de mi estómago. Se quedó allí, molestando como una gran gran piedra en un diminuto zapato. ¿Estás bien? Preguntó Stivaliz, preocupada. Sí, contesté por inercia. Quiero decir, no, no estoy bien. Espérame un momento. Me dirigí con cara de póker al aseo, disimulando mis prisas y una vez allí, eché por la borda todos los pinchos. No quería. No quería ir a la inspección ocular, no quería ver de nuevo dos chicos desnudos y muertos, en parte por mi culpa. Me lavé la cara y miré a los ojos al inútil que me miraba desde el espejo. Eres un blando, le dije al kraken que me miraba. No estás haciendo lo suficiente. ¿Quién es el listo ahora? ¿Ese desgraciado o tú? Medio minuto después llegamos al número 24 de la calle Cuchillería. La Casa del Cordón era un edificio de finales del siglo XV, de los tiempos en que los reyes católicos habían expulsado a los judíos. Pero hubo uno de ellos, el acaudalado comerciante de paños Juan Sánchez de Bilbao, que no sólo se convirtió al cristianismo y se quedó en la ciudad, sino que construyó una casa señorial que con el paso de los siglos permaneció intacta y gloriosa, y se ganó su lugar de honor dentro de los edificios más destacados de Vitoria. Le debía su curioso nombre al cordón franciscano que rodeaba uno de los enormes arcos ojivales de la entrada. Era una de las fachadas más fotografiadas por los turistas, pero para mí tenía otros recuerdos más prosaicos. Aquellos cucuruchos de patatas fritas con ketchup, grasientas y ardientes, que se despachaban a las 2 de la madrugada en el Amair, el bar de enfrente. Yo me sentaba en el peldaño de la pequeña puerta entre los dos arcos de la Casa del Cordón, con el cucurucho entre las manos heladas. Después me hice adulto, me interesé por la historia, afición cortesía de Casio, y descubrí que el rico converso, Juan Sánchez de Bilbao, la había ordenado construir con aquellas ridículas proporciones para obligar a los cristianos viejos a inclinarse ante él si querían entrar en su casa a hacer tratos comerciales. Bonita y sutil venganza. No sé por qué, en los momentos más duros, me venían a la cabeza los recuerdos más triviales. No sé por qué. Aquel maldito día nada presentaba su aspecto habitual. Habían acordonado ya la zona con la banda de plástico rojo y blanco. Dos coches alargados de la funeraria lauzúrica esperaban en la parte alta de la calle. Esti y yo saludamos en la entrada a Ruiz, uno de nuestros agentes, y cruzamos la gruesa puerta de madera medieval. ¿La entrada ha sido forzada? Le pregunté. No, la cerradura está intacta, contestó Ruiz, encogiendo los hombros. El edificio pertenecía a la obra social de la caja vital, y nada más entrar se podían ver dos mesas de oficina que franqueaban el primer piso, una curiosa mezcla de cristaleras y maderas pesadas en los techos y en las columnas. El juez Olano bajó las escaleras que llevaban a la sala abaverada, un magnífico salón cuadrado con una cúpula pintada en un azul profundo y pequeñas estrellas talladas entre los gruesos nervios que sujetaban aquel impresionante espacio. ¿Vienen a la inspección ocular? Nos preguntó, con gesto serio. Sí, señor. Acaban de darnos el aviso, contestó mi compañera, cuadrándose. De acuerdo, entonces yo ya he terminado. Tienen a los técnicos haciendo fotos, pueden intercambiar sus impresiones con la forense y hablar con mi secretario para firmar el acta. ¿Qué manera más nefasta de interrumpir una sobremesa? murmuró para sí, disgustado. Estival y Cillo cruzamos la mirada durante un segundo y subimos por las escaleras conteniendo la respiración. En el centro de la sala, rodeados de varios técnicos de la científica y de la doctora Guevara, los dos cuerpos descansaban tendidos, desnudos, de nuevo orientados en el eje noroeste. Tres eguzquilores alrededor de ellos, como un pequeño sistema solar reclamando su importancia en la escena. Por las barbas de Odín. Susurré, impresionado, al oído de Estivaliz. Han matado a un dios nórdico. Porque en efecto, el desnudo masculino que teníamos frente a nosotros parecía recién llegado del Hualaya. Era bastante alto, tremendamente rubio, tenía los ojos claros mirando al cielo estrellado de la bóveda medieval y los brazos saturados de tatuajes tribales. Este chaval se ha gastado la herencia de papá en tattoos, dijo mi compañera. ¿Qué opinas, Unai? Me agaché junto al cuerpo de Zor y repetí mentalmente mi plegaria. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. Me di unos segundos, después observé y contesté. Pese a la parafernalia de Malote, creo que nos encontramos frente a otro niño bien. Lleva el pecho y las piernas depilados, el pubis rasurado. Este no ha roto un plato en su vida. Se cuidaba mucho y eso sale caro. Pero no encaja para nada con la compañera que le ha asignado el asesino. No creo que tuvieran el gusto de conocerse en vida. Parecen opuestos. La chica era más bajita, tenía el pelo castaño corto, casi un peinado monacal. Parecía muy poca cosa, me dio la impresión de que era el tipo de persona que pasaba desapercibida por la vida, lo contrario que el pseudomalote que le acariciaba el rostro con su mano gigantesca. Podían tener 25, podían tener 22, podían tener 27. ¿Qué tenemos, doctora Guevara? Dije, poniéndome al lado de la forense sin dejar de mirar a la pareja tendida a mis pies. Por resumirlo en pocas palabras, doble crimen idéntico al de ayer. Ya le he hecho llegar al correo de su compañera el informe de la autopsia de los otros dos fallecidos. Estos presentan similitudes en todos los detalles. Parece que ambas muertes son también por asfixia provocada por las picaduras de varias abejas en la garganta. Fueron trasladados a esta sala, ya fallecidos, y colocados en esta postura antes de presentarse el rigor mortis. Llevan menos de 3 horas muertos. Me los llevo a realizar las autopsias, tengo curiosidad por ver los resultados del informe toxicológico. Si esta pasada noche salieron de marcha, puede que encontremos alguna droga en su organismo. Al igual que los anteriores, manos y uñas están intactas, aunque he ordenado procesarlas. No parece que se resistieran, pero también tienen una marca en el cuello compatible con un pinchazo de aguja. Por lo demás, no consigo encontrar ninguna señal de violencia en sus cuerpos, salvo el detalle de que les taparon la boca con cinta adhesiva y la arrancaron, posiblemente antes de depositarlos aquí, y una vez que el asesino se aseguró de que estaban bien muertos. Pero tengo un magnífico hallazgo, miren. La doctora Guevara nos tendió una bolsa de plástico transparente con una abeja inmóvil en su interior. Ha perdido el abdomen y los órganos internos, así que fue una de las que provocaron la muerte de la chica. Conozco al director del Museo de la Miel de Murdía, voy a consultar con él un par de detalles. Les enviaré el informe en cuanto lo tenga. También van a procesar los ebusquidores, o carlina a caulis, pero ya lo hemos intentado con los que aparecieron en la cripta de la catedral vieja y va a ser complicado encontrar su procedencia. Es un cardo común y crece en las laderas de las montañas, en los prados, en los pastizales. —¿Pueden haberlos traído de cualquier lado? —dijo, echando un último vistazo a los cuerpos tendidos. —¿Me necesitan para algo más? —Creo que no —contestó Stivaliz. —Pero manténganos informados de cualquier avance que le parezca interesante. —Así lo haré. —Buenas tardes. Salimos de la casa del cordón mientras los operarios de la funeraria entraban para llevarse los cuerpos, y en la calle los curiosos aminoraban el paso con disimulo, sin que ninguno de ellos se atreviera a detenerse, pero lanzando miradas furtivas a todo el operativo que se había montado en la entrada de la cuchillería. Stivaliz se detuvo a hablar con una conocida y nos despedimos con un gesto de te espero abajo. Estaba bajando por la cuesta de San Francisco, todavía animada por los vendedores de ajos que se resistían a abandonar sus puestos para irse a comer, cuando se acercó a saludarme un tipo moreno, bien vestido y de andares tranquilos. Era Mario Santos, mano derecha del director del correo vitoriano y reconozco que uno de los periodistas con quien más afinidad tenía. Nos dimos un apretón de manos, sonreí. Era lo más parecido a tener un amigo periodista. Era discreto y sus crónicas estaban siempre bien escritas. Elegante con la pluma, pero sobre todo elegante de actitud. Jamás sacaba nada de quicio, disimulaba mis salidas de tono cuando podría hacer sangre con ellas y buscar polémica en las ruedas de prensa. Me había demostrado en un par de ocasiones que el off the record sí que existía con él, para mi alivio. A lo largo de los años le había ido tomando a precio, y pese a que tenía unos pocos agostos más que yo, de vez en cuando nos encontrábamos por el centro y tomábamos un café en el pregón o en el cuatro azules para charlar de todo y de nada, era, es decir, del último partido del Vasconía o de las obras del nuevo centro cívico, sin darnos demasiados detalles de nuestras vidas privadas. Era mi hombre de la prensa. ¿Cómo va todo, inspector Ayala? Ya ves, Mario. Ocupados. Y preocupados, imagino. ¿Qué vais a publicar? Con él solía ir al grano, no como con otros periodistas, con los que siempre se imponía un tanteo previo. Era una especie de pacto de caballeros entre nosotros. Tenemos poca información de lo de ayer y nada de lo de hoy. Muchos rumores y muchas llamadas. El director está como loco, presionándome, ya sabes cómo funciona, pero creo que se trata de un asunto muy grave para una ciudad como esta, no quiero publicar nada que no esté contrastado. Ayer fue la víspera de Santiago y hoy han empezado oficialmente las prefiestas. No creo que convenga una psicosis colectiva en unas fechas tan señaladas. Entonces, ¿puedes darme algo a estas horas, o espero un poco? Dame algo de tiempo para reunirme con mis superiores. Te llamo a ti el primero, ¿de acuerdo? Confío en ti. Si te llaman los del diario a la vez, ¿puedes avisarme antes de que se adelanten? Me preguntó, clavándome sus ojillos pardos. Tenía la mirada de la gente inteligente, unos ojos muy juntos que lo inspeccionaban todo con calma. No te imaginas lo mal que ha sentado en la redacción el suplemento extra que publicaron anoche. Lo pensé por un momento, pero era lo mejor. Conforme, cuenta con ello. El diario a la vez solía pecar de amarillismo y sus titulares épicos siempre se pasaban de polemistas. El correo vitoriano llevaba una línea más sobria y rigurosa, la afinidad de nuestro cuerpo hacia la segunda publicación era puro sentido común. Salvo que Lucho, uno de mis amigos de toda la vida y miembro destacado de mi cuadrilla, era el encargado de sucesos del diario a la vez, y no era la primera vez que chocábamos por un conflicto de intereses. Básicamente porque intentaba aprovechar nuestras cenas para conseguir exclusivas en su sección, a costa de que yo tuviese problemas con mis superiores por un tema de filtraciones. Y estaba seguro de que con este caso, él y yo íbamos a tener problemas. No porque fuese un maldito brujo, como afirmaba Esti, sino porque 10 de los 24 mensajes en el WhatsApp eran de Lucho, así que se preveían tormentas con granizo en nuestra relación. Esti Valici y yo llegábamos a comisaría media hora después. Subimos directamente al tercer piso y entramos en el despacho de la subcomisaria. Tuvimos que esperar durante un buen rato mientras despachaba una llamada tras otra, hasta que se apiadó de nosotros y silenció el móvil. Entonces, cuando nos prestó toda su atención, ella y yo nos miramos a los ojos durante un segundo. ¿Has visto lo que tenemos ahora, cuatro cadáveres? ¿Son suficientes para ti? Quise decirle. Pero había muchos temas aún que aclarar entre nosotros, y era mejor empezar desde el principio. Subcomisaria, dije, mientras tomaba asiento, venimos de la escena del nuevo doble crimen en la Casa del Cordón, pero antes tengo que informarle de algo que ha sucedido esta mañana. Cuando iba a apagar el ordenador, durante el ataque informático, alguien que afirmaba ser Tasio Ortiz de Farate me ha enviado un correo electrónico pidiendo una reunión en prisión hoy mismo. He acudido a la cárcel de Zabaya para corroborar que en efecto el mensaje lo había escrito Eli para investigar su posible implicación en este nuevo caso. Básicamente, quería comprobar si el perfil psicológico del recluso coincide con el perfil que estoy elaborando de los crímenes de ayer y de hoy. Le haré un informe completo de la conversación que allí hemos mantenido. Pero le adelanto un resumen. Pese a que no lo ha reconocido expresamente, de alguna manera ha estado detrás del ataque informático, creo que su intención ha sido hacer de pantalla y mantener al equipo de delitos informáticos ocupado para que no podamos rastrear la IP del ordenador desde el que se ha enviado el correo electrónico. Le hablé de toda nuestra conversación, de la multitudinaria cuenta de Twitter que proclamaba ser suya y de su oferta por colaborar conmigo en la resolución de los crímenes. Quiere volver a ser un héroe de nuevo en Vitoria, añadí, así que pretende ayudarnos a atrapar al culpable. Si Tasio fuese el inductor, me interrumpió Stivaliz, si uno de sus seguidores fuera el que ha retomado los asesinatos, puede que el propio Tasio lo haya dispuesto así para tenderle una trampa al autor material de los hechos con la intención de que nosotros lo detengamos. ¿Te refieres a que sería capaz de jugar con sus propios acólitos? Preguntó la subcomisaria. Puede ser, éste se encogió de hombros, para él son meros instrumentos, como las víctimas del crimen. Todas tenían mucho de impersonal, eran puntos sucesivos de una serie. Puede que haya convencido a alguno de sus seguidores, lo bastante manipulable como para que actúe como un imitador. Alguien que también encaje con el perfil de hace 20 años, para que cuando él nos facilite pruebas de quién es ahora, haya alguna que pueda encajar con los crímenes del pasado y se le libere. Sería un héroe por ayudarnos ahora, tal y como él quiere. ¿Y por qué precisamente ahora, si va a poder salir por fin de permiso? Insistió Alba. Porque no sólo quiere recuperar la libertad, intervine. Por encima de todo, no quiere ser un paria, el enemigo público número uno. No quiere ser el asesino múltiple que ha salido porque ha cumplido gran parte de su condena. Quiere que todo vuelva al momento previo a su caída. Quiere regresar a cómo estaban las cosas, y cito textualmente, unas horas antes, de la detención. Quiere tener a Vitoria a sus pies una vez más. La fama, el halago, la posición social. No quiere esconderse cuando salga. Eso encajaría con el hecho de que en dos décadas no ha vendido su piso en la calle Dato, intervino Stivaliz. Lo he comprobado en el registro de la propiedad esta misma mañana. Podría haberlo hecho, si hubiera designado un representante, pero la propiedad continúa a su nombre y no ha habido ningún cambio de titular en 20 años. Eso puede significar que cuando salga de prisión quiere seguir viviendo allí. ¿Alguien se imagina lo que puede ser para él cada vez que baje al portal? Está en pleno centro, es la calle peatonal más transitada de Vitoria. Todo el mundo lo va a mirar, todo el mundo se va a enterar de que ha vuelto. Y él no va a soportar ser el villano en su propia ciudad, dije. Alvarías de Salvatierra se mordió el labio en un gesto de frustración, mientras me escuchaba, y se levantó, molesta. Sabe perfectamente que debería haberme avisado antes, y desde luego, debería haber consultado conmigo la conveniencia de visitar al recluso. Espérenme aquí, voy a dar parte al equipo de delitos informáticos. —Inspector Ayala, su ordenador va a ser monitorizado hasta nueva orden, dijo, mientras se abotonaba la chaqueta azul de su traje entallado y abandonaba el despacho. Se me escapó un largo suspiro cuando la vi marchar. Me quedé durante un par de segundos mirando la puerta cerrada que la subcomisaria había dejado tras de sí. Me obligué a mantenerme operativo, pese a lo frustrado que me sentía. —De acuerdo, Esti. Avancemos. —¿Qué novedades me ibas a contar cuando nos han interrumpido en el toloño? Tengo un listado de todo el personal que tiene llaves de la catedral vieja, pero el director me ha dado un detalle que puede ser interesante. Hace un par de semanas, una de las arqueólogas encargadas de realizar las visitas guiadas para los turistas pidió que le hicieran una copia, porque fue incapaz de encontrar su manojo. Ella afirmaba que no las había extraviado, que es muy cuidadosa y no las pierde de vista durante todo el trayecto. Estaba convencida de que se las habían robado. Ocurrió durante la última visita de la tarde, a las 8 menos cuarto. Para cuando acaba, una hora después, casi se ha hecho de noche. Se me ocurre en muchos lugares a lo largo del recorrido de la catedral donde hay muy poca visibilidad y alguien hábil pudo robarle el manojo de llaves. —¿Tenemos los nombres de los visitantes de aquel día? —Sí, el director me los proporcionó. Pero ten en cuenta que se apunta solo un nombre por cada grupo de personas, y que no se pide el DNI. Si alguien fue a la visita con intención de robar las llaves para luego dejar un par de cadáveres en la catedral, cuenta con que no dio su verdadero nombre. Sería un error de principiante, y no encaja con cómo está ejecutando estos crímenes, de manera tan impecable. —Tendremos que comprobar las identidades, en todo caso, insistí. Hablando de identidades, sabemos ya quiénes son las víctimas de ayer. Hemos tenido el sistema informático inoperativo toda la mañana, una y... No hemos podido adelantar nada. Hay cientos de avisos por comprobar y cruzar con los datos de los dos cadáveres, pero creo que en breve los tendremos. De momento, y para ir adelantando, voy a intentar buscar una base de datos de todos los apicultores de la zona. Aunque hay muchos otros que no se dedican de manera profesional a la apicultura, ni tienen una explotación para vender miel. En el Valle del Gorbea mucha gente tiene panales por afición. Hacer un listado exhaustivo de ellos sería interminable. Mi propio padre tenía unas colmenas en la casa del pueblo, bueno, antes del Alzheimer, murmuró, bajando el tono de voz como si de esa manera el diagnóstico no le doliera tanto. Aunque todavía era muy joven, su padre había ingresado recientemente en la planta especializada de la residencia de Chagorichu, donde atendían casos como el suyo. Imagino que mi hermano mayor se habrá deshecho de las colmenas, continuó, mientras daba vueltas al bolígrafo entre sus dedos de ardilla, a mí siempre me han puesto nerviosa y nunca me acercaba. Lo siento si ayer no fui lo suficientemente rápida cuando aquella abeja salió de la boca del chico. Las abejas detectan la adrenalina que segregamos los humanos en situaciones de estrés. Se sienten atacadas y pican, por eso los apicultores tienen que ser personas tranquilas o con la inteligencia emocional suficiente como para controlar sus nervios cuando se aproximan a ellas. A mí, que soy puro nervio, me costó varias picaduras entender que era mejor no acercarme. En ese momento, la subcomisaria volvió a entrar. Tenía el gesto grave y parecía cansada, pero todos sabíamos que nos quedaba mucha jornada por delante. Bien, los de delitos informáticos ya se están encargando de su ordenador, Inspector Ayala. Y ahora, me gustaría que me resumiesen sus primeras impresiones de estos cuatro asesinatos. A grandes rasgos, existen tres posibilidades, dije, poniéndome de pie. No sé por qué, pero así me expresaba mejor. O tres teorías, si prefiere. La teoría A. Tassio fue el asesino de los anteriores crímenes y ahora es el inductor. Eso supondría que está ejerciendo su influencia sobre alguien que se encuentra fuera de prisión, lo cual encaja con el Tassio que me he encontrado esta mañana. Es un individuo extremadamente inteligente, persuasivo y tiene un alto concepto de sí mismo. Tiene perfil de líder mesiánico. ¿Cuál sería el móvil del crimen? Quiso saber. Quiere cargar el mochuelo a otro, tal y como afirma que hicieron con él. Ahora está en la cárcel y no puede ser el autor material de los crímenes. De acuerdo, suspiró. ¿Cuál es la teoría B? La siguiente más obvia. Que el asesino sea su hermano. Su hermano, Ignacio. Repitió la subcomisaria, incrédula. Eso es imposible, es uno de los nuestros, tiene un historial impecable y... Lo sé, lo sé, la corté. Pero déjeme al menos exponer la teoría, ya que se haya dentro de lo posible. La teoría B sería que Ignacio es y ha sido el asesino tanto hace 20 años como ahora. Y que si ha retomado los crímenes precisamente unas semanas antes de que su gemelo salga a la calle, lo ha hecho para que se le acuse de nuevo a Tasio e impedir que esté libre. No sabemos si Tasio le amenazó con vengarse o con matarlo al salir. Pero es muy llamativo que estos asesinatos se hayan detenido durante dos décadas y ahora la serie se haya reanudado. Por mucho que Ignacio no nos encaje en el perfil de asesino, no podemos obviar lo que nos dice la cronología de los hechos. Pasemos a la teoría C. No quiero escuchar más de este tema, dijo la subcomisaria, cruzando los brazos sobre el pecho. La última opción que nos queda es que sea un imitador sin contacto con Tasio. Un independiente, alguien nuevo que se ha incorporado a la partida de los gemelos, que no tenga nada que ver con ellos. Pero no me cuadra. Lo hiciera quien lo hiciese, los escenarios y toda la parafernalia que los rodea están muy elaborados y han sido ejecutados de manera muy pulcra. Eso no se consigue la primera vez, normalmente los crímenes iniciales son auténticas chapuzas y casi todos los asesinos primerizos cometen errores de bulto. De modo que no es la primera vez que mata, y que yo sepa, no hay crímenes similares, al menos en Alaba. De acuerdo, atajó la subcomisaria. Busquen crímenes de parejas aparecidas desnudas, o fallecidas por picaduras de abejas. Algo que se nos haya pasado, tal vez más torpe y no tan impecable. —Kraken, ¿tú te encargas? —murmuró Stivaliz. —¿Qué es eso de Kraken? Quiso saber Alba Díaz de Salvatierra, interesada. Zaladré a Stivaliz con la mirada. —¿Tú eres Kraken? —insistió, y me dio la impresión de que estaba algo blanca. —Es un mote que me pusieron de adolescente. —¿Por qué, es relevante? —Al parecer, sí que lo es. —A raíz del ataque informático, nos hemos puesto a monitorizar la cuenta de Twitter de la que ha hablado. Creo que Tasio le ha dejado un mensaje. Accedió a su móvil y nos enseñó el último tuit de la cuenta de Tasio, escrito hacía apenas media hora. —El héroe necesita un mentor, alguien con experiencia en recorrer el camino antes. —De ti depende que sea un mentor blanco o oscuro, Kraken. —Hice pinza con los dedos sobre el puente de la nariz. —Aquello no me hacía gracia. —No me hacía nada de gracia. —Dios, qué soberbio, susurré para mí. —Tendremos que volver al penal y hablar con la directora, dijo la subcomisaria. —Hay que averiguar cómo se pone en contacto con el exterior y ordena que se lancen esos tuits. También habrá que determinar si se está incumpliendo la ley o algún mando de la cárcel lo está protegiendo. —Yo me ocupo, interrumpí, se me había ocurrido una forma de avanzar en la investigación, tal vez no muy ortodoxa, pero posiblemente más efectiva que sondear a la directora de la cárcel de Zavalla. —Usted puede ir, pero no quiero que visite a Tasio Ortiz de Zarrate. —¿Cómo? —repetí, sin dar crédito. —Es la única pista sólida que tenemos a estas horas, y me prohíbe hablar con él. —Es peligroso. —¿Peligroso? —Hay un doble cristal de seguridad entre nosotros y funcionarios apostados en la puerta. —¿Qué podría ser menos peligroso que un encuentro con él? —No me refería a su integridad física. —Me refiero a la manipulación mental. —¿Piensa que no estoy preparado para esto, que no soy lo suficientemente bueno como profesional? —Levanté la voz. —Ya me ha oído. —No es algo que vaya a discutir con usted. —Y quiero que antes de que termine la tarde me entregue un informe detallado de su conversación con el recluso. Estivaliz me miró, vi en sus ojos un déjalo, no puedes ganar. —Y tenía razón, estaba atado con una soga que me ahogaba. —No me gustaba nada que limitaran mis movimientos en las investigaciones. —Aquellas absurdas reticencias iban a retrasar nuestro ritmo, y si el asesino seguía matando cada pocas horas, meterme en un despacho aquella tarde sería para él como dejar a un niño sin supervisión en una heladería. —Me senté, frustrado, y esperé a que terminara. —¿Qué más daba ya? —Por último, dijo la subinspectora, tendiéndonos un folio, aquí tienen la nota de prensa oficial que ha redactado nuestro gabinete de comunicación. —Los únicos detalles que trascienden son las edades aproximadas de las víctimas y la hora del hallazgo. —Hemos dado indicaciones de autoprotección, tal y como el inspector allá la sugirió. —No vamos a salirnos de esa nota, no daremos más detalles. —Todos los avances en la investigación serán materia reservada hasta nueva orden. —Bien. —Se lo enviaré a mi hombre de la prensa, dije. —Cualquier novedad, les ruego me informen al minuto. —Pueden irse ya. —Abandoné el despacho de mi nueva jefa con la sensación de que me habían dado una paliza, una paliza que dolía mucho y que me iba a dejar paralizado durante días. —Estivaliz también estaba pensativa. —Yo la conocía, sabía que su cerebro estaría trabajando en aquellos momentos a velocidad inhumana. —Hablando de papeles, Esti. —Deberíamos acceder al informe de los crímenes de hace 20 años. —Tas se me ha dado un dato que quiero comprobar. —Ya había pensado en ello y a eso iba precisamente. —Acompáñame a mi despacho. —Le he pedido a Pancorbo que me lo localice. —¿Por qué a Pancorbo? —Quise saber. Pancorbo era inspector en tráfico, no acababa de ver la relación con el caso. Porque él era el compañero de Ignacio Ortiz de Zárate cuando todo aquel desastre ocurrió. Antes estaba en la División de Investigación Criminal. Se cambió a tráfico justo después del caso del doble crimen de la muralla medieval. Imagino que aquello afectó a todo el mundo. —¿Pancorbo? Repetí. Me costaba ver a aquel investigador gris con alguien tan brillante como Ignacio Ortiz de Zárate. No parecía que formasen una pareja muy compensada. —Sí, Pancorbo, dijo mientras entraba en su despacho. Sobre su mesa de fórmica blanca encontramos una anodina carpeta marrón con un grueso taco de folios dentro. Tanto Stivaliz como yo nos lanzamos sobre el informe y nos pasamos la siguiente media hora enfrascados entre papeles hasta que aparecieron aquellas fotografías. Tal vez no estaba preparado para lo que vi. Quería estarlo. Quería pensar que lo estaba. Pero al ver la foto de los dos recién nacidos, un niño y una niña, desnudos y con las manos apoyadas en las mejillas del otro, con tres pequeños eguzquilores alrededor de sus cabezas cianóticas sobre la hierba crecida del dolmen. Fue como verlos a ellos, los que no llegaron a ser, los que no pude conocer, los que aún tenían mil nombres que no nos dio tiempo a elegir. Tal vez pasó más tiempo del que recuerdo, porque el rostro de Stivaliz estaba de repente muy cerca, a mi lado, mirándome preocupada. Necesitó sus dos manos para levantar la mía, que aplastaba la foto de los bebés muertos. Por lo visto, la tapé y se quedó allí, imantada, incapaz de avanzar o retroceder, como mi vida en aquella recta de los pinos. —¿Estás bien, Kraken? ¿Quieres dejarlo por hoy? —Solo. Solo necesito beber un poco de agua y refrescarme, dije, levantándome de golpe y saliendo del despacho. Al cabo de un rato volví, ya sereno y mentalizado. Sabía que Stivaliz jamás comentaría mis recaídas a nadie. —De acuerdo, concentrémonos en lo que nos cuenta el informe, murmuré, y ella asintió en silencio. Cuando acabé de revisarlos por encima, la miré extrañado. —¿Qué ocurre? —preguntó ella. —Aquí hay algo raro con el informe de una de las últimas víctimas, la niña de 15 años. En el informe de la inspección visual del escenario del crimen se habla de indicios de semen de una posible agresión sexual, o al menos, de un contacto sexual justo antes de la muerte, pendiente de confirmar en la autopsia. —Pero aquí no tenemos informe de la autopsia. —Este me miró, rebuscó entre sus papeles y negó con la cabeza. —Ella tampoco lo tenía. —¿Por qué, precisamente, de los ocho asesinatos, el único informe de la autopsia que falta es el de la niña de 15 años? —Joven, había dicho Tassio, recordé. —Todo aquello era nuevo e inquietante para mí. —No tenía ni idea de que alguno de los crímenes de hacía 20 años tuviera un móvil sexual, la prensa jamás lo mencionó. —Nunca trascendió. —¿Quién, desde dentro, había robado la autopsia para que no se supiera lo que le ocurrió realmente a aquella chica? —Miré a mi compañera, y ella me hizo un gesto elocuente. —Había llegado el momento de conocer en persona a Ignacio Ortiz de Zárate, el íntegro policía que entregó a su hermano. —Ya de madrugada, me calcé una vez más mis zapatillas y recorrí una vitoria serena y despejada, como si la ciudad quisiera mantenerse al margen de los crímenes que estaban ensuciando sus calles. Cambié mi ruta habitual, no tenía ganas de encontrarme con... —¿Qué más daba? —Bajé por la avenida Gasteiz, paralelo o Alcranvía, y di la vuelta a la altura de la calle Basoa. Fue cuando subía por cercas bajas cuando me la encontré. No quería parar. No aquel día, que me sentía tan constreñido por sus órdenes. Apreté el paso y miré hacia otro lado cuando me la crucé junto a la torre de Doña Ochanda. Fue ella quien saludó. —Ismael. —Blanca. Me limité a decir, y continué con mi carrera. Y así quedaron establecidos los parámetros de nuestra doble relación. —Inspectora Yala y subcomisaria Díaz de Salvatierra de Día. Blanca e Ismael de madrugada. —Seis. —Calle Dato, 2. 29 de julio, viernes. ¿Qué tienen en común estas últimas muertes? Ve a lo esencial y saca perfiles de las víctimas, Kraken. Aquel era el tuit con el que desayuné el viernes. La cuenta de Tasio había sumado casi 30.000 seguidores más en pocas horas y Kraken era uno de los trending topics del día. Mi mentor oscuro se resistía a perder su dosis de exposición mediática y tenía la soberbia de intentar guiarme en la investigación. Pero aquel viernes no era Tasio el protagonista, sino su hermano, Ignacio. Fue una pena que dejase el cuerpo poco después de que Tasio ingresara en prisión. Hasta entonces, el mediático había sido su gemelo. Pero fue aquella foto, sacada a traición y publicada en la primera página del diario a la vez hacía 20 años, la que lo convirtió en el héroe que todos admirábamos. Con un gesto serio, Ignacio disimulaba al secarse una lágrima cuando entraban los juzgados a declarar. La mandíbula apretada, reprimiendo el que tal vez fue el peor momento de su vida. Aquella entereza resignada, aquel hombre que fue capaz de ver que su hermano era un asesino en serie y entregarlo, nos conmocionó a todos. ¿Qué policía no se lo ha preguntado nunca? Si la persona que más quieres fuese un asesino, ¿lo entregarías o lo ocultarías? ¿Y si fuese mi abuelo un sádico verdugo de la guerra civil? Durante mi formación en la Academia de Arcaute había estudiado informes de argentinos descendientes de alemanes que descubrían, horrorizados, cómo sus entrañables abuelos eran criminales de guerra nazis. ¿Cómo encajar en tu vida dos percepciones, dos realidades tan divergentes? ¿Puedes volver a abrazarlo, darle un beso afectuoso en la frente, mirarlo a los ojos? ¿Lo delatas? ¿Dejas de tratar, de querer, de amar a alguien que te ha cuidado, que te ha dado tanto amor y afecto durante toda tu vida? Después de aquello, Ignacio condujo una serie de programas de sucesos, tan de moda a finales de los 90. Era un tipo muy riguroso, estaba lejos del amarillismo de otras cadenas, se ganó una buena reputación. Después desapareció de los medios. Dicen que gracias a lo que le había pagado la cadena no necesitaría trabajar el resto de su vida. En Vitoria se le reclamaba para cualquier evento que tuviera que ver con la ciudad. Él solía acudir, siempre correcto, muy metido en su papel. Pero últimamente le había perdido la pista, por eso, cuando Estibaliz me llamó por la mañana para contarme sus intenciones, me apunté sin pensármelo dos veces. Estibaliz y yo llegamos en coche a la avenida Gasteiz y por algún extraño e inusual milagro del destino, pudimos aparcar frente al edificio triangular de los juzgados y nos dirigimos al restaurante Zaldiaran, el único de la capital que contaba con una estrella Michelin. Mi compañera había conseguido el teléfono de Ignacio Ortiz de Zalate, cortesía de Pancorvo, y nos había citado en su piso de la calle dato dos horas después, pero yo era un tipo morbosamente curioso por naturaleza y también por deformación profesional, y renunciar a un evento gastronómico con el mismo Ignacio como imagen era demasiada tentación. Las jornadas del Slow Food Arava comenzaban a las 11 de la mañana, y Estibaliz y yo acudimos vestidos de manera un poco más formal que de costumbre para no desentonar. Esti, con un vestido de cótel tan rojo como su pelo, y yo, con un estrecho traje azul oscuro. Traspasamos el umbral acristalado del templo gastronómico y avanzamos por los pasillos de paredes forradas de malera. La sala de convenciones del restaurante estaba a rebosar. Cientos de flashes de móviles alzados por encima de la altura media de las cabezas lanzaban sus destellos como si fuesen los fuegos artificiales de las fiestas de Donosti. ¿Ves algo? Me preguntó mi compañera, frustrada. Di un par de elegantes corazos de más y dejé que Estibaliz se colocase delante de mí, en un extremo de la sala. Sí, creo que es nuestra estrella en el fotocall, dije, sin estar seguro del todo. Alargué la cabeza y entonces lo vi, posando con gesto resuelto frente a los fotógrafos. Allí sí que estaba el héroe de mi adolescencia, veinte años después. Alguien que había madurado bien, y no el desecho humano de la cárcel. Tasio parecía el abuelo mendigo de su gemelo. En el rostro de Ignacio no había rastro de arrugas, ni bolsas oscuras bajo los ojos. Tenía el pelo bien cortado, con el mismo tono rubio oscuro que recordaba, no las greñas plateadas de su hermano. El cuerpo fibroso y musculado, trabajado, de un deportista bien entrenado. Traje entallado, pantalones slim, caros. Corbata estrecha bien escogida. Zapatos de piel vuelta, ingleses, un gran reloj de marca. El afeitado impoluto, como de antigua barbería. Era difícil no admirarlo. Era difícil también, para una mujer como Estivaliz, no sentirse impresionada. Tal vez sentí un poco de celos que no me correspondían. Ignacio sonreía delante del logo de un caracol y los rótulos del Slow Food Alaba. Junto a él, artísticamente colocados en una mesa, había todo un despliegue de productos gourmet de la zona. Desde mi posición pude ver latas de trufa negra de Alaba, tarros de miel del Gorbea, pequeños sacos de rafía de alubia pinta alavesa y varias botellas de chacolí de la provincia. Ignacio hablaba de todos los productos con el entusiasmo comedido de un curtido comercial de joyas. Lanzaba guiños, salpicaba el discurso con anécdotas para la audiencia, sacó a varios afortunados espectadores de primera fila para invitarlos a probar el chacolí, y accedió, entre bromas elegantes, a hacerse varias fotos con los elegidos, que no dejaban de sonreír embobados frente a aquel despliegue de Charming. Cuando terminaron los flashes, Ignacio miró al reloj, dio las gracias a todos los asistentes con una sonrisa elíptica y se dispuso a abandonar el estrado. Fue entonces cuando le cayó encima la lluvia de preguntas incómodas por parte de la prensa. Ignacio, para Europa Press. ¿Qué opinas sobre los crímenes de la Catedral Vieja y de la Casa del Cordón? ¿Crees que tu hermano ha tenido algo que ver? A todos se nos congeló el gesto, tal vez la periodista fue demasiado directa. Hubo un par de segundos de silencio, pero el rostro de Ignacio no se alteró. Aquella sonrisa auténtica seguía allí, como si nada. Mireya, sabes que no voy a hacer declaraciones acerca del tema. No me corresponde. Ahora, si me perdonáis. Una última pregunta, ¿se adelantó un chaval joven con fuerte acento británico? Para The Sunday Times. Todo el mundo se giró expectante hacia el reportero inglés. Si la prensa europea empezaba a hacer acto de presencia, la presión sobre el caso nos iba a asfixiar a Esti y a mí. Pero a Ignacio no pareció imponerle la aparición de medios internacionales. Insisto, le cortó con un elegante asentimiento de cabeza. No tengo nada que declarar. Estoy fuera de este lamentable asunto. Os agradezco a todos vuestro interés y vuestra presencia en un evento tan significativo para nuestra gastronomía como este. Muy buenos días. Ignacio consiguió por fin bajar del estrado, pero una marabunta lo rodeó, entre alcachofas de radio, cámaras de televisión y público anónimo que insistía en hacerse un selfie con él. Esti, le susurré a mi compañera, interceptalo y dile que vaya al baño de caballeros. Aquí se lo van a comer vivo. Salí de la sala de convenciones del restaurante y pregunté por los aseos. Una vez dentro, esperé varios minutos hasta que Ignacio entró, cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda en la pared al tiempo que cerraba los ojos, levantaba la cabeza hacia el techo y lanzaba un largo suspiro. Soy el inspector Ayala, me presenté, tendiéndole la mano. Habíamos quedado a la una en su casa, pero creo que lo tiene complicado para salir de aquí de una pieza. ¿Ha traído coche? No, he venido andando, contestó, estrechándola con fuerza. Desde el día de Santiago la gente se ha vuelto loca y todo el mundo me para por la calle para soltarme lo primero que le viene a la cabeza, pero no pensé que un evento culinario sería una trampa mortal. Me temo que esto va a ser como hace 20 años. Me he vuelto a quedar sin vida. Mi compañera y yo hemos aparcado el coche a la altura de los juzgados, intervine, obligándome a ser resolutivo. ¿Es un coche patrulla? Lo último que necesito es que me vean entrando en un vehículo policial. Eso desataría más teorías conspiranoicas aún. No, no es un coche patrulla. Entonces el antiguo inspector que un día fue tomó el mando de la situación. Bien, tú eres más alto y más corpulento que yo, y vas de paisano, me dijo. Avisa a tu compañera, que salga antes y tenga el coche preparado frente al restaurante. Cuando salgamos, cúbreme con tu cuerpo y gira la cabeza en dirección opuesta a las cámaras para que no te identifiquen. Vamos a intentar evitar la foto de portada que todos están buscando hoy. Oído. Cinco minutos más tarde al aviso de Stivaliz, nos arriesgamos a traspasar la barrera humana que nos esperaba a la salida del Zaldiaran. Protegí con mi cuerpo el de Ignacio, bregado ya en aquellas servidumbres de la fama, y nos lanzamos dentro del coche en cuanto vimos la puerta trasera abierta para nosotros. —¿Todavía quiere que vayamos a su casa? —preguntó Stivaliz, a modo de saludo, mientras enfilaba hacia el Puente Azul. —Sí, vamos a dejar el coche en el parking de la Catedral Nueva, desde allí iremos a la calle Datoantando. Un buen rato después llegábamos a su portal, el número 2 de la calle Dato. Era de dominio público que los gemelos Ortiz de Fárate habían heredado la fortuna de sus padres y habían vendido al mejor postor ferrerías alavesas una vez que éstos murieron, cuando ellos apenas contaban con 18 años. Ninguno quiso seguir con los negocios de su padre, de hecho, no necesitaban trabajar, pero cada uno de ellos tenía una vocación y la ejercieron. Uno quiso ser policía, otro quiso ser arqueólogo. Ambos fueron los mejores en lo suyo. Los dos se compraron un piso en la calle de más solera de la ciudad, la calle Dato. Al inicio de ésta, casi en la esquina con postas. Uno enfrente del otro. Como si cada uno de ellos quisiera reinar o dominar en uno de los márgenes. El izquierdo, para ti. El derecho, para mí. Ignacio hacia la plaza de la Virgen Blanca, Tassio hacia los fueros. Nadie dudaba por aquel entonces de que se iban a comer el mundo. Subimos hasta la tercera planta en un ascensor reformado e Ignacio nos abrió la puerta blindada de su espacioso piso. Toda la decoración masculina, en tonos grises y ocres, parecía obra de un profesional, aunque enseguida percibí un detalle que me pareció inquietante. Lo registré, lo archivé para más tarde, y me obligué a concentrarme en la ruta del sondeo estratégico que tenía por delante. No me gustaba plantear las entrevistas con testigos o sospechosos como interrogatorios. Por experiencia había aprendido que en una ciudad pequeña como Vitoria, la gente tendía a cerrarse en banda y a acogerse a la puñetera ley del silencio. Por eso me preparaba siempre una ruta de temas que iba desde los menos comprometidos a los más difíciles de abordar. Eran como bollas a las que amarrarme por la travesía hasta llegar al puerto que me interesaba. Repasé mentalmente mi ruta aquel día, los puntos que quería tener claros al salir de la madriguera de Ignacio. Conocidos de aquella época, el tema mediático, la autopsia desaparecida y la puesta en libertad de Tasio. Gracias por recibirnos en su casa. Tú te ame, por Dios, que nos llevamos un par de años. 5. Se me escapó. Él registró el dato con un rápido fruncimiento de cejas. Creo que dedujo que yo conocía a los pormenores de su caso. 5. De acuerdo, repitió, sin dejar de escrutarme. Se produjo un tenso silencio entre los tres, de pie en el inmenso salón cuyos ventanales blancos restaurados daban a la calle dato. ¿Os apetece un crianza? Los de la junta del Slow Food estamos trabajando con una bodega de La Rioja Alavesa que está haciéndolo muy bien en el mercado internacional. Me gustaría que lo probaseis. No, gracias, Ignacio. Sabes que estamos de servicio, contesté. Yo sí lo probaré, se apresuró a decir mi compañera. Taladré a Stivaliz con la mirada. Era tan mala como yo cumpliendo las normas, pero al menos intentábamos disimular en público. Podéis sentaros. Tú en este sillón, tú en el otro, dijo, y nos indicó un par de idénticos sillones orejeros negros de diseño, uno frente al otro, en torno a una elegante mesa baja de salón. Voy a por el vino. Nos dejó solos y se fue a la cocina a buscar la botella. Cuando volvió, sirvió a Stivaliz una copa y se sentó en medio del sofá, como si nos hubiera repartido guardando la simetría de la escena. Fue un gesto extraño, como una obra de teatro con el montaje muy estudiado. Ignacio degustó su vino y dejó la copa en la mesa frente a él, pero se había traído otra copa vacía, que en principio pensé que era para mí, y que no me ofreció. Se entretuvo un rato en colocar las dos copas, la vacía y la llena, frente a él. Objetos pares. En aquel piso todo estaba decorado con objetos pares, como si fuese habitado por dos personas, no por un soltero cotizado. ¿Así que estás también implicado en la dirección del Slow Food? Pregunté con auténtico interés. Tiene que ser apasionante trabajar con productos de kilómetro cero. Desde luego que lo es. Trabajamos sin intermediarios con productores locales. Trufa negra, patata de la montaña a la besa. ¿También con productores de miel? Intervino Stivaliz, en el tono más casual que pudo. Sí, precisamente yo me encargo de ese producto en concreto, comentó, distraído. El de las abejas es un mundo fascinante, ¿no creéis? Sin duda, contestó mi compañera. En el caserío de mis padres siempre teníamos unas cuantas colmenas para uso propio y para ayudar con los ingresos de la agricultura. En la zona del Gorbea casi todo el mundo sabía algo de apicultura por herencia familiar. Ignacio sonrió para sí, como si hubiéramos contado un chiste que sólo él entendía. Dejó su copa, ahora vacía, junto a su doble, se levantó y quedó apostado junto a uno de los ventanales, mirando enfrente con la cabeza apoyada en el marco blanco de madera. Si os parece, vamos a dejarnos de rodeos. Hacedme las preguntas que habéis venido a hacer. No tengo ninguna intención de obstruir la investigación. Suspiré aliviado, aquello ahorraba unas cuantas boyas. Te agradecemos que seas tan directo, Ignacio. Uno puede dejar de ser policía, pero en su cerebro quedan los esquemas mentales que nos enseñaron en la academia, dijo, casi para sí, sin dejar de escrutar la fachada que tenía enfrente. Con los cuatro asesinatos que tenéis delante y los antecedentes de hace 20 años, a estas horas seguro que tenéis acumulada una montaña de cuestiones sin resolver. Comencemos entonces, dije. Me gustaría preguntarte acerca del asunto mediático. Verás, no se puede negar que los primeros crímenes dieron al programa de Pasio una popularidad tremenda. Por lo que sé, su programa de arqueología pasaba desapercibido en la parrilla de la televisión autonómica. Pero cuando comenzó a elaborar teorías acerca del trasfondo histórico de cada asesinato, se convirtió en una estrella. ¿Quién estaba al frente cuando tu hermano? Mi gemelo, me corrigió Ignacio, como un automata, como si fuese una falta de consideración. De acuerdo, tu gemelo. Te preguntaba por quién dirigía el programa cuando tu gemelo firmó por la televisión nacional. No tuvo que hacerle ninguna gracia haber apostado por él y que se le fuera a la cadena nacional cuando el Cher le hizo de oro. ¿Intentas encontrar un móvil? De momento, intento hacerme a la idea de todos los actores que estaban alrededor de aquella obra. ¿Puedes darme un nombre? Inés Ochoa, murmuró. Era Inés Ochoa quien movía los hilos en la cadena. ¿La conocías? Antes de que lo averigües por tus propios medios, prefiero darte mi versión de los hechos. Inés Ochoa era y sigue siendo la directora de programación del canal autonómico. Y voy a adelantarme a la próxima pregunta. Sí, fue ella quien me propuso los programas de sucesos que grabé después de detener a mi gemelo. Al principio rechacé su oferta, no quería saber nada del tema. Tenía claro que me lloverían las críticas en Vitoria, la detención de mi gemelo estaba demasiado reciente. Pero ella insistía en que era la mejor manera de explicar lo sucedido, que los periódicos, al fin y al cabo, iban a escribir lo que les pareciera más conveniente. Pensé que si yo decidía los contenidos, podría hacer algo digno. ¿Te arrepientes? Preguntó Stivaliz. Cada día, murmuró, con gesto derrotado. ¿Entonces a Inés Ochoa le beneficiaron los asesinatos? En un principio, con mi gemelo, por supuesto que sí. Después la tortilla dio la vuelta y se quedó sin su estrella, luego la cambió por mí. Un gemelo por otro. El villano por el héroe. El Sherry y el frenesí con que entraron los anunciantes le compensaron lo que me pagó. Deduzco que no tienes muy buen recuerdo de ella, le tanteé. No tengo un buen recuerdo de nada de lo que pasó en aquella época, contestó, evasivo. ¿Sabes dónde la podemos encontrar? Insistí. Esa pregunta es innecesaria, replicó, algo cansado. Eres un investigador en activo, en dos minutos puedes averiguar sus datos de contacto sin mi ayuda. Si lo que quieres en realidad es saber si hoy día seguimos en contacto, la respuesta es no. Pregunta en la cadena por la dama de piedra. Pero ten cuidado, es una de esas personas que siempre caen de pie, como los gatos. Y no le des recuerdos de mi parte. Interesante, cuando menos. Veo que en 20 años han cambiado muchas cosas, dije. Lo que nos ahorraría mucho tiempo y nos sería de gran ayuda por tu parte, sería un listado de los amigos que tenía Istasio y tú en aquella época. Amigos comunes y amigos de cada uno de vosotros. Colegas de profesión, familiares. Puedes pasarme un listado de unos. 15, pongamos. ¿Queréis revisar el caso? No vamos a fingir que las claves para resolver estos nuevos crímenes están en el caso antiguo. Eso lo tienes claro tú también. Me gustaría que me pasases un número manejable para que los podamos entrevistar. Asintió, con la mirada perdida, pensativo. El brillo de su personalidad se había ido hacía un buen rato. Desde el momento en que cruzó la puerta de su refugio. Me parece correcto, concedió por fin. Hoy mismo os facilito esa lista, yo estaría dando los mismos pasos que vosotros. ¿Algo más? Hemos tenido acceso al informe de los primeros casos. Falta la autopsia de la chica de 15 años, intervino Stivaliz. Ignacio se encogió de hombros, no parecía demasiado interesado. Preguntad a Pancorbo. Yo puedo aseguraros que cuando dejé el cuerpo, todos los informes y las autopsias estaban en su carpeta correspondiente. Y desde luego, no faltaba nada. ¿Desconfías de Pancorbo? Quiso saber mi compañera. No, no, se apresuró a contestar, con una sonrisa que me supo a ensayada. No lo decía en el sentido de que crea que Pancorbo ha sido quien ha hecho desaparecer la autopsia de esa joven. Y no os dejéis engañar porque sea un tipo callado y de aspecto anodino. Es mucho más brillante de lo que parece, pero hay que pasar muchas horas haciendo seguimientos con él para que permita verlo. Me refería a que yo llevo casi 20 años sin pisar los despachos. Habrá habido mil cambios de ubicación, imagino. Él llevó el caso conmigo, fue una ayuda imprescindible para resolverlo. Es la única persona que se me ocurre capaz de daros una pista de en qué momento pudo haberse traspapelado. No le das demasiada importancia a esa autopsia en concreto, ¿no crees que su desaparición puede haber sido intencionada? ¿Que alguien del cuerpo puede querer que no se sepa lo que pasó con la chica? Fue una serie de ocho asesinatos, murmuró, como en una letanía, como si lo hubiera repetido cien veces en el pasado, sucedió hace 20 años. Disculpad si he intentado olvidar los detalles durante este tiempo, y más con las circunstancias que rodearon el caso. No soporto esta sensación de Dejavi. Pero ese cuerpo presentaba de entrada un dato discordante. No puedes haberlo olvidado. ¿Tu hermano conocía a la chica? No, que yo supiera. ¿Conocía a alguno de los niños que asesinó? No, que yo supiera. ¿Alguna de las familias de los asesinados? Negó con la cabeza. No, que tú supieras, se adelantó Stivaliz. Fueron asesinatos rituales. No busquéis más allá. Yo también investigué las posibles conexiones entre las víctimas y... Me llevó un tiempo precioso que hubiera servido para evitar las últimas muertes, pronunció las dos últimas palabras como quien come un limón, como si escocieran, Fueron asesinatos rituales. Los eguzquilores, el veneno ancestral, los cuerpos orientados en el eje noroeste, como han hecho los paganos desde la prehistoria. Por fin estábamos acercándonos al vórtice del caso. ¿Te encajó que fuera tu geom? ¿Tu gemelo? Ignacio hizo pinza con los dedos en el puente de la nariz, como si tuviera una tremenda migraña. Tasio pasó por un período oscuro, cuando preparaba la tesis de la carrera. Se empeñó en estudiar los sucesos de Zugarramurti. Ya sabéis, los autos de Fede Logroño de 1610 en los que condenaron por brujería a once vecinos con penas de hoguera. Durante aquellos años que estudió en Navarra se juntaba mucho con un colega, no recuerdo ahora el nombre, pero era un chaval bastante más joven y muy radical, le gustaban esos temas raros. Paganismo, ocultismo, sincretismo. Todos los sismos, oscuros que se os ocurran. Se llevaban unos cuantos años, su amistad me chocó mucho al principio, hasta que Tasio me contó cómo lo había conocido. Nos miró de reojo, sopesando si darnos más datos o callar. Le animé con la mirada, y por suerte prosiguió. Tasio de vez en cuando consumía marihuana y demás sustancias ilegales. A mí no me hacía gracia, yo he sido siempre más de respetar las normas, pero nunca le censuré. Prefería que siguiese confiando en mí y saber siempre en qué líos andaba metido. Coincidió con aquella etapa en que le dio por experimentar, el chico era su camello habitual, de los que vendían costo en ciertos bares de Kuchi. Se cayeron bien, pese a que él era apenas un adolescente y Tasio estaba terminando ya sus estudios. Guardó silencio, como si le costase desnudar aquel recuerdo. Continúa, por favor, le alenté, temiendo que callara. Nos estabas contando que su amigo era muy radical con los temas paganos. Así era. Un fin de semana se fueron a la cueva de aquelarre en Lecea, o son fin en Lecea, como queráis. La cueva del aquelarre, o la cueva de la bruja. Los del pueblo no se ponen de acuerdo con el nombre. Querían escenificar el ritual de un aquelarre basándose en descripciones de textos que estaban estudiando en la universidad, básicamente las declaraciones originales de los testigos del proceso del siglo XVII. Llevaban todo tipo de paracernalia pagana. Brebajes, tinturas naturales para grabarse símbolos. También llevaban eguzquilores, no sólo para darle un uso protector, sino porque su raíz, con agua destilada, tiene supuestas propiedades afrodisíacas. Fueron con dos chicas con las que andaban en aquellos momentos, yo me descolgué del plan. Aquel chaval no me gustaba nada, era muy extremo y andaba metido en ambientes que... Ya me entendéis. Por mi trabajo en la policía éramos enemigos naturales. No sé lo que les ocurrió en la cueva aquel fin de semana, pero sé que implicó consumo de drogas. Tasio vino muy alterado, más bien diría aterrado. Pupilas dilatadas, los miembros algo rígidos, tuvo bradicardia y palpitaciones, su corazón parecía una montaña rusa. No me separé de él durante una semana. Quise interrogar a su amigo, pero Tasio me lo impidió. No quiso contarme nada, aunque algo grave sucedió, porque no volvieron a tratarse. No sé si esto responde a tu pregunta. Uno nunca quiere ver lo que tiene delante hasta que te arrolla. Y ahora llegaba la pregunta más difícil. ¿Cómo llevas que vaya a salir de la cárcel? ¿Os habéis tratado en 20 años, alguna comunicación? Dije, y me costó mantener el tono neutro mientras pronunciaba aquellas palabras. Negó con la cabeza y me miró con un gesto triste, como si le hablase a un crío de primaria. Lo entregué, ¿cómo crees que se lo tomó? Guardé silencio deliberadamente. Quería que siguiera hablando de aquello. No lo entiendes, continuó por fin. He conocido dos vidas. Una, como hermano gemelo de mi otra mitad. Otra, como hijo único. Aquella fecha nos partió en dos a todos. De acuerdo, ahora es cuando emerge el Ignacio que quería ver, no el envoltorio que querías mostrarnos, pensé. Si es que sale de permiso en breve, tal y como está programado, os volveréis a ver, retomaréis el contacto. Eso es algo entre mi gemelo y yo. Se volvió hacia nosotros y se quedó de pie, ya no ocultaba su malestar. No quiero ser brusco o maleducado, pero tenéis que respetar mi intimidad. No soy muy dado a hablar de mis cosas, y este es el asunto más duro de mi vida. Esta semana todo el mundo se ha vuelto loco, nadie habla de otra cosa en los bares, no sé si quiero pasar por esto de nuevo. Es terriblemente incómodo. Tengo varios compromisos en las fiestas de la blanca. Cenas con amigos y patrocinadores de las marcas que represento, corridas de toros, rejoneo. Tengo entradas ya compradas desde hace meses, pero después puede que me vaya fuera, a la casa de pueblo que tengo en la guardia, y pase allí el verano hasta que todo se calme. Y ahora es cuando nos indicas amablemente la dirección de la puerta de salida, me adelanté. Eso es. Gracias por ahorrarme la escena en la que me pongo digno. Cortesía del cuerpo, dije, levantándome y tendiéndole mi tarjeta. ¿Puedes enviarme ese listado a mi dirección de e-mail? Contaba con que los informáticos hubiesen puesto ya mi ordenadora salvo y Tassio no pudiera acceder de nuevo al contenido de mis mensajes. En un par de horas lo tienes, sabéis que voy a colaborar en lo que me pidáis, dijo, una vez más. Como si tuviera que quedarnos claro que él estaba en el lado blanco del asunto. Esti y yo caminábamos por la calle dato en una mañana tan calurosa, que nos sobraban los trajes y los vestidos, y desde luego, a Estivaliz le sobraban los tacones. Tenía un gesto mientras andaba que me hacía intuir que estaba a punto de lanzarlos a la estatua del caminante, un muchachote de tres metros de bronce que se había convertido en el icono y en el souvenir más querido de la ciudad. Entra conmigo, le pedí, frente a la confitería Goya. Necesito algo de azúcar para pensar mejor. Nos adentramos en uno de los locales de la pastelería con más antigüedad de Vitoria, la que había convertido en famosos sus vasquitos y mesquitas, bombones de chocolate cuadrados que se fabricaban desde 1886 y que la gula de nuestros abuelos había mantenido en el top de ventas de los dulces del norte desde entonces. Medio kilo de pastas de té. Pero, por favor, ponmelas todas de mermelada, le pedí a la dependienta, una mujer de mediana edad y pelo granate que ignoró mi súplica una vez más y me incluyó en la caja de cartón las variedades que consideró oportunas, como siempre hacía. Salí de la tienda resignado con mi caja de pastas y nos metimos por la calle San Prudencio en dirección al parking de la Catedral Nueva para recoger el coche. Pasamos por delante de la óptica Fernández de Betoño y esperamos a que no hubiera demasiada gente alrededor para que nadie escuchase nuestra conversación. ¿Por qué 15, Kraken? ¿Soltó Steve Aliza a Bocajarro? ¿Por qué le has pedido un listado de 15 amigos? Nadie tiene 15 amigos íntimos, alguno de los que se cuelen en esa lista no lo será tanto. Empezaré por los últimos nombres de la lista, los que más tendrá que pensar. Descarto directamente entrevistarme con los primeros, solo van a hablar bien de él. Veamos si todos cierran filas en torno a Ignacio o encontramos alguna grieta en el paraíso. ¿Y qué opinas de lo que hemos visto ahí, Unai? Preguntó. Desde el punto de vista de un experto en perfiles. ¿Qué narices hemos visto ahí dentro? Suspiré y ordené un poco los indicios en los que me había fijado. No era sencillo, tenía delante a una psique complicada y a eso se le unía un pasado con un trauma personal importante. Pienso que Ignacio tiene una especie de personalidad desdoblada. En público, en la calle. Brilla. No puedes dejar de mirarle, es puro carisma. Esa sonrisa tan abierta. Se puede fingir. Pero en privado, en su casa. Es como si estuviera hueco por dentro. Se vuelve gris, no sonríe, ni siquiera se molesta en fingir una sonrisa social. Incluso la voz le baja medio tono, ¿te has dado cuenta? Como si tuviera más edad de la que aparenta. Hay varios gestos que he detectado que casi parecen patológicos, como su obsesión por el 2. ¿Te has fijado en que todo en esa casa es simétrico? La distribución de las habitaciones a ambos lados del pasillo, los sofás, las mesas, los adornos. Todos los cuadros pertenecen a series de 2. Como si fuera la mitad de un todo y estuviera esperando a que su gemelo volviera para ocupar la parte del espacio que le pertenece. Ignacio dejaba de mirar por la ventana, como un gesto muleta. Como un tico un apoyo psicológico, o una pequeña evasión cuando nosotros le apretábamos. Pero no miraba en cualquier dirección, miraba al portal de enfrente, ¿sabes qué hay ahí? Antes estaba el banco de Santander, ahora está el banco de Vitoria. No, Esti. Me refiero a lo que está al lado del banco de Santander. El portal de su hermano, perdón, gemelo, dijo con ironía. Así es. Es como si estuviera pendiente de verlo llegar, parecía una vigilancia en toda regla. ¿Cuáles son tus impresiones? Pregunté, mientras cruzábamos los jardines traseros de la Catedral y Nueva. Que estos dos están más tocados por lo que pasó hace 20 años de lo que quieren hacernos ver. La pregunta del millón de euros es, ¿lo bastante tocados como para seguir con el juego? No lo sé, Estivaliz. Te diría que veo al tasio de hoy día capaz de todo, y desde luego, de vengarse de su hermano y querer verlo entre rejas. Es un tipo mucho más extraño que la versión dorada de los gemelos que acabas de ver. Estivaliz se detuvo por fin junto a la estatua del cocodrilo con manos humanas de los estanques traseros de la Catedral y Nueva. Miró hacia ambos lados, se quitó los tacones y se sentó en la repisa del pequeño estanque. ¿Estás bien? Sé que estás cansada, pero... ¿Hay algo más? Se acerca el fin de semana, me voy a quedar en Vitoria con Iker. Debería ir a visitar a mi padre a Chagorichu. Eso me pone un poco tensa. ¿Lo tienes todo controlado? Tante... Lo tengo todo controlado, Kraken. Lo tienes tú. Me preocupa que te afecte ver tanto cadáver de niños muertos. Siempre es duro. Suspiré, soltándome la corbata y sentándome junto a ella. Sabíamos que íbamos a ver escenas desagradables, nos metimos en investigación criminal. Deberíamos tener más sangre fría a estas alturas, y a nuestros fantasmas controlados en la mazmorra. Esti, ¿crees que tú y yo estamos preparados para este caso? ¿Crees que no nos va a pasar por encima y arrollar? Yo cuidaré de ti, tú cuidarás de mí. Juntos somos dos máquinas. Solo necesitamos centrarnos y mantener encerrados los esqueletos de nuestros armarios. Guardé silencio. Éramos débiles, éramos dos bancos cojos que se apoyaban el uno en el otro para no caer. Estiva Lizman tenía que había superado sus adicciones, y yo confiaba en mi compañera, pero aún no había digerido el diagnóstico de Alzheimer de su padre, su rápido deterioro y su reciente internamiento. Digamos que estábamos en alerta naranja. Cambiando de tema y recapitulando, dijo mientras se levantaba y echaba a andar hacia la entrada del parking con los tacones en la mano. ¿Qué tenemos ahora que no teníamos esta mañana? Suspiré y me obligué a centrarme de nuevo en los dobles crímenes. Dos nuevos personajes a los que me va a encantar hacer una visita en cuanto los localicemos. Inés Ochoa, la dama de piedra, y el misterioso compañero de rituales de Tasio. En segundo lugar, una conexión de Ignacio con el arma del crimen. Las abejas. Si tiene trato con muchos apicultores y conoce ese mundo, es factible que él haya sabido cómo meterlas en un recipiente y enfadarlas con un olor que las vuelva agresivas. Pero no podemos olvidar que el detalle de las abejas no ha trascendido a la prensa todavía. Y por último, también tenemos una mentira. La de que no recuerda qué ocurrió con el semen que había en la chica. Ha disimulado muy bien su indiferencia cuando le he sacado el tema de la autopsia. O lleva 20 años preparando la respuesta. Hay que investigar a los gemelos. Su familia, su pasado, su entorno, dije, pensativo, mientras pagaba el ticket del parking. Nadie lo hizo antes precisamente porque Ignacio atrapó por sorpresa a Tasio y de ese modo cerró el caso. Entonces tenemos mucho trabajo por delante. Vas a ir a Villaverde mañana. Si no hay avisos y nadie me reclama, esa es mi intención. No me gusta dejar tanto tiempo solo al abuelo, ya lo sabes. Pero si crees que tengo que estar en Vitoria este fin de semana, dímelo. Estaré los dos días con Iker. Hay mil detalles que cerrar con la puñetera boda, amén de la visita bajón a mi padre. Estaré ocupada. No voy a tener tiempo de darle vueltas a nada. De acuerdo, aléjate de tus fantasmas. Aléjate tú de los tuyos. Siempre lo hago. Siempre lo hago, Esti. Es lo que me mantiene caminando entre los vivos. Planteate la estructura como si el asesino nos quisiera contar una historia, ¿qué hay detrás de los ritos de estos nuevos crímenes? Kraken. 30 de julio, sábado. Al día siguiente partí de madrugada hacia Villaverde, el diminuto pueblo de 17 habitantes donde mis abuelos nos habían criado a Germán y a mí cuando mis padres faltaron, hacía ya unas cuantas vidas. Me gustaba conducir a primera hora en dirección sur, cruzar el puerto de Vitoria, y frenar en el alledo de las curvas de Bajauri después de ignorar la recta de los pinos, donde una vez me cambió la vida. Villaverde estaba a 40 kilómetros de Vitoria, en la cuadrilla de la montaña alavesa, frente a la sierra de Cantabria, o la sierra de Toloño, como se le había dado en llamar últimamente. Los nativos no nos poníamos de acuerdo con los que publicaban los mapas de Álava en la diputación foral. Me acostumbré a crecer mirando la pared de hallas, robles y avellanos que tenía frente a mí cuando me asomaba al robusto portalón de madera de la casa de tres siglos de mis abuelos. Uno de esos caserones de paredes de piedras de un metro de espesor donde el frío glaciar de los inviernos se quedaba fuera, ajeno al fuego de nuestra cocínica baja. Aparqué debajo del balcón que el abuelo se empeñaba en mantener florido con macetas de begonias rojas, pese a que cada vez que llegaba el viento del sur secaba las pobres plantas y el abuelo tenía que empezar de cero otra vez. Pero él estaba acostumbrado a empezar y volver a empezar. Si algo tenía el abuelo era que él, al igual que su corazón casi centenario, siempre continuaba con la faena. Déjate de hostias y sigue, se limitaba a decir. Y lo hacía. Continuaba. Las calles en pendiente de Villaverde estaban desiertas a aquellas horas, pero un claxon rompió el silencio y la furgoneta del panadero de Vernedo subió por la cuesta hasta quedar frente a mí. Hola, un ahí. Un hueco y un sobao. Iba a coger las barras calientes y humeantes yo mismo, cuando alguien se colocó a mi espalda. Te había encargado también tres preñados, dijo la voz cascada del abuelo. Aquí te los traigo, que os aproveche, se despidió el chaval, cerró las puertas traseras y nos dejó con el olor a pan de Vernedo recién horneado. Me di la vuelta y sonreí. El abuelo sabía perfectamente lo que nos perdía a Germán y a mí. Aquellos bollos de pan recién hechos, rellenos de chorizo caliente y empapados en el jugo del mismo chorizo, eran el mejor reconstituyente del mundo después de una mañana de trabajo en el monte. ¿Qué hay que hacer hoy, abuelo? Vamos, tu hermano ha sido más madrugador y lleva ya un buen rato en los avellanos. El abuelo se metió en el portal de casa y sacó un par de guadañas. De acuerdo, deja que me cambie y nos vamos para allá. Subí las escaleras de dos zancadas, me metí en mi habitación de crío y me puse unos vaqueros desgastados, una camiseta blanca y las botas de monte. Cruzamos las calles empedradas del pueblo en silencio, con las guadañas al hombro, mientras le recolocaba la boina al abuelo. Él caminaba siempre inclinado hacia delante, metido en su buzo anil de faena, corpulento y vigoroso. No era un hombre que hablase demasiado, no necesitaba las palabras para tener razón, normalmente la tenía. La razón de los sensatos. Abuelo, te he traído pastas de goya, pero me tienes que enseñar los resultados de la analítica, le dije, de camino. ¿Cómo te ha salido el colesterol? El abuelo se encogió de hombros y miró hacia delante. No lo he mirado, mintió. Ya, contesté, sin creerle, eso es que te ha salido alto otra vez. Pues vas a tener que cuidarte, abuelo. No voy a dejarte la caja de pastas en Villaverde, estoy seguro de que vas a acabar con todas. Hizo un gesto con la boca de fingida indiferencia, sin dejar de mirar al frente. Alguna habrá que probar, sentenció, y se encajó la boina una vez más. Sonreí para mí. Sí, abuelo. Alguna. Pasamos por detrás de la iglesia y atravesamos la era, la parte alta del pueblo donde antaño se trillaban los cereales y se aventaban para obtener el grano. Ahora los pajares que le acercaban estaban restaurados, solo por el empeño de los vecinos por mantenerlos en pie. A la salida del pueblo, bajando una cuesta después de pasar el camino de parcelaria, llegamos al puente del río Ega y nos metimos en el terreno que bordeaba el río, donde demasiados avellanos se hacían sombra los unos a los otros, y donde las ramas y las malas hierbas estaban creciendo tan rápido que apenas podíamos pasar. Encontramos allí a Germán, con su buzo añil hecho a la medida de su baja estatura, cortando ramas con la guadaña como si no hubiese un mañana. Mi hermano y yo nos deslomábamos y el abuelo nos lo pedía. Era lo mínimo que podíamos hacer por él. Tenía casi cien años y nos seguía educando, con unas sabidurías y unas pavientos que yo aspiraba a heredar algún día. —¿Hoy viene Martina? —le pregunté a Germán, mirando la hora del móvil. —Sí, al mediodía pasará por aquí y se queda a comer. —Genial —dije, sonriendo. Nuestra pequeña familia agradecía mucho el toque femenino que nos aportaba mi cuñada. Martina era la novia de Germán desde hacía más de cuatro años. Trabajaba en mediación familiar dentro de servicios sociales, cerca de mi despacho en La Coa, y muchos días nos íbamos a comer juntos. Tenía la voz dulce y paciente de los que van repartiendo cariño sin llevar la cuenta, unos ojillos color kiwi y un pelo cortado a trasquilones que ya estaba creciendo. Martina acababa de superar un cáncer bastante agresivo que la había dejado calva y sin masa muscular, pero los arrestos que le echó al tema durante todas sus sesiones de quimio fueron uno de los detonantes para que yo volviera de mi mundo de apatía en el que me había adentrado después de pasar por mi propio infierno, dos años atrás. Ver a Martina raparse su larga melena negra sin quejarse e ir a trabajar para mediar entre divorcios y custodías ajenas mientras Germán y yo la recogíamos en coche hecha un trapo fue lo que me hizo dejar aparcados mi lado cínico y mis pocas ganas de vivir y volver a apreciar lo que tenía alrededor. Salud, amigos, un abuelo, un hermano, una cuñada, un trabajo que me permitía sacar de la calle a individuos con ganas de hacer daño. Despejé mi cabeza de oscuros asuntos y me concentré en acabar con todas las ramas bajas que se me ponían por delante. Cuatro horas después, tras dar buena cuenta de los preñados y con toda la hierba segada y amontonada en la entrada de los avellanos, el abuelo sacó una manzana roja del bolsillo. Enséñame ese eczema, hijo, le dijo a Germán. Mi hermano se arremangó la pernera del pantalón y le enseñó una mancha rojiza que le había salido en el gemelo. El abuelo se sacó la navaja suiza y cortó en cuatro cuartos iguales la manzana y los restregó sobre la piel de Germán. Después unió las cuatro partes con un cordel y enterró la manzana bajo tierra. Ya puedes pudrirte pronto, le susurró a la manzana. Según él, en cuanto la manzana se pudriese, días después, el eczema de Germán desaparecería. El abuelo en realidad usaba las manzanas para cualquier cosa, verrugas, quemaduras. Yo había estudiado ciencias durante demasiados años como para creer en ese tipo de cosas, y en realidad, mi abuelo también era demasiado pragmático como para creer en supercherías, pero lo cierto es que su remedio natural solía funcionar bastante bien. Cuando terminó con su cura ancestral, se tendió a los pies de un tronco, encontró a cómodo y se quedó roncando pesadamente en pocos minutos. Germán y yo nos sentamos también, apoyados en el avellano más anciano, exhaustos pero relajados. El ídolo de los dobles crímenes, comentó, mientras arrancaba una brizna de hierba y se la ponía en la boca. ¿Y quién no? Dije, mirando a la sierra. ¿Te ha tocado encargarte a ti? Ajá. ¿Quieres hablar? Todavía no. ¿Todavía no? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que puede que más adelante, cuando el caso se tuerza, cuando me aprieten desde arriba porque no hay resultados rápidos, cuando esté más estresado. Entonces te necesitaré. Necesitaré que te pongas la sotana de confesor, necesitaré que me escuches porque lo que tendré que contarte no podré compartirlo con nadie, excepto contigo y con Stivaliz. Pero ahora, de momento, no. Puedo con esto. ¿Me reservo, de acuerdo? Germán lo pensó por un momento y se pasó la mano por su pelo moreno. Como quieras, hermano. ¿Suspiró? De todos modos hay algo que tengo que decirte, así que seré rápido. No, Germán. No empieces, pensé, poniendo los ojos en blanco. Te tiendes a obsesionar, sé que te metiste en investigación criminal, porque crees que los asesinatos se pueden prevenir, que tú puedes prevenirlos. Pero suena enfermizo y megalómano, una y... Alguien te lo tiene que decir, después de lo de Paula y tus hijos, no has vuelto todavía a ser el mismo. Decías que podías haber visto las señales, y no sé cuántas tonterías más. Mira, desahógate conmigo si quieres, eres mi hermano mayor, no te voy a juzgar. Pero deja de decirlo en público, ni tampoco a la cuadrilla. Son nuestros amigos, pero la gente habla cuando no estás. No te obsesiones con este caso, ¿de acuerdo? Blindate, todo el mundo tiene los nervios a flor de piel estos días en Vitoria y hasta tus conocidos van a exigirte. Esto va a sacar lo peor de la gente. Llegados a un punto, nada es inocente. No, nada es inocente. ¿Qué podía decir? Soy nieto de mi abuelo, el mismo que en la posguerra, cuando era alcalde de Villaverde, entraba en casa del herrero con el cinturón en la mano y le paraba los pies porque alguien en el pueblo le había avisado de que estaba pegando a su mujer. Aquello ocurría en los años 40, cuando la violencia de género se quedaba de puertas adentro y nadie llamaba a la pareja de la Guardia Civil si se escuchaban gritos en las casas de los vecinos, porque los del tricornio siempre contestaban. Esos son asuntos entre un hombre y su esposa, nosotros no nos podemos meter. Mi abuelo no pensaba igual, y cuando yo le preguntaba por aquel episodio, él siempre se encogía de hombros, susurraba aún. Era un cobarde, mira que pegarle a una mujer, y continuaba comiendo como si nada su queso curado de oveja con el vaso diario de vino de Rioja. No es que me creyese un héroe, es que me gustaba dejar el universo como estaba. Sin muertes que ocurrían cuando no tocaban, simplemente eso. Entendía el lógico mecanismo que se escondía tras el orden natural de las cosas, incluso de las muertes. Un accidente, la enfermedad, la vejez. Pero nada de tipos retorcidos haciendo trampas para que la guadaña llamase a la puerta de inocentes antes de tiempo. De acuerdo, gracias por tener los arrestos de decirme lo que nadie se atreve. A veces no lo pones fácil, una y... Sé que has sufrido mucho, pero el mundo sigue girando y la gente se olvida enseguida de tus dramas, no puedes quedarte estancado. Otra vez no, Germán. Otra vez no. Lo frené poniéndole una mano sobre su brazo. Germán se calló, con esa inteligencia que tienen los que saben cuando es hora de callar. Mi hermano no era listo, era lo siguiente. Se dio cuenta de que, a falta de físico, le sobraba ironía y labia, y que si aprovechaba los siete primeros segundos de estupor ante su sorprendida audiencia femenina con un par de bromas inteligentes, de las que están poco trilladas y hacen reír de verdad, lo demás venía solo. Influía también el físico. De talla baja, sí, pero forrado. Era uno de los hombres más elegantes y coquetos que conocía. Germán era capaz de diferenciar entre cuatro tipos de nudo de corbata y de reprenderte por una mala elección de calcetines. De repaso semanal en la peluquería, su corte de pelo siempre iba un año por delante del mío. Ahora tocaba ser hipster, así que llevaba las sienes casi rapadas y el flequillo negro peinado hacia atrás. Había sucumbido a las barbas, pero la suya estaba mejor cuidada que un seto del palacio de Buckingham. Y también era un conector. Conocía a toda álava y toda álava lo conocía a él, donde la población de personas con acondroplasia era bastante reducida. Que si di algunas hostias para defenderlo de algunos capullos, ahora lo llaman moving, cuando era adolescente y todos le llevábamos medio metro. Pues sí, las di. Y las volvería a dar por él. Y eso para alguien que nunca reparte hostias, porque aborrezco la violencia y por un tema práctico de que siempre que te peleas, te comes alguna, pues es mucho decir. También influyó la educación que nos dio el abuelo, que jamás diferenció entre estaturas ni le permitió compadecerse. Si había que subirse al tractor y el primer escalón estaba a 50 centímetros del suelo, mi abuelo le decía. Déjate de hostias y sube. Germán se las ingeniaba para trepar por la rueda trasera y colarse en la cabina. Si los pedales de la cosechadora estaban demasiado lejos de sus suelas, el abuelo le ayudaba a fabricarse unos alargadores de madera de boj que se ataban a las botas de Germán. Simplemente encontraban la manera de ajustar sus dimensiones al mundo y tirar para adelante. Germán asumió la normalidad en casa y la extendió a todas las facetas sociales, se convirtió en un tío sin complejos, de coco brillante y más bueno que el pan. Le costó echarse su primera novia. Después, todo vino rodado para él. En lo laboral, se dio cuenta enseguida de que sacar sobresalientes en la carrera de derecho le hacía estar por encima de la media, y no por debajo, y esa sensación le gustó. Montó su despacho en la Plaza Amárica, con lo que juntamos el y yo de trabajar los veranos cosechando cereal y en pocos años se convirtió en un abogado de referencia, y en un jefe democrático y querido para sus doce empleados. No había secretos en su éxito empresarial. La suerte de que lo buscaran nuevos clientes siempre le había sorprendido metiendo más horas que nadie en el despacho. Imagino que éramos un extraño trío. Mi abuelo y su boina, mi hermano y su avispada inteligencia, y yo y mi... ¿Y yo qué sé? No me he analizado. No sé mi rasgo predominante ni por lo que el mundo me conoce. Bueno, ahora sí. Ahora soy el policía que pilló al asesino en serie más famoso de la historia de Vitoria y que acabó con una bala en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Mañana me desconectan. Han pasado diez días y sigo en coma. Yo soy previsor y tenía los papeles con instrucciones. Hice mi testamento vital cuando ingresé en el cuerpo. Dejé escrita la orden de que mis cenizas fuesen esparcidas desde lo alto de Santirso, un monolito de piedra que destaca en la cresta de nuestra sierra, frente a Villaverde. Sé que es una mala jugada para el abuelo y para Germán eso de subir con mi urna por una roca maciza de 40 metros de altura. El primer tramo, si empiezas desde el arbusto a unos 10 metros por la cara sur de la mole, es sencillo. Luego ya se pone difícil, y bajar, ni te cuento. Lo mejor es saltar, pero son demasiados metros y puedes caer rodando ladera abajo hasta que te frenen los bojes. Está complicado, lo digo desde ya. Pero lo harán. Encontrarán su ingeniosa y lógica manera de hacerlo. Lo harán. 8. El machete. Analiza las diferencias con los anteriores crímenes, hacia donde te está señalando ahora el asesino. Kraken. 31 de julio, domingo. Entré en el asador machete a eso de las 10 de la noche. Casi toda la cuadrilla había llegado ya, celebrábamos el cumpleaños de Shabby, el más joven de todos nosotros, y habíamos reservado en una de las salas aboberadas de piedra. Ya al entrar me di cuenta de que no iba a ser una cena fácil. Mis amigos dejaron de hablar en bloque en cuanto entré. Buenas noches, Shabby. Felicidades, dije, en el tono más casual que pude. Él sonrió solo con las comisuras de los labios y desvió la mirada. Me senté en el único hueco que quedaba, presidiendo la mesa, entre Nerea y Martina, mi cuñada, que me sonrió con cara de querer infundirme ánimos. Pedí un chuletón para reponer fuerzas y esperé a que las bombas cayesen. Todos estaban en tensión, todos miraban de reojo sus móviles y se lanzaban a comprobar las últimas actualizaciones de Twitter en cuanto el pájaro azul piaba. ¿No vas a contarnos nada, Kraken? Preguntó Jota, abriendo el fuego. No me lo tomé mal. Vi su vaso de cubata casi vacío, habría apostado a que iba por el tercero. No seáis pesados, se adelantó Martina, siempre conciliadora. Sabéis que no puede hablar de sus casos. Sí que debería hablar si nos incumbe a todos, dijo Nerea, una de mis mejores amigas. Nerea era pequeña y gruesa como un canto rodado. Tenía la cara de luna llena y un flequillo que cortaba igual desde la primera comunión. Regentaba el kiosco de la esquina de postas con la plaza de la Virgen Blanca, junto a la ferre. Un estanco heredado de sus padres, pese a que su dormitorio estaba presidido por un título de biología que jamás llegó a ejercer por su negativa a salir a más de 10 kilómetros de Vitoria. ¿Qué ocurre, Nerea? Suspiré, mirándola a los ojos. ¿Qué reproches puedes hacerme? Hay un asesino en serie matando vitorianos a pares, y el que fue condenado hace 20 años se comunica contigo enviándote tweets. ¿Por qué tú eres el Kraken al que se dirige ese trastornado, verdad? Le hice un gesto elocuente, ¿para qué negarlo? ¿Qué está ocurriendo, Unai? Continuó, soplándose el flequillo, como hacía siempre que estaba agobiada. No vais a detenerlo, no vais a obligarle a que pare. Me está volviendo loca, me muero de miedo cuando salgo a las 6 de la mañana a abrir el kiosco. ¿No puedes hacer que esto acabe? Nerea habló de corrido, con su voz chillona. Ella no se había dado cuenta, pero hacía un buen rato que me había cogido por la muñeca y me había dejado la marca de las uñas sobre mis venas, allí donde se cortan los suicidas. ¿Me devuelves el brazo, Nerea? Disculpa, dijo, replegándose como un caracol. Es que... es que estoy muy nerviosa, Unai. Y todo el mundo habla de lo mismo. No puedo vender un periódico sin que la gente me pregunte por los crímenes, como si yo fuera un telediario. Pero... ¿Es cierto lo de las pezuñas? Preguntó Asier, el farmacéutico. ¿Qué pezuñas? Dije, sin comprender. Las pezuñas del maco cabrío. En las redes sociales dicen que es un crimen ocultista, hablan de un pentagrama enorme dibujado en el suelo de la Casa del Cordón, de gatos negros muertos en la entrada de la Catedral Vieja. Hay todo tipo de teorías y suposiciones, pero la más repetida es la de que encontrasteis pezuñas de maco cabrío junto a los pies de los chicos asesinados. Lucho, Nerea, Xavi. Todos me miraban fijamente, esperando una respuesta. Sé que esta situación es excepcional, que no es normal que haya un tío suelto matando por estas calles, sé que la ciudad está entrando en pánico, como hace 20 años. Todos hemos pasado por eso, ¿no lo recordáis? Y es cierto que estoy encargado ahora del caso, pero respecto a los mensajes en Twitter, no puedo decir nada. No tengo autorización para hablar de esto con nadie y lo sabéis de sobra. Todos tenéis inteligencia y cultura como para entenderlo. ¿Queréis ayudar a que el caso se resuelva? Entiendo que sí, por eso voy a necesitar que os comportéis como buenos amigos, que cada vez que quedemos, el caso no mediatice nuestras conversaciones y pueda relajarme fuera de comisaría para que cuando tenga que trabajar, esté centrado y sin otras preocupaciones. Esto no va a ser fácil. Solo os pido que estéis a la altura, como siempre habéis estado. Todos callaron, algunos se limitó a acabar con la alubina. Por fin Asier, siempre pragmático y un poco frío, rompió el hielo. Por mi parte, estoy de acuerdo. No quiero oír hablar más de los crímenes, estoy saturado. Gracias, Asier. No esperaba menos de ti, respondí, aliviado. El resto de la cena la pasamos hablando de los planes para las fiestas de Vitoria, algunos estaban en cuadrillas de blusas inescas e intentábamos cuadrar agendas y decidir a qué actos acudir. Poco después, el camarero traía un pastel con una vela de 35 años. Xavi puso cara de circunstancias cuando vio la cifra llameante frente a él, pero hinchó los carrillos, cumplió con su deber y apagó las velas. Yo empecé a cantar un desafinado cumpleaños feliz, pero Nerea me frenó con una mirada. ¿Qué pasa, es un cumpleaños o un funeral? Parece mentira, una y... Xavi acaba de entrar en el grupo de riesgo. Ahora tiene 35 años y un apellido a la vez compuesto, ¿y tú le felicitas? Me susurró al oído, casi furiosa. Yo callé, todos estaban pendientes de mis gestos, así que intenté limitarme a terminar con el chuletón y fingir que era un domingo como cualquier otro. La cena terminó como había comenzado, con un silencio denso y con Lucho contando chascarrillos no publicados de la sección de sociedad de su periódico. Lo hacía siempre que el ambiente se torcía. Lucho era muy hábil socialmente y tenía más cintura capeando situaciones tensas que un torero. Cuando llegó la hora de las despedidas, Martina se me acercó por detrás y me cogió por la cintura. ¿Todo bien, Unai? Preguntó, apoyando su cabeza de duendecillo en mi hombro. ¿Todo bien, Martina? ¿Cómo lo llevas en el trabajo? ¿Comemos esta semana? En agosto bajan las separaciones y todo el mundo se va de Vitoria. Aprovecharé para adelantar papeleo. En septiembre es cuando nos llega la avalancha de divorcios, me contó, con un guiño cómplice. Más trabajo para mí y para el despacho de Germán. Así que tu hermano y yo aprovecharemos el parón de este agosto para estar tranquilos en Vitoria y bajar un poco el ritmo. Y por supuesto que podemos comer esta semana. Te llamo yo, ¿de acuerdo? Así que damos, me despedí, conforme, dándole un beso en la frente. Y... Unai. Ánimo. Tú puedes con esto y con mucho más. Me lanzó un beso al aire, se atusó la melenita desordenada y desapareció rumbo a las piedras de la plaza. Antes de salir del asador me desvíe hacia los aseos, con la sana intención de descargar la vejiga. Y ahí estaba yo, de cara a la pared, cuando un chaval con gorro blanco de cocinero se me acercó y me tendió una servilleta de papel garabateada. ¿Tú eres Kraken, verdad? Me preguntó. Tendrás que esperar a que acabe para que coja ese papel, contesté, con la bragueta todavía abierta. Espero, dijo el chaval, mirando nervioso a ambos lados. En cuanto me subí la cremallera, apenas después de lavarme las manos, me entregó la servilleta con un gesto demasiado tembloroso para su edad. Demasiados porros, murmuró, a modo de excusa. Antes de que me digas nada, prefiero que te identifiques y también que me expliques quién te ha dicho que me llaman Kraken. Me llamo Roberto López de Subijana y trabajo aquí los fines de semana. Soy vecino de Nerea, la de tu cuadrilla. Nuestros padres se conocen de toda la vida. Es ella la que nos ha contado que tú eres el famoso Kraken del Twitter de Tasio. Mi madre y yo hemos elaborado esta lista de nombres, nos gustaría que la leyeras y la tuvieras en cuenta. ¿Y qué es esta lista, Roberto? Pregunté, mientras leía una docena de nombres y apellidos con sus edades apuntadas al lado. Son de la familia. Mi hermana tiene 30 años, mi tío tiene 55, mi abuela tiene 75. Todos los que te he escrito tienen edad para ser víctimas, además de apellido a la vez compuesto. Todavía no se sabe si las nuevas víctimas tienen apellido a la vez compuesto, estuve tentado a decirle, solo por calmarlo, solo por tranquilizarlo. Pero no podía, no podía ir dando datos de la investigación que recorrerían la ciudad en pocas horas. ¿Y por qué me lo pasas a mí? Tú estás al frente de la investigación, ¿no puedes ponerles escoltas? Tendría que hacerlo con varios miles de alaveses que cumplen los requisitos tanto como tus familiares. Es que estamos todos muertos de miedo, mi abuela se ha ido al pueblo y no quiere venir a Vitoria ni a la consulta del médico. No puedes hacer nada, ¿por qué no detenéis al cómplice de Tasio de una vez, no podéis rastrear la cuenta de Twitter? Roberto te llamas, ¿verdad? Mira, estamos haciendo lo que podemos, pero no puedo compartir ninguna información contigo. De acuerdo. De todos modos, quédate con la lista. Llévala siempre encima, si alguno de ellos muere, habrá sido por tú. Ya, chaval, le corté, no quería escuchar cómo pronunciaba lo que tenía en mi cabeza. Ya es suficiente. Querías hacerme llegar un mensaje y me ha llegado. Claro y meridiano. Todos aquí tenemos a alguien que cumple con los requisitos. Solo una cosa, no vayas difundiendo por Vitoria que yo soy Kraken. No es bueno para la investigación. Tu vecina Nerea se ha ido de la lengua, pero esto no puede volver a pasar. No me obligues a buscarte las cosquillas con lo que consumes y dónde lo consigues, ¿de acuerdo? El chico accedió a regañadientes, y para cuando salí del asador, solo Lucho me estaba esperando. Me miró con aire preocupado, y cruzamos en silencio la plaza del machete, llamada así porque, desde los tiempos de los reyes católicos hasta muy entrado el siglo XIX, el procurador general debía jurar su cargo ante un machete, bajo la amenaza de que, si no cumplía honradamente con su promesa, el machete caería sobre su cabeza. Pasamos justo por delante de la vitrina que guardaba el dichoso machete. Una reliquia que pocos conocían y que, como tantas veces ocurría, estaba tan expuesto que pasaba desapercibido. A espaldas del ábside de la iglesia de San Miguel Arcángel, detrás de unas rejas que estaban allí desde 1840, el auténtico machete reclamaba una atención que pocos vitorianos y turistas le prestaban. Pero lo que yo notaba sobre mi cabeza en aquellos momentos pesaba más que un machete y me cortaba la conciencia en pedazos dolorosos. El chico tenía razón, ¿qué sentido tenía mi trabajo, si no podía proteger a gente que se sentía, con motivo, amenazada? Vamos, una ahí. Te acompaño a tu portal, se limitó a decir Lucho, dándome una palmada en la espalda. Asentí y caminamos en silencio por la plaza empedrada y por los escalones que la unían a la plaza de la Virgen Blanca. Lucho era todo un personaje, muy conocido en Vitoria. Fibroso y enjuto, se rapaba el pelo desde que tenía uso de razón y el único cabello que se dejaba crecer era una línea vertical desde el labio inferior hasta la barbilla puntiaguda. Acostumbraba a teñirse la perilla de diversos colores, según el estado vital en el que se encontrase, y lo cierto es que solía ser un buen indicador. Últimamente la llevaba blanca. No canosa, sino de un blanco chillón, artificial e inmaculado. ¿Te has ido a algún lado este fin de semana? Le pregunté, para cambiar de tema. He estado en Navarra, escalando varias vías por los Pirineos, comentó, distraído. ¿Has abierto alguna nueva? Una 7C. Máquina, susurré, sonriendo. Pero Lucho no andaba muy atento a mis palabras y no llegó a sonreír. ¿Qué pasa, Lucho? Ha sido un fin de un poco raro, una I. Vino Iker, el novio de tu compañera, y se trajo a su cuñado. El hierbas, pensé, reprimiendo una mueca. El hermano de Stivaliz era un viejo conocido de la policía. Siempre fue un tipo extraño, regentaba una herboristería con decoración esotérica, pero había tenido sus más y sus menos desde bien jovencito por traficar con sustancias, cuando menos, sospechosas. De hecho, yo estaba convencido de que Stivaliz se había metido en el cuerpo para escapar de los desmanes de su hermano, después de reformarse de su etapa al filo de la ley, aunque sospechaba que todavía tenía demasiada influencia sobre su hermana pequeña. Era un par de años mayor que ella y yo lo conocía desde los tiempos en que iba con sus rastas pelirrojas, trapicheando con una mochila al hombro cargada de María. Tenía en su cuarto de adolescente una foto ampliada del Sacamantecas, algo muy enfermizo, cuando todos a su edad teníamos a Samantha Fox en Trick Indie. No sé, era turbador dormirse cada noche bajo la imagen de un aldeano asesino y violador en serie con cara de bruto. El Sacamantecas era nuestro ya que el destripador a la vez, estrella imprescindible en todas las formaciones de perfiles criminales a las que había acudido. Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, nacido en 1821 en Egilaz, un pueblecito de la llanada Alavesa, asesinó, violó y mutiló a seis mujeres, cuatro de ellas prostitutas, y murió por garrote vil en la antigua prisión del Polvorín Viejo. Por aquella y por otras muchas razones, no me gustaba el hierbas, o tal vez yo me sentía demasiado protector con mi compañera. También me inquietó que Stivaliz no hubiera pasado el fin de semana con su novio, tal y como me había prometido. ¿Por qué mentirme? ¿Qué más le daba? Pues resulta que, volviendo de la escalada, nos convenció para desviarnos hasta Zugarramurdi, y acabamos en la famosa cueva de las brujas, Sorgine en Leicea, me explicó, mientras bajábamos por las escaleras de piedra. Estuvimos pasando allí la noche, y el tío no dejó de hablar de los dobles crímenes, nos llenó la cabeza de rituales paganos. Según él, el autor está reclamando una vuelta a otros tiempos más auténticos. Por eso está recorriendo con los escenarios la historia de estas tierras. Dice que no es casualidad que comenzara precisamente con el dolmen de la chabola de la hechicera. Nos contó la leyenda de la bruja que habitaba en él, y que los lugareños todavía cuentan en Petit Comité que las noches de plenilunio echaban pequeñas piedras dentro del dolmen, una ofrenda a la diosa Mari. Pero a nadie le gusta hablar en el pueblo. Cuando los arqueólogos encontraron en 1935 un gran número de cantos rodados, la gente cayó por miedo a algún tipo de represión por parte de la iglesia, si admitían que todavía perduraban las creencias antiguas. También decía que no es casualidad que los crímenes se hayan retomado precisamente en la Catedral Vieja, por todo el simbolismo que tiene para esta ciudad, no sólo religioso, sino porque contiene las ruinas del Germen de Vitoria, la primigenia aldea de Gasteiz. Él dice que es un aviso para todos los habitantes de Vitoria, que los cuerpos están rodeados de símbolos que hay que interpretar, dijo de corrido, tomándose un respiro para coger aire. ¿De qué símbolos habla, Unai? Lucho no sabía ni que el veneno de los primeros crímenes era el tejo, ni que la actual arma del crimen eran unas abejas furiosas. Tampoco sabía que la firma del asesino eran tres eguzquilores colocados alrededor de los cadáveres. Y así debía seguir, de momento. No puedo salirme de esa nota de prensa, y lo sabes, me limité a responder, mientras caminábamos sin prisas por la plaza de la Virgen Blanca. Era una estrategia habitual en Lucho. Me regalaba supuesta información de utilidad para después pedirme que le diera más datos que al resto de los periodistas. ¿Qué está ocurriendo, Lucho? ¿Tu jefe te está presionando más de lo acostumbrado? El director del diario a la vez era un hombre misterioso, sin vida social. Dirigía el rotativo en la sombra desde hacía décadas, y era bastante temido por la redacción, según contaba la plantilla. Un perfil duro, de los de antes. Ocurre que me juego el ascenso, la plaza de subdirector ha quedado vacante desde que la rea se ha jubilado y tengo que dar el campanazo. Quiero ese puesto y te estoy pidiendo ayuda, Kraken. Espero que me des algo, porque voy a ir a muerte con este caso y si tú no me la das, iré por libre, contestó nervioso. Lucho. Habíamos llegado ya a mi portal, yo me moría de ganas por subir al piso y olvidarme del mundo, de los chuletones y de la cuadrilla, pero Lucho no parecía dar por terminada nuestra conversación, a juzgar por el pie que había interpuesto entre el marco y la pesada puerta de madera, rejas y cristal. ¿Y qué vas a hacer, Lucho? ¿Escribir un artículo dando por ciertas todas esas tonterías paganas de Lierbas? Dije, encogiéndome de hombros y girándome hacia adentro. ¿El Lierbas? ¿Te refieres al cuñado de Iker, L. Eguzquilore? Estaba a punto de perderme por el pasillo oscuro de mi portal, pero al escuchar aquel nombre, un latigazo me recorrió la espina dorsal. ¿El Lierbas? Repetí mientras me daba la vuelta, blanco como un espectro de la santa compañía. Sí, es su mote de toda la vida, de cuando era más joven. Hace 20 años llevaba unas rastas largas, ¿no te acuerdas? Como es pelirrojo, parecía un Eguzquilore, un cardo naranja. Era un buen apodo, muy gráfico. Tenía su gracia. Ya lo creo. Muy descriptivo, murmuré con mi mejor cara de cocker. Lucho, estoy muy cansado y me espera una semana muy larga. Lo dejamos por hoy, ¿de acuerdo? Le di a Lucho las buenas noches y me quedé en mi portal a oscuras, con una sensación de frío recorriéndome el cuerpo en pleno julio. De todas las preguntas que me taladraban el cerebro en aquellos momentos, había una, la más incómoda, la más inquietante, la que más me molestaba. ¿Por qué Stivaliz no me había mencionado antes que a su hermano le llamaban el Eguzquilore? ¿Había algo que mi compañera me estaba ocultando? 9. Armentía. Vitoria, 28 de abril de 1970. El día de San Prudencio, para sorpresa de todos los presentes, había amanecido radiante pese a que el patrón de los alaveses tenía fama de Meón. Desde siempre se decía que el tiempo no respetaba una romería que llevaba cinco siglos celebrándose, y que el santo acababa regando de lluvia a todos los que se acercaban a la cercana basílica de San Prudencio, en las campas de Armentía, para venerar sus reliquias. El doctor Urbina había arrastrado a su esposa y a sus hijos pequeños a primera hora, incorporándose por el paseo de la senda a la riada de gente que subía a ver al santo en peregrinación. Cuando pasó frente al Palacio de los Unzueta, justo detrás del Hotel Canciller Ayala, echó un rápido vistazo a las ventanas señoriales de la fachada, intentando adivinar si sus moradores se hallaban dentro del edificio o habían salido ya. Por la prensa se había enterado, de casualidad, que aquel palacete construido a principios del siglo XX por los antepasados del industrial era ahora el domicilio conyugal al que el reciente matrimonio de Javier Ortiz de Zarate y Blanca Díaz de Antoñana se había trasladado tras su boda. Por lo visto, aquella casona afrancesada, cuadrada y con unas inquietantes claraboyas ovaladas en el tejado gris pertenecía a la familia del empresario. Se preguntó, una vez más, qué tipo de vida estaría viviendo Blanca entre aquellas lujosas y decadentes paredes. ¿Le habría dejado de dar palizas a su marido, al comprobar que todos los bulos de la Virgen Blanca, sólo eran cuentos de correve y diles de pueblo? ¿Le habría perdonado ella? Por la prensa se había enterado también, meses atrás, de que la gran boda había tenido lugar en la Catedral Nueva, de que el ilustrísimo señor obispo de Vitoria había oficiado la ceremonia, y de que los cargos más influyentes de la ciudad habían estado presentes en el convite del año. Guardó con celo los recortes de la noticia, pues eran las únicas imágenes fotográficas que tenía de Blanca. Por las noches, durante horas, había escrutado aquellas fotos en blanco y negro de grano grueso, intentando adivinar si la joven de rostro alargado que sonreía con contención bajo la pamela de novia era feliz o estaba aterrada. Su paciente no había regresado a consulta. Él se había vuelto loco, esperándola todas las madrugadas junto al palacio de Villasurso, con una promesa de cita jamás propuesta que sólo existió en su cabeza. Durante casi una hora avanzó del brazo de Emilia, sin perder de vista a sus dos hijos, casi ocultos entre la multitud pese al escandaloso pelo rojo que ambos niños compartían, y que le reclamaban entre pucheros y rabietas unas rosquillas de anís atravesadas por un palo de laurel. Álvaro Urbina no dejaba de meter la mano en el bolsillo de su americana, en un gesto nervioso que ni él mismo era capaz de registrar. Sí, estaban allí. No las había olvidado. Nunca lo hacía, por si la veía o si se la encontraba por casualidad en las calles del centro. A la altura de la cabeza de la procesión se escuchaban los abemarías de los devotos. Al fondo de la marea humana, la banda de chistularis y tamborileros amenizaba a los rezagados y llenaba el cielo soleado de aquel día del ambiente festivo de las viejas romerías. Llegaron por fin a las campas de San Prudencio, una amplia explanada de hierba donde la gente extendía sus manteles de cuadros y comía si la climatología acompañaba. Lo cierto era que las nupes grises habían comenzado a hacer acto de presencia y muchos se apresuraron, con un ojo puesto en el cielo, a desplegar su habituallamiento, no fuera que la lluvia les interrumpiera la sobremesa. Eligieron para sentarse sobre su mantel un lugar en un lateral de la campa desde el que se podía divisar tanto la basílica como los puestos de comida y refrescos. El Dr. Urbina miraba con disimulgo alrededor, pendiente de cualquier mujer que se pareciese a la que nunca abandonaba su cabeza. Su esposa Emilia, excitada por la algarabía que los rodeaba, no dejaba de parlotear, tal vez demasiado alto, acerca de lo caros que estaban aquel año los perrechicos en el mercado de abastos. Satisfecha, en todo caso, de que por primera vez en su vida había podido permitirse comprarlos. La mujer, un poco torpona, sacó del capazo con sus brazos cortos varias fiambreras de aluminio con los caracoles y el revuelto de perrechicos. Llevaban varios panes sobaos, que aguantaban más que los huecos, y un marqués de Riscal para aparentar por si se encontraban con algún colega del doctor e invitarlo a un trago. Álvaro Urbina extendió los platos de plástico comprados el día anterior en galerías preciados y estaba sacando el cuchillo para cortar las barras de pan en rebanadas cuando le pareció ver a Javier Ortiz de Zárate a lo lejos, junto al obispo de Vitoria, entrando en la basílica en compañía de otros caballeros bien vestidos. Alargó el cuello, expectante, olvidando el cuchillo que alzaba con su mano. Olvidando a sus hijos que correteaban, nerviosos, pidiéndole las dichosas rosquillas de anís. Olvidando el olor a tomate casero y jamón del bueno de cientos de salsas de caracoles que las amas de casa destapaban con orgullo de madre. La vio sola, vestida con una falda blanca hasta la rodilla, unas sencillas alpargatas, un bolso estampado con margaritas y una elegante chaqueta del mismo color. Esperaba junto a uno de los puestos de comida, distraída. Álvaro guardó el cuchillo en el capazo, se recolocó la americana y tras decir un voy a comprar rosquillas, con voz de autómata, se perdió entre la alegre multitud de la campa, cruzando en línea recta hacia las pequeñas carpas verdes donde los vendedores ambulantes despachaban chocolate con churros y zurracapote mientras por los altavoces se escuchaba una incongruente mezcla de cánticos religiosos y un rayo de sol, la canción de los diablos que tenía locas a todas las mozas en las verbenas. Llegó hasta ella, decidido ya a olvidar timideces y gestos corteses. No tenía muchas oportunidades de verla, ¿para qué disimular? Así que se ha casado con él, dijo, a modo de saludo. Dígame sólo una cosa para que me quede tranquilo, ¿ahora es mejor que antes? Ahora es mejor. Pensó ella, apretando la mandíbula. ¿Cómo contarle? ¿Cómo contarle a otro hombre lo que su marido le hacía desde la noche de bodas? No fue suficiente para que las palizas cesaran el comprobar que en efecto era virgen. No fue suficiente. Volvió aturdida de su luna de miel en San Sebastián. ¿Nadie en el Hotel María Cristina se enteró de lo que ocurría en la suite? ¿Nadie entre el personal que limpiaba la habitación dijo nada de los muebles rotos? Su anciana tía le hizo la misma pregunta cuando la visitó en su nuevo domicilio para ayudarla a organizar el ajuar y todos los regalos de boda. ¿Cómo ha ido todo? Le había preguntado, sin mirarla a los ojos. Blanca no contestó, sabía que no era una aliada. Irá a mejor, con el tiempo te acostumbrarás, le había dicho, en un arranque de sinceridad que no esperaba en ella, una dama acostumbrada a guardar las formas. Intenta no contrariarlo, ser una buena esposa, complacerlo en todo, que tu hogar esté impoluto cuando llegue del trabajo, las zapatillas de casa a los pies de su butaca. Intenta que no coja el vicio de beber. Si bebe, todo es mucho peor. La miró con cara de no preguntes, Blanca bajó los ojos, avergonzada. Nunca pensó que su tía también hubiera sufrido las palizas de su tío. Qué ciega había estado toda su vida. Ahora que estaba casada había empezado a tener amigas, todas las esposas de los amigos de su marido. Algunas sosas, otras altivas, alguna que otra, alegre, desenfadada y divertida. Pero nadie a quien contar, nadie en quien confiar. Y allí estaba él, aquel médico tan solícito. El único con quien hablar sin tapujos. Ojalá hubiera sido él, y no Javier, quien la hubiera llevado a San Sebastián. Aquella noche, lo sabía, habría sido bien distinta. Cálida, afable, íntima. Como él. ¿Acaso cree que tengo opciones, que yo elegí algo de esto? Dígaselo a mi padre y a mi familia. El Dr. Urbina suspiró, al comprender que nada había mejorado. No puede volver a intentarlo del Palacio de Villasuso, Blanca. Con tan poca altura y con las escaleras frenando la caída, usted no habría muerto, sino que habría tenido una lesión medular. Ahora mismo estaría impedida en una silla de ruedas. No quiere usted acercarse a mí, pero sigo empeñado en protegerlo. No veo cómo, doctor, dijo ella. Fue entonces cuando, repentinamente, se puso a llover. Un par de truenos anunciaron que la tormenta estaba encima y la lluvia comenzó a caer con violencia, como si quisiera horadar el suelo. Blanca se apresuró en buscar un resguardo en uno de los pasillos entre los puestos, bajo los toldos. El Dr. Urbina quedó frente a ella, bajo una chaparrada que apenas percibió. Abra su bolso, y mire hacia otro lado, como si no estuviésemos hablando. ¿Cómo dice? Abra su bolso, Blanca. Confíe en mí. Ella accedió, no muy convencida. Álvaro sacó las drogas del bolsillo de su chaqueta y las introdujo con un gesto rápido en el bolso de Blanca. ¿Qué acaba de hacer, doctor? Las píldoras blancas son para el dolor. Son para usted. Tómeselas después de que él. Y si intuye que va a pegarle, tómese una también antes. No le dolerá tanto. La pomada es para que los moratones se le pasen antes y pueda salir más a la calle, creo que está más segura fuera de su hogar que dentro. El bote con las cápsulas granates son para él. Disuelva el polvo de su interior en agua, es insípido e incoloro. Imagino que su marido es un hombre ocupado que se pasa el día volcado en sus quehaceres laborales y llega a casa por las noches. Haga que se lo beba, lo calmará, lo dejará sin fuerzas y lo dormirá. Él no la descubrirá, no quiero ponerla en peligro. No es una droga de uso frecuente en la farmacopea europea, pero puede que a usted le salve la vida. Blanca miró el reloj, preocupada. La campa se había despejado en minutos debido al chaparrón y una pequeña multitud se resguardaba bajo los árboles del camino o bajo las carpas. Su marido llevaba ya un tiempo reunido con el obispo y las autoridades. Doctor, agradezco su empeño, pero ahora mismo me está poniendo en peligro. Cualquiera que nos vea. Miró intranquila a su alrededor. Mire hacia otro lado, siga fingiendo que no habla conmigo. Verá, Blanca. Estoy preocupado, no sabía que su esposo era viudo. Lo leí el día de su boda en las crónicas de sociedad del diario a la vez, pero mi enfermera me ha contado que su primera esposa era joven, como usted, y que venía mucho a las consultas de la clínica. ¿Qué quiere decir con que iba mucho a la clínica? Todo el mundo sabe que murió en un accidente de montaña. Yo lo único que sé es lo que me ha contado mi enfermera, contestó el doctor, mirando hacia la campa, en busca del rastro de su mujer y sus dos hijos. No tengo acceso al historial de esa paciente, pero sé que tuvo una fractura en las costillas y otras lesiones compatibles con lo que su marido le hace a usted. A Blanca se le heló el vello de la nuca. ¿Cuánta gente lo sabía? Su propia familia se lo había ocultado, ¿habían permitido que contrajese matrimonio con un hombre tan violento? ¿A su padre no le preocupaba la vida de su única hija? Son suposiciones, doctor. Nadie hasta ahora se ha atrevido a dudar de él, que yo sepa. No lo defienda. La va a matar, algún día se le irá la mano, como con su primera esposa, y un mal golpe la matará. ¿Y qué puedo hacer, ee? Ya se lo he dicho en otra ocasión, y se lo reitero ahora, Blanca. Aquí me tiene, acuda a mí. La miró a los ojos, y ella se atrevió por fin a levantar la vista y mirar al hombre que tenía frente a ella. Hubo un roce, con la mano empapada de él y la mano fina y seca de ella. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron calor. Después, el doctor Rubin anotó un tirón en la americana y se giró, separándose de Blanca. El padre, madre anda buscándole. Los caracoles se han echado a perder con la lluvia, interrumpió su hijo pequeño. No se le escapó la mirada de odio que el niño le lanzó a Blanca. Pero no era el único. A su espalda, y sin que ellos se percatasen siquiera, Javier Ortiz de Zárate apretó los puños hasta que los nudillos se le quedaron blancos, en un gesto instintivo que no siempre dominaba, al ver a su mujer bajo el acuacero hablando tan cerca de aquel medicucho pelirrojo de pueblo. 10. La Senda No vas a encontrar al asesino hasta que no descubras su motivación. Y la motivación, querido Kraken, siempre es personal. 1 de agosto, lunes Eran las 6 de la madrugada de lunes, había soñado con más eguzquilores de los que era capaz de contar, y decidí comenzar la semana corriendo por el parque de la Florida. Rodeado de árboles pensaba mejor, me despejaban. De madrugada corría con las notas del piano de Ludovico e Inaudi atrapadas bajo mis auriculares. Entonces Victoria era mía, como yo la imaginaba. Un lugar tranquilo y seguro, yo velaba por ella, el mal no se propagaba por los edificios, un asesino no vigilaba niños y mujeres, jóvenes y ancianos. Las calles no eran más que eso. Aceras desiertas esperando a que llegase el día para que sus habitantes las recorrieran sin miedo. Sin tensiones, sin incertidumbres. Mi mentor oscuro seguía dedicándome tweets con una precisión alarmante. A veces solo uno, a veces varios al día, su monólogo unidireccional lo revisaban miles de ojos ávidos de avances. Avances que no llegaban. Avances que quedaban en buenas intenciones. Por eso necesitaba pensar, así que marché a ritmo de trote rumbo al viejo kiosco, una estructura octogonal de forja blanca donde los domingos se celebraban los bailables bajo la benigna mirada de las estatuas inmensas de los cuatro reyes godos. Allí la encontré, haciendo estiramientos en las escaleras metálicas del kiosco. Blanca. Ismael. Me disponía a continuar con mi laberíntica ruta vegetal, pero ella me hizo un gesto para que me acercase. Obedecí, no muy convencido. «Aclárame algo», me dijo, con calma, mientras se ajustaba su trenza negra. «¿Por qué Ismael?» Yo me mantuve trotando frente a ella, respiré hondo antes de contestar. «¿No es obvio? ¿Por qué trato de cazar al monstruo blanco? ¿Por qué blanca? Bueno, se encogió de hombros, es una variación de Alba. Pero no es Alba, ¿por qué la mentira? Quería un poco de anonimato. Acabo de trasladarme a esta ciudad, no quiero ser la subcomisaria Salvatierra fuera de los despachos. Pero fuiste tú quien se presentó, quien dijo su nombre, quien me preguntó por el mío. Solo era una fórmula de cortesía. ¿No podemos ser simplemente, a estas horas, Blanca e Ismael? ¿Te van los desdoblamientos de personalidad? Pregunté, algo molesto. No me hagas un perfil ahora. Haces que suene patológico. Porque lo es. Y no estoy seguro de que me guste este juego. Dentro de un par de horas nos vamos a ver de nuevo, me vas a amarrar como cada día, vas a entordecer todas mis propuestas. ¿Me prefieres en el despacho rellenando informes, donde no puedo adelantar nada? ¿Así te sientes conmigo? Sí, Blanca, o Alba. Así me siento. ¿Qué demonios te pasa? ¿Tú no quieres cazarlo? Pregunté, impotente, al tiempo que sujetaba la valla blanca del kiosco con más fuerza de la que quería dejar entrever. ¿Cazarlo? Dirás detenerlo. Lo que quieras. Pero lo cierto es que así me siento. ¿Por qué no sueltas un poco de lastre y me das más libertad de movimientos? Necesito que confíes en mí. Blanca lo pensó durante unos segundos que se me hicieron eternos. Después, para mi sorpresa, accedió. De acuerdo, no voy a estar tan encima de ti, pero necesito resultados. El comisario me llama prácticamente cada hora preguntando por los avances, ¿puedes imaginar la presión que supone? Agaché la cabeza, no me lo había planteado desde su punto de vista. Hasta entonces solo había contemplado un muro. Una pregunta más, dijo, antes de que desaparezcas trotando entre los árboles. ¿Por qué te llaman Kraken? En comisaría dicen que es porque se te da bien apretar a los sospechosos en los interrogatorios, pero cuando te lo pregunté, me dijiste que era un apodo de la adolescencia. Buena observadora, pensé. Lo de los interrogatorios es leyenda urbana. Es cierto que suelo sacar más información que los compañeros, pero creo que se debe a que intento abordar a testigos y sospechosos desde otras perspectivas. No soy muy de manual. No me gusta la técnica kinésica, creo que fiarse solo del lenguaje corporal da una información demasiado vaga y el observador nunca es imparcial, por mucho que uno lo niegue y se crea buen policía. Sinceramente, creo que es imposible entrar en la sala del interrogatorio sin una idea preconcebida acerca de la culpabilidad del sujeto. Y tampoco la técnica RUID, supone aplicar nueve puntos demasiado rígidos. En la práctica, una conversación es mucho más orgánica e impredecible. Pero trata de no creerte todo lo que dicen de mí por los pasillos. La verdad te va a defraudar con demasiada frecuencia. Créeme, no soy un investigador excepcional, y no es bueno para nadie que deposites demasiadas expectativas en mí. Me habéis asignado el caso porque estamos frente a una serie y un experto en perfiles puede ayudar a dar otro punto de vista, pero no soy infalible. Para nada. Como ves, hoy día se me escapan demasiadas incógnitas con este caso. No es eso lo que dice tu expediente. Y todavía no me has respondido a lo del Kraken. Respecto al misterio del Kraken, la realidad es que me pusieron el mote cuando era adolescente. Como sabrás, el Kraken se consideraba una criatura mitológica en la antigua Escandinavia, una especie de pulpo o calamar gigante, hasta que se ha descubierto que en efecto existe por los cadáveres que están apareciendo en las playas de todo el mundo estos últimos años. Son muy difíciles de estudiar porque viven en las profundidades, pero espero que no hagas paralelismos con todas y cada una de mis palabras. Crecí a trozos, como un muñeco de lego con brazos, tronco y piernas de tallas equivocadas. Hubo una época en la que mis brazos eran monstruosamente grandes y largos en proporción al resto del cuerpo. No duró demasiado, el siguiente estirón niveló mis proporciones y mi cuerpo se convirtió en la perfecta máquina de placer que ves ahora. Le hice un guiño para secundar lo evidente de mi teoría, o tal vez me lo esté inventando todo, y simplemente a un amigo borracho se le ocurrió el apodo y me lo asignó a mí como podía haberselo puesto a cualquier otro. Es difícil pasar una vida en Vitoria sin que te bauticen con un sobrenombre ingenioso. El tuercas, cascos, sacamantecas. De acuerdo, me tranquiliza más esta explicación, si te soy sincera, dijo, con una sonrisa. ¿Ibas hacia el paseo de la senda? Pregunté. No quería enfriarme ni detener el ritmo de mi carrera. Esa era la idea, vamos. Y nos pusimos a correr, senda arriba, al mismo paso, sin hablar. Silencié a Einaudi. No quería aún crear recuerdos, de esos que luego no se borran y brotan cuando escuchas de nuevo las mismas notas combinadas. ¿Por qué has empezado a correr? Le pregunté al cabo de un rato. Llevas zapatillas nuevas, mallas nuevas, lo llevas todo perfectamente conjuntado. Eres novata, un hobby reciente. Ella miró hacia arriba, al túnel verde que los árboles formaban sobre nosotros. He estado embarazada unos meses y quería recuperar el tono muscular. No me esperaba aquella respuesta, apreté la mandíbula, alejando fantasmas. Vaya. Tiene mérito, fui capaz de decir. ¿Qué tiene mérito, exactamente? Estarás agotada con el bebé, seguro que no te deja dormir por las noches. Ahora te reincorporas al trabajo y, además te preocupas por estar tonificada. ¿Qué tiempo tiene ya, cuatro, cinco meses? Calculé de cabeza. Estará que rabia con los primeros dientes. No, no es lo que piensas. Estuve embarazada hasta los siete meses. Él. El bebé se malogró. Le diagnosticaron osteogénesis imperfecta de nivel 2, dijo, sin levantar la mirada de las baldosas rojas, blancas y azules que hacían olas bajo sus pies. No estoy muy puesto en terminología clínica a ese nivel. Mi hijo no era viable. Cada día que crecía, sus huesos se rompían dentro de mi útero y estaba sufriendo mucho. Me hicieron una cesárea programada, solo vivió unas horas. No soporto verme el vientre, no soporto tener todavía cuerpo de embarazada. Y eso que no me importó durante el embarazo, y no me habría importado si él hubiera sobrevivido. Pero ahora. Solo quiero olvidarme de que lo tuve y no verlo cada vez que me desnudo. Mire de reojo sus abdominales bajo la camiseta ceñida de licra. Era una de esas personas bendecidas con una barriga totalmente lisa, extremadamente tonificada, un vientre plano sin curva. Aquella tripa de embarazada solo la veía ella, aún estaba en su cabeza, pero no en el mundo real. De acuerdo, pensó el experto en perfiles. Trastorno dismórfico, puede que temporal. Eso espero. Por su bien. ¿Te importa ya, Unai? ¿Te preocupas ya por ella? Me descubrí preguntándome, sorprendido. Pues sí, tal vez. Tal vez. No debiera, pero tal vez. Por eso pediste el traslado. Mi marido insistió. Yo estaba en la comisaria de la guardia, llevaba allí toda la vida, desde los 24 años. Él trabaja en Vitoria, muchas horas. Más bien sin horarios, ¿para qué nos vamos a engañar? Nos veíamos por la noche, antes nos bastaba. Pero ambos lo hemos pasado muy mal. Sabes que estas cosas o unen o separan, y yo no quería que nos separase. Él se ha replegado desde entonces, está extraño. Lo disimula, pero está muy tocado. Ahora vivo aquí, no conozco a demasiada gente, no quiero que me tomes por una pesada, no quiero que malinterpretes mi interés por tener una charla contigo cada madrugada. Es solo que no conozco a demasiada gente. Es lo que tiene Vitoria, le dije, mientras dábamos media vuelta y desandábamos nuestros pasos por la senda. Las cuadrillas se forman cuando estás en el instituto. Es complicado entrar en una si vienes de fuera. Todo es muy endogámico. Conoces a unos jóvenes con 15 años, chicos y chicas, y algunos ya están liados entre ellos. Los unos con las otras, las otras con distintos unos. Y los visitas 20 años más tarde, y los encontrarás de nuevo liados y mezclados en permutaciones que no imaginabas, pero ninguno de ellos habrá echado una mirada fuera de su microcosmos para ver si por el ancho mundo hay más individuos susceptibles de acabar siendo pareja. No, eso en Vitoria nunca pasa. La exogamia se mira con recelo. Todos los nacidos más allá de los 50 kilómetros son, como decía mi abuela, forasteros. Curiosa palabra de western que se escucha en todos los pueblos alaveses. Que pasan dos peregrinos jacobeos, forasteros, aunque sean de cuenca. Que viene un colchonero con su furgoneta desde Salamanca a vender colchones de algodón, de los que ya no se usan. Forastero, murmurarán los viejos, encogiéndose de hombros. Pues parece que ahora soy yo la forastera, comentó, mirando al reloj. Y dime, ¿qué hay de ti? Leí tu informe médico de alta, ¿sigues de duelo o lo has superado ya? ¿Me has investigado? Pregunté un poco incómodo. Soy tu superior, ¿qué esperabas? Me advirtieron de que eras muy bueno. Dicen que funcionas mejor a tu aire, que obtienes resultados en casos complicados, pero que habías pasado por una mala racha. ¿Puedes contestarme a eso? ¿Estás totalmente recuperado? Por supuesto, mírame. Frené justo sobre el dibujo de una concha amarilla que señalaba el trazado del camino de Santiago por Vitoria. ¿Qué quieres de mí? Quiero saber, quiero que me lo cuentes con tus propias palabras, no un informe de un psicólogo y un atestado de tráfico. Dime, ¿por qué te especializaste en perfiles criminales después de tu baja? Callé, sin ganas de hablar, pero tampoco era justo para ella. Tanto si era solo una compañera circunstancial de running, como si actuaba como mi superior inmediato, ella se había abierto sin anestesia. ¿Podría tener yo el mismo valor? Por un amigo, admití al fin. ¿De qué estás hablando ahora? ¿De por qué continué en la división de investigación criminal y me especialicé en perfiles? Fue por una amistad. El próximo día que coincidamos te lo cuento, lo prometo. Es lo justo. Pero no hoy, no quiero sacar el tema. Necesito mentalizarme para ello. Muy bien, otro día. ¿Es un trato, asintió, conforme? Por cierto, esta forastera prefiere tener compartimentados nuestros encuentros y no hablar de trabajo mientras corremos, creo que nos dará más higiene mental a ambos. Estoy de acuerdo, asentí, aunque vi que estaba poniendo el mismo gesto de preocupación que le había visto ya en su despacho. Pero ahora vas a añadir que... Que en una hora os espero a la inspectora Gauna y a ti en mi despacho. Tenemos novedades importantes con respecto al caso de los crímenes de la Catedral Vieja. De acuerdo. Al final no me va a parecer tan mal eso del cambio de nombres, comenté, de mejor humor. Nos despedimos al llegar a la plaza de la Virgen Blanca con un... Ismael. Blanca. Y poco después, duchado, afeitado y masturbado, cogí a la bicicleta rumbo a mi despacho en la agua. Cuando llegué al despacho, Estíbal y la subcomisaria Salvatierra ya me estaban esperando sentadas alrededor de la mesa, ojeando con atención varias carpetas. Tenemos las identidades de las cuatro víctimas, Ayala. Tal y como nos temíamos, las dos primeras tienen 20 años, y las últimas, 25, dijo la subcomisaria, tendiéndome un informe con sus datos personales. ¿Disponemos ya de las autopsias? Le pregunté. De las de la Catedral Vieja, sí. Ambos murieron por asfixia provocada por las picaduras de más de una docena de abejas. No hay agresión sexual en ninguno de los dos casos, ni huellas, ni rastros de pelos o fibras. Tan solo tenemos la composición de los restos de adhesivo de la cinta de embalar de polipropileno que el asesino o asesinos utilizaron para taparles la boca. Era un adhesivo acrílico, tan habitual que no vamos a poder hacer un seguimiento de su origen. Por lo visto, este tipo de cinta de embalar es el más común y está prácticamente en todos los domicilios. Cualquiera puede adquirirla en ferreterías o grandes cadenas como el de Doi Merlin del Boulevard. Y aquí viene otro dato interesante. A ambos se desinyectó en el cuello una variante líquida de frunitrazepam, cuyo nombre comercial más conocido es el roibnol. ¿Les suena de algo? Date rape, la droga de la violación durante la cita, se adelantó Stivaliz. Hace años que no se ven casos en nuestro país. Por suerte, intervine yo. El roibnol era un sedante 20 veces más potente que el valium, que en los años 70 se había hecho famoso en Miami por sus efectos mezclados con el alcohol. Tenía muchos nombres. Soga, cucaracha, ropie, valium mexicano. Eso es muy interesante, dijo Stivaliz. También se encontró roibnol en la sangre del cuerpo del varón de 15 años de los anteriores crímenes, en aquel caso, mezclado con alcohol. Aprovecho para informarle, subcomisaria, dije, que el informe de la autopsia de la chica de 15 años se ha extraviado. Y podría ser determinante para resolver estos nuevos crímenes, viendo el cariz que está tomando el caso. Le preguntamos por este asunto a Ignacio Ortiz de Fárate, y no le dio ninguna importancia, en apariencia. Nos aconsejó que preguntásemos a Pancorbo, que llevaba el caso con él. Háganlo, reúnanse con él y prepárense todas las dudas que tengan acerca del caso antiguo. Es el testigo más fiable que tenemos de aquellos acontecimientos. Estoy de acuerdo, dije, aunque era mentira. Todavía no tenía calado a Pancorbo. Cuando hablé con Ignacio, me dio la impresión de que quiso dejar entrever a Posta que su compañero era más de lo que aparentaba. ¿Y los nombres de las nuevas víctimas? Quise saber, cambiando de tema. Todos coinciden con un primer apellido compuesto a la vez, dijo. Patronímico tipo Martínez, López, Fernández, Sánchez y el toponímico correspondiente a un pueblo de Álava. Es decir, que este asesino sigue las pautas de los crímenes de hace 20 años, resumí. No del todo, intervino Estíbaliz. Ha cambiado el arma del crimen. Y poco más, Gauna. Este asesino también firma con los eguzquilores, contesté, mientras observaba su reacción. Todavía no sabemos si es una firma. Negó Rotunda. Es un elemento pagano, folclórico, o como quieras llamarlo, que se repite en el escenario de los crímenes, porque el asesino los ha colocado expresamente alrededor de sus víctimas y no fue necesario para cometer los asesinatos. Esa es la definición de firma en los manuales. Y no olvidemos que el detalle no ha aparecido en la prensa todavía. De hecho, es uno de los mayores indicadores de que estamos frente a la misma persona, o al menos, frente a alguien que tiene relación con el anterior asesino. En todo caso, nos interrumpió la subcomisaria, en tono conciliador, es obvio que toda esta serie de asesinatos mantiene un elemento inexplicable a primera vista. Parece en obra del mismo asesino, pero el asesino está en la cárcel, así que no ha podido ser él, al menos, materialmente hablando. Estoy de acuerdo, asentí. Entonces vayamos paso a paso, continuó ella. Comencemos con la chica de 20 años. Enara Fernández de Betoño, estudiante de óptica en la Universidad Complutense de Madrid. Su padre tiene una óptica de cierto nombre en la calle San Prudencio desde hace casi 30 años. Es una familia muy conocida en Vitoria, por lo que me ha comentado la forense. La chica trabajaba en la óptica de su padre, atendiendo en el mostrador cuando estaba de vacaciones, como era el caso de estas últimas semanas. No destacaba como buena estudiante, pero no se le conocían problemas con la justicia ni líos de drogas, aunque en el informe toxicológico también se han encontrado antidepresivos en su sangre, además del roivnol. Tendréis que corroborar con el padre si estaba al tanto de esta situación. La madre está de camino. Por lo visto estaba de viaje en Estados Unidos, he podido intuir que con su novio. Hablad con amigas, amigos, familiares. Quiero saberlo todo de ella, y también si conocía a la otra víctima, si eran pareja, o si había habido algún tipo de relación entre ellos. Quiero saber por qué el asesino la eligió precisamente a ella. ¿Dónde vivía? Quise saber. En el domicilio familiar, encima de la óptica, en plena calle San Prudencio. Qué fácil, comenté. ¿Qué quiere decir con qué fácil? Que si el asesino quería matar a jóvenes vitorianos con apellido compuesto a la vez, no se ha complicado la vida con investigaciones de censos o bases de datos. La óptica ya indica el apellido del dueño. Solo hace falta un seguimiento de varios días para averiguar que tenía una hija de esa edad trabajando con él. Viven en la zona centro peatonal. Ni siquiera ha tenido que seguirla en coche para averiguar sus rutinas y horarios de entrada y salida. El día que la asesinaron era un día en que toda la juventud de Vitoria está en la calle, nadie se queda en casa. Posiblemente la interceptó al salir. ¿Crees que pudo ser alguien conocido? Preguntó Stivaliz. Eso, o es un seductor, o como mínimo, un tipo que no da miedo y transmite confianza. Si fuese una mujer la asesina, sería más fácil de entender que la víctima la siguiera o se metiera en un coche, pero empiezo a dudarlo al ver la talla del joven de 25 años asesinado en la casa del cordón. En todo caso, ¿quién entra en el coche de un desconocido con 20 años? En Vitoria, nadie, dijo mi compañera. Los tres estuvimos de acuerdo. Creo que los hace subir a algún vehículo, les inyecta el sedante cuando ellos están confiados, y una vez fuera de combate, los saca de Vitoria, continúe, posiblemente tenga una casa o un chalet en algún pueblo cercano, donde pueda estar tranquilo, sin testigos. No olvidemos que tiene abejas vivas, o acceso a ellas y, también la libertad o intimidad suficiente como para manipularlas. Es complicado que eso ocurra en Vitoria. Allí les acerca la gasolina a la boca para volver agresivas a las abejas, posiblemente las tenga encerradas en un boque o en un frasco, puede que él lleve un traje de los que usan los apicultores para protegerse, introduce las abejas en la boca, se la tapa con cinta adhesiva, les tapona la nariz con la mano y en pocos minutos, ellos mueren asfixiados. Después los desnuda y les quita todos los efectos personales, los vuelve a cargar en el coche y los deja en un escenario histórico que previamente ha elegido y que nos da una cronología de la historia de Vitoria. Los coloca orientados en el eje noroeste, con las manos en esa posición tan característica, antes de que se presente el rigor mortis. Es una persona muy rápida, lo ejecuta todo con precisión. Posiblemente lleve mucho tiempo ensayándolo o planificando los pasos, visitando antes la Catedral Vieja, la Casa del Cordón. Es impecable, lleva guantes, es camaleónico y puede hacerse pasar por un operario de la Fundación de la Catedral Santa María o por un empleado de la obra social de la Caja Vital sin llamar la atención. Ambos perfiles son bastante parecidos, dijo Stivaliz. O también puede hacerse pasar por la Señora de la Limpieza, intervino la subcomisaria, las posibilidades son más amplias. No se limiten a la primera opción más obvia. Olvidé decirles que mañana será el funeral y el entierro de dos de las cuatro víctimas en el cementerio de Santa Isabel, con una diferencia de hora y media. Y ahora, pasemos al chico de 20 años. ¿El de Santa Isabel? Interrumpí, extrañado. En mi vida he ido a un entierro en ese cementerio. Pensaba que hacía décadas que no se enterraba en Santa Isabel, siempre he ido al del Salvador. Ambas familias tienen Panteón adquirido hace casi un siglo, y tienen espacio, contestó Alba. En esos casos, el ayuntamiento de Vitoria sí que permite que sean enterrados allí. Fue entonces cuando Pancorbo entró en el despacho, después de haber golpeado educadamente con los nudillos. Se acaba de presentar un tal Peyo, un joven que afirma ser el novio de Enara Fernández de Betoño, dice que quiere contarnos algo muy importante acerca del crimen. Los tres nos miramos en silencio. Hágale pasar, dijo la subcomisaria Salvatierra. Inspectores, espero que puedan sacarle algo útil. Lo tengo en mi despacho, he tenido que tranquilizarlo, está muy nervioso, dijo Pancorbo. De acuerdo, vayan con él. A ver qué tiene que contarnos. Encontramos al chico y sus 120 kilos de peso abrazados a la caja de Kleenex sobre la mesa de Pancorbo. Llamaba la atención, no sólo por su volumen, sino porque tenía pecas esparcidas por toda la superficie visible de la piel, como si alguien hubiera pulverizado melanina sobre su cuerpo y su rostro esférico. Llevaba el pelo negro y rizado dividido en dos cascadas simétricas, aplastado y brillante sobre el cráneo, largo hasta unos hombros que se convulsionaban con cada sollozo. Pantalones a media pantorrilla de camuflaje y camiseta negra con una imagen inmensa de Walter White cocinando Meta, el protagonista de Breaking Bad, posiblemente su héroe. Hola, Peyo, me adelanté, nos han dicho que quieres hablar con nosotros. ¿Usted es Kraken? Preguntó, después de Ipar tres veces seguidas. Más importante es que nos digas lo que has venido a contarnos, dije mientras tomábamos asiento. Lo primero es transmitirte el pésame por la pérdida de Enara. ¿Era tu novia? Sí, desde hacía un año, dijo poniéndose a la defensiva. ¿Qué pasa, que no pegó con ella? ¿Demasiado mona o pija para un tío como yo? Nadie ha dicho eso. De hecho, a mí me encantan los contrastes, intervino Stivaliz, conciliadora. No queremos robarte tiempo, Peyo. Cuéntanos. Los padres de Enara andan con líos de separación. Hace tres semanas su madre se fue de casa con su nuevo novio, o con su antiguo novio, no sé muy bien cómo explicarlo. Pues inténtalo, porque ya me he perdido, dijo Stee, con una sonrisa cómplice. Es que hace un mes la madre de Enara tuvo una reunión de esas de antiguos alumnos, viejunos como ella que se juntan cuando hace veinte años que terminaron en sus coles pijos, y eso. De acuerdo, ¿qué col era? Los marianistas, creo. ¿Podrías asegurármelo? Sí, eran los marianistas. El caso es que se reencontró con el novio que tenía hace veinte años y les volvió a dar el flechazo. Era un tío majísimo, mucho más que el padre de Enara, que es un pijo creído, insoportable y muy raruno. ¿Raruno, el óptico? ¿Quise saber? ¿Y eso? Cuéntanos. Tiene la casa llena de globos oculares de animales en formol, todo muy elegante, muy de revista. Le encanta recordar a quien lo quiera escuchar que se ha gastado una pasta en esas fricadas. Se pone digno y dice que las antigüedades médicas están muy valoradas en el mercado del coleccionismo. Chorradas, es un tío muy difícil para convivir con él. ¿Qué pasó después de esa reunión de antiguos alumnos? Que la madre de Enara se armó de valor para abandonar por fin al estúpido de su marido y se fue a vivir con el nuevo novio. ¿Nos puedes decir su nombre? Gonzalo Castresana, creo. De acuerdo, ¿y qué tiene que ver con la muerte de tu chica? Pues que Enara le encantó su padrastro, tanto, que se le metió en la cabeza que Gonzalo es su verdadero padre, y no el óptico. La cosa concuerda, porque su madre y Gonzalo no lo negaron. Por lo visto el óptico se metió en la historia de amor y al poco tiempo se casaron de Penalti y nació Enara, de eso hace 20 años. Allí empezaron los problemas. Enara había terminado los exámenes de óptica en la Complutense, volvió a casa de sus padres, pero su madre se acababa de ir a vivir con Gonzalo. Enara y su padre siempre se han llevado mal, él es muy mandón, un viejo de los de antes. La obligó a estudiar óptica, y Enara odia esa carrera, bueno, la odiaba. ¿No quería ser óptico? ¿Tú has visto los apuntes? Contestó, torciendo el gesto. No, no los he visto. Enara se pasaba el día agobiada, le costaba mucho aprobar. Tiene demasiada química y física, y su padre le apretaba de lo lindo con lo de seguir su legado como óptico de referencia en Vitoria. ¿Pero, tu novia tomaba algo? Preguntó Stivaliz. No comprendo tu pregunta. Te la formularé de otro modo, dijo mi compañera. Se ha encontrado en su cuerpo restos de antidepresivos, pero también de otras sustancias, digamos que al margen de la ley. No vamos a buscarte las cosquillas por esto. Lo que nos cuentes se va a quedar aquí y no va a constar en ninguna declaración oficial, pero, por el bien de tu novia, necesito que no me mientas. Puede que me veas como una viejuna, pero, créeme, yo también he vivido la noche y sé lo que hay. No pasa nada, no voy a juzgarte, pero este rato es importante para dar con el asesino de tu chica. ¿Tu novia compraba pírulas? No, ni de coña. Si era una santa, una buenaza. Pregunta a su cuadrilla. Todas te dirán que era un trozo de pan. Demasiado confiada, demasiado obediente. Hasta hace un par de semanas, cuando se enfrentó a su padre por primera vez en su vida. ¿Sabías lo de los antidepresivos? Insistí. Sí, también era cosa de su padre. Le pagaba una psicóloga. Decía que estaba deprimida y los antidepresivos la ayudaban, pero lo cierto es que su padre lo hacía para que estuviera centrada en la carrera y se pusiese a llevar la óptica con él cuanto antes. ¿Cómo ha llevado el padre el abandono de su mujer? Ahí voy yo. Era como un maldito esquizo. A veces era súper violento con Enara, pero siempre en casa, por supuesto. Y otras veces, tan tranquilo y tan frío que a Enara le daba miedo que estuviera tramando algo. Aquello era un campo de batalla, todo el día a gritos con los móviles, el padre siguiendo a la madre y a Gonzalo. Total, que se fueron de viaje para poner tierra de por medio hasta que se calmaran las cosas, pero dejaron a Enara en casa con ese loco. A mí me parece, por lo que describes, que más bien se comportaba como un bipolar. Eso, muy bipolar, ese mamón estaba muy bipolar. Una última pregunta, pello, dije, ¿a ti cómo te trataba tu suegro? ¿Cómo crees que me trataba? Él quería un pijo para ella, no un gordo sin estudios ni pelas como yo. ¿Trabajas? Quise saber. Claro, me encargo de cortar el césped en el campo de golf de Urturi desde los 17, y a mucha honra. Eso está muy bien, tío. Para mí tiene todos mis respetos un chaval que a tu edad se busque la vida y trabaje, dije. Volviendo a tu visita a nuestras dependencias, lo que tratas de decirnos es que piensas que el padre tiene algo que ver con la muerte de tu novia. Pues claro que tiene algo que ver. ¿Estalló, sollozando? ¿Cómo que ha sido él? Lo de los otros chicos muertos lo ha hecho para despistar y que la gente piense que tiene que ver con los crímenes del Dolmen y todo eso. Id, id a su casa y ve del circo de los horrores. Si hasta tiene bisturís y escalpelos del siglo XIX. Tranquilo, pello. Toma, dijo Stivaliz, pasándole un paquete de Kleenex que tenía en el bolsillo de su pantalón al ver que el chico había acabado con los de pancorvo. Él se sonó una y otra vez, mientras esperábamos con paciencia a que se calmara y pudiera hablar. El día antes de Santiago Enara le dijo que se iba a ir a vivir con su madre y con su nuevo padre en cuanto ellos volvieran de Estados Unidos. Enara estaba muerta de miedo, y el óptico estaba demasiado tranquilo, como si no la hubiese escuchado o no quisiera darse por enterado. Era cuando más canguelo le daba a Enara. Ese domingo habíamos quedado por la tarde, para salir a tomar unos potes y eso, pero la última vez que supe de ella fue por la mañana, hablamos por el móvil a eso de las doce. Después de ahí, no supe nada más de ella. Por la tarde no llegó, ni volvió a cogerme el móvil. Lo tenía apagado cuando la llamé, al ver que llegaba tarde. Habíamos quedado a las siete. A eso de las nueve, bastante mosqueado, fui a su portal y estuve llamando, pero nadie contestó. ¿Dónde habíais quedado? En el coño. Quiero decir, en la escultura esa del agujero de General Loma, junto a la plaza de la Virgen Blanca. La mirada, peyo. Se llama la mirada, dije, con una sonrisa. No había manera de que nadie en Vitoria lo llamase de otra forma. Era un bloque vertical de cinco metros y medio de mármol gris con un agujero desde el que se veía la estatua de la Virgen Blanca, y también mi portal. Pues una cosa más que he aprendido. El caso es que volví varias veces al... a la escultura, por si venía. Llamé a sus amigas, pero era día de novios, y ninguna la había visto. A las doce, me cansé de andar por las calles y volví a casa. Me pasé la noche en mi habitación, llamándola y enviando whatsapps. Mira. Se sacó un maltrecho móvil con la pantalla rota y mostró una interminable retaíla de mensajes unidireccionales. Nadie te ha acusado, peyo, dijo Stee, con voz dulce, como si fuera una madre acunando a un chiquillo pequeño. Por si acaso. Por mis pintas, y eso. Ya sé que los maderos siempre sospecháis del novio, tengo mucha cultura televisiva. Descuida, peyo. No encajas en el perfil del asesino, repliqué, como si fuera un confidente de verdad, y no un crío aturdido por las circunstancias. Ah, ¿no? Preguntó, sorprendido. Te lo aseguro. Pues me alegro, porque tenía miedo de que su padre me acusara a mí, pero el que golpea primero golpea dos veces, y prefiero que escuchen primero mi versión y por eso he venido, contestó, visiblemente más relajado. Has hecho bien. ¿Qué ocurrió después, el día de Santiago? Continuó Steevaliz. A la mañana siguiente vi en Twitter lo de los crímenes, nadie hablaba de otra cosa, hasta me compré el periódico. Fui corriendo a su casa. La óptica estaba cerrada, porque era festivo, y hablé con su padre desde el telefonillo del portal. Le pregunté por Enara, le dije que no sabía dónde estaba, y no se inmutó. Como si pasase de ella, como si no le preocupara, con lo controlador que es. Le pedí que me abriera para subir al piso, porque no me parecía bien hablar de aquello desde el portal, pero no quiso abrirme, así que se lo tuve que decir allí mismo, que no sabía nada de su hija desde el día anterior. Que teníamos que ir a la policía y poner una denuncia. Que si no, íbamos a parecer sospechosos. ¿Eso le dijiste? Interrumpió Steevaliz. Sí, bueno, es lo que dicen siempre en las series, ¿no? Murmuró, encogiéndose de hombros. El óptico dijo que él era el padre, y que se encargaría de ello, que yo no era nadie para ir a la policía, que no me metiera en sus cosas de familia. Será capullo. Era su hija, y ni se alteró porque llevase toda la noche desaparecida. Yo sabía que le había pasado algo malo. Enara no iba sola ni al baño de las chicas. Bueno. Yo creo que ya os lo he contado todo. ¿Cuándo lo vais a detener? Steevaliz y yo cruzamos una mirada en silencio durante un segundo. Después mi compañera se levantó y se dirigió a la puerta. Creo que nos has dado un material muy interesante para la investigación. Me gustaría que nos dejases tu número de móvil, tu dirección y cómo podemos localizarte si necesitamos algo más de ti. Pero te reitero nuestro agradecimiento, Peyo. El chico se levantó, arrastrando la silla, miró sin ver la mesa de pancorvo, hecha una pena de tanto amasijo de clínex húmedos, y nos sonrió desde sus diminutos ojos, irritados de tanto llanto. Ha sido un placer, sobre todo si trincan a ese pijo. Y lo escolté hasta la salida, observándole de reojo en silencio. Quería averiguar si su pena era real o había teatralizado algún capítulo de CSI. Pero no vi nada en aquel chico que me hiciera sospechar que había sido capaz de matar a cuatro personas de su edad, más ágiles, más grandes, y que hubiera ejecutado toda la delicada parafernalia de aquellos crímenes sólo para cargarle la culpa a un suegro demasiado exigente. Tras regresar a la segunda planta, me adentré por el pasillo y abrí la puerta del despacho de mi compañera. ¿Impresiones? La tanteé. Diría que dice la verdad. Es un poco friki, pero... ¿Un poco? Sonreí, alzando una ceja. De acuerdo, es el maldito rey de los frikis, y no pega con una niña bien como Enara. Tal vez ese fuera el primer acto de rebeldía de la chica. Pero creo que ese hogar era un polvorín y estaba a punto de estallar. Lo más llamativo de su testimonio es la falta de reacción emocional de un padre posesivo al saber que su hija ha estado toda una noche desaparecida, dije mientras me apoyaba en la mesa. No me cuadra, no me cuadra nada. Lo normal es que hubiese corrido a comisaría a denunciarlo. Incluso habría sido normal que nos hubiera apretado para investigar al novio de su hija. Esti, ¿puedes mirar la fecha de la denuncia de desaparición de Enara? Sí, ahora subo y lo compruebo. Quédate aquí, dijo, y desapareció escaleras arriba, en busca de los registros. Un par de minutos más tarde volvió, con la extrañeza pintada en los ojos. Esto es raro de narices, una y... La denuncia de desaparición de Enara Fernández de Betoño es la última que hemos recibido en orden cronológico. ¿Recuerdas la locura que les entró a todos los padres de Vitoria, y que recibimos un aluvión de cerca de 300 denuncias la primera mañana? Pues he buscado entre ellas, y desde luego que no está. Puso la denuncia el pasado viernes, día 29 de julio. Casi una semana después de que la sensata de su hija desapareciera. La miré en silencio, y ella a mí. Era nuestra manera de darnos fuerza cuando anticipábamos lo que iba a venir a continuación. Iremos en un coche de incógnito, y lleva encima el arma, Esti, dije, mirando la dirección del portal de la víctima. Creo que vamos a tener un encuentro muy interesante con nuestro papá óptico. La maldición del investigador. Tener la solución delante y no verla. Cuidado Kraken, el asesino es presumido. Ya debes haberlo conocido. 1 de agosto, lunes. ¿Qué tal el fin de semana, Estivaliz? La tanteé, mientras conducía de camino a la calle San Prudencio. Bien, comentó distraída. ¿Adelantasteis mucho con los preparativos, Ikeri tú? Sí, Flores y Ramos. Nos pasamos el fin de semana negociando entre ceder a las gerberas naranjas o las calas blancas, que se nos van de presupuesto. Suspiró, aburrida por el tema. Estamos en esa fase. Ya. Flores y Ramos, repetí. Salí del coche en cuanto pudimos aparcar en la calle adyacente a la óptica. El domicilio del óptico daba a la calle San Prudencio, pero se entraba desde San Antonio. Nos acercamos al portal y llamamos al número que marcaba el informe. Nadie contestó en el telefonillo. Insistimos varias veces antes de darnos por vencidos. O no estaba en su piso, o el óptico no quería ver a nadie aquella mañana, muy comprensible por su parte, en todo caso. Vayamos a la óptica, a ver si hay más suerte, dijo Stivaliz. Mi compañera y yo entramos en el local, donde un dependiente de bata blanca con la cabeza en forma de bombilla y una calva brillante y bronceada se aprestó a atendernos, solicitó. Queríamos hablar con el dueño, dije conforme miraba alrededor. No había rastro de él. Solo tres personas más, despachando a los clientes, pero ningún hombre de 60 años que respondiese al perfil de Antonio Fernández de Betoño. Si vienen de la prensa, tenemos orden de no atenderles. Comprendan que se trata de un día muy duro para nuestro jefe, dijo el dependiente calvo bajando la voz. No venimos de parte de la prensa, contesté. En realidad, somos de la policía. ¿Podría facilitarnos su paradero actual? ¿La policía? Repitió, tragando saliva. Bueno, claro. Entonces imagino que puedo decirlo. En realidad, se ha pasado la mañana subiendo y, bajando del almacén de la óptica a su piso, todo un trajín de cajas. ¿Cajas? Interrumpió Stivaliz. Sí, cajas grandes vacías, de las que nos traen los proveedores como Luxótica o Sáfilo con los pedidos de monturas. El almacén está lleno, siempre nos falta espacio. Con algunas personas ocurría. Tan solo por el hecho de presentarnos como policías, se ponían nerviosos y daban información que nadie les había pedido. A veces era irrelevante, solo ruido verbal, otras veces eran regalos inesperados en forma de paquetes de información que nos habría costado muchos esfuerzos recabar. Pueden llamar al portal, vive en el segundo. Tal vez hoy no les abra, o no conteste, pero pueden acceder hasta el rellano desde una puerta que tiene en el almacén. Pasen, si quieren. Nos guió, solicito, bajo la espantada mirada de las otras dependientas. Esti y yo nos miramos y lo seguimos en silencio. Pasamos a la oscuridad del almacén, un estrecho cubículo alargado repleto de estanterías con fundas de gafas de todos los colores y formas. Después se sacó un manojo de llaves del bolsillo de la bata y nos abrió una puerta de aluminio blanco que, efectivamente, daba a las escaleras de incendios del edificio. Si necesitan algo más, lo que sea. Me tendió su tarjeta de visita. Muy bien, Luis, contesté, dándole un apretón de manos. Me la sujetó con demasiada fuerza, con esa seguridad fingida que se aprende en los cursillos de ventas. Puede que contactemos contigo si precisamos de más información. Pelota, susurró Stivaliz, en cuanto el dependiente se dio la vuelta. Con empleados como este, cualquiera necesita enemigos. Le guiñé un ojo, mientras subíamos por las escaleras. Así que el óptico está aquí y no quiere abrir a nadie. Déjamelo a mí. Me están entrando ganas de conocer al elemento. No te precipites, Esti. ¿De acuerdo? Hum. Dijo, a modo de respuesta. Cuando llegamos al rellano del segundo, Stivaliz llamó al timbre y se sacó la placa. División de investigación criminal, sabemos que está dentro. Queremos hacerle unas preguntas de rutina, dijo, alzando la voz a través de la sólida puerta de madera de nogal. Acerqué el oído, se escucharon varios golpes. Después, para nuestra sorpresa, un hombre de unos 60 años, bigote canoso y un poco grueso, nos abrió la puerta con una expresión serena que no esperábamos. Pasen, no pensé que vendrían tan pronto. Disculpe que nos personemos en estos momentos, tal vez estamos molestando. Solo serán unos minutos, le dije, tendiéndole la mano. Inspectora Yala, ella es la inspectora Gauna. En primer lugar, nos gustaría transmitirle el pésame por el fallecimiento de su hija. Hablemos en mi despacho, si les parece, contestó tranquilo, mientras nos indicaba que le siguiésemos a través de un pasillo interminable con ilustraciones decimonónicas de dibujos anatómicos oculares. El despacho estaba forrado de títulos de cursos y másteres de optometría, contactología y entrenamiento visual. Se parecía bastante a la consulta de un médico. Había instrumental antiguo en las estanterías, y una horrible colección de frascos de cristal con globos oculares de distintos tamaños en formol. Es mi colección de ojos de vertebrados, contestó complacido, ignorando mi cara de horror. Y en ese en aquel tengo los gusanos, los insectos, los moluscos. Es la colección más completa de la evolución del ojo que tenemos en Europa. ¿Le gustan las cronologías? Preguntó Stivaliz, contemplando un ojo de calamar. Digamos que me gusta poner las cosas en orden, contestó al tiempo que se sentaba en la silla que presidía su despacho, y nos invitaba con un gesto. ¿Y tiene ojos de abejas? No soporto esos antófilos, siempre me acaban picando. Disculpe. Dije. Antófilos, que aman las flores, me aclaró. Es el verdadero nombre de esos insectos tan molestos. La palabra abeja es su denominación común. Pues gracias por el apunte, contestó Stivaliz, aunque yo estaba seguro de que ella ya conocía el dato. Nos han hablado también de su colección de instrumental quirúrgico. Sí, escalpelos, lancetas, jeringuillas de metal. Tengo piezas salvadas de Pompeya, Medievo, Primera y Segunda Guerra Mundial, una réplica del grabado del instrumental egipcio del Templo de Komombo. Abrió el cajón derecho de la imponente mesa de Nogal y se colocó unos guantes azules de cirujano. Alcanzó un pequeño bisturí con mango de nácar y nos lo mostró como si fuese una onza de oro. Algunos de estos instrumentos aún conservan restos de sangre, lo que encarece mucho la pieza en el mercado de antigüedades. ¿Pueden creerlo, sangre de una persona del siglo XIX? A mí estos detalles me fascinan. Stivaliz me lanzó una mirada furiosa. La conocía, se estaba cansando del siniestro discurso del óptico. Hablemos de su hija, le interrumpió. Sí, dijo, en tono neutro, ya me estaba encargando de eso. ¿Encargarse? De dejar todo en orden. Acompáñenme a su habitación. Es lo que hace la policía, visitar el dormitorio de las víctimas, ¿verdad? Le seguimos en silencio por el larguísimo pasillo. Antonio no se quitó los guantes azules de látex, como si estuviese acostumbrado a llevarlos durante largos períodos de tiempo. Observé que la puerta del baño estaba semiabierta, después se detuvo frente a un par de puertas gemelas. Stivaliz hizo ademán de abrir una de ellas, y él la frenó con su mano enguantada. No, aquí no. Alzó la voz. Creo que fue la única vez que lo había alterado desde que entramos en su piso. La habitación de mi hija era esta. Que pronto ha asumido el ERA, anoté en mi lista mental. A los padres les costaba días corregirse y empezar a hablar en pasado de sus hijos muertos. Abrió la puerta y vimos un somir y un colchón sin sábanas ni mantas, unas estanterías vacías colgadas de la pared, y las puertas de los armarios roperos abiertas de par en par, con perchas vacías. Era la imagen de la desolación. No sé por qué, pero noté en el vello de la nuca un escalofrío, como si la guadaña acabase de pasar tras mi espalda para asegurarse de que había acabado su trabajo. ¿Y sus efectos personales? Logré decir en el tono más profesional que pude. Ya no le hacen falta. Eso es obvio, contestó con un encogimiento de hombros. Creo que voy a redecolar esta habitación, retirar las baldas y encargar unas vitrinas para trasladar aquí mi colección de ojos. De acuerdo, contestó Stivaliz, apretando la mandíbula. Pasemos a las preguntas. ¿Sabe si su hija conocía a un tal Alejandro Pérez de Arrilucea? Era el nombre del chico con el que la encontraron cuando hallamos los cadáveres. Mi compañera se había leído el breve informe de la subinspectora Salvatierra de arriba a abajo antes de salir de la comisaría rumbo a la óptica. No tengo ni idea, ¿tienen hijos? Ambos negamos con la cabeza, pese a que lo mío era un no, a medias. No los tengan, contestó Rotundo. Estará con nosotros con que esa opinión es muy radical, salté, intentando mantenerme neutro. Solo es un consejo bien intencionado. Se quitó los guantes y los guardó en el bolsillo trasero de su pantalón de pinzas. Verán, si tienen hijos algún día, su centro de gravedad se desplazará, sus prioridades se darán la vuelta como un calcetín, y se pasarán años haciéndolo lo mejor que sepan. Después esa criatura crecerá, se mirarán a los ojos y descubrirán que son dos desconocidos, que no saben nada en realidad de lo que le pasa por la cabeza al otro, ni son capaces de imaginarse el daño que pueden llegar a hacerse mutuamente. No hacen falta lancetas. Unas palabras bascan para destrozar 20 años de confianza. ¿Se refiere a la decisión de su hija de posicionarse a favor de su madre y su nueva pareja? Es por eso por lo que está tan dolido con ella, porque dudó de su paternidad. Intervine. ¿Por qué pregunta, si veo que ya le han informado? Nos gustaría conocer su versión, dije, en tono conciliador. No tengo versión. Solo tengo una habitación vacía que me encantaría comenzar a redecolar ahora mismo, si es que ustedes son tan amables de dejarme en paz. Comprenda que estamos haciendo nuestro trabajo. ¿No le importa que capturemos al que le ha hecho eso a su hija? Sinceramente, ahora mismo estoy reorganizando mis prioridades. E insisto, ¿podrían marcharse, por favor? Va a ser un día muy duro y solo acaba de empezar. Como cabeza de familia debo encargarme de todos los trámites prácticos que conlleva el fallecimiento de una hija. Por supuesto, ya nos íbamos. ¿Le importa si voy al aseo? Me adelanté. No tiene otro lugar donde. Solo será un momento, le interrumpí. La puerta de enfrente, ¿verdad? Y abandoné la habitación desangelada antes de darle opción a echarme a patadas de allí. Cerré el pestillo de la puerta del baño tras de mí y busqué en el suelo. Al pasar por el pasillo, me había parecido ver algo entre las sombras que proyectaba la bañera. Me agaché, me saqué mi propio guante de látex del bolsillo interior de la americana y lo cogí. Un rollo de cinta aislante de plástico. De acuerdo, ¿qué hacemos contigo? Dije para mí, escrutando la posible prueba. Tenía la opción de llevármela e informar al óptico, pero tenía la impresión de que aún podía darnos más información, aunque no pareciese muy dispuesto a hablar de su hija, y aún no quería ponerlo sobre aviso. También podía llevármelo sin decirle nada, pero si lo estaba usando cuando llamamos al timbre y lo lanzó a toda prisa al baño, tal y como yo sospechaba, era el primer objeto que iba a buscar en cuanto este balicillo nos marchásemos, y lo que yo quería era que continuase con lo que estaba haciendo y terminase de llevarlo a cabo. Finalmente, opté por arrancar con cuidado cinco centímetros de cinta, meterla en una pequeña bolsa de pruebas, tirar de la cadena, abrir y cerrar el grifo del lavabo y salir cuanto antes del baño. El óptico y mi compañera me esperaban con cara de circunstancias en el umbral del piso, con la puerta abierta. Muchas gracias por todo, Antonio. Si hay algo que quiera contarnos, ya sabe dónde nos puede encontrar, dije, tendiéndole la mano, una vez más. Lo sé, lo sé. Y ahora, si me disculpan. Se alisó el grueso bigote cano en un gesto que me pareció de impaciencia mal reprimida. Tomamos el ascensor en silencio, y la mirada de Estivaliz y la mía se encontraron en el espejo. Es él, susurró convencida. Aún no lo sabemos. No es una reacción normal, insistió, cruzando los brazos sobre su pecho. Sí que lo es. Está en negación. Es la primera fase del duelo, por muy extraña que sea. Lo has visto mil veces en las formaciones y hay documentación para aburrir de casos similares a lo que acabamos de ver ahí arriba. No de esta manera tan brutal. No es normal, Kraken. Ha eliminado todo rastro de la vida de su hija, apenas unas horas después de enterarse de que ha muerto. ¿Quién hace eso? Un padre acostumbrado a controlarlo todo y que en las últimas semanas ha visto como su mujer lo abandonaba por un exnovio de marianistas y como su hija primero le pedía una prueba de paternidad, y luego aparecía muerta y desnuda en la catedral vieja. No puedo entenderte, murmuró mientras se soltaba la coleta y volvía a atársela, ¿no lo ves sospechoso? Es organizado, maniático, meticuloso, le fascina el lado morboso de la muerte, sabe manejar instrumental quirúrgico. Encaja con el perfil de psicópata que estás trazando desde el principio. Y tiene un móvil, una I. Tiene un móvil. Puede haber matado a su hija por puro odio hacia ella, o porque no puede seguir controlando a su familia, o por hacerle daño a su exmujer. Lo hemos visto antes. Así es como actúan, así es como piensa un asesino. Toda la paracernalia de los crímenes rituales es para desviar la atención, para disfrazar a su hija de una víctima más de los dobles crímenes de la catedral vieja y de la Casa del Cordón. Pero mis pensamientos estaban concentrados ya en otros asuntos más apremiantes. Todos aquellos argumentos. No había manera de demostrarlo si no teníamos algo sólido. Vamos a quedarnos en el coche, haremos una vigilancia hasta que salga. Si ha estado toda la mañana trajinando con cajas y luego las ha escondido también como para que no las hayamos visto en su piso, apuesto a que las saca en su coche por el garaje. Llama a la CUA y entérate de todos los vehículos a su nombre. ¿Crees que va a sacar las cajas ahora? Preguntó Steve, mientras salíamos del portal, en San Antonio. Después tiene que encargarse del funeral y llegarán familiares. Creo que el momento de deshacerse de todo es ahora. Poco después, mientras controlábamos desde el coche la salida del garaje, Steve Alitz recibió las matrículas de los dos vehículos del óptico. Un Audi A4 plateado y una furgoneta Mercedes Vito Blanca. Dos horas más tarde, tras esperar en silencio, Steve Alitz rompió la tregua. Una y, voy a salir. Voy a salir porque es la una y no he comido nada en toda la mañana. Voy a entrar en el perrechico y voy a tomarme un par de pinchos, ¿te traigo un bocata o algo para aguantar? De todos modos, hoy tenemos mucho que hacer. Si no sale ya, dudo que lo hack. Shish. Le indiqué con un gesto. Arranca. Por fin salió una furgoneta blanca con las lunas traseras tintadas y la matrícula coincidente con los datos que teníamos. Steve Alitz esperó a que adelantase varios metros y comenzó a seguirla a una distancia prudencial. El vehículo se encaminó hacia la salida sur de Vitoria, y nuestro coche fue tras él durante menos de un kilómetro. Steve Alitz conducía concentrada, yo tenía mucho a lo que darle vueltas. Steve, tú y yo seguimos cubriéndonos. Le pregunté a quemarropa. ¿Por qué preguntas eso ahora? No me importa que me mientas acerca de lo que has hecho este fin de semana. Yo tampoco te lo cuento todo, pero... Me lo estás contando todo acerca de este caso. No te sigo, Kraken. Mejor dispara, ¿vale? Los rodeos no son lo mío, ni lo tuyo. Bien, porque eso me ahorra muchos circunlogios. Steve, ¿por qué no me has dicho que a tu hermano lo llaman el Eguzquilore? Observé su rostro mientras se lo decía, pero era buena jugando al póker. Ahorrémonos el que yo ahora me pongo hecha una furia porque desconfías de mi familia y... Tú me razonas que no es una simple casualidad y que mi hermano es sospechoso. No, no quiero ahorrártelo, quiero hablarlo contigo y que tú me lo rebatas. ¿Rebatir qué, una ahí? Alzó la voz. Que tu hermano tiene la cabeza llena de temas paganos, que regenta una herboristería y que es muy probable que sepa preparar una infusión de veneno de tejo, que le fascinan otros asesinos en serie como el Sacamantecas desde su más tierna infancia, que lleva toda la vida entre colmenas y sabe manipularlas perfectamente. ¿Cómo voy a rebatirte eso? Es cierto, como también es cierto que tiene antecedentes por posesión. ¿Es ahí a dónde quieres llegar? Y por tráfico, Stivaliz. También tiene antecedentes por tráfico. De acuerdo, también por tráfico. Pero ya está rehabilitado. ¿Eso lo convierte en más sospechoso que un vitoriano medio? Estadísticamente sí, pero no es eso lo que lo convierte en sospechoso en este caso. No puedes ignorar tantos indicios. Por no hablar del Roy Bnol. ¿No sería sencillo para él tener acceso a esa droga, conocer sus consecuencias? Una ahí, reconozco que en Eko es muy particular, pero ¿de verdad crees que estás hablando con la hermana de un asesino en serie? Mira, no voy a decirle nada a la subcomisaria, de momento. Pero voy a ir a hablar con él. No irás tú, ni vas a avisarle de nada a tu hermano, porque estarías obstruyendo una investigación y te apartarían del caso. Solo si tú lo cuentas. ¿Cómo ha empezado esta conversación? Ah, sí. Me preguntabas si todavía nos cubríamos el uno al otro. Y lo hago, Esti. Créeme, lo hago. Sé que estás pasando un momento duro por el Alzheimer de tu padre, imagino que a Lierb. Que a Eko, aunque no es santo de mi devoción, también le estará afectando. Pero tengo que hacer mis comprobaciones, de igual modo que tú lo harías si mi hermano Germán fuese sospechoso. Solo quiero descartarlo y olvidarme de él, ¿de acuerdo? ¿No puedes ver que este hombre es mil veces más sospechoso? Dijo, señalando con la barbilla la furgoneta blanca que teníamos unos 100 metros por delante. Había empezado a disminuir la velocidad, y Esti Balic hizo lo propio. En ello estamos, Esti. Ojalá fuese él y esta sangría terminase. Pero solo veo a un padre en negación, posiblemente un capullo en su vida familiar, es cierto, aunque me parece excesivo que sea capaz de asesinar a otros tres jóvenes por disimular que su único objetivo era matar a su hija y montar una imitación tan perfecta a los crímenes de Tassio en tan pocas semanas. Creo que vamos a salir de dudas ahora mismo, en todo caso, dijo Esti Balic. La furgoneta se desvió de la carretera de Peña Cerrada, rodeando el vertedero de Gardelegi, donde iban a parar todos los residuos de los vitorianos. Varias aves carroñeras sobrevolaban en círculos las montañas de basura mientras los camiones municipales rascaban las tripas sucias de la ciudad. —¿Qué está haciendo? —susurró Esti Balic, conforme se desviaba también por el camino de parcelaria. —Creo que está intentando entrar en la parte más antigua del vertedero, la que está en desuso. Varios cientos de metros delante de nosotros, la furgoneta por fin se detuvo. Nuestro vehículo quedó semioculto antes de la última curva que nos separaba de él. Antonio Fernández de Betoño bajó de la furgoneta, abrió las puertas traseras y comenzó a descargar cajas grandes cuadradas de cartón marrón. Empujó una pequeña puerta de emergencia junto al vallado con la espalda, mientras cargaba una caja, y para nuestra sorpresa, la puerta cedió y se abrió. Saqué de la guantera los pequeños prismáticos conus que usábamos para los seguimientos y seguí sus pasos dentro del recinto del vertedero tras los oculares. —¿Qué ves? —preguntó Esti Balic, frustrada. —No puedo distinguir nada desde aquí. De momento está abriendo la caja que lleva ahí está tirando a la montaña de escombros lo que había en su interior. Ropa, zapatos de tacón. —Se está deshaciendo de pruebas, Kraken. —Tenemos que detenerlo ya, me apremió a la vez que abría la puerta del coche con intención de salir. —No, espera. La frené. Todas las cajas tenían logos de óptica, eran las que nos había dicho el empleado que el óptico había estado subiendo aquella misma mañana del almacén. Pero nuestro sospechoso había vuelto a la furgoneta y estaba descargando otras cajas más pequeñas. Eran distintas, negras, no parecía que copiesen muchos objetos personales dentro de ellas. Quería ver lo que guardaba en su interior. —Una y, si no lo detienes tú, lo voy a detener yo, me urgió Esti Balic. —Te doy dos minutos. —No estoy de acuerdo, inspectora. Es más inteligente esperar a ver de que tiene intención de deshacerse, no podemos detener a un hombre por eso. —Inspectora Yala. Susurró furiosa, un minuto y cuarenta segundos. Me concentré en las cajas más pequeñas, que el óptico manipulaba con prisas, absorto. —No son cajas. —Exclamé, son archivos de oficina. Ha entrado otra vez en el recinto, se está acercando de nuevo a la escombrera. —Bien, pues vayamos a ver. —Espera. —Dios. Está tirando. —¿Qué? —Parecen recortes de periódicos antiguos. Esti Balic arrancó el motor, y aceleró hacia donde el óptico había aparcado. Ahora estábamos a la vista. El óptico se sobresaltó en cuanto vio que nuestro vehículo irrumpía en el camino, y trató de correr hacia su furgoneta, pero Esti Balic frenó y saltó del coche. —Alto, policía. Gritó. Mi compañera se sacó la HK, su pipa semiautomática reglamentaria de 9 milímetros y le apuntó a la cabeza. Yo conocía bien a Esti, sabía que no pensaba disparar de momento, pero el óptico hizo bien levantando las manos. En las prácticas de tiro trimestrales, no había manera de batirla cuando estaba centrada. Tenía un ojo épico y jamás erraba una diana. Antonio Fernández de Betoño quedó inmóvil, sudoroso y temblándole hasta el mostacho. —No disparéis. Solo es un delito medioambiental, no creo que merezca un tiro por esto. —Mejor estese quieto, lo demás ya lo decidirá el juez, dijo Esti Balic, sin dejar de apuntarle. Yo corrí hacia dentro del recinto, me puse un guante y cogí del suelo las páginas recortadas de periódicos color sepia que el óptico había soltado al intentar huir. Los recortes eran del doble crimen del Dolmen, del poblado de La Hoya, del Valle Salado. Todo el material de los antiguos crímenes, pero también recortes recientes de la próxima excarcelación de Tasio Ortiz de Zarrate. Me acerqué al óptico y le mostré los papeles. Él asintió y agachó la cabeza, en un gesto de derrota. Antonio Fernández de Betoño, vamos a tener que requisarle todo este material, además de pedirle que nos acompañe a las dependencias policiales. Está usted detenido como sospechoso de la muerte de su hija y de Alejandro Pérez de Arrilucea. 12. El anillo verde. Estás ya en el cruce del primer umbral, en el mundo mágico, o lo que es lo mismo, en el cerebro del asesino, con sus reglas, Kraken. 1 de agosto, lunes. Teníamos al sospechoso esposado y esperando en la sala de interrogatorios de la sede del agua. Estíbaliz lo miraba fijamente a través del cristal del pasillo, con el ceño fruncido. Antonio Fernández de Betoño parecía aturdido por la detención, pero se mantenía dentro de esa extraña serenidad que tanto irritaba a mi compañera. Miraba a las esposas con curiosidad, como si fuese uno de sus instrumentos quirúrgicos decimonónicos, como si intentase desentrañar el mecanismo de apertura e irse de allí con su exasperante calma. Déjame solo con él, Estíbaliz. No, es mío. Tú no estás convencido de que sea él, vas a ser blando. Estás hablando conmigo, Estíbaliz. Conmigo. Si este tío es culpable, te aseguro que le haré cantar, pero tú no vas a darle ninguna opción. Estás demasiado obcecada con que es él, reconocelo. Estíbaliz hizo un gesto de impotencia y me clavó sus ojos marrones. Había días que raspaban, y aquel era uno de esos días. No tiene nada que ver con que vayas a por mi hermano, si es lo que piensas. Negué con la cabeza, con la frente apoyada en el cristal, sin dejar de mirar al óptico. Lo que tú y yo pensemos no va a cambiar la realidad de quien lo haya hecho. Y ahora. Déjame entrar solo a la sala de interrogatorios. Contigo se va a cerrar a Cali Canto, has sido demasiado hostil con él desde el principio. Tiene un perfil muy apático, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Mi compañera me dio permiso con la cabeza, en silencio, y entré en la sala. Estamos aquí para que me aclare ciertos detalles, así que iré al grano, dije al tiempo que me sentaba frente a él. No termino de entender la tontería que acaba de intentar hacer. Si quería deshacerse de unos simples papeles, podía haberlos quemado. Esa era mi intención, dijo, mirándome a los ojos. Eso era extraño, los culpables de asesinato nunca miran a los ojos salvo que sean retadores, y no era el caso, la primera palada era en Gardelegi para tirar la ropa, los malos recuerdos de mi hija. Eran basura para mí. Después quería seguir la carretera hacia Treviño, conozco un sitio habilitado para hacer fuego y barbacoas. Supuse que un lunes por la mañana no habría nadie, pero al ser agosto no podía asegurarme de que no hubiera grupos de acampada, y sinceramente. Estaba cansado de todo y no quería que la familia ni los empleados me echasen en falta durante demasiado rato. Por eso intenté librarme de todos esos recortes, sabía que si hacían un registro en casa y los encontraban, iba a ser muy difícil justificar su presencia en manos del padre de una de las víctimas. Inténtelo. Giró las manos esposadas y se miró fijamente las uñas, como si esperase encontrar algo inusual en ellas. Después lanzó un largo suspiro. Estaba elaborando una respuesta. ¿O era mentira o tenía que ver con un pasado demasiado remoto para él y debía hacer un esfuerzo para recordar? Me obsesioné con el caso hace 20 años, ¿rompió finalmente el silencio? Uno de los recién nacidos asesinados en el doble crimen del dolmen de la chabola de la hechicera era el hijo de un amigo de la cuadrilla. Desapareció del nido de la clínica Victoria. Fue muy traumático para todos. Poco después vino al mundo mi hija. Teníamos el mismo seguro y el mismo médico, nació en la misma clínica. Yo estaba aterrado con que nos la secuestrasen y el asesino hiciese lo mismo con ella. Todos los que teníamos hijos lo estábamos. Leía todo lo que se publicaba, como todo el mundo, joder. No sé por qué lo guardé, supongo que soy un poco diógenes y me cuesta deshacerme de lo que colecciono. Tendrá que darme el nombre de su amigo, para corroborar su historia. Cuando quiera. No le gusta hablar del tema, ya sabe cómo somos los hombres. Ahora está separado, no lo superaron. Pongamos que le creo, me obligué a continuar, lo que necesito ahora es que me dé una buena coartada de donde estuvo usted el pasado día 24 de julio. El novio de su hija dice que la última vez que habló con ella fue por la mañana, a eso de la una. Estuve con la cuadrilla de blusas veteranos, en el local. Preparamos la comida, comimos, bebimos un poco, jugamos a la brisca y salimos a dar una vuelta a eso de las 8 de la tarde. ¿Puede darme una lista de todas las personas que estuvieron allí? Va a ser fundamental para mantenerlo en las dependencias o dejar que se vaya a su casa. Deme un bolígrafo, acabemos con esto cuanto antes. Mañana es el funeral de mi hija. Nadie debe enterarse de que me han traído aquí. Ya sabe cómo es esta ciudad. Yo lo observaba, intentando meterme en su cerebro con los pocos datos que me daba su lenguaje corporal. Pero allí no había rastro de disimulo, creo que ni siquiera temía que lo detuviésemos oficialmente. Él estaba en otro mundo, con otras preocupaciones. Que la policía le creyese el asesino era sólo circunstancial para él, había una desconcertante despreocupación en que no íbamos a encontrarle culpable. En esos momentos entró Steve Aliz, me lanzó una mirada apremiante que ya conocía, me disculpé en tono formal y salí de la sala. El comisario está hecho una furia. ¿Quiere vernos? Me susurró al oído, como si el sospechoso todavía pudiese oírnos. ¿Ahora, que estoy en medio de un interrogatorio? Pregunté. Ahora. Subimos a la tercera planta, al despacho con mejores vistas. Allí nos esperaba el comisario Medina y la subcomisaria, ambos muy serios. Yo aún no comprendía el motivo de la gravedad de sus expresiones. ¿Se puede saber qué demonios hacen interrogando a Antonio Fernández de Betoño? Me expectó. Nuestro trabajo, señor. El novio de la víctima se presentó esta mañana y nos transmitió sus sospechas de que el padre era el culpable de los asesinatos. La inspectora Gauna y yo nos hemos trasladado a su domicilio y hemos comprobado su versión de los hechos y ante lo sospechoso de su conducta, le hemos hecho un seguimiento hasta el vertedero de Gardelegi, donde se estaba deshaciendo de los objetos personales de su hija y de una cantidad ingente de recortes de prensa de los dobles crímenes de hace 20 años. ¿Y eso lo convierte en culpable? Por Dios. Bufo mientras se desabrochaba el botón de la americana y soltaba un poco el nudo de la corbata. Simplemente tenemos que comprobar su coartada. Él afirma que estuvo desde el mediodía hasta la noche con su cuadrilla de blusas veteranos. En cuanto me escriba los nombres. Por supuesto que estuvo en nuestro local, inspector Ayala. Por supuesto que estuvo. Es uno de mis mejores amigos, no nos separamos desde que entró en la cocina y nos colocamos el delantal para preparar la lubina al horno. Hagan el favor de soltarlo, y con discreción. Ese hombre no se merece el rato que le están haciendo pasar. No hace ni unas horas que le hemos comunicado la defunción de Enara, quiero decir, de su hija. Quiero que sean proactivos, pero no vuelvan a cometer un error de apreciación como este. Y céntrense en los sospechosos que encajen de verdad en el caso. Y dejen de molestar a las familias de las víctimas. No podemos equivocarnos de este modo, estamos bajo el foco de la prensa internacional y cualquier error va a salir en las portadas de medio mundo. Nuestro gabinete de comunicación está lidiando como puede con Le Monde, el Washington Post y hasta con el Sunday Telegraph, de Australia. Denme avances, inspectores, y no meteduras de pata como la de hoy. Ya pueden marcharse. Los tres salimos de allí en silencio. Estivaliz me miró con gesto derrotado. Voy a informar al óptico de que puede volver a su casa. Yo asentí con la mirada. Inspector Ayala, acompáñeme a mi despacho, me dijo la subcomisaria Salvatierra. La seguí sin decir palabra por los pasillos. Daba la impresión de que todo el mundo nos miraba de reojo. Los agentes, otros inspectores. Me sentía como un pequeño pez dorado en una pecera. Una extraña atracción que fascinaba. Cierre la puerta. Con mucho gusto, subcomisaria, dije, bloqueando la visión de varios compañeros que al pasar miraron al interior del despacho con disimulo. No hace falta que diga que esto no se puede volver a repetir. No pueden traerme sospechosos sin un motivo de peso, repitió las palabras del comisario, mientras se sentaba. De más peso, matizó. Aquel día llevaba la melena morena suelta. Le favorecía, le restaba años y la encontré mucho más atractiva de lo que podía permitirme. Aún así me despisté durante un par de segundos con aquel detalle. Totalmente de acuerdo, ascendí, y me obligué a centrarme de nuevo. ¿Me está dando la razón como a los tontos? Preguntó, tal vez sorprendida por lo manso que me mostraba. En absoluto. Es sólo que en ningún momento he creído que estos crímenes sean circunstanciales, por eso el óptico no me cuadra como asesino. Insisto, una vez más, en que la clave de todo está en los gemelos. Tenemos que dejarnos de distractores y comenzar a investigarlos a ellos. De eso precisamente quería hablarle. Llamé personalmente a la directora del centro penitenciario, y ella insistió en que el preso no tiene privilegios ni acceso a internet, como el resto de los reclusos. Ante mi argumento de que está en contacto con alguien del exterior que escribe tweets en su nombre, me dijo que sólo si conseguía una orden del juez podría limitar las visitas que recibe el preso. Hacerlo sin esa orden no es legal y atentaría contra los derechos que mantiene en prisión. ¿Qué impresión le dio? Fue muy correcta, pero creo que, por alguna razón, lo está protegiendo. Sea como sea, lo cierto es que no podemos hacer nada por esa vía. Así que lo estamos intentando de diferentes maneras. Hace días que hemos pedido el cierre de la cuenta de arroba scriptipsfromhail a través de la sección central de delitos en tecnologías de la información del cuerpo. El servicio de atención de Twitter ha respondido favorablemente, dando instrucciones de la documentación judicial que se ha de aportar en estos casos, pero nos ha informado de que el proceso puede durar semanas. Pierde el tiempo, comenté. Aunque se cerrase, no servirá de nada. ¿Por qué lo hice, inspector? ¿Cómo me ponía que me llamase inspector, por Dios? ¿Por qué Tassio, o más bien su cómplice, está usando el hashtag Kraken y la idea aprendido en las redes sociales? Todo el mundo que quiere comentar algo relacionado con los dobles crímenes lo está usando. Eso no se puede parar. No se puede pedir a Twitter que anule todos los tweets que contengan ese hashtag. Si cerrasen la famosa cuenta, Tassio volvería a comunicarse con sus seguidores abriendo otra cuenta y usando ese hashtag. Los convencería en pocos tweets de que sigue siendo él. Podríamos cerrar una segunda cuenta, y una tercera, pero como bien dice, el proceso lleva semanas. Siempre va a ir por delante. Como diría mi abuelo, no puede ponerle diques al mar o puertas al campo. Créame, si a alguien no le hace gracia que el nombre de Kraken esté en todas las pantallas de los móviles vitorianos y nacionales es a mí, pero enseguida comprendí su jugada. En el terreno de las redes sociales, simplemente no podemos ganar. ¿Qué hay del IP desde la que se me envió el correo electrónico? Malas noticias, también. Los informáticos están todavía en ello, pero dicen que es irrastreable. Irrastreable, de acuerdo. Si no hay otro remedio, tendré que acudir a ella. Tasio tiene un buen hacker a su disposición, entiendo. Sí, entiende bien. Entiende muy bien, de hecho, dijo, mirándome fijamente con aquellos ojos oscuros. ¿Quería decirme algo más? ¿Estaba Alba al cargo, o era Blanca la que pugnaba por hacer acto de presencia en aquel despacho cerrado? Me obligué a mirar su anillo de casada, no quedaba bien en su mano. Al menos ese anillo. Tiene que darme permiso para hablar de nuevo con Tasio Ortiz de Zarrate. Hay muchas claves del caso que él parece muy dispuesto a compartir. No deberíamos desestimar esa línea de investigación. Sabe que me da miedo que le manipule. Eso no ocurrirá, y aunque ocurriera, haré un informe detallado de todo lo que hablemos en cada una de mis visitas. La inspectora Ruiz de Gauna me conoce bien, quiero que ambas me monitoricen. Si algo en mi comportamiento les hace pensar que el convicto me está llevando a su terreno, o que comienzo a parecer síntomas de un síndrome de Estocolmo, simplemente doy la orden de que deje de comunicarme con él. Le prometo acatarla. Nunca me había expuesto de aquella manera a un superior. Por algún motivo, me fiaba de que sus espaldas eran anchas y podrían con su peso y con el mío. Alba compuso un gesto serio, apretó unos nudillos que crujieron, mientras tomaba una decisión. De acuerdo, contacte con el centro penitenciario y pida una visita para hoy mismo. A ver si me trae algo que nos haga avanzar en la investigación. Tengo la impresión de que hoy mismo podré traerle algo, dije, mirando el reloj. Y ahora, si me disculpa, he quedado con una de las personas del entorno de los gemelos desde hace 20 años. El mismo Ignacio me facilitó los nombres, así que no espero sorpresas. Es solo que quiero formarme una imagen más precisa de cómo eran antes. Los de ahora. Suspiré, creo me voy haciendo una idea. ¿Y qué hay ahora, Ayala? Compártalo conmigo. Ahora hay dos hombres fuertes, contrariados con el destino que les tocó vivir hace dos décadas, que a su modo han sobrevivido al tsunami, inteligentísimos y muy hábiles. ¿Recuerda la frase de Herida, aquella película de Jeremy Irons? La gente herida es peligrosa, porque sabe que puede sobrevivir, pronunciamos ambos a la vez. Vaya, no pensé que... Murmuré, rascándome la nuca. ¿Que la conociera? ¿Nunca ha tenido una subcomisaria cinéfila? No había tenido el placer, lo reconozco. ¿Me levanté para obligarme a romper el hechizo? Debo marcharme. Hacía calor allí, demasiado calor. Por supuesto. Buenas tardes, inspector. Media hora después me esperaba, para mi sorpresa, una mujer embarazadísima con un carro de bebé ocupado por un niño de un año. Era uno de los últimos nombres que me había dado Ignacio en su lista, y me interesaba conocer un punto de vista femenino en el universo de los gemelos. La había investigado un poco. Por lo visto era hija del anterior jefe de dermatología del hospital de Santiago, y en la actualidad ella era una de las que pugnaban por el cargo. Aitana me había insistido por teléfono en que quedásemos en algún punto del Anillo Verde de Vitoria, una especie de corredor de parques que rodea la ciudad y que todo el mundo usaba para pasear, ir en bicicleta o hacer running. Habíamos elegido Zabalgana, al oeste, un bosque isla con lagunas, surcado de caminos y muy discreto. Aitana tenía cerca de 40 años y era una mujer un poco obesa, más allá de las redondeces que cabía esperar en cualquier embarazo. Tenía el pelo artificialmente rubio y liso de plancha, el rostro bronceado de máquina y no dejaba de fumar, con el cigarrillo atrapado entre dos dedos muy tensos que siempre miraban al cielo despejado de aquel día formando el signo de la victoria. Me presenté en dos palabras y comenzamos a caminar entre robles, enebros y quejigos, mientras ella intentaba, nerviosa, calmar al niño que llevaba en el carrito. Se llama Markel, mis padres lo están criando. La verdad es que yo paso muchas horas en el hospital y casi no lo veo. Y no me gustan los niños, dijo, a modo de disculpa, mientras expulsaba una nube de humo del tabaco sobre el niño. Ya veo, comenté. Reconozco que conocer a aquella testigo, una doctora embarazada, con aquel desapego, y fumadora, me desconcertó un poco. Pese a que se le notaba a distancia la clase y la formación, había algo que no encajaba en ella, como si estuviera muy dañada por dentro. Ignacio nos dijo a los de la cuadrilla que nos llamaría un investigador. Si le parece, hágame las preguntas que haya traído preparadas y yo le respondo. Yo creo que el niño tiene hambre. Si sigue llorando de esa manera, se lo tengo que llevar a mi madre para que le dé de comer. Comprendo. Suspiré, apretando la mandíbula. ¿Usted pertenecía al entorno de Ignacio o al de Casio? Más al de Ignacio. Fui su novia durante unos meses, cuando teníamos 18 años. Los tres compartíamos cuadrilla, pero siempre tuve más trato con Ignacio. ¿Cómo eran? Ignacio era un caballero. Casio hacía y deshacía lo que quería, iba muy sobrado, sobre todo varios años después, cuando empezó a tener fama con los programas de la televisión. Casio era muy promiscuo, tenía a todas las tías de Vitoria pendientes de él en cuanto entrábamos en los bares de Cuesta, podía irse cada noche con quien quisiera. De hecho, eso era precisamente lo que hacía. Y luego. Luego estaban las leyendas urbanas con el tema gemelar. ¿Leyendas urbanas? Pregunté. Por suerte parecía que Aitana tenía muchas ganas de hablar de ellos, como si hubiese estado amordazada durante años. Caminábamos con tranquilidad por el paseo, buscando la sombra entre los árboles y la vegetación fresca que rodeaba una pequeña laguna donde las libélulas se perseguían en pleno rito de apareamiento. Sí, leyendas eróticas urbanas. Se decía que les gustaban las gemelas, que todas en cien kilómetros a la redonda habían pasado por la cama de Tasio. Tríos, camas redondas con Tasio e Ignacio. Lo cierto es que desde pequeños siempre jugaron a engañar a la gente con su parecido físico. Se intercambiaban en clase, eso me lo contaba Ignacio. Los profesores se cansaron de sus juegos en los corazonistas y lo separaron de aula. A ellos les sentó fatal, fue como un agravio, se consideraban siameses. Ignacio me decía que cuando ocurrió, con 10 años, no le entraba en la cabeza que pudiese pasar varias horas separado de su hermano, que no lo creía físicamente posible, que quedó aturdido y enfermó durante semanas, vomitando y con fiebre, y que el médico no sabía qué diagnóstico dar a sus padres. Después, una vez más, a Tasio se le ocurrió una idea para sacarle partido. Estudiaban sólo la mitad de las asignaturas. Los días de examen se cambiaban entre ellos y cada uno hacía el examen dos veces. Tenían miles de trucos. Pedían permiso para salir al aseo a la hora pactada, allí se cambiaban el babi escolar con el nombre bordado de cada uno y entraban en la clase de su gemelo, hacían el examen y volvían a cambiarse. Les gustaba llevar ese juego al límite, en la cuadrilla estábamos acostumbrados a sus bromas. A la gente le cansaba que siempre nos tomasen el pelo, pero eran ellos, nadie les paraba los pies, eran intocables. Su padre era uno de los empresarios más ricos de Vitoria y en casa siempre nos decían que nos llevásemos bien con ellos, que no perdiésemos la amistad, que los trajésemos a los cumpleaños. Mis padres estaban muy orgullosos cuando comencé a salir con Ignacio. Socialmente era lo máximo a lo que se podía aspirar en esta ciudad. ¿Qué recuerdo se le ha quedado de ellos? De Tasio, el que tiene todo el mundo. Que era un capullo egocéntrico y además resultó que estaba loco y le gustaba matar niños. De Ignacio, que fue durísimo tener que entregar a su gemelo. Lo pasó fatal, en la cuadrilla le apoyamos todo lo que pudimos, pero el tema era tabú, como suele ocurrir en esta ciudad. Se habla de todo, menos de lo importante. De lo importante nunca. Las madres nos educan con eso de por la paz, un ave maría. Que básicamente quiere decir que mires hacia otro lado y te calles como una cobarde. Eso es lo que hacemos, eso es lo que se nos da bien. Volviendo a Ignacio, después ocurrió lo de la televisión. Nos sorprendió a todos. Él era más bien tímido, un falso extrovertido, que se esforzaba socialmente por estar al nivel que le exigía su hermano. Pero Ignacio se convirtió en el nuevo héroe, todo el mundo lo paraba por la calle con respeto. Tomó un poco la personalidad de Tassio, pero más comedido. Siempre ha sido un caballero, ya se lo he dicho. Nosotros no es que seamos íntimos amigos después de que nuestra historia acabara, pero hemos seguido en la misma cuadrilla durante más de 20 años, así que continuamos teniendo trato semanal, en las cenas y demás. De acuerdo, dije, cuando llegamos al final del camino que se incorporaba ya de nuevo a la ciudad. Solo quería hacerme una idea de cómo era el entorno y la cuadrilla de los gemelos. Le agradezco su buena disposición a hablar. Le dejo mi tarjeta, siéntase libre de llamarme si recuerda algo más. Y suerte con el parto. Después de tomar unos serranitos en el rincón de Luis Mar y con mi cuñada Martina y oxigenarme un poco del caso con sus anécdotas de separaciones, tomé el coche rumbo a la cárcel de Zabaya. Tassio me esperaba al otro lado del espejo, en la sala 3. Un funcionario de prisiones con la mirada fija en algún punto al frente que yo no veía se mantuvo esta vez escoltando la puerta. Ya era hora, dijo la voz ronca, arrastrando las palabras bajo su bigote de winvertida. ¿Has hecho los deberes? Entiendo que hemos hecho las paces desde la última vez que nos vimos. Le tanteé. Estamos condenados a entendernos, Kraken. Has vuelto a esta misma sala, luego necesitas algo de mí. Y yo, huelga decirlo, necesito que resuelvas el caso, de ahí mi empeño diario en guiarte hacia la dirección correcta, terció, en un tono conciliador que aún no le había conocido. ¿Te refieres a los tweets que me envías y que lee todo el país y una buena parte del extranjero? Ajá, asintió. ¿Qué entiendes exactamente por llevar una investigación de forma discreta? ¿No te lo enseñaron en tu curso de criminología a distancia? ¿Estás molesto? Dijo, con una media sonrisa. Puedo dejar de estarlo y a ti te vendría muy bien que yo avanzase en la dirección correcta, como bien dices. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó, mirándose las uñas amarillas de nicotina. Tienes acólitos, admiradores que te escriben desde hace 20 años. ¿Eso te han dicho? Sonrió a medias, soltando humo en diagonal hacia el suelo. Aquello le halagaba, le gustaba que le reconociese su estatus de estrella. Háblame de todos ellos. No tenemos tanto tiempo, contestó, ya metido en su papel de divo. Aquello, simplemente, me cansó. Tassio, me ofreciste colaboración, te estoy dando espacio para que tengas tu minuto de gloria en las redes sociales. Te diré por qué quiero que me hables de tus admiradores. Hay puntos en común, elementos coincidentes entre los crímenes de los que se te acusó y los del presente. Eso significa que es el mismo autor, o que tuvo contacto con la investigación de hace 20 años, o que tú has compartido detalles del juicio con alguien y ese alguien está imitando al primer asesino para volver a incriminarte. Despierta, Tassio, porque esto está pasando de nuevo, es real. Si no encontramos otros sospechosos, la opinión pública y mis superiores seguirán teniéndote a ti en el punto de mira. Tienes mucho que perder. Esto no es una partida de poder entre tú y yo. Yo estoy fuera, tú estás dentro. Te sobra inteligencia como para dejar de ir de farol conmigo. Nos retamos un par de segundos con la mirada. Suficientes como para que claudicara en silencio. De acuerdo, dijo por fin, aplastando medio cigarro contra uno de los ceniceros, ¿qué quieres exactamente? Dame todas las cartas que hayas conservado de todo el que se ha puesto en contacto contigo desde que entraste. Sería un buen comienzo para que yo siguiese viniendo a visitarte y confiando en ti. Da igual cuántos tweets escribas al día, puedo ignorarlos, no tienes un poder real, puedo dejar que seas una voz clamando en el desierto. Lo entiendes, ¿verdad? Sabes que lo entiendo. Tendrás esas cartas para mi zombazofia. Te las daré todas. ¿Crees que puedo encontrar algo que rescatar entre tanta basura? La mayoría están pirados, morbosos del crimen, borderline sociales. No me juntaría con ellos en la calle ni aunque me pagasen. Pero estás haciendo tu trabajo, yo también lo haría. De acuerdo. Kraken. Dijo después de un silencio, con gesto inquieto, esto se irá poniendo peor. ¿A qué te refieres? Cuanto más tardéis en cazarlo, más difícil va a ser anticiparse al escenario. Estamos ya en el medievo tardío. Quedan, a mi entender, varios candidatos dentro de la almendra medieval. Pero la cosa se pondrá aún peor cuando lleguéis al siglo XIX. Cuanto más se acerque al presente, más vestigios quedan en vitoria de esas épocas, más escenarios para elegir, llegará un momento en que no podáis anticipar nada. ¿Te preocupa, Tassio? Quiero salir, maldita sea. Alzó la voz. Quiero salir y va a encontrar la forma de cargarme el muerto otra vez. ¿Estás ciego? Esta misma semana empiezan las fiestas de vitoria, esta vez está mancillando todos nuestros ritos, todas nuestras costumbres, ¿no te das cuenta? Las fiestas van a ser una puñetera sangría. No, Tassio, solo espero que no estés en lo cierto. Dime una cosa. Le interrumpí. Y cálmate, anda. Sereno, das más miedo. Me miró como si fuera a arrancarme las tripas a mordiscos, una mirada intimidante, de las que pueblan pesadillas recurrentes. Lo que sea, claudicó por fin. Me armé de valor. Había nadado de boya en boya, pero estaba ante el tema tabú. O doble o nada. Adelante, Kraken. ¿Y si fue tu hermano, y fue él quien te tendió una trampa? Dime que no lo has pensado a lo largo de estos 20 años. Te hiciste criminólogo, te obsesionaste con el caso, te has pasado dos décadas en una celda analizando tramas, motivaciones, sospechosos, perfiles. ¿Cómo es que no estás tratando de persuadirme de lo más evidente? ¿No sería normal que intentases hacer con él lo que él hizo contigo? ¿No sería normal que me dijeses fue él, me tenía envidia? Era policía, puso las pruebas, conocía los informes, los manipuló. Ignacio podía hacerlo, él lo tenía todo a su alcance. Todo para que parecieses tú. Dime que no lo amenazaste, dime que no le juraste venganza cuando salieses de la cárcel. Dime que Ignacio no debe tener miedo a que salgas ahora y os veáis las caras ahí fuera, sin cámaras, sin rejas. Tomé aire, observé su reacción. Tassio era una estatua de sal. Seguí apretando, ¿tendría una catarsis allí mismo o era demasiado pronto para que Tassio se rompiera en pedazos? Dime que no has pensado en que pueda ser él otra vez, que busca incriminarte precisamente ahora para que no salgas. ¿Qué encontrará la manera de que parezcas el inductor? ¿Te la estás jugando con los ataques informáticos y con tu cuenta de Twitter, lanzas la señal de que eres un diablo omnipresente y ubicuo que manipula a gente fuera para que haga cosas por ti? Dime, Tassio, si fuese verdad que hace 20 años alguien te tendió una trampa, ¿cuánto crees que tardará en volver a manipular a la opinión pública para hacerte parecer de nuevo culpable? ¿Y de verdad no te has planteado ni por un momento que ha podido ser tu propio hermano, a quien, por cierto, le va muy bien en Vitoria sin ti? Guardó silencio, me negó la mirada. Fumó un cigarro con exasperante lentitud. Yo estaba a punto de levantarme de la silla de plástico negra cuando habló de nuevo. ¿Tienes hermanos, Kraken? No disimules, sabes mi apodo de adolescente. También sabes si tengo hermanos. Deja a Germán fuera de esto, Tassio. Aún no me has visto en modo kamikaze. Pero no sois gemelos idénticos. No, no lo somos. Entonces no estás al alcance de comprender lo que tenemos mi gemelo y yo. No tiene nada que ver con el sentimiento fraternal que os pueda unir a Germán y a ti. Has dicho su nombre. Reprimí la rabia que me subía por la mandíbula. No me gustaba que amenazasen veladamente a los míos. El abuelo, Germán y Estivaliz eran intocables. Sagrados. Innegociables. Estaban fuera del tapete. Aquella partida no iba con ellos. Y sabía que me lo ibas a señalar. Es mi manera de mostrarte que voy por delante. Déjame continuar. Ilumíname. Lo que intento dejarte claro, y esto es muy, muy importante que lo entiendas, es que aquí no vamos a hablar de mi gemelo, ni de lo que él y yo tenemos pendiente cuando salga de la cárcel. Es demasiado privado, lo que ocurrió entre nosotros lo arreglaremos entre nosotros. Somos los únicos habitantes de un planeta que no tienes derecho a visitar, ni tú ni nadie. Quiero que te quede claro por qué no volveremos a tratar este tema. Si quieres investigarlo, hazlo. Cumple con tu deber, contaba con ello. Pero yo no voy a darte ni un solo motivo para que lo investigues. O tal vez eres tan retorcido que todo lo que has hecho ha sido precisamente para llegar a este punto. Que yo piense que sale de mí investigarlo, que yo lo encuentre culpable, y no tú, porque una vendetta por tu parte resulta demasiado evidente. De acuerdo, Tassio. Me ha quedado claro. Ahora quiero que vuelvas a tu celda y recopiles toda la correspondencia que te ha llegado. Sería útil que me adelantaras trabajo y me dieses tu propio listado de sospechosos. Prioriza a los más probables, pero no te olvides de ninguno. Que tu contacto en Twitter te pase también un listado de las cuentas que más interactúan, los comentaristas más vehementes. Todo lo que le diga a tu instinto que detrás hay un sujeto gravemente averiado. En realidad, la cuenta de Tassio era un estupendo acrapamoscas, pese a lo molesta que estaba siendo mi paulatina pérdida de anonimato debido al dichoso hashtag. Por eso no había metido prisa a la subcomisaría para que la cerrara. Si el asesino era un individuo presumido, estaría rondando todo lo que se publicara acerca de los crímenes y la investigación. Tienes mano en esta institución. Voy a cursar la petición de las cartas de tus admiradores, agilízalo. Estamos en puertas de la gran traca, lo hueles tan bien como yo. Un placer que hables mi idioma. Sonrió por fin. Nos vemos en breve, Tassio, me despedí al tiempo que me levantaba. Esta vez eres tú quien tiene deberes por entregarme. Debería haberme ido del penal, pero todavía no había acabado. Aún me quedaba información por recabar, y sabía que los cauces oficiales no iban a ayudarme. Así que me acerqué al funcionario de la garita de entrada con una estudiada despreocupación. Iba a irme ya, pero antes quería saludar a José Mari, tú sabes si está en la cafetería. ¿Qué sería a estas horas? Prueba a ver. Decir José Mari, en álava era nombrar al 10% de la población por encima de los 45 años. No había manera de equivocarse. Me acerqué al edificio que me había indicado el funcionario y entré en la sala donde el personal se reunía para tomar un café o un bocadillo. No había mucha gente a eso de las 5 de la tarde. Desde la barra, distraído, observé los grupúsculos y me decidí por un funcionario solitario, fino como un cordel, que se acababa una lata de Aquarius mirando absorto una pantalla alta de televisión sin sonido. Los funcionarios de prisiones no eran una buena fuente de información. No solían contarnos nada. Lo peor en un penal, estuvieses en el lado de las rejas que estuvieses, era ser un soplón. No estaba bien visto. Sabía que tenía que probar otro enfoque más creativo. Esperé a que se acercase a la barra a pagar y entonces lo intercepté. ¿Sabes si hay alguna máquina de café? Le pregunté. El camarero no me hace ni caso. Él levantó la cabeza, distraído con el móvil. ¿Eres nuevo aquí? No te había visto antes. Registré en dos segundos varios detalles. Sin anillo de casado, foto en el móvil de una chica guapa, joven, podría ser su hija o su sobrina por la edad, pero no lo era. Y por la pose, mucho menos. No trabajo aquí, al menos todavía. Sonreí. He venido a cursar una permuta, a ver si hay suerte. Trabajo en el centro penitenciario de Basauri, pero ahora me gustaría trasladarme aquí. Me he echado una novia en Vitoria, no llevamos mucho, pero... Bueno, tú ya me entiendes. Claro, hombre. Claro que te entiendo, a ver si te sale algo y terminamos siendo compañeros. Hay una máquina en la salida. Ven, te acompaño. Salimos fuera del edificio. Por suerte, no había más funcionarios alrededor. ¿Qué tal? ¿Qué tal se trabaja aquí? Pregunté, interesado, mientras metía una moneda. Adaptándonos a los cambios, es una macrocárcel, tiene sus peculiaridades, dijo, sin mojarse. Todas las tienen, créeme. He pasado por Ávila y por Logroño. Oye, ¿y cómo lleváis lo de tener un famoso entre rejas? Lo del tasio, ¿dices? Miró a ambos lados. Sí, ¿no os da la vara la prensa? La prensa, de momento, es manejable. Pero aquí dentro es como un dios. Está sobreprotegido, es una leyenda. Algunos dicen que es un buen tío, aunque es duro, de vez en cuando hace alguna ostentación de poder. Aquí la población reclusa lo respeta, pero algunos lo temen. Solo tienes que verle. Con esa mirada caída, parece un lunático, de los que te van a cortar en pequeños trozos y echarlos a la ensalada. Es como Charles Mason. Tiene tías que le escriben y piden un vis-a-vis con él. Él se deja querer, aunque no suele repetir. Es muy activo para los asuntos de mujeres, de los presos más activos, de hecho. Lo que tiene la fama. Ya ves. Se encogió de hombros. ¿Y el rollo ese de que escribe en Twitter? Continué, dándole vueltas al vaso de plástico de café, que quemaba como un infierno. Yo no me lo creo, es una cuenta falsa, seguro. Miró a ambos lados para asegurarse de que no había nadie para escucharle. Yo tengo una teoría. Ese ha sido el chaval guapo, el genio precoz aquel. ¿Qué genio precoz? Sí, hombre, el que salió en los periódicos por un fraude en Internet con tarjetas. El niño hacker, ¿no te acuerdas? Sí, ahora que me dices, me suena. ¿Cómo acabó el tema? Intenté hacer memoria, pero los delitos informáticos no eran lo mío, aunque recordaba haber leído una escueta noticia al respecto hacía meses. El chaval empezó su brillante carrera delictiva a la tierna edad de 16 años, desplumando a todo el que dejase sus datos de su tarjeta en una web falsa de camisetas de fútbol firmadas por jugadores de primera división. Después de un aluvión de denuncias consiguieron cogerlo, pero era un hacker escurridizo y les debió de costar lo suyo. Para entonces ya tenía la mayoría de edad y lo trajeron aquí. Tenías que verle. Aparentaba 12 o 13 de esos chavales que todavía no se han desarrollado sin pelos en los huevos ni en la cara. Moreno, de ojos azules, un querubín, un chaval de portada de revista. Yo creo que si se hubiera puesto a cantar cualquier tontería en YouTube, habría triunfado igualmente con esa cara de ángel. Pero ya ves, le llamaba el lado oscuro. Y me lo cuentas por qué. Sí, a lo que iba. La directora de la prisión le asignó a Tasio como preso de confianza, con buen criterio. Aquí la carne fresca está muy cotizada y al chaval se lo iban a merendar las reinonas, tú ya me entiendes. Tasio se hizo cargo y lo tomó bajo su ala, nadie tocó al chaval durante los seis meses que pasó aquí. Lo del Twitter empezó justo después, cuando excarcelaron al chico, por eso creo que tienen algo, que siguen en contacto y han encontrado la manera de comunicarse. ¿Cómo has dicho que se llamaba el chaval? No lo recuerdo, era un nombre corriente. Así que me acuerdo de que su apodo de hacker era Matusalén. Sí, eso, Matusalén, por Maturana. Ahora me acuerdo. Se apellidaba Maturana, como el pueblo que hay cerca del pantano, y se hacía llamar Matusalén, con M, como el rollo ese de las brujas. Era un crío un poco raro, un punto siniestro. Con aspecto de gótico o algo así. Tan pronto como me encontré en el aparcamiento exterior de la macrocárcel, hice una llamada a una vieja amiga. A veces no me quedaba más remedio que acudir a ciertos colaboradores. Al margen de los cauces oficiales. Mi colaboradora tenía 66 años, el pelo blanco teñido de violeta y unas habilidades para el hackeo que le habían servido para entregar unos papeles falsos de una boda que nunca existió con su difunto compañero después de 40 años de convivencia. El ayuntamiento le había negado la pensión de viudedad y tenía problemas para continuar viviendo en el piso que habían compartido toda su vida. Descubrí sus falsificaciones durante una operación por encontrar a un agresor huido que se hospedó en una habitación que ella alquilaba. Le puse al tanto de la situación y gracias a ella y a la valentía que le echó, conseguí capturar al tipo que había aumentado el año anterior el conteo de asesinatos machistas de la ciudad. Su nombre de guerra era Golden Girl, la chica de oro, u Revconesca. En los foros de Blackhacker la leyenda, muchos dudaban de que existiera en realidad. Había trabajado hasta su jubilación en una empresa de seguridad subcontratada para Cisco Systems y el peor error que se podía cometer con ella era subestimar sus conocimientos informáticos dejando sellar por su edad o por su apariencia apacible de vieja loca. Necesito que me rastrees una incursión a mi correo y una cuenta de Twitter. Así me gusta. Tú al grano, como si no hubiera un mañana, contestó Golden Girl con su voz de anciana venerable. Tal vez no lo haya. ¿Has oído hablar de Matusalem? ¿Te gusta ponerme lo complicado, eh? Ese niño es pata negra, va a ser difícil. ¿Qué tienes? Le di los datos que me pidió. Golden Girl tenía ese olfato que da la edad para distinguir a larga distancia cuando un asunto era tan urgente como importante. Y otro favor, voy a investigar desde mi portátil y estoy seguro de que Matusalem ha encontrado la manera de meterse en él lo que ha hecho una copia espejo. Me gustaría que no viese lo que hago. Ponme un paraguas desde esta noche. ¿Puedes hacerlo? La duda ofende. ¿Tan serio es el tema? Pregunto. Lo suficiente. ¿La tercera edad va a deslumbrarme de nuevo? ¿Sabes que tienes a esta chica de oro a tus pies, Kraken? Te llamo en cuanto triangule a ese pollo. Trece. La clínica Vitoria. Vitoria, junio de 1970. El doctor Urbina estaba repasando el Bademecum en su despacho cuando Felisa, su enfermera, golpeó con los nudillos en la puerta. Miró el reloj, extrañado. Ya había pasado la última consulta de la tarde y estaba a punto de recoger. Doctor, una paciente desea verle, dijo la mujer con su voz vigorosa. ¿La hago pasar o le doy cita para otro día? ¿De quién se trata, Felisa? Felisa tenía el globo ocular derecho descolgado sin parte del uso maxilar que sujetara la órbita, fruto de una desastrosa operación de sinusitis, según ella misma le había contado. Llevaba siempre el pelo negro con hebras canosas sujeto con mucha labor a base de rulos pequeños. Estaba algo entrada en carnes, como casi todas las mujeres que han pasado por varios partos y una menopausia. Es la señora de Ortiz de Zárate, Doña Blanca. Las hojas del pesado manual pasaron solas entre sus manos y la tapa roja de cuero del libro se cerró sin que él lo advirtiera. Caraspeó un poco, aclarándose la garganta, y volvió a abrir el tomo. Dígale que pase, hoy pensaba quedarme hasta tarde. La enfermera lo miró con la sabiduría discreta que le había dado casi un cuarto de siglo de hospitales. No le importará que me vaya, ¿verdad? Puede irse, Felisa. Ya me encargo yo de cerrar, se apresuró a contestar él. La enfermera se marchó y por fin entró Blanca en su consulta. Estaba muy cambiada. Tal vez porque ya era verano e iba vestida con una bata ligera y un estampado psicodérico de colores vivos, tal vez porque el gesto, por una vez, ya no era de dolor y de contención. Por primera vez en mucho tiempo, desde que comenzó a ser su paciente, veía a Blanca con un gesto que se parecía demasiado a la alegría. Blanca no sabe cuánto me alegro de verla. ¿Está usted mejor? Ya sabe a lo que me refiero. Con ella había aprendido lo que con nadie hasta entonces, a ser directo, a mirar a los ojos, a aprovechar los pocos encuentros que le regalaba el azar. Vengo a agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Estos meses todo está siendo mucho más soportable. Bajó la voz por instinto, aunque nadie podría haberlos escuchado en su despacho y a puerta cerrada. ¿Ha usado lo que yo le facilité? Así es, y tal y como me auguró, tal vez su gesto me esté salvando la vida. Ya no necesito las pastillas blancas ni la pomada, pero se me están acabando las cápsulas granates. Lo mantienen sedado por las noches. Apenas llega, se acuesta. Él lo achaca a la carga de trabajo con la empresa, no sospecha de nada. El doctor abrió un pequeño cajón de su escritorio que mantenía cerrado bajo llave. Ya pensaba ir a hacerme el encontradizo. Me ha ahorrado usted muchos paseos, comentó él, riéndose. Puedes tutearme, Álvaro, al menos en la intimidad. Creo que eres la persona que mejor me conoce ahora mismo. Aquello de intimidad, le gustó mucho, tal vez demasiado. Y más aún el detalle de que Blanca supiera y recordase su nombre de pila. Álvaro se pasó los dedos por sus cejas pelirrojas, intentando despejarse y concentrarse en no mirarla. Un gesto que a Blanca pareció encantarle, porque sonrió abiertamente, sin miedo, como una chiquilla. Aquí tienes otro bote, te servirá para un paro de meses. Se lo tendió. Blanca le rozó deliberadamente la mano al recogerlo, y ambos se quedaron con el gesto congelado, a cada lado de la mesa del médico, sin saber muy bien qué hacer a continuación, pero sin querer separarse de aquel roce que les había traído a ambos gemidos solitarios por las noches. No quiero que pienses que he venido solo a por este bote, Álvaro. He venido porque quería verte, se atrevió a decir. Estaba cansada de pagar por lo que no hizo, cansada de cargar con el papel que todos los que la conocían querían que representase, sin importarles que Javier se la llevase por delante durante una de sus palizas. Cansada de obedecer a hombres duros, serios, fuertes. Cansada de estar triste, de estar aterrada. Hubo un tiempo en que fue una niña alegre, ¿dónde había quedado aquello? Estaba cansada de ser solo un apellido y un saco de boxeo, un recipiente de semen. Aquel iba a ser su primer acto de rebeldía, y quería que fuese con Álvaro Urbina. Por una vez, se dijo. Por una vez, no pensar en el que dirán, no me lo he ganado con sangre y lágrimas. Álvaro la miró a los ojos, interrogándola, pero en ellos no vio otra cosa que una mujer que ya había tomado una decisión. Así que se levantó en silencio, se dirigió lentamente a la puerta y cerró con el pestillo. Después se giró y dejó su bata blanca prendida del colgador. Blanca se sentó sobre la camila y fue soltándose todos los botones delanteros del vestido. Se quedó desnuda, con las altas cuñas de madera que la dejaban a la altura de Álvaro, que le tomó la mano y comenzó a besarla sin prisas desde la falange del índice. Después continuó por el tendón del extensor del mismo dedo y subió brazo arriba, siguiendo el rastro de la vena cefálica. Giró con la lengua para recrearse en la fosa del codo y mucho tiempo después alcanzó por fin el deltoires. Se perdió por la línea que dibujaba su clavícula y para cuando recorrió el trapecio, su elección era casi dolorosa. Entonces Blanca comprendió la diferencia entre estar preparada para un hombre y no estarlo, porque cuando Álvaro la penetró, suave y cálido como era él, todo lo que deseó fue quedarse en aquel aséptico despacho y no volver nunca más a su vida de casada. 14 San Vicentejo Él señala la dirección, tú la sigues. Siempre detrás, siempre detrás, Kraken. 1 de agosto, lunes. Se había hecho ya de noche, pero mi día no había acabado aún. Cambié de coche y conduje con mi outlandera hasta Villaverde por las carreteras negras que había recorrido mil veces desde que era niño. Crucé el puerto de Vitoria hacia el sur y entré en el condado de Treviño y sus pueblos casi deshabitados con pequeñas iglesias románicas que aguantaban los siglos rodeadas de campos de trigo ya cosechado. El bloque oscuro de mi sierra apareció a la altura de San Vicentejo. Aceleré, tal vez el abuelo todavía no se había acostado. Pasé por debajo del arco de las hallas de las curvas de Bajauri, aquel escenario de troncos altos que bajaban la ladera de hojas parecía sacado de un cuento de hadas por las mañanas y de un cuento de brujas por las noches. Cuando llegué a Villaverde, la luz dorada de media docena de farolas me escoltó por las cuestas hasta dejar el coche aparcado bajo el balcón. Di un silbido mientras subía por las escaleras con mi portátil en ristre y el abuelo me respondió con otro. Lo encontré en la cocina cascando un saco de almendras. Después las solía hacer garrapiñadas con agua, anís, las cadenas y azúcar y nos las preparaba a Germán y a mí para que nos las llevásemos a Vitoria. Para los días duros, nos decía siempre, se encogía de hombros y se marchaba a hacer otra labor. ¿Qué pasa, abuelo? A estas horas y un lunes, chiquito. ¿Qué se te ha perdido por aquí? Me senté frente a él, en una silla de mimbre mil veces remendada. ¿Puedo usar el alto para una investigación, abuelo? Tengo mucho material gráfico y no quiero tenerlo en mi piso de Vitoria. El abuelo nunca decía ni que sí, ni que no. Vamos y lo vemos, murmuró, levantándose encorvado y encaminándose a las viejas escaleras que, de tan desgastadas por el paso de doce generaciones de zapatos, se acombaban en el centro como un pequeño valle de malera. El abuelo mantenía diáfano el tercer piso de la casona, con las vigas oscuras de madera a la vista, repasadas con betún de judea, y las piedras de las paredes originales sin enllasar. Allí guardaba todavía algunas pieles estiradas de pequeños zorros y de jabalíes de cuando el hambre de la posguerra lo convirtió en furtivo. Nadie se explicaba cómo las mantenía intactas después de media vida. Él tampoco se dignaba a dar una explicación a los que le preguntaban. También estaban mis cajas, recuerdos que no quise tirar, objetos con alma que no quería volver a ver porque me ponían el corazón de gallina, pero que sabía por instinto que debía conservar. Abuelo, ¿puedes abrir la mesa de ping-pong mientras encuentro lo que estoy buscando? Claro, hijo. La mítica mesa de ping-pong había formado parte de la filosofía de normalidad con que el abuelo nos había educado a Germán y a mí. Mi hermano apenas llegaba a la altura del tablero verde durante su adolescencia y a mis brazos desproporcionados les faltaba espacio para golpear con comodidad. Me sentía constreñido practicando ejercicio físico en lugares cerrados, pero eso nos obligó a ambos a compensar carencias y centrarnos en las estrategias del juego. También en no ceder un punto ni dejarnos ganar. El mundo no nos lo iba a poner tan fácil como la familia, ya por entonces lo intuíamos y nos pasábamos los veranos machacándonos mutuamente hasta que caíamos reventados y el abuelo nos traía la vieja bota de vino y nos permitía echar un trago. Levanté todas las cajas hasta que, debajo de todas, encontré una de ellas marcada por mi caligrafía de chaval, Tassio. Dios, cuánto tiempo ha pasado de aquello. Se me escapó, en voz alta, mientras miraba la caja de cartón casi con reverencia. El abuelo ya había desplegado la mesa de ping-pong en el centro del alto. Yo abrí la caja y comencé a sacar periódicos y cintas de video VHS. ¿Crees que podrás hacer funcionar aquí arriba el apalato de video y la vieja televisión? Se encogió de hombros, le encantaban los retos electrónicos arcaicos. Vamos a probar, dijo, disimulando una sonrisa. Se encaminó hacia una esquina y rescató de debajo de varios plásticos opacos de telas de araña un video y una televisión que habían sido sustituidos hacía años por otros modelos más competitivos. Yo aproveché para comenzar a desplegar sobre la inmensa mesa de ping-pong las fotos de primeras páginas que décadas atrás había ido recortando. ¿Qué pensaría Stivaliz si descubría las pruebas de mi obsesión por Tassio? ¿Me habría detenido también, como al óptico? ¿Habría entrado en su lista de sospechosos? Tenía fotos de Tassio cuando se lo llevaron detenido de Ignacio cuando entraba a declarar en los juzgados de todos los escenarios donde aparecieron los niños el corredor del dolmen el almacén del poblado de la olla la era de sal del valle salado y los hierros dentados de la puerta de la muralla medieval en el cantón de las carnicerías. Reprimí una arcada cuando recordé las fotos forenses de los cadáveres de los niños. Durante estos años sólo había pensado en los gemelos y en la ruta histórica de los escenarios. Pero ahora yo era el investigador no un espectador extasiado con el morbo de los dobles crímenes y los flashes fríos del equipo forense retrataban muy bien la crudeza de unos cuerpos a quienes no les tocaba reposar en el suelo desnudos envenenados. ¿Estás con el caso de los dos raposos esos los gemelos ¿verdad hijo? Preguntó el abuelo a mi espalda. Asentí con la cabeza sin necesidad de mirarlo. Él se acercó a la mesa tomó una imagen de Tasio y otra de Ignacio que en aquel tiempo eran literalmente idénticos. ¿Cuál de los dos era el manso? Preguntó. No parecían mansos ninguno de los dos. Los tenían bien puestos creo que de jóvenes eran dos pijos arrogantes. Pero uno de los dos domina al otro. Cuando nacen dos ovejas en el mismo parto una lleva a la otra por donde quiere. La otra es mansa. Siempre. ¿Cuál es el dominante? No son ovejas abuelo. Las ovejas son tontas del culo pero este fulano es el tío más listo que me he cruzado nunca contesté señalando la foto de Tasio. No creo que sea el sumiso. Para nada. Entonces es el otro. Uno domina al otro seguro. Ya sabes lo que te digo siempre. Todas las buenas preguntas comienzan con un y si. Era un juego al que el abuelo me sometía desde pequeño una forma de legarme el sentido común de los López de Ayala. De acuerdo jugaré y si. Pero fui incapaz de continuar todavía no me sentía preparado. No seas cobarde ahora. Di en voz alta lo que no te deja cerrar el ojo por las noches. El sábado diste más vueltas en la cama que un jabalí herido. Suspiré. De acuerdo. Y si el dominante fuera Ignacio en realidad y le hubiera tendido una trampa a Tasio incriminándole con pruebas que él mismo preparó. Te faltan más Isis me apretó el abuelo. ¿Y si Ignacio lo hubiera hecho por celos? Si el dominado se vuelve más famoso que el dominante ¿no querría Ignacio la fama el éxito de Tasio? El abuelo me dio una palmada en la espalda satisfecho. Creo que ya tienes por dónde empezar. Yo voy a acostarme tienes el vídeo preparado por si lo quieres usar. Buenas noches hijo. Buenas noches abuelo murmuré demasiado concentrado como para percibir que sus pasos cansados descendían escaleras abajo. Abrí el portátil y me conecté a internet. Golden Girl me había enviado un mensaje al móvil con un escueto vía libre así que me puse a investigar a los padres de los gemelos la empresa de su padre la familia de su madre direcciones fechas de nacimiento y fallecimiento clínicas colegios universidades clubs de los que eran socios había profusión de notas de sociedad de sus ilustres progenitores su pedida de mano el enlace fotos de la madre blanca díaz de antoñana una mujer estilizada y rubia etérea como una lamia vasca o como una elfa nórdica parecía que los gemelos habían heredado su estructura facial y su pose patricia el industrial era de hombros anchos en todas las fotos de los años 70 aparecía activo siempre con un gesto de tensión como se viviese concentrado en sus objetivos empresariales y la mirada del fotógrafo no le importase lo más mínimo algunos de los antepasados de javier ortiz de zarate eran además de adinerados e influyentes personajes casi de leyenda negra don enrique unzueta el padre del catarabuelo de los gemelos había partido de un pequeño pueblo de álava a principios del siglo 19 y se había convertido en un terrateniente en cuba y hasta llegó a ser alcalde de la habana casado tres veces dos de ellas con sus propias sobrinas a su vuelta a su país de origen se le otorgó el título de marqués pero en cuba dejó su fama de negrero uno de los más ricos y uno de los más poderosos no sólo trasladó durante más de 20 años miles de esclavos africanos a las costas caribeñas sino que ante la presión de los buques británicos que perseguían ya el tráfico humano abrió nuevas rutas y llevó también mano de obra china todo un emprendedor de la trata de blancas tremendo tremendo encontré un documental de la antigua hacienda alaban cuba donde tenía uno de sus negocios de esclavos en la actualidad vivían casi 3.000 personas el 70% de ellos africanos y mestizos un 25% de ellos se apellidaba un zueta por lo visto el hombre era también muy pródigo en atenciones con las esclavas el 21 de agosto de cada año seguía celebrándose la fiesta del alavesa ausente no debió dejar muy buen recuerdo cuando me di por satisfecho con toda la información recabada apagué el portátil y me quedé mirando las cintas de vídeo donde había grabado todos los programas de historia y arqueología de Tassio de acuerdo, me animé a mí mismo, allá vamos introduje la primera cinta sentí una sensación de déjà vu cuando vi a Tassio grabando desde su despacho mientras hablaba del pueblo fantasma de Ochate Tassio hablaba en el programa del mito de Ochate frente a las leyendas negras con las que crecimos acerca de la aldea que se quedó deshabitada a causa de las tres epidemias de cólera difus y viruela los años de avistamientos de ovnis en las ruinas de los alrededores los grupos de turistas neopaganos y las revistas esotéricas que volvían todas las noches con psicofonías grabadas Tassio se posicionaba como arqueólogo científico y refutaba con datos todas las falsedades que lo habían convertido en el pueblo fantasma más famoso de la península de lo que sí habló a lo largo del programa era de un curioso hallazgo por parte de un topógrafo después de tomar medidas con aparatología profesional entre las ruinas de la iglesia de San Pedro de Chocchat de Ochate y las ermitas de dos pueblos circundantes San Vicentejo y Burgondo se formaba un triángulo isósceles perfecto dos mil metros exactos de distancia entre los templos de San Vicentejo y Burgondo y mil doce metros exactos entre estos y las ruinas de Ochate después se centró en la ermita de San Vicentejo una pequeña maravilla románica que atraía a los expertos desde hacía décadas describió las marcas de cantero y el extraño ojo de la providencia una curiosidad arquitectónica que consistía en un pequeño óculo de piedra enmarcado en un triángulo sobre el ábside fue entonces visionando las imágenes del exterior de la pequeña ermita cuando me pareció ver un detalle que me resultó familiar me abalancé sobre el vídeo pero para detener la imagen el abuelo no había podido rescatar el mando después de tantos años en desuso pero allí había algo no se distinguía claramente incluso Tasio lo pasó por alto mientras entrevistaba al viejo cantero que se encargó de la última restauración a finales de los años 80 apagué todas las luces y corrí escaleras abajo comprobé que el abuelo roncaba en su dormitorio y arranqué el coche rumbo a San Vicentejo en la carretera de vuelta a Vitoria cuando llegué al pueblecito con apenas media docena de casas me desvié por la cuesta descendente hasta el pequeño prado donde destacaba la ermita bajé del coche diría que no había nadie en el pueblo solo los ruidos de la noche un cielo tan libre de contaminación lumínica que se podían ver galaxias que habían explotado hacía billones de años saqué mi pequeña linterna de monte de la guantera e iluminé la piedra caliza rodeándola en la parte trasera sobre el áxide estaba lo que me había parecido ver en aquel programa que tenía ya 20 años la figura de piedra de una pareja tumbada hombre y mujer ambos con su mano apoyada con gesto amoroso sobre la mejilla del otro 15 la recta de los pinos la clave de los nuevos crímenes va a estar en lo que esta vez es diferente que te susurran los muertos Kraken 2 de agosto martes aquella noche dormí poco la cama se me quedaba pequeña el piso se me hacía diminuto quería tomar aire y me asomé al balcón pero me parecía que no entraba el suficiente oxígeno en mis pulmones estaba excitado con mi nuevo hallazgo porque a veces solo a veces uno sabe que está en lo cierto que reconoce un patrón y allí está la certeza aún seguía todo oscuro cuando troté escaleras abajo con el impulso de la adrenalina bombeándome por las venas podía notarlo como si estuviese metido dentro de un altavoz gigante en un concierto de percusión me desfogué subiendo a piñón varias cuestas por los cantones para motivarme y terminé en modo kamikaze por la zona de ciudad jardín las calles estaban tan desprejadas a esas horas que podría haber corrido en contradirección por medio de la carretera y nadie habría salido herido de aquello la encontré entre los edificios de la universidad me esperó yo iba ya sudado ella apenas comenzaba a calentar vayamos por los chalets de la calle álava le propuse recuperando el aliento hoy te debo una historia la historia de tu amigo dijo disminuyendo el paso ajá me había mentalizado para desnudarme aquel día cuando la encontrara era lo justo era lo justo ella asintió fuimos frenando nuestras zancadas hasta caminar entre las casonas más admiradas de la ciudad construidas en los años 20 al estilo de los elegantes caseríos de Biarritz estaban ya por los 2 y 3 millones de euros aunque pocos vendían y menos compraban los altos setos impedían ver el interior solo se podían intuir tejados rojos algunos verdes paredes blancas maderas robustas como las fortunas de aquellas familias se llamaba Sergio comencé era de mi cuadrilla de San Viator de los chicos éramos amigos desde primero de EGB desde los 6 años era un buen chaval tímido gordito callado un poco torpe jugando al fútbol nadie se explicaba cómo fue de los primeros en echarse novia en primero debut cuando el colegio se convertía en mixto y las chicas llegaron para trastocar nuestro sólido ecosistema estrictamente masculino Sara era muy diferente a Sergio rizos negros muy habladora muy mandona muy resuelta continúa me animo contra todo pronóstico se convirtieron en una de las parejas más estables de nuestra cuadrilla se casaron bastante jóvenes ella era de Bajauri cerca de mi pueblo solían ir a la casa de los abuelos de Sara en cuanto tenían un día libre ella siempre decía que quería conocer todos los pueblos de Alaba le insistía para que cogieran el coche y visitaran uno cada fin de semana pero Sergio era tranquilo y casero como pocos los sábados prefería tomar un pote en Vitoria unos pinchos los domingos al mediodía y pasarse la tarde dormitando frente al televisor viendo maratones de series americanas frené un poco más para tomar aire estaba molido pero aquella sensación era buena me distraía del dolor de contarlo hace tres años Sara tuvo un ataque de asma era sábado por la noche estaban solos en la casa de Bajauri se dejaron los inhaladores en Vitoria y los móviles casi no tenían cobertura en esa zona por entonces Sergio fue casa por casa desesperado hasta encontrar un fijo y llamó al 112 la ambulancia tardó 40 minutos en llegar debió de ser más angustioso de lo que puedo llegar a imaginar encontraron a Sara cianótica no pudieron hacer nada por ella lo siento murmuró todos lo sentimos pero los de la cuadrilla estábamos muy preocupados todos temimos la reacción de Sergio ella llevaba las riendas en su relación él tan solo se dejaba llevar no teníamos ni idea de si se iba a recuperar de aquello Sergio simplemente no reaccionó no lo vimos llorar ni en el velatorio ni en el funeral ni cuando la enterraron en el cementerio de Bajauri era como si no se hubiese dado por enterado de la muerte de Sara estaba en negación y no sabes de qué manera el jueves siguiente mientras cenábamos en el chimiso nos informó de que iba a conocer los 347 pueblos de la provincia empezaría por el noroeste en diagonal descendente desde Ugalde en Araya hasta terminar en el sureste en Ollón así cada fin de semana a todos nos pareció una buena idea queríamos cuidarlo apoyarlo y el primer fin de semana fuimos la cuadrilla al completo nos dio tiempo a visitar cinco pueblos Ugalde Lodio Subía así comenzó una rutina que duró muchísimos meses Mirea Alba ella seguía mi historia sin dejar de mirarme pendiente de mis gestos una vez visité su casa estaba momificada después de la muerte de Sara había fotos de ella por todas partes podías notar sus ojos en tu nuca mientras recorrías el pasillo o la cocina Sergio había eliminado la tele del salón y en su lugar había colgado de la pared un mapa de Alaba donde iba clavando chinchetas negras sobre los pueblos que ya había visitado pasó el primer aniversario él fingió no darse cuenta ni siquiera le organizó una misa por aquel entonces ya pocos le acompañábamos los domingos a visitar pueblos nos apetecía cambiar de planes aunque Paula mi mujer insistía en que no lo dejásemos solo tu mujer si mi mujer repetí hacía tiempo que no pronunciaba aquella palabra tan común como te contaba el mapa de Sergio se fue llenando de chinchetas negras según pasaban los meses cada domingo seguía visitando una media de cinco pueblos ya apenas nos quedaban los de la Rioja a la Besa los últimos de la esquina suroeste del plano Ollón Moreda Jécora La Guardia y Viñaspre nunca lo olvidaré para nosotros había sido una semana muy especial llevábamos un par de años intentando tener un hijo finalmente tuvimos que recurrir a una clínica para Paula fue un infierno una maldita montaña rusa y yo me sentía el tío más impotente del mundo porque lo único que podía hacer era apoyarla en aquel calvario un día llegó la buena noticia semanas después la noticia se convirtió en doble esperábamos gemelos de tres embriones dos habían sobrevivido no se lo dijimos a nadie de la cuadrilla estábamos aterrados temíamos perderlos pero fueron los mejores meses de mi vida teníamos un secreto no queríamos compartirlo todo era futuro a nuestros pies nadie sabía nada excepto el abuelo y mi hermano Germán ella me hizo un gesto animándome a que continuara miré al cielo aquel añil tan propio del alba vitoriana había comenzado a perder intensidad Paula era muy deportista continué escalaba con estíbaliz estaba muy tonificada los primeros meses no se le notaba nada el embarazo en la semana 12 estaban ya tan formados eran tan perfectos queríamos saber el sexo de ambos yo tenía al abuelo restaurando mi cuna y la de mi hermano Paula y yo éramos un torbellino de actividad queríamos tener la habitación de nuestros hijos preparada cuanto antes hacerlo real fuimos a la consulta la semana 14 su barriga había empezado a crecer un poco los abdominales empezaban a ceder la ecografía mostró más de lo que esperábamos chico y chica mellizos estábamos tan emocionados histéricos y alterados que sabíamos que teníamos que contarlo de una vez por todas aquel fin de semana íbamos a hablar con todo el mundo y le regalé a Paula su primer vestido de premamá era real por fin era real Alba asintió en silencio sé que mis recuerdos se parecían demasiado a sus recuerdos aquel domingo Sergio estaba muy silencioso más que de costumbre proseguí creo que emitía demasiadas señales que ignoré Paula intentaba darle conversación y yo no dejaba de preguntarme qué vas a hacer el próximo domingo cuando ya no queden pueblos que visitar pero no me atrevía a hablarlo con él era demasiado reservado aquel día Sergio caminaba más lento tocaba los bordes de los edificios miraba el pórtico de la iglesia de Ollón como si las piedras le susurrasen palabras que Paula y yo no llegábamos a oír mi mujer sugirió que nos acercásemos a Logroño a la calle del Lorel para tomar unos pinchos y volver comidos a Vitoria Sergio nos rogó que lo acompañásemos a Bajauri íbamos en el coche de su mujer un SEAT 127 viejo que Sergio se negaba a enviar al desguace le acompañamos al cementerio él se quedó frente al nicho de Sara y allí hizo un gesto un gesto que ahora me lo dice todo pero entonces no me dijo nada salvo que mi amigo sufría mucho se dejó caer de rodillas con los brazos abiertos era como en los fusilamientos del 3 de mayo el cuadro de Goya fue un gesto de rendición yo no supe interpretarlo Paula corrió a levantarlo intentó consolarlo pero Sergio no la veía tampoco lloraba pensamos que lo mejor era volver a Vitoria ¿llegasteis a hacerlo? no no todos llegamos a Vitoria aunque esa era la intención dije montamos en su coche Sergio insistió en ir al volante estaba obcecado y no logramos convencerle de lo contrario yo acabé de copiloto y Paula sentada atrás los 3 incómodos los 3 en silencio sin saber muy bien que decir el viaje no duró mucho apenas enfiló la recta de los pinos Sergio aceleró y dio un volantazo a 110 kilómetros por hora nos estrellamos contra uno de los pinos más gruesos el de la orilla derecha después del cortafuegos no sé si lo conoces siempre ha destacado mucho Sergio murió en el acto en el último momento se había quitado el cinturón de seguridad y se comió el volante el SEAC tampoco llevaba cinturones de seguridad en los asientos de atrás no sé cómo pudimos ser tan inconscientes no me lo he perdonado nunca Paula salió despedida por el cristal delantero y su caneo se estampó contra el pino la mitad de su cuerpo quedó sobre mi hombro izquierdo yo sí que llevaba el cinturón de seguridad estuve consciente y sin poder moverme atrapado en aquella carnicería hasta que llegó la ambulancia y nos trajeron de vuelta a Vitoria ellos dos y mis hijos muertos yo apenas con un latigazo en las cervicales y rasguños de los cristales rotos lo lo siento lo sé deja que acabe llegados a este punto tengo que contártelo todo no recuerdo si perdí el conocimiento estuve cerca de 40 minutos solo por lo que me han dicho pero vi al abuelo estaba de caza con la escopeta por el bosque de los pinos se acercó corriendo en cuanto vio el accidente me calmó me dijo que no mirase a Paula que lo mirara a él fijamente que respirase tranquilo que la ambulancia llegaría yo tenía frío en la cabeza el abuelo se quitó su boina algo que nunca hace y me la colocó él mismo después en el hospital cuando llegó mi hermano Germán le pregunté por el abuelo dijo que estaba de camino a Vitoria aquel fin de semana se había ido al balneario de Fitero en La Rioja a muchos kilómetros de la recta de los pinos el abuelo tenía la costumbre de visitar el balneario una vez al año por el Reuma cuando llegó no me hizo mención alguna ni yo a él del auxilio que me prestó en los pinos pero creo que esto te va a sonar a locura no creo en los milagros no soy una persona religiosa ni creo en la bilocación pero creo que una parte del abuelo sí que estuvo allí conmigo un resto de conciencia no sé cómo explicarlo no se separó de mi lado de la cama hasta que me dieron el alta él no hablaba mucho simplemente estaba allí lo dejó todo a medias en Villaverde pero a veces me miraba y ambos sabíamos lo que pasamos en la recta de los pinos esto no lo había compartido con nadie no sé por qué te estoy hablando de esto ahora alguien tendrá que decírtelo imagino que has valorado que el latigazo cervical pudo ser la causa de una hipoxia y la falta de oxígeno en el cerebro te provocó esa alucinación es lo que me digo cada noche es sólo que qué que el abuelo llegó sin boina nunca lo había visto así con su pelo gris al descubierto hasta germán le hizo un comentario al respecto extrañado y que cuando me dieron de alta en el hospital de chagorrich y me devolvieron mi ropa y la ropa de paula estaba la boina del abuelo explícame qué hacía una boina de los edi la marca que siempre usa el abuelo en un viejo sea 127 hay mil explicaciones eres investigador tienes imaginación y sentido común para eso y más dijo pero ni siquiera ella creía en sus palabras no estuve solo Alba él estuvo conmigo no me dejó solo nunca lo ha hecho y tengo la impresión de que nunca lo hará algún día se irá será un hombre ya muy mayor es ley de vida que se marche antes que tú no no lo entiendes mi familia es extremadamente longeva mi tía abuela tiene 102 años y no tiene ninguna intención de morirse el tío de mi abuelo el tío Gabriel murió con 104 en los años 60 cuando la esperanza de vida en este país era de 60 y pocos años puede que no me creas pero está grabado en la placa del cementerio de Villaverde vivió un 40% más que sus coetáneos el abuelo será uno de los primeros supercentenarios que conozcamos yo tendré 90 y él seguirá asando castañas con 150 años Alba me miró casi con ternura sin creerme como podría no conocía al abuelo después de los funerales me dieron la baja y volví a Villaverde con el abuelo pensé mucho en Sergio en su negación a pasar por el duelo en aquella manera tan patológica de retrasarlo en que no le importó llevarnos por delante a sus amigos a su apoyo solo por no enfrentarse a una vida sin un objetivo que le marcase Sara no solo fue un suicida mató a otras tres personas a la vez se convirtió en un asesino en masa y me propuse con todas mis fuerzas aprender de aquella experiencia pasé de manera consciente con crudeza por las cinco etapas del duelo negación ira negociación depresión y aceptación por todas y dolieron cada una de ellas dolió pero nunca pensé que mi vida acababa allí en la recta de los pinos solo porque mi amigo y mi familia hubiesen muerto en aquel accidente yo no morí lo que sí que me quedó fue la sensación de que el suicidio de Sergio podría haberse evitado y con él la muerte de Paula y mis mellizos fue entonces cuando decidí seguir en investigación criminal especializándome en perfiles pero algo cambió desde entonces no soporto ver cadáveres eres mi superior y no debería contártelo pero me entran arcadas lo paso físicamente mal te volverás a acostumbrar a la mayoría les pasa en un momento u otro no quiero acostumbrarme ese es el tema me lo tomo como una penitencia el precio que he de pagar por hacer mal mi trabajo por no llegar a tiempo estaba hablando de más estaba hablando de más y lo sabía y en una conversación manda por derecho propio el que menos habla era uno de mis mantras en los interrogatorios y ahora estaba cayendo cayendo conscientemente no podía parar no quería dejar a medias aquel desnudo integral frente a ella empecé a formarme en perfilación criminal empecé a estudiar el lenguaje no verbal y las motivaciones a veces tan predecibles y transparentes que parece que vayamos por la vida con bocadillos escritos sobre nuestras cabezas como en los cómics pero nadie se molesta en levantar la mirada y leer lo que gritamos ¿sabes lo que es la resiliencia? la capacidad de algunas personas en saber sacar lo bueno de las malas experiencias he trabajado mucho para ser mejor investigador desde entonces me empeñé en que aquello me convirtiese en alguien mejor pero no soy un santo también hay una parte oscura en todo esto y es que ya no me fío de mis amigos no creo que vuelva a confiar en mi entorno no porque crea que quieran herirme de manera intencionada Paula y yo fuimos los únicos que continuamos apoyando a Sergio después de casi dos años los únicos que seguíamos acompañándole la mayoría de los domingos y Sergio no pensó en nosotros cuando nos estrelló contra aquel pino simplemente su instinto suicida su necesidad de acabar con su vida fue mayor que una mínima humanidad o gratitud hacia sus mejores amigos no lo vimos venir y al principio me decía a mí mismo que fue impredecible pero después revisó las estadísticas de los modus operandi de los suicidas la mayoría prefieren morir por precipitación arrojándose al vacío Sergio vivía en un segundo piso y trabajaba en un local a pie de calle no tenía en Vitoria forma humana de subir a una altura que lo matase sin salir de su zona de comodidad luego están los que se autolesionan con arma blanca nunca en el rostro y siempre se quitan la ropa antes de herirse Sergio tenía velonefobia terror a las agujas y era muy aprensivo con la sangre así que descartado nos queda el ahorcamiento Sergio no era de hacer nudos era especialmente torpe con las habilidades manuales tenía dominancias cruzadas y nunca se enteraba bien de dónde estaba la derecha y dónde estaba la izquierda no se le daba bien seguir instrucciones concretas huía de todo trabajo físico ¿dónde quieres llegar a parar? quiero llegar a parar a un punto en el que todavía no estoy quiero llegar a ser tan bueno leyendo perfiles que yo mismo sepa sin mentirme que si Sergio estuviera delante de mí hoy lo habría puesto en vigilancia intensiva ante el riesgo inminente de suicidio y desde luego no le habría dejado conducir un coche por eso me gusta mi trabajo más que nunca los asesinos los delincuentes los maltratadores así que son predecibles y eso está bien para mí me siento paradójicamente seguro ante ellos porque espero siempre la peor reacción posible y no me suelen decepcionar entonces somos opuestos tú crees en la prevención yo soy mucho más fatalista la miré extrañado explícate creo firmemente que cuando un asesino ha decidido matarte no tienes nada que hacer me explicó jugueteando sin darse cuenta con el silbato que siempre llevaba colgado del cuello encontrará la manera y el momento de hacerlo todos vamos desprevenidos por la vida una puñalada en el estómago en la calle o en el portal a traición un vaso con una bebida envenenada un simple cambio de un vino blanco por un lavavajillas industrial un sicario que te desterraje dos tiros en un semáforo el cable del móvil rodeándote el cuello en términos generales para un ciudadano medio no hay manera de evitar que te maten si alguien lo ha decidido a mí me gusta estudiar los casos que vemos las escenas del crimen que me llegan y pensar en el modo práctico en el que habría salido con vida frente a un agresor pero no me engaño por muy preparada que me sienta creo que siempre va a ser más fuerte su motivación precisamente por eso yo creo en la prevención de los crímenes insistí obcecado por eso estoy obsesionado en cazarlo antes de que continúe no podemos proteger a todos los vitorianos de 30 años con apellido compuesto a la vez son 4.632 pese a las advertencias de seguridad encontrará una falla el asesino ya contaba con esto y encontrará la manera de ejecutarlos una subcomisaria no debería pensar así apunte molesto que margen queda para mi trabajo tú vas detrás del asesino y es evidente que él lleva mucho tiempo planificándolo no creo que puedas prevenir el siguiente asesinato lo que creo es que puedes resolver los anteriores y eso paradójicamente detendrá los próximos no tengo muy claro si es un cumplido o una amonestación en todo caso estamos incumpliendo el pacto soy consciente Kraken miró el reloj y me voy antes de seguir rompiendo promesas nos vemos en un par de horas y desapareció calle abajo cuando ya amanecía y el día se adivinaba caluroso con sus mallas blancas y sus zancadas de pronadora me quedé mirando como se alejaba y me sentí más solo que de costumbre de ser otra tía la habría invitado a reponer fuerzas con algún desayuno de esos que te hacen quedar bien a veces pasa te pillas te pillas cuando no quieres te pillas de quien no debes no tiene nada que ver con tu voluntad con las intenciones o con la idoneidad de la persona en cuestión tienen que ser las fermonas algún elemento idizo e intangible pero real y allí estaba pasando tenía que ver con que yo que iba de emancipado y autónomo estaba pendiente del ruido que hacían sus zapatillas al correr del ritmo del trote que sabía reconocer desde que se acercaba por las calles desiertas y oscuras de nuestra victoria paralela y silenciosa tenía que ver con volver a despertarme empalmado día sí y día también como un adolescente tenía que ver con cascármela en la ducha cada vez que volvía de correr valga la redundancia y sabía que estaba a punto de retomar mis noches de francotirador sexual en busca de amores de barra estaba a dos viernes de hacerlo y lo sabía pedir un traslado ahora no era una opción era el caso más importante de mi carrera y sabía era dolorosamente consciente de que las matanzas iban a seguir porque dejarle vía libre a aquel capullo que poco me imaginaba entonces que el individuo en cuestión no tenía ningún interés en dejarme vía libre tampoco a mí 16 el ángel de santa isabel estás en el segundo acto las pruebas los aliados los enemigos la etapa más subjetiva del héroe fíjate de tu primera intuición kraken 2 de agosto martes aquel era uno de esos días abrasadores desde el amanecer no corría ni una gota de aire como si la ciudad estuviese metida en un frasco de cristal abandonado al sol los que predijeron una ola de calor se habían quedado cortos habíamos montado desde primera hora un operativo de coches camuflados grabando fuera del cementerio de santa isabel en el barrio de zaramaga estivalizme esperaba en la reja de hierro de la entrada vestida de paisano y calzada con gafas oscuras de funeral enseguida pasó antonio fernández de betoño el óptico acompañado por varios representantes del ayuntamiento apenas se dignó a mirarnos prosiguió su marcha impertérrito como si se estuviera encargando de una de las visitas guiadas que se habían puesto de moda en el camposanto detrás de él iban familiares escoltando a la que probablemente era su ex mujer apoyada en varias amigas inconsolable tras unas gafas de sol tan grandes que apenas dejaban ver sus rasgos las amigas de enara también lloraban pello iba solo embutido en un traje muy estrecho para su talla y el pelo recogido en una coleta por el camino iba de papelera en papelera encestando clínex mojados a su paso parecía desconsolado y desubicado mi compañera y yo caminamos en silencio pendientes de observarlo todo el cementerio era antiguo de principios del siglo XIX y caminar entre aquellas tumbas decimonónicas era como viajar a un pasado en que las estatuas de niños orantes y vírgenes plañideras susurraban historias para no dormir ayer por la noche estuve viendo vídeos antiguos de los primeros programas de Tassio Ortiz de Zarrate hablaba de iglesias de arqueología ¿y encontraste algo? me interrumpió en voz baja mientras quedábamos a una distancia prudencial frente al panteón de la familia del óptico puede Esti puede después en el despacho con más calma te cuento mi hallazgo pero antes dime ¿qué recuerdos tienes tú de Ochatte? ¿el pueblo fantasma? fuimos a visitarlo cuando éramos pequeños como todo el mundo después del avistamiento del supuesto ovni recuerdo los escalofríos que te entraban cuando te acercabas fueran las epidemias o lo que fuera que despobló aquel lugar era cierto que desprendía un aire muy maligno supongo recuerdo que cuando comenzaron los dobles crímenes del dolmen y el de la olla la gente de Trevinio comentaba que se volvieron a avistar luces extrañas por las noches alrededor de la famosa torre abandonada de Ochatte fuisteis toda la familia Estivaliz se bajó las gafas de sol y me clavó una de sus miradas duras lo que me estás preguntando es si mi hermano tiene alguna relación con Ochatte Kraken no juegues conmigo no me sondees no soy una de tus testigos soy tu compañera si tienes algo que relacione a mi hermano con los crímenes debes decírmelo ahora no tengo nada aún pero es que en esa zona en un área de pocos kilómetros hay varios fenómenos que tal vez tengan alguna relación con los crímenes el nombre de tu hermano siempre aparece cuando se habla de temas paganos o esotéricos esto me incomoda tanto como a ti simplemente quiero descartarlo de una vez o incriminarlo no no quisiera pero se va acercando el momento de que vaya a hacerle una visita prefiero informarte aunque no quiero que le avises ya te lo dije lo descarto y seguimos otras vías ¿de acuerdo? mi compañera emitió un gruñido a modo de respuesta y yo me alejé por una de las calles quería encontrar el panteón donde la prensa de 1989 publicaba que había sido enterrada la madre de Tasio e Ignacio pasé por delante de uno de los epitafios más famosos del cementerio el célebre que conste que yo no quería ¿y quién quería? amigo ¿y quién quería? le dije en silencio al habitante de la tumba finalmente encontré lo que buscaba la puerta estaba en muy mal estado pero el bloque de granito de la familia un fueta seguía en pie imponente pese al paso de los siglos en aquel lugar noté molesto un hormigueo desagradable en la nuca me sacudí los hombros pero la sensación no se fue y no estaba seguro de dónde venía fue al alzar la cabeza cuando vi al ángel coronando la cúpula un ángel de piedra me seguía con la mirada tenía las alas plegadas una trompeta en la mano una túnica clásica y el brazo derecho alzado al cielo nítido de aquel día de verano me moví un par de metros a la izquierda pero el ángel continuaba mirándome era consciente de que se trataba de una ilusión óptica aunque no era su mirada lo que me molestaba sino la sensación de malestar que me recorría por dentro como un corte de digestión o el comienzo de un infarto hay que ser valiente para plantarse delante de él usted no tiene miedo de que el ángel le señale dijo una voz a mi espalda me giré encontré a un hombre de unos 60 años con un buzo del ayuntamiento y una regalera en la mano le faltaba el otro brazo desde el hombro y tenía un rostro de pergamino fruto de pasar muchas horas a la intemperie debería tener miedo de una estatua contesté aliviado la presencia del operario había cortado aquella corriente fría que me atravesaba de punta a punta veo que no está familiarizado con las leyendas de este cementerio no sabe que este es el famoso ángel del panteón de los un fueta que baja el brazo y señala a los que van a morir en un futuro próximo me pareció recordar aquella historia pero nunca le había prestado suficiente atención cuéntemela parece interesante en realidad da bastante miedo venga conmigo y no se ponga frente al ángel que a la gente le sienta mal dijo apartándome con su único brazo como ve aquí en frente mismo del cementerio tenemos edificios de pisos donde vive mucha gente gente que tiene como vista desde su balcón y desde sus habitaciones las calles de este cementerio las tumbas los panteones gracias a dios que ya no se entierra a diario y que todo va al cementerio de el salvador se imagina lo que tiene que influir en el ánimo de una persona ser testigo todos los santos días de gente llorando a sus muertos nos detuvimos después de caminar algunos metros aunque a ese buen hombre le faltaba un brazo intuí que se apañaba muy bien con sus quehaceres arrancó varias malas hierbas crecidas con rapidez mientras caminábamos y no parecía molestarle aquel sol de media mañana que nos quemaba las espaldas y lo dice usted que este es precisamente su trabajo y lo llevaba muy mal hasta que se abrió el otro cementerio no elegí este trabajo pero no encontré otra cosa cuando vine del pueblo solo sabía de la abranza y era el pequeño de cuatro hermanos así que no quedaron tierras para mí además después de que una trilladora me dejase sin un brazo en el pueblo me consideraban un inútil para las labores del campo y no podía conducir tractores ni cosechadoras a donde iba a ir ahora me he acostumbrado prácticamente soy un jardinero pero no puede olvidarse de que esto es un cementerio un hilerri si se maneja con el de euskera sabrá que significa la ciudad de los muertos ellos son los que habitan esta ciudad yo solo soy el que la mantiene bonita tengo mis aperos en la caseta del fondo lo más alejado posible de las tumbas prefiero estar lejos de ellos ¿qué me estaba contando de la leyenda de este ángel? pregunté intentando centrar de nuevo la conversación es desagradable pero se la contaré se dice que una niña que vivía en ese edificio de enfrente un día vio desde su habitación como este ángel bajaba su brazo de piedra y señalaba a un hombre que pasaba justo por allí por la calle de la entrada al cementerio en ese mismo momento un camión entró en la acera y atropelló al hombre que murió en el acto la niña se puso histérica y se lo contó a su madre que no la creyó tiempo después la niña volvió a ver porque el ángel de piedra bajaba el brazo para señalar a un hombre que estaba en ese banco que ve ahí leyendo el periódico la niña quiso bajar a avisarlo pero no tuvo la oportunidad de hacerlo porque la enorme cruz que había en ese panteón el de los atauri se desprendió y le cayó encima al pobre hombre matándolo la niña tuvo desde entonces ataques de pánico y su madre estaba muy preocupada por ella lo peor fue cuando tiempo después cayó una tormenta de las que nos visitan por aquí de vez en cuando con truenos y relámpagos la niña estaba en la habitación y se asomó para ver el cementerio aquel día el ángel se giró y la pobre niña vio como la señalaba a ella empezó a gritar y llamó a su madre para contarle lo que había visto su madre hizo lo posible porque se calmara y se duemiera pero a la mañana siguiente adivine encontró a la niña muerta en su cama no se sabe si de puro terror o de un ataque de ansiedad interesante leyenda urbana miré al ángel de reojo y usted cree en ese tipo de asuntos de ultratunda a mí los muertos no me hacen gracia pero peores son los vivos como esos gemelos los que tienen la culpa de que hoy esto esté lleno de familias llorando a dos chiquitos sabía que son descendientes del negrero que descansa en este panteón si algo había oído comenté salieron al padre de su tatar abuelo esos críos eran unos demonios si usted hubiese tenido que presenciar lo que me tocó ver a mí en este mismo cementerio cuando enterraron a su madre no negaría que la mala sangre corre por las venas y se pasa de padres a hijos me quedé de una pieza por fin un testigo directo de aquella época que le tocó presenciar exartam estaba preguntándole cuando estivaliz llegó corriendo con el móvil en la mano y nos interrumpió tienes que ver esto kraken dijo mientras se paraba frente a mí para recobrar el aliento puede dejarnos un momento por favor me giré hacia el sepulturero pero el hombre ya había desaparecido mimetizándose entre las tumbas como si nunca hubiera existido yo la taladré con la mirada creo que teníamos un testigo importante ¿qué ocurre ahora? le pregunté más molesto de lo que quería admitir ella me miró fijamente mientras recuperaba el aliento no sabría decir si feliz pero no se me escapó que había en sus ojos un brillo de triunfo o de alivio que minutos antes no estaba allí un testigo ¿te refieres al jardinero? olvídalo tienes que ver esto repitió esto lo cambia todo hay que hablar con los gemelos con los dos llevan 20 años ocultándonos la verdad ¿de qué se trata este? le pregunté procurando parecer interesado pero lo cierto era que las palabras del anciano aún resonaban en mi cabeza míralo por ti mismo contestó acercándome la pantalla de su móvil y salgamos ahora a comprar un ejemplar otra edición especial del diario a la vez ¿qué han publicado ahora? miré la pantalla y me quedé de piedra leí el titular pero al principio no lo comprendí no entendía bien de qué se trataba lo que nos vendía aquella frase lapidaria el crimen de la muralla medieval un asunto de celos entre dos hermanos por una menor es mejor que veas las fotos Kraken esta vez no hay dudas no son especulaciones el periódico aporta pruebas gráficas la chica de 15 años asesinada había tenido una relación sentimental tanto con Tasio como con Ignacio y nos han mentido ambos negaron conocerla Ignacio hasta nos negó a la cara que se acordase del asunto del informe de la chica ¿cómo no va a acordarse de ella? espera espera la frené con la mano demasiado que procesar Stivaliz dame un minuto de acuerdo mira las fotos mira a esos dos angelitos con 25 años beneficiándose de una menor de 15 abrí el enlace de la edición digital del periódico no había dudas no parecía un montaje Ignacio Ortiz de Zárate con uniforme del cuerpo ronroneaba con Lidia García de Vicuña tras un tronco del paseo de la senda como una pareja de novios furtivos en otra de las imágenes era Tassio de noche entrando en su portal número 1 de una desierta calle Dato quien amarraba a Lidia por la cintura entre carantoñas y juegos 17 el monte de la tortilla Vitoria julio 1970 era la primera vez que Blanca conducía el destartalado Citroën Tiburón de Álvaro no le imponía tanto como el enorme y sota Fraschini verde de su marido sabía que Javier nunca accedería a que una mujer llevase su coche Ulises su fiel secretario un tipo de andares torcidos con un hombro más alto que otro debido decía él a que le extirparon un riñón por un mal golpe en una pelea hacía las veces de chofer cuando lo necesitaban a Blanca le recordaba a un grajo un sujeto un poco siniestro que se limitaba a contestarle siempre con una especie de graznido también era quien la controlaba cuando quedaba con sus nuevas amigas como si fuera una niña como si pudiese perderse si se quedaba sola en la ciudad con Álvaro era diferente desde que comenzó su relación en la consulta tenían que verse fuera de Vitoria habían optado por hacer pequeñas escapadas en el coche del médico al monte de la tortilla un pequeño promontorio apenas un kilómetro hacia la salida sur de la ciudad desde donde los días claros se veían los montes de la llanada a la besa como tantas parejas de jóvenes que no tenían un piso que compartir se alejaban en coche hasta aquel descampado tapaban los cristales con toallas y hacían el amor sobre los asientos de polipiel después desnudos y con la piel brillante de sudor escuchaban en radio Vitoria las dedicatorias del club de amigos que siempre acababan pidiendo el let it be de unos Beatles que ya amenazaban con separarse y el cóndor pasa una melodía andina de un extraño duro de nombre impronunciable no podemos seguir así comentó Blanca mientras miraba el techo del coche tumbada en los asientos de atrás por qué no si esto es lo mejor que me ha ocurrido en la vida no lo es para ti dijo él calzándose los slip blancos en el asiento del copiloto sí desde luego que sí lo sabes a eso me refiero no podemos seguir viéndonos en un coche en medio del monte un día pasarán los grises y nos detendrán por escándalo público no podemos permitirnoslo ¿y qué sugieres? ya te conté que mi tía murió la semana pasada y que no éramos muy cercanas pero soy su única sobrina y me ha dejado en herencia uno de sus pisos está amueblado aunque resulta un poco recargado para mi gusto le he dicho a Javier que quiero redecolarlo que me gustaría modernizar el salón para invitar a mis amigas a pasar las tardes cuando nos aburramos del círculo a él le ha gustado la idea lo de tenerme encerrada entre cuatro paredes sin exponerme al público cuando está trabajando le tranquiliza mucho así que dispones del piso se interesó Álvaro sí la única pega es su ubicación está en el portal número 2 de la calle general Álava es el edificio modernista que hace esquina con la calle San Antonio es muy céntrico Álvaro todo el mundo puede ver cómo entramos al portal yo ahora tengo la excusa de encargarme de la reforma tú siempre puedes decir que tienes que visitar algún paciente por esa zona nunca debemos entrar ni salir a la vez tendremos que dejar pasar más de media hora tú siempre deberías acudir con tu maletín de médico fingir que estás trabajando si llamo por teléfono a tu consulta lo dejo sonar cuatro veces y cuelgo es que ese día puedo verte y te espero en el piso cuatro tonos repitió Álvaro le gustó la idea cuatro tonos asintió Blanca nos jugamos mucho si Javier se enterase no tengo ni idea de lo que sería capaz de hacer pero puedo sospecharlo tú quieres crees que deberíamos seguir con esto correr el riesgo Álvaro pasó a los asientos traseros con el slip y los calcetines puestos era un día caluroso de julio y tenía el pelo empapado dentro del horno de aquel coche sabes que soy incapaz de pensar racionalmente cuánto te tengo delante Blanca he sido un hombre gris con una vida gris no me cambies de color ahora si tú sigues yo sigo ya habrá tiempo para lamentarnos de las consecuencias dijo mientras se desprendía de nuevo de toda su ropa y se colocaba entre las piernas de Blanca giró todo el cuerpo y ella comenzó a lamerle su erección mientras él se perdía entre el vello claro de su pelvis 18 la estatua de la calle rato tenemos que hablar no te contamines con nada de lo que escuches de mí kraken 2 de agosto martes alguien había informado a Tassio alguien desde dentro de la cárcel ya le había dado la noticia porque cuando lo encontré en la sala 3 estaba en plena crisis paseaba de un lado a otro ignorando la presencia de la silla apretaba tan fuerte la mandíbula que pensé que su caneo iba a salir volando de un momento a otro roto en mil pedazos tardó un tiempo en advertir que yo estaba allí esperando con cierta impaciencia a que se sentara ahora sí que no puedo volver a Vitoria aunque demuestre que no soy el asesino para ello soy un maldito corruptor de menores esto no me lo van a perdonar dijo con el auricular en la mano y la mirada clavada en sus uñas haberte lo pensado antes de meterte en esos jardines tú eras un adulto mediático de 25 ella tenía 15 de verdad pensabas que no te iba a estallar en las manos no lo entiendes ella era diferente una chica adelantada a su tiempo íbamos a esperar los dos años y siete meses hasta su mayoría de edad e íbamos a hacerlo público me lo habrían perdonado una vez que Lidia hubiese cumplido los 18 me habrían perdonado la diferencia de edad claro respondí como le perdonaron al padre de tu tatarabuelo que se casara con dos de sus sobrinas carnales de esto se trata de que puedes hacer cualquier cosa por derecho de nacimiento por nacer en la familia donde naciste estamos metidos en una lucha de clases y no me he enterado contestó levantando la mirada me vas a venir ahora a ponerte exquisito por ser nieto de agricultores ni siquiera recogí el guante Tassio aquel día había perdido todo su poder y disparaba a ciegas cuidado Tassio eres tan consciente como yo de que acabas de revalidar el título de villano nacional tal vez todavía no te han contado la que se está montando en Twitter a estas horas pero en tu cuenta está habiendo una deserción masiva de seguidores antes era subversivo seguirte ahora simplemente es repugnante hay un nuevo trending topic Dwin Murders gemelos asesinos así se os conoce ahora un epíteto más suave de lo que circula por la red violadores de niñas pervertidos asesinos de menores achinó los ojos aquello no le gustó nada puedo dejarte aquí y no volver a venir a escuchar tus teorías continué o ahora más que nunca puedes contarme todo lo que quiero saber tú decides tío piénsatelo bien tengo muchas personas a las que visitar hoy Tacio era perro viejo sabía reconocer una derrota a tiempo de acuerdo has venido para algo accedió por fin ¿qué quieres saber? cuéntame vuestra historia con Lidia García de Vicuña la de ambos estoy seguro de que los próximos días me va a tocar escuchar muchas versiones ¿qué tal si empiezas por contarme la maldita verdad? la verdad repitió y se encendió un cigarrillo para después machacarlo contra uno de los ceniceros la verdad es que Lidia salió primero con Ignacio para él era una diversión más aunque mi gemelo era muy de respetar las normas hasta a mí me extrañó que saliese con una chica tan joven pero me la presentó me la presentó y según su carnet Lidia tenía 15 años pero mentalmente era mayor que nosotros lo que ella y yo tuvimos fue diferente ¿cómo explicártelo? perdí la cabeza pero decidí arriesgarlo todo por ella llevarlo en secreto para no dañarla ¿no dañarla? acabó asesinada Tassio así fue por desgracia así fue un mediodía desapareció en mitad de todo el tsunami mediático en el que yo estaba metido con los programas de televisión cobrando cada vez más notoriedad con la ciudad en un extraño estado de terror por los asesinatos de los niños la gente me aclamaba como a un héroe porque intentaba desentrañar las posibles pistas históricas de los escenarios recuerdo el último programa que grabé ella había aparecido muerta debajo de la muralla medieval junto con un chaval de 15 años un crío comparado con ella yo estaba en estado de shock pero tenía que disimular no podía contar a nadie ni siquiera a mi gemelo que por dentro lo único que deseaba era sacarme las tripas y comérmelas la directora me apretó para grabar lo más rápido posible aquel maldito programa en el que yo tenía que analizar por qué el asesino había elegido aquel escenario los antecedentes de la victoria medieval la restauración de las almenas no recuerdo ni lo que grabé sé que la grabación se interrumpió porque llegaron varios agentes me detuvieron delante de todo el equipo pregunté por Ignacio no entendía nada y me dijeron que la orden había partido de él entonces pensaste que era una venganza que se había enterado de que le habías levantado la novia dije echándole el lazo y esperando que metiese el cuello dentro vamos dame algo con lo que pueda trabajar te equivocas Ignacio no pudo haber tenido valor para matarla tú mismo te hartaste de estudiar perfiles de asesinos Ignacio no da el perfil es es tu beta eso es lo que tratas de no decirme que como alfa no concibes que un beta como tu hermano haga el trabajo sucio por él mismo sigues defendiéndolo después de 20 años créeme ahora estoy solo en este barco que se hunde y estoy mirando por mí no lo defiendo pero si dejo que creas que ha sido él perderás de nuevo el tiempo y no encontrarás al verdadero asesino dime genio quien ha filtrado las fotos al periódico a quien le favorece que estas fotos hayan salido a Ignacio a mí por dios esto ha sido el golpe de gracia para ambos estamos acabados el que está detrás de esto hoy está brindando con don periñón tienes enemigos cualquier familiar de los niños que mataste cualquiera de su entorno al que no le guste que te hayas convertido en una estrella de nuevo estás condenado por 8 asesinatos vas a salir de permiso en breve de verdad crees que la gente te va a aplaudir por la calle solo porque te hayas reinventado profesionalmente en la cárcel se me ocurren cientos de motivos para que la gente intente hacerte la vida imposible Tassio me miró con un gesto que me supo a frustración solo trato de que no veas lo que ve la mayoría eres mi única oportunidad de salir de aquí con garantías ¿puedes entenderlo? de acuerdo no hay manera de que me hables mal de tu hermano cambiemos de rumbo o esta visita va a ser totalmente estéril pensé entonces hablemos de algo que tiene que ver con no quedarse con lo que ve la mayoría y ahora estoy hablando con el arqueólogo ¿recuerdas el programa que le dedicaste al triángulo que formaban las ermitas de Ochate San Vicentejo y Burgondo? sí claro no tuvo mucha audiencia estábamos empezando y aún no sabíamos qué tono darle al programa pero el contenido era muy interesante en la línea que yo quería en realidad ¿a qué te refieres? le animé verás más allá de avistamientos ovnis y de supuestas plagas bíblicas sigo convencido de que esa zona de Treviño ha sido un enclave importante para las gentes que lo habitaron un enclave de tipo místico telúrico pese a que soy demasiado científico como para creer que lo sea sigo pensando que para sus habitantes y los que construyeron aquellas iglesias el lugar tenía algo especial y fue centro de algún tipo de reuniones o encuentros de ciertos grupos en el pasado entrevistaste a un hombre mayor a una especie de maestro cantero que se había ocupado de la restauración de la ermita de San Vicentejo pero en el vídeo no menciona su nombre y en todas las tomas en las que hablas con él está situado de espaldas fue un tema de edición nos pidió que no pudiese ser identificado por las imágenes era un hombre discreto nos ocurría mucho con invitados mayores ¿por qué me estás preguntando todo esto? porque uno de los relieves es una representación exacta de los crímenes maldito enfermo ególatra y quiero saber si fuiste tú quien sacó la idea de ahí o el verdadero asesino nos lleva más ventaja de la que creemos no estás en condiciones de preguntar tú decides si me quieres ayudar con la investigación Tassio repliqué cansado de tanta oposición ¿lo recuerdas o no? dio un largo suspiro frustrado sí lo recuerdo veamos se llamaba Tiburcio Tiburcio Saenz de Urturi natural de Ozaeta me acuerdo de él porque siempre pensé que no daba el perfil ¿a qué te refieres? a que no era un simple albañil sino un erudito en cuanto a construcciones medievales sabía mucho de simbología medieval era un libro abierto cuando comenzaba a hablar del significado de todas las imágenes de la ermita una especie de ignorante sabio o de genio paleto si me permites el apelativo ¿sabes dónde puedo encontrarlo? ¿y me lo preguntas 20 años después? si no está muerto puede que siga viviendo en su pueblo o puede que esté en alguna residencia no quedarán muchos con su nombre apuesto a que consigues una dirección antes de arrancar el coche en el parking solo hay una forma de averiguarlo le dije levantándome dime una cosa ¿qué vas a hacer con tu cuenta de Twitter ahora que todo el mundo va a vilipendiar lo que escribas? ¿sabes que no tengo ninguna cuenta de Twitter que alimentar pero si la tuviera continuaría enviándote mensajes y comunicándome contigo para intentar guiarte en tu investigación sí eso es lo que haría Kraken asentí en silencio y abandoné la sala llamé a Estivaliz en cuanto entré en el coche habíamos enviado a dos agentes al domicilio de Ignacio en la calle Dato para pedirle que se personara en nuestra sede de la COA a hablar de los últimos acontecimientos ¿qué ha dicho Ignacio? pregunté en cuanto contestó mi llamada Ignacio no ha dicho nada no está en su domicilio o al menos no da señales de vida y tampoco contesta al móvil ni a ninguno de los teléfonos de contacto que teníamos estoy yendo a su chalet de la guardia con dos agentes si no lo encontramos ahí habrá que hablar con el juez Olano para que nos curse una orden de busca y captura ya llegaremos a eso Esti no creo que tengamos suficiente como para convencer al juez ¿te parece poco que nos haya mentido con su relación con una de las víctimas? me gritó al oído perdiendo la paciencia creo que nos debe una charla pero solo tenemos unas fotos donde se les ve compartiendo un gesto cariñoso no es una prueba de asesinato ¿qué te pasa con los gemelos una y? ni siquiera ahora te parecen sospechosos lo entenderás cuando te lo explique esta tarde en el despacho ahora ve a buscar a Ignacio y si lo encuentras apriétale todo lo que puedas yo tengo unas cuantas visitas por delante casi una hora después llegué al centro de Vitoria entré en un inmenso portal en la calle general alaba y subí a la última planta donde estaba ubicada desde el principio de los tiempos la redacción del periódico el diario alabes el chico de recepción me miró con ojos de pánico imagino que me reconoció que alguna vez me vio con Lucho o tal vez el hashtag de Kraken estaba dando de si más de lo que yo esperaba estoy buscando a Lucho está en su mesa dijo con cara de no saber qué contestarme le aviso si quiere no no hace falta que lo avises seguro que se alegra de verme contesté adelantándome por un pasillo en el que todas las cabezas se levantaron a mi paso y me siguieron en silencio lo encontré sentado en la última mesa con el móvil echando humo hablando a una velocidad de 100 palabras por minuto subido en su propio pico de popularidad diría que feliz exultante tardó un rato en reparar en mi presencia tal vez fue el silencio expectante que se formó alrededor de nosotros dos lo que le hizo alzar la cabeza y verme oye luego te llamo tengo una urgencia en redacción dijo a su último interlocutor en cuanto me vio colgó has tardado poco Kraken tú sí que has tardado poco Lucho vayamos a esa sala está vacía me guió con un gesto al tiempo que se levantaba el resto de sus compañeros volvieron a fijar la vista en sus pantallas fingiendo que seguían concentrados en entregar la noticia de su sección antes del cierre de las 7 cerró la puerta del despacho a su espalda desde las cristaleras se veían los tejados de la almendra medieval coronados por la torre de la iglesia de San Miguel vamos suéltalo amigo me espetó pero no grites mucho aquí las paredes lo oyen todo amigo me la has jugado amigo has publicado lo que has publicado sin consultarme la conveniencia para la investigación dime en qué términos queda nuestra colaboración una hora amigo colaboración una ¿a qué llamas tu colaboración? no me estabas pasando nada absolutamente nada porque no tenemos nada maldita sea le grité olvidando dónde estaba y con quién estaba pues ahora te lo he dado empieza a hacer tu trabajo tienes a toda victoria y medio planeta esperando yo ya he hecho el mío le di la espalda e intenté calmarme mirando el perfil de Texas de la ciudad de acuerdo no he venido a montarte una escena vengo en calidad de inspector de una investigación abierta en el periódico donde trabajas se ha publicado un artículo firmado por ti con pruebas gráficas del condenado de un asesinato con una de sus víctimas como han llegado esas fotografías a tu poder sabes lo que decimos siempre de nuestras fuentes no me fastidies lucho en esa maldita fuente puede estar la clave para detener los asesinatos es que no te importa que continúe matando quien ha sido el leguzquilore el leguzquilore repitió extrañado que va bueno no que yo sepa que yo sepa es que no lo sabes no sabes quien te las ha hecho llegar es eso se acarició la perilla blanca frustrado es complicado mentirte una y pues no lo intentes lucho es simple no lo intentes quien te ha pasado esas fotos en esos momentos unos nudillos al otro lado de la puerta nos interrumpieron se asomó un hombre de gesto adusto y bien trajeado lucho se cuadró en cuanto lo vio todo bien lucho todo bien jefe mi visita ya se iba respondió mientras me pedía con la mirada que me callase estaba por fin ante el mítico y hermético director del diario a la vez un hombre con poder cuyo rostro pocos habían visto en las últimas décadas tenía un físico demasiado normal y anodino comparado con toda la leyenda negra que había generado a su alrededor abandoné la sala de reuniones sin mirar a lucho a los ojos y bajé los siete pisos del edificio por las escaleras como hacía siempre que necesitaba pensar con rapidez la actualidad mandaba al menos para el resto del mundo pero yo me mantenía obstinado en buscar más allá de aquel titular tiempo solo necesitaba condensar el tiempo que me diese tiempo a reunir algo sólido mi móvil sonó miré el nombre en mi pantalla y preferí aceptar la llamada hola inspector Ayala ¿tienes un momento? no demasiado ¿qué vais a publicar en el correo vitoriano? mario santos pareció pensárselo después contestó a su manera con calma ¿estás por el centro? tal vez podamos vernos yo también ando hoy con prisas el director está que se sube por las paredes nos vemos en 5 minutos en el uso Kali si te parece me ofrecí todavía no he comido al poco mientras yo me terminaba mis 5 pinchos apareció mario y se sentó frente a mí en la mesa más discreta del bar la que daba a la calle del arca ¿has leído el especial del diario a la vez? imagino dijo a modo de saludo ¿tú sabías algo mario? a él sí que podía preguntárselo sin miedo a que me ocultara nada si te digo que no te estaría mintiendo son rumores que han circulado por la redacción durante 20 años se sabía que a ambos les iban las jóvenes cuando incriminaron a Tassio Ignacio jugó muy bien la carta mediática con la televisión y todo el mundo cayó pero siempre se sospechó en ciertos círculos que la chica de 15 años podía haber sido una de sus amigas por entonces se hacía la vista gorda acerca de según qué cosas Tassio era intocable hasta el día de la detención como después lo fue Ignacio desde el correo vitoriano no quisimos hacernos eco de las habladurías ni entrevistar a gente que sí parecía dispuesta a hablar para qué remover más la porquería con los cadáveres de 8 niños sobre la mesa de autopsias lo importante fue que los crímenes pararon esperó a que acabase mi pastel de tortillas mientras removía con calma su café con leche de esto tenemos que hacernos eco lo entiendes ¿verdad? estamos siguiendo una línea mucho menos agresiva pero nuestros lectores están esperando a comprar el periódico para ampliar la poca información que les estamos dando inspector no quiero hacerlo a espaldas de la explicación oficial no puedo impedirte que lo publiques las imágenes están ahí solo puedo decirte que seguimos otras líneas además de esta pensé que sería suficiente para que estuviéseis centrados en el entorno de los gemelos comentó tomando su último sorbo de café no era muy habitual que mario se mojase tanto lo miré extrañado dime mario tanto te está apretando tu jefe estoy intentando contenerlo pero él quería salir hoy con la historia del crimen pasional a toda página como es lógico te he llamado por un asunto de consideración personal no quiero hacer nada que moleste a los cauces oficiales para mí esta es una relación a largo plazo el mundo no se acaba mañana ni con este caso no quiero quemarla publicando nada que nos enemiste con la policía pues es un alivio encontrar a un periodista que piense como tú créeme mira te mantendré al tanto y si tengo algo que se pueda publicar te llamaré a ti como siempre hago cuento con ello inspector dijo mirando el reloj después se acercó a la barra pagó su café y mis pinchos y se marchó decidí acercarme a la heladería Breda en la misma calle Lato para terminar mi comida con un helado de mantecado era lo único que podía levantarme el día estaba saliendo del Usokar y cuando recibí una llamada que no esperaba era Aitana la exnovia embarazada de Ignacio inspector Ayala hay algo de lo que quiero hablar algo que no le he contado susurró con su voz dañada de adicta al tabaco es importante le planteé para mí mucho creo que para usted también ¿ha leído el periódico? ¿y quién no? ¿tiene relación con los gemelos? sí claro que la tiene sé que tal vez le estoy pidiendo demasiado pero precisamente hoy no creo que vaya a tener tiempo de encontrarme con usted podría contármelo por teléfono al menos adelantarme de qué se trata se tomó unos segundos antes de contestar está bien ¿oí cómo soltaba el humo al otro lado de la línea? Tassio e Ignacio me intercambiaron perdone ¿puede explicarse? no se lo he contado a nadie en 27 años pero me intercambiaron era uno de sus juegos siempre se jactaban de que podían intercambiarse a las novias y ellas no se daban cuenta pero cuando empecé a salir con Ignacio no lo vi capaz de hacerlo al menos conmigo teníamos 18 años pero íbamos un poco más en serio que Tassio con sus historias de una noche aquella etapa coincidió con la muerte de su madre Ignacio lo pasó muy mal y yo estuve a su lado simplemente no pensé que Ignacio se prestaría a hacérmelo ese fue el motivo por el que rompí con él ¿qué ocurrió exactamente? pregunté mientras caminaba por la calle dato un día como otro cualquiera Ignacio me llamó para que fuese a su casa ya sabe el palacio de los un fuet a donde se criaron solía hacerlo cuando sabía que no habría nadie allí durante unas horas aprovechábamos y practicábamos sexo como locos en su dormitorio aquel día Ignacio me abrió desde el telefonillo y me pidió que subiera directamente a su habitación estaba un poco a oscuras y lo encontré en la cama nos acostamos en silencio yo le noté un poco raro algunas reacciones que no conocía gestos que no eran habituales en él pero me dejé llevar fue después cuando terminamos y comenzó a hablar cuando me di cuenta de que no era Ignacio y como no quiero que entienda esto como una pregunta morbosa pero debo preguntárselo no hay problema no es una cuestión tan íntima como parece en cuanto abrió la boca supe que era Tassio la voz era diferente la forma de hablar más rápida más despreocupada más de Tassio fue aterrador estar tumbada desnuda sobre una cama con alguien y darte cuenta de que ese tipo era otro ¿qué hizo usted entonces? me puse a gritarle que no era Ignacio él se rió me confirmó que era Tassio que me tenía muchas ganas y que su hermano había accedido que eran deudas que se tenían entre ellos y se cobraban yo salí corriendo de allí cogí mi ropa y me largué estuve muy alterada durante unos días Ignacio ni siquiera se defendió cuando corté con él se limitó a decirme que ya sabía con quién salía cuando decidí hacerlo como si todo el mundo contase tácitamente con aquel intercambio excepto yo respiré hondo ya no me apetecía tomarme de postre un helado de mantecado en el brega ya no me apetecía nada avancé unos pasos y me senté en el banco del torero de bronce al menos él parecía de fiar ¿no lo denunció? ¿denunciar? se rió como si yo hubiese contado un mal chiste ¿denunciar qué? ¿lo bien que nos lo pasamos? ¿era una violación con lo que yo colaboré? Aitana usted fue engañada para acostarse con alguien con quien no había decidido acostarse lo sé me lo repito todos los días cuando me levanto me lo repito es lo que me manda el psicólogo y lo estoy cumpliendo estoy dispuesta a testificar ahora en contra de ambos llevo desde los 18 callándome porque eran intocables disimulando el asco que me daban cada vez que salía con la cuadrilla y ellos estaban allí ahora no quiero callarme ¿por qué siguió saliendo con ellos? ¿por qué ha continuado defendiendo a Ignacio hasta hoy? ¿y que quería que me quedase sin cuadrilla? usted vive aquí ¿sabe lo que es? de acuerdo ¿y qué va a hacer ahora? sinceramente si hubo delito habrá prescrito pero contárselo a usted ha sido un gran paso para mí me siento aliviada y no avergonzada por lo que ocurrió como hasta ahora simplemente creo que por una vez he hecho lo que tenía que hacer creo que con eso me basta no sé no sé si le servirá de consuelo a Itana pero lo que me acaba de contar ha sido de una gran gran ayuda le agradezco mucho su sinceridad le dije y me despedí de ella el torero de bronce me miró juraría que a él también se le había puesto mal cuerpo cuando llegué a mi despacho Estibaliz aún no había regresado así que me acerqué al despacho de Pancorvo me gustaría hablar contigo de lo que recuerdes del caso del crimen de la muralla medieval no hay problema pregunta dijo como si llevase tiempo esperando aquella conversación el semen que se halló en la vagina de la chica de 15 años era de Ignacio o de Tasio de Tasio eso fue lo que hizo que Ignacio detuviera a su hermano cronológicamente fue el detonante desde luego explícate por favor yo sabía que Ignacio andaba tonteando con una chica muy joven aunque no tanto como para ser una menor tampoco ella lo aparentaba estaba muy desesperado no creí que Ignacio fuera tan estúpido o estuviera tan enfermo la verdad en todo caso él era tremendamente discreto y se tomaba muchas molestias para no ser descubierto pero sabes cómo funciona el tema entre compañeros pasas demasiadas horas junto a alguien nota sus cambios de humor sus mentiras cuando está distraído sí lo sé todos pasamos por lo mismo le corté incómodo el día que recibimos la autopsia estaba muy tocado fuera de sí aunque no hablamos de aquello él jamás lo habría reconocido le habría supuesto la cárcel por corrupción de menores después ocurrió lo del hallazgo del veneno de tejo y todo se precipitó ¿qué hallazgo? Ignacio tenía llaves del piso de Tasio en la dato entramos mientras su hermano estaba reunido en el canal de televisión preparando el programa yo mismo encontré una bolsa de plástico con hojas de tejo en su despacho estaba muy escondido detrás de un neguzquilore de barro que tenía colgado en la pared fue suficiente como para que Ignacio ordenara la detención después la unidad de policía científica encontró huellas de Tasio en la bolsa obviamente y también se halló correspondencia entre las hojas de tejo y el veneno encontrado en los ocho cadáveres respecto a la chica y el chico de 15 años a ambos los drogaron antes supongo que para que no se resistieran a la hora de obligarles a ingerir la infusión de veneno de tejo ¿y los padres de la chica? ¿por qué no hablaron con la prensa? ¿por qué hasta ahora no ha sido de dominio público que Tasio tuvo relaciones con ella antes de morir? con lo que todo el mundo se ensañó con Tasio lo normal habría sido que los padres también hubiesen echado leña al fuego estoy seguro de que los padres sabían que su hija iba con uno de los gemelos o tal vez sabían que había estado con los dos no dijeron nada por el estigma social su hija estaba muerta era una mártir una víctima y Tasio fue a la cárcel sin que el escándalo sexual saliera a la luz entiendo que no quisieran remover aquel asunto si puedo entenderlo tuve que reconocer dime una cosa después de todo lo que ha ocurrido no piensas que Ignacio hizo desaparecer la autopsia de la chica para que no saliese a la luz la motivación sentimental quiero ser justo con él no le debo nada ni él tampoco a mí pero quiero ser justo con mi antiguo compañero sería sencillo dejarme llevar por la indignación que recorre hoy todos los bares de esta ciudad y cargar contra él pero si he de ser un buen policía te diré que la respuesta es que no tengo ni idea pues me has sido de gran ayuda pancorvo te lo agradezco mucho cuando quieras murmuró y lo dejé solo en su despacho mirando una pantalla frente a él que yo sabía que no estaba viendo poco después organicé una reunión la subcomisaria Salvatierra y mi compañera me esperaban en la sala de reuniones de la segunda planta fue Stivaliz quien comenzó Ignacio sigue localizable y la casa de la guardia estaba cerrada a cal y canto pero todavía no hemos convencido al juez Olano para que nos tramite una orden de busca y captura vamos a darle unas horas más y deberíamos centrarnos en conseguir pruebas que lo incriminen me tocó el turno y les hice un resumen de mis conversaciones con Tasio con Aitana y con Pancorvo lo que necesito es que todos nosotros demos un paso atrás y veamos todo lo que está ocurriendo desde la víspera de Santiago como unos espectadores a quienes les da igual que el asesino sea alguno de los gemelos o cualquier otra persona ¿a qué se refiere inspector? intervino Alba la miré un par de segundos de más la noté cansada yo también lo estaba subcomisaria aquí se junta un crimen serial premeditado y frío con víctimas anónimas que solo encajan en un perfil de dos requisitos edad y apellidos con un crimen que ahora se nos pretende vender como pasional pero la víctima también encaja en ese perfil de dos requisitos por eso este montaje es falso no me creo nada explícate un ahí dijo Steve Aliz con el ceño fruncido hay alguien más detrás de esto y no son los gemelos si el último crimen fue pasional ¿qué pintaban las primeras víctimas? ¿por qué la coincidencia de las edades? ¿por qué los apellidos a la veces? esa chica iba a ser una de las víctimas desde el principio de acuerdo pero no exculpa a ninguno de los gemelos replicó mi compañera pongamos que fue Casio no tiene mucho sentido la opción de que quisiera matar desde el principio a la que era su pareja y ex de su hermano y que para disimular matase antes a otros siete niños vistiéndolo todo de una paracernal y apagana y además de jacer su propio semen no resulta demasiado torpe ese detalle pero si que encaja con que fuese Ignacio dijo Stivaliz imaginemos que Ignacio hubiese querido matar a su exnovia por acostarse con su hermano tendría que haberlo premeditado todo desde el principio matar a otros siete niños teatralizando los crímenes históricos dejar que su exnovia se acostase con Casio para matarla después y permitir que la autopsia revelase que tenía el semen de Casio poner la prueba del veneno del tejo con una bolsa con las huellas de su hermano en el despacho de Casio para que Pancorvo las encontrase y así incriminarlo todo encaja ahora de acuerdo hasta ahí es factible pero lo de hoy a mi entender lo de hoy ha sido el peor error que ha cometido el verdadero asesino en 20 años quien ha enviado esas fotos al periódico hizo un seguimiento a los gemelos antes del asesinato de la chica y las ha guardado durante dos décadas para mostrarlas al mundo precisamente hoy esto no ha partido de Casio ni de Ignacio las fotos no solo los perjudican los hunden no hay manera de que salgan bien parados de esta situación ahora ambos son unos pedófilos nadie va a perdonarles eso por lo tanto no son ellos hay una tercera persona empeñada en incriminarlos y acabar con ambos primero se encargó de Casio y ahora quiere que todos pensemos que Ignacio es el asesino tenemos que ir por delante no por detrás de sus acciones que sugiere entonces inspector intervino Alba hay que localizar a Ignacio por supuesto y comprobar la coartada que nos dé acerca de donde estuvo el día de Santiago y la víspera pero debemos seguir investigando el entorno de los gemelos desde su nacimiento hasta los 25 años tenemos que encontrar el verdadero móvil de todo esto porque hay alguien muy inteligente y muy paciente que piensa que tiene motivos para destrozarlos creo que es el perfil más complejo con el que me he encontrado en mi vida un periodo de enfriamiento de 20 años supone que el asesino es un psicópata capaz de controlar sus emociones durante mucho tiempo no creo que se equivoque no creo que le cojamos en un renuncio y no creo que hayamos visto hasta ahora más que el principio de su plan 19 Chagorichu no le sigas el juego ni te permitas un replanteo a estas alturas reagrupa tus pistas iniciales agárrate a ellas Kraken 3 de agosto miércoles eran las 6 de la mañana cuando salí a correr de nuevo al día siguiente comenzaban las fiestas de la virgen blanca las calles no iban a estar tan despejadas como a mi me gustaban en realidad prefería que estuvieran casi desiertas casi pero aquel día no la encontré correteando por las calles del centro con su trenza negra así que me centré en mi rutina y una hora más tarde volví a la plaza de la virgen blanca con intención de retirarme a mi portal aunque antes me acordé de un asunto pendiente y me acerqué al kiosco de la esquina de la calle postas donde mi amiga Nerea estaba ya abriendo y colocando la prensa en los escaparates buenos días Nerea le dije a su espalda ella dio un respingo y giró sobresaltada kraken digo una y qué susto me has dado respondió llevándose la mano al pecho sí de eso precisamente quería hablarte del kraken de los sustos y de que no puedes tener la boca cerrada y me estás convirtiendo en una celebridad sin mi consentimiento de qué hablas una y no es que haya hablado con mucha gente de ti bueno un poco como todo el mundo dijo soplándose el flequillo me acerqué aún más a ella dejándole muy poco espacio entre mi cuerpo y el mostrador el kiosco apenas tenía nueve metros cuadrados lo mío era una táctica intimidatoria en toda regla éramos amigos y yo le tenía mucho cariño pero no podía permitir que continuara siendo una inconsciente Nerea tienes que dejar de hacerlo entiendo que la gente te pregunte en el kiosco toda victoria habla pero de ahí a que le muestres una foto mía en el móvil a todo el que pasa por aquí y les cuentes que yo soy kraken te das cuenta del peligro en que me estás poniendo peligro se encogió de hombros un poco de fama no le viene mal a nadie muchos la disfrutarían no te pongas así me acerqué otro poco más a ella pese a que mi camiseta estaba empapada de sudor tú no te estás enterando de nada Nerea esto no es un cotilleo de prensa rosa no te has planteado que el asesino puede haber hablado contigo y tú enseñándole mi foto le has llevado hasta mí puede que me hayas puesto en peligro puede que se lo hayas contado a alguien que se lo ha contado a alguien que se lo ha contado a alguien dime si me ocurre algo vas a dormir por las noches tragó saliva un ay lo siento no lo había pensado lo dices en serio por desgracia si te lo digo en serio mi trabajo no es un juego y estos crímenes no son un simulacro lo que estás haciendo no constituye un delito pero estás a un paso de que te deje de considerar una amiga por mi parte si vuelvo a tener constancia de que sigues enseñando mi foto habrás cruzado la línea roja y te puedes olvidar de nuestra amistad porque no pienso volver a tratar contigo en mi vida joder lo siento contestó con las mejillas al rojo vivo no tenía ni idea lo sé Nerea lo sé pero tienes que dejar de hacerlo agachó la cabeza bastante avergonzada tienes mi palabra Unai no voy a abrir la boca a partir de ahora complicado pensé pero al menos sabía que lo iba a intentar Nerea tenía buen fondo aunque dudaba mucho de su fuerza de voluntad me despedí de ella y retomé mi carrera hacia mi casa mi destino para esa mañana era la residencia de Chagorrichu después de una búsqueda rápida en los registros de mi ordenador había localizado a Tiburcio Saenz de Urturi natural de Ozaeta viudo de 87 años y sin familia en este mundo no quise avisar a Estivaliz para no amargarle el día su padre estaba en la planta del Alzheimer de Chagorrichu pero sabía lo duras que le resultaban las visitas a mi compañera Estivaliz venía de una familia bastante disfuncional nunca hablaba de ello pero me constaba que su padre había sido un hombre violento con sus hijos y ella misma había encajado el diagnóstico de Alzheimer precoz con una mezcla de alivio y preocupación la residencia quedaba muy cerca de mi trabajo pero decidí acercarme en coche y aparcar dentro del recinto rodeado de pinos y otros árboles que daban sombra a varios de los residentes que charlaban o dormitaban desperdigados en los bancos de Malera traspasé el umbral y me dirigí al mostrador la habitación de Don Tiburcio estaba en la segunda planta y hacia allí me encaminé tras subir en un ascensor que iba tan lento como los moradores de aquel microuniverso de jubilados cuando se abrió la puerta corredera del elevador quedé frente a tres pasillos sin saber muy bien hacia dónde dirigirme así que empujé una de las puertas de metal con claraboya de cristal para preguntar a algún enfermero localicé a un chico con uniforme azul claro que empujaba una silla de ruedas vacía y pretendía acercarme a él cuando escuché mi nombre susurrado en mi nuca Kraken dijo una voz muy grave me giré alarmado me había asustado frente a mi vía un hombre que todavía no parecía un anciano calzaba unas zapatillas de andar por casa y un chándal del deportivo a la vez si lo reconocí fue porque tenía el pelo rojo mezclado con canas en las sienes sus ojos marrones idénticos a los de su hija me miraron yo diría que casi con picardía me pareció que detrás de aquel enfermo había una persona inteligente o inteligente a ratos que pugnaba por salir a la superficie es usted el señor Ruiz de Gauna ¿verdad? dije sin tener muy claro cómo llevar la situación tampoco recordaba el nombre del padre de Esti debería Kraken repitió él por lo visto me recordaba de cuando Esti y yo éramos adolescentes y nuestras cuadrillas a veces quedaban juntas para subir al monte Gorbea o a San Tirso disculpe joven no puede estar aquí a no ser que sea un familiar de los enfermos me reprendió una enfermera delgada y más alta que yo mientras se acercaba al padre de Esti Valici lo guiaba para que se sentase de nuevo en su silla de ruedas estoy buscando la habitación 238 pero me temo que no es por aquí ¿puede ayudarme? contesté y eché un último vistazo al padre de mi compañera pero me pareció que frente a la enfermera fingió quedarse con la mirada perdida salga de esta ala y diríjase al pasillo azul lo tiene enfrente se limitó a decir la mujer me largué de allí muy obediente y poco después localicé la habitación golpeé la puerta con los nudillos y esperé un buen rato pero nadie respondió repetí la operación con más brillo y por fin hubo una respuesta ¿quién va? pues tenía la voz desgastada hueca como si arrastrase una pulmonía eterna me atreví a abrir la puerta y vi a un anciano encogido sobre su silla de ruedas metálica el pelo el pelo recio y blanco los pómulos pronunciados sobre la calavera de un rostro que un día fue afable y ahora estaba consumido por la edad mantenía el color tostado de los que han trabajado siempre en el campo pero iba vestido con un incongruente traje de chaqueta y una corbata como si esperase visita o fuese el invitado de honor de algún evento municipal don Tiburcio quien pregunta contestó expectante soy el inspector una y lópez de ayala estoy investigando un caso y pienso que usted y sus conocimientos de la ermita de la concepción de san vicentejo podrían serme útiles le ha ocurrido algo mal o a la ermita preguntó un poco alterado no descuide el edificio está perfectamente y sigue en pie recuerda usted a tasio ortiz de zárate el arqueólogo de la televisión si como olvidarlo un torbellino me estuvo mareando hasta que me convenció para que saliese hablando en el dichoso programa un buen chaval nadie se imaginaba que iba a acabar así él pertenecía a una de esas familias que usted ya sabe una de esas familias que han estado ahí desde siempre y nadie piensa que les vaya a pasar nada malo yo siempre he creído más en la igualdad con mayúsculas pero no se quede ahí parado siéntese conmigo me invitó señalándome una pequeña silla de madera junto a la ventana quedaba a un tejado llano cubierto de piedras blancas me han dicho que usted se encargó de la última reforma del templo y que es una especie de maestro cantero de los que ya no quedan además de un experto en la iconografía del templo de San Vicentejo si digamos que mi familia proviene de una antigua rama de constructores dijo mecánicamente como si hubiese dado la misma explicación miles de veces en el pasado si pudiese usted darme una clase magistral al respecto me sería de gran ayuda clase magistral sonrió para sí como un niño travieso joven puede usted abrir ese armario obedecí sin comprender y bajo los tres trajes de chaqueta del anciano encontré una caja decorada con conchas de peregrino tráigame la caja ande tontiburcio abrió la caja y sacó una pesada llave de hierro similar a la que nos turnábamos en Villaverde cada mes los pocos vecinos que quedábamos para subir al campanario y tocar el ángelus es una réplica me la facilitó un representante de la familia propietaria durante la rehabilitación quedaron tan satisfechos con la obra que me permiten ir cuando quiera aunque no la visito desde que no conduzco muchacho no tendrá usted un coche con un maletero bien grande preguntó con cara de pillo media hora después llegábamos a san vicentejo tontiburcio sonreía sentado en el asiento mientras mi outlander recorría la carretera entre robles hayas y carrascos la senda se fue haciendo más verde y más cerrada y trajo un poco de frescura aquella mañana veraniega dejé el coche en un lateral descargué la silla de ruedas del anciano y lo empujé hacia la campa de césped brillante sobre la que se erigía la pequeña ermita románica muy bien joven esta ermita es un unicum que quiere saber exactamente de esta extraña maravilla empujé la silla de don tiburcio hasta la parte trasera de la ermita frente al cuerpo curvo del ápside y le señalé la pareja tumbada que se sujetaba el rostro en actitud cariñosa varios metros sobre nuestras cabezas puede hablarme de ellos de lo que significa ese relieve su rostro se llenó de arrugas que sabían a extrañeza y me lanzó una mirada que no supe interpretar como si estuviese intentando descifrarme o catalogarme de ellos precisamente si simbolizan algo insistí el anciano se los quedó mirando como si los conociera de toda la vida y solo se estuviesen reencontrando o tal vez despidiéndose no sabría afinar tanto desde luego que simbolizan algo ellos son el alma de lo que esta construcción trata de decir al mundo todo lo que ve alrededor está a disposición de su historia esta es una representación iconográfica de la pareja hermética o matrimonio alquímico solo hay algo similar en san bartolomé del río lobos en soria esa iglesia no es templaria de la orden si respecto a lo que tenemos frente a nosotros desde luego que es un edificio propio de una orden militar en eso todos los estudiosos se ponen de acuerdo pero sus piedras guardan bastantes más secretos mírelo como un libro en el año 1162 fecha probable de su construcción el pueblo ya no no tenía acceso a la lectura así que leían las imágenes los descendientes de aquellos agricultores hemos perdido la capacidad en parte porque nos faltan datos pero puedo hacer que usted vea lo que yo veo no es tan complicado de hecho este es un relato básico primigenio habla de la pareja prototípica de Adán y Eva y del pecado original y sus consecuencias como ve simplemente es una recreación del génesis entremos el relato comienza en la pared del presbiterio se sacó la inmensa llave del interior de la americana y me la tendió de nuevo empujé su silla de ruedas y lo acerqué al portalón de madera la cerradura gruñó un poco pero cedió al giro y se abrió el interior era muy pequeño unos 15 metros en su lado más largo apenas cabían cuatro bancos de madera de iglesia la luz se filtraba a través de los tres estrechos ventanales y la piedra o que daba calidez al diminuto espacio tontiburcio susurró unas palabras que no escuché una especie de plegaría que guardó para sí después él mismo comenzó a girar las ruedas de su silla y a recorrer el perímetro interior de la ermita como si el hecho de haber accedido a aquel recinto sagrado le hubiera recargado las fuerzas tan solo ha de seguir con la mirada el recorrido de las ménsulas del áxido interior en primer lugar la figura de un rostro joven imberbe es Adán en su primera edad la siguiente ménsula es una flor en forma de hélice aquí se ve un rostro femenino con toca es Eva la pareja primigenia está pasando por las distintas etapas de la vida lo siguiente son dos figuras mutiladas irreconocibles jamás supe lo que significaban y no añadí ningún elemento a su restauración lo que ve allí es otra flor una roseta abriéndose y girando con el sol después otra flor en forma de hélice o cruz gamada y por último aparecen dos seres que nacen de una flor durante unos segundos me olvidé de respirar todas aquellas flores parecían eguzquilores flores de sol ¿cuál es la simbología de tanta flor? es el jardín del edén que rodea a la pareja antes del destierro de su expulsión del paraíso aquí se trata de algo universal pero muy íntimo usted muchacho nunca se ha sentido expulsado de su propio paraíso a todos se nos arrebata alguna vez aparté el recuerdo de la recta de los pinos y compuse mi mejor cara de póker no sabía si estaba ante un maestro de la orden o ante un simple erudito y preferí jugar a ser un joven de pasado blanco por último ahí tiene la ménsula con la figura de la abeja símbolo de castidad con ella se fabricaba la cera del cirio pascual del sábado santo para celebrar el triunfo sobre la muerte intenté mantener el gesto que mi voz ocultara el escalofrío que me había recorrido la espalda entonces tanto los animales como las plantas en este relato son moralizantes también la desnudez de la pareja estamos hablando de los orígenes de la humanidad algo tan sagrado como eso esta joven es la narración de la pareja prototípica y las consecuencias del pecado original por eso la ermita está plagada de rostros masculinos y femeninos desde imberbes a barbados representan las edades del hombre y la mujer hasta que pecan y son castigados entonces caen literalmente en desgracia tal y como aparecen en el ábside exterior tumbados y junto a un árbol esquemático del bien y del mal un árbol que puede ser un manzano un tejo en el medievo se representaban distintas especies no sabría decirle cuál es la que está simbolizada aquí pero no están solos la pareja se tiene la una a la otra por eso el gesto de las manos en el rostro recorre las fotos de todos los dobles crímenes la pareja desnuda que se consolaba cariñosamente enmarcados por un triángulo y sosceles rodeados en su jardín del edén en forma de eguzquilores de flores del sol y por último los elementos ejemplarizantes vegetales o animales como armas del crimen el tejo símbolo de la inmortalidad y la abeja símbolo de la castidad por primera vez fui consciente de estar leyendo por fin la novela que el asesino estaba escribiendo para los iniciados que supieran verlo cada doble crimen era un capítulo pero que final tendría en mente el asesino continuar con la cuenta pasar a asesinar a 30 neros a parejas de 60 ancianos acabar con los alaveses más longevos según el registro en alaba teníamos 12 hombres y 58 mujeres por encima de los 100 años en ese punto sí que era factible protegerlos sobre todo a los 12 hombres sin ellos no había pareja y sol o algunos tendrían apellido compuesto alaves o la edad exacta para los planes del asesino pero si llegaba ese momento supondría asumir una derrota de 42 alaveses asesinados y ese peso era mucho más que lo que mi conciencia podía permitirse ayudé al anciano a salir de la ermita y cerré la pesada puerta pese a que sus tripas de madera se quejaron de nuevo conduje por el camino de vuelta a Chagorichu mirando de reojo a Don Tiburcio que había abierto la ventanilla y acariciaba el aire con el brazo como si fuera un director de orquesta tal vez se estaba despidiendo de aquel camino tal vez era consciente de que aquel podía ser su último viaje en coche nunca me había preguntado hasta entonces lo que era vivir con esa edad estar en la primera línea del frente como decía el abuelo llegamos al aparcamiento de la residencia y descargué su silla de ruedas mientras él esperaba con la paciencia que dan los años en el asiento de copiloto cargué con su peso apenas hueso y piel y lo monté sobre su silla Don Tiburcio cree que hay más personas que puedan tener los conocimientos de esta ermita que usted ha compartido hoy conmigo vivas porque a mí esto se me transmitió hace suspiró frustrado como si hubiera intentado hacer cálculos mentales hace muchos años sí preferiblemente vivas pues sólo se me ocurre el aprendiz que tuve durante la reconstrucción un chaval pelirrojo grueso un poco patoso soltó sin pensar pero luego tuve la impresión de que se había arrepentido de darme ese dato un chaval pelirrojo ¿recuerda su nombre? no desde luego que no lo recuerdo de aquello hace muchos años además no era de los que llamaban la atención era silencioso y tranquilo pero yo siempre pensé que era muy listo lo absorbía todo cuando me ponía a hablar de todo el simbolismo que le he explicado así que yo continuaba hablando así que recuerdo que era muy solitario y me quedé con la sensación de que su padre lo molía a palos tenía el cuerpo lleno de moratones antes en los pueblos eso se veía más los padres eran más duros a veces simplemente eran unos bestias yo creo que aunque se deslomaba trabajando allí conmigo cargando sacas y haciéndome el trabajo pesado para él era un alivio venir ¿cree que puede figurar en algún papel? lo frené el anciano estaba siendo deliberadamente vago y yo sabía que no iba a llegar a ningún lado que va la diputación me contrató a mí tenían un convenio con la familia propietaria él era menor yo le pagaba sin contrato ni nómina en un sobre aunque siempre iba como un mendigo yo tenía la sensación de que entregaba el dinero en casa y a él no le llegaba nada ahora me va a tener que disculpar el viaje me ha agotado y no creo que pueda seguir contestando a sus preguntas dijo mientras hacía un gesto a una enfermera para que se lo llevase se despidió de mí con un apretón de manos de los de antes aunque no se me escapó que su dedo meñique se descolgó del resto y abrazó el dorso de mi mano tal vez fue un descuido por su parte tal vez la costumbre tras una larga vida de ritos tal vez quiso decirme algo que yo sabía desde hacía un par de horas asentí en silencio y me fui sabía que lo protegería que no habría manera humana de que aquel maestro me diese ninguna pista fiable de su discípulo de acuerdo tenemos un fantasma indocumentado pelirrojo pensé satisfecho mientras me encaminaba hacia mi despacho y eso es mucho más de lo que teníamos ayer 20 el mural del campillo te estás aproximando ya a la caverna más profunda Kraken 3 de agosto miércoles estaba subiendo las escaleras curvadas de la entrada de la comisaria del ACOA cuando recibí una llamada de un número oculto en el móvil me quedé mirando varios segundos a la pantalla durando entre cogerlo o no debido a mi trabajo nunca sabía si ese tipo de llamadas iban a ser una bendición en forma de soplo o el inicio de una larga cadena de nuevos problemas deja todo lo que estés haciendo y vete ahora mismo al campillo Golden eres tú dije al reconocer su voz de vieja dama el jardín de Echanove lo tengo localizado Kraken y cuando digo localizado me refiero a que puede estar físicamente con él ahora mismo quien iba a decirme que sería un policía el que iba a encargarme el hack más difícil de mi vida ese niño es demasiado para mi cerebro en la vida me había visto en una igual tendrás que explicarte Golden no entiendo nada tu niño es irrastreable literalmente nunca me había topado con algo parecido pero a esta vieja bruja la vida le ha enseñado a tener una visión panorámica de los acontecimientos el niño maneja varias identidades falsas tiene un nick parecido a otro nick que se parece a otro nick es un chaval joven no es un ermitaño quiero decir que tiene vida que sale a la calle que realiza actividades como cualquier crío de su edad actividades como cuáles como pertenecer a la brigada de la brocha de la ciudad pintada esos no son los voluntarios que pintan los murales del casco viejo bingo kraken hoy están dándole una capa anti grafiti al mural del jardín de Echanove en el campillo el de la partida de cartas el triunfo de victoria recordé era uno de mis favoritos eso es te debo una Golden y que lo digas ya estoy pensando en formas creativas de cobrármelo aunque a tus jefes no les guste nada ¿por qué será que todo lo divertido es ilegal? sonreí y colé me llevó menos de un cuarto de hora llegar corriendo al campillo por la calle Fray Zacarías a pocos metros de la muralla medieval y de la catedral vieja me acerqué al jardín más alto de la ciudad y desde allí pude ver que habían montado de nuevo un andamio metálico de siete plantas sobre la fachada de la calle Santa María había media docena de personas brocha en mano que trajinaban subidas a distintas alturas del andamio me quedé observando cuál de ellas podría ser el escurridizo Matusalén entonces lo vi un niño vestido de negro pintaba el pelo de una de las tres figuras del mural me acerqué despacio y localicé a los pies del andamio a la mujer que parecía estar al frente de los voluntarios me puse a su lado y le enseñé la placa inspector Ayala no digas nada voy a subir al andamio y voy a hablar con uno de los voluntarios pero no quiero espantarlo así que necesito que sigas actuando con normalidad pronuncié la frase en voz baja y en un tono deliberadamente lento para que me entendiese la mujer una joven de pelo afro y pantalones con los siete colores del arco iris se quedó descolocada durante unos segundos pero después asintió con la cabeza en silencio comencé a subir por los peldaños laterales del andamiaje mientras varios voluntarios me miraban extrañados después llegué al último piso y alcancé la plataforma el niño estaba concentrado en aplicar el barniz a la pared aunque alzó la cabeza y se sobresaltó al verme avanzar hacia él corrió los pocos metros que quedaban hacia el lado opuesto de la plataforma en un intento de bajar por las escaleras pero lo seguido detuve sujetándole por el brazo vamos a hablar Matusalén solo quiero que hablemos apretó la mandíbula no le gustaba que un adulto le diera órdenes o tal vez simplemente no le gustaban los policías era muy poca cosa, bajito y delgado no pesaría ni cincuenta kilos pero era cierto que parecía un pequeño ángel pre-rafaelista tenía unos ojos azules rasgados y un rostro lampiño tan perfecto que cualquiera se giraría por la calle para admirar aquella belleza tan pura así que tú eres el famoso Kraken te has paseado por mi disco duro como Pedro por su casa supongo que tu pregunta es retórica pese a que lo tenía arrinconado contra la pared de la fachada a la altura de un tercer piso el chaval no dejaba de mirar de reojo hacia un lateral como si se estuviese planteando saltar eres un malero es imposible que me hayas localizado no solo tú ibas a tener superpoderes informáticos Matusalén tómatelo como un indicador de que me estás subestimando de acuerdo mis compañeros de brocha están mirando y no quiero que te cargues una de mis identidades más sociales ¿podrías fingir que somos viejos amigos y estamos teniendo una charla? dijo entre dientes sin dejar de mirar a ambos lados me parece de lo más razonable ya sabes que he venido a hablar de Tasio si quieres nos saltamos la parte en que te haces el despistado luego lo niegas y cuando te digo que puedo probarlo lo admites y te jactas de ello ya te hemos encerrado una vez has pasado por esto y yo también joder que rápido vas tú acostumbrado a la velocidad normal de otros adultos se rascó la nuca es que no tengo mucho tiempo están matando a gente a pocos metros de esta fachada y tu ex colega de Zelda Tasio es una parte integrante de esta trágica comedia el chico no miraba a los ojos era uno de esos niños que no fijaba nunca la mirada un asperga un recluido mental alguien que ponía barreras entre su mente alucinante y el exterior no es Tasio no lo fue entonces y no mantiene contacto con ningún imitador fuera de Zabaya como creéis algunos me susurró por fin a mi tampoco me gusta que maten niños ni gente a pares pero Tasio no es a él se le hicieron pero bien hace 20 años bastante tiene con sobrevivir dentro de la trena ¿por qué lo defiendes? tienes perfil de delincuente económico te gustan los retos intelectuales desafías a la autoridad saltándote la ley y de paso te llevas un premio monetario que te permite vivir pero no tienes perfil para empatizar con otro tipo de delincuentes y menos con un sociópata con delitos de sangre a sus espaldas vamos, maturana ¿me dirás la verdad? ¿la verdad? lo defiendo porque me defendió cuando quien me tenía que defender no lo hizo murmuró, con rabia en el trullo los pedófilos querían montar una fiesta en mi honor el primer día que ingresé les había tocado la lotería un imberbe como yo hubo un empalme generalizado cuando entré en el comedor la primera noche a cenar sabía que no saldría virgo de aquello la única cuestión era si sobreviviría a tantas enculadas como me esperaban Tasio les paró los pies y no te imaginas cómo lo hizo no te lo puedes imaginar porque eres un madero y tienes poca imaginación los acojonó, los dejó rezando a la virgen de Fátima a ese tío le debo la vida, literalmente y ni tú ni las puñeteras fuerzas de seguridad del estado estaban allí para defenderme así que no me jodas porque para mí es el puto padrino y le voy a rendir pleitesía hasta que los huevos me cuelguen con 90 años de acuerdo, Kraken cambia de rumbo, estás frente a un muro no he venido a hincarte el diente aunque podría, sé que podría entraste por fraude con tarjetas y has salido y lo primero que has hecho es colaborar con un recluso condenado por 8 asesinatos no se puede decir que la cárcel te haya hecho alejarte de tu pasado delictivo asumo que ahora mismo estás haciendo algo al margen de la ley por lo que podría buscarte las cosquillas y lo sabes, pero a lo que he venido en realidad es a hacer un pacto lo que quiero es una lista de los seguidores más sospechosos de Tasio en Twitter eso es todo lo que quieres exclamó, sorprendido un listado del top de comentaristas del Twitter tú has interactuado con todos ellos estoy seguro de que con tu cerebro privilegiado te saltan las alarmas ante según qué tipo de individuos a mí o al equipo de informática nos llevaría tiempo a analizarlo todo pero tú llevas muchos meses haciéndote pasar por Tasio los conoces sabes los que están coqueteando con el morbo y los que están pirados de verdad no solo quiero nombres de cuentas quiero IPS los quiero localizados a los más sospechosos y lo quiero muy rápido crúzalos con nuestros registros estoy seguro de que te hiciste una copia cuando orquestaste el ataque a comisaría avísame enseguida si alguno de ellos tiene antecedentes penales ¿qué me dices? ¿tenemos un trato? paso de ser un confidente de la policía no tengo ni 20 no quiero empezar tan pronto con todo esto los que he conocido acaban mal alguien de uno de los dos lados se enfada y los confidentes siempre acaban mal dijo, cruzando los brazos por delante de su pecho no serías un confidente no les hablaré de ti a los mandos nadie se enteraría para mí eres más valioso si tu nombre no aparece en ningún informe así es como trabajo sabes que tengo otros colaboradores también al margen de los cauces oficiales y son casi tan buenos como tú pero tú tú eres único, chaval no se inmutó el ego no era su debilidad no no había tocado aún la tecla y lo sabía Matusalem no estaba todavía convencido y esta sería la manera de devolverle el favor a Tarsio tú estás convencido de que es inocente si me ayudas a avanzar con otras líneas de la investigación que lo exculpen estarás ayudándole a que salga cuanto antes le apreté vamos, necesito saber si puedo contar contigo ¿sabes de qué trata este mural? preguntó, señalando la figura de la joven a la que estaba dándole una capa de esmalte son tres figuras jugando una partida ¿a qué viene este cambio de tercio? pregunté sin comprender trata de las trampas, Kraken pide la victoria sobre ellas, pide la fidelidad esta es mi figura la fidelidad mira, te lo mostraré porque tienes que ver esto dijo y comenzó a bajar por los peldaños laterales yo lo seguí a poca distancia bajamos un par de alturas hasta quedarnos en el epicentro de las tres figuras el mural está inspirado en un cuadro del siglo XVI titulado El Tramposo la gran dama que simboliza victoria está jugando una partida de cartas con un hombre que no solo intenta hacer trampas sino que presume de ellas enseñándoselas al público mira efectivamente la figura superior de la dama tenía una inscripción en letras góticas donde se podía leer victoria el primer nombre que el rey Sancho IV le puso a nuestra ciudad la figura del hombre escondía a su espalda dos cartas una con un perro y otra con tres perros junto a él estaba escrita la inscripción fraudulentus la sirvienta el personaje que me han asignado simboliza el pueblo de Vitoria que avisa de la trampa a su señora ¿puedes leer su inscripción? me señaló sobre nuestras cabezas y tuve que retirarme un poco del andamio para verlo Fidelitas pronuncié en voz alta me giré hacia el chico pero ya no estaba sobre el andamio había desaparecido solté un juramento y salté desde la altura del segundo piso hasta el suelo del jardín salí corriendo por la puerta metálica de la verja hacia la calle Santa María pero el chiquillo corría ya a la altura del palacio Montehermoso cientos de metros por delante maldita sea grité frustrado después de renunciar a seguir corriendo tras él el mejor hacker de la ciudad me la había jugado y yo lo había dejado escapar sin saber aún en qué lado de la partida había decidido jugar 21 General Álava 2 Vitoria Julio de 1970 Javier Ortiz de Zarate se desabrochó la corbata en cuanto llegó a su dormitorio y se sentó sobre la colcha de la cama de matrimonio llevaba días de un humor de perros el maldito ataolaza iba a firmar con la empresa alemana lo sabía por mucho que lo hubiera negado al mediodía en su despacho se le iba un 15% del negocio en activos si aquella firma se materializaba un 15% pero había algo más había algo más demasiadas reuniones de otros socios a sus espaldas demasiados comerciales posponiendo sus presentaciones de producto con las mismas excusas poco trabajadas tal vez debía enviar a Ulises y a un par de sus amigos a preguntar entre el personal de ferrerías alavesas decían de él que era un desconfiado pero eso lo había llevado a donde estaba Blanca gritó desde su habitación perdiendo la paciencia ¿qué pasa? ¿que hoy no se come? escuchó los pasos apresurados de su mujer subiendo por las escaleras después asomó la cabeza por la puerta sin atreverse a entrar Benita ya ha puesto la mesa podemos pasar a cenar cuando quieras se limitó a decir ella casi con indiferencia Javier se quedó mirando el vacío que dejó en cuanto desapareció corriendo escaleras abajo ¿qué le ocurría a aquella estúpida que no le daba hijos? demasiado delgada siempre lo supo con aquellas escaleras no iba a ser capaz de darle un heredero como María Luisa su primera esposa debía de tener un imán para las mujeres estériles como mulas ya había hablado un par de veces del tema con Joaquín Garrido Stoker su abogado pero no parecía que hubiera mucho que hacer para anular un matrimonio por estafa debía demostrar que ella sabía que era defectuosa desde antes de casarse y por lo que le había dicho Joaquín solo era posible si existían informes médicos que lo atestiguarán ya había enviado a Ulises a revisar todos los documentos de Blanca en su habitación también habían entrado contándole una medio mentira a su padre a buscarlos en su cuarto de soltera en el domicilio familiar de su suegro pero no habían encontrado nada y era inútil buscar lo sabía si ella sabía que era estéril desde antes de matrimoniar para qué guardar el informe de un ginecólogo que lo confirmase se habría deshecho de él la única solución que veía era hablar de hombre a hombre con el médico de su mujer e intentar que él le aclarase sus dudas aunque despreciaba al doctor Urbina por lo que representaba no comprendía cómo su esposa había elegido a un ginecólogo de pueblo pudiendo pagar otros mejores por Ulises sabía que ella lo visitaba con cierta frecuencia tal vez Blanca estaba sometiéndose a algún tratamiento para quedarse embarazada desde luego esa era su obligación no tenía otra cosa que hacer en todo el día Javier tenía ya 42 años y ningún hijo sabía que era el hazmerreír de toda Victoria que muchos incluso ponían en duda su hombría a sus espaldas pero no quería pensar en eso ahora tal vez después de la cena debía intentarlo de nuevo últimamente se notaba muy cansado con mal cuerpo llevaba un peso muerto en el estómago y las sales de frutas no lo aliviaban se miró las palmas de las manos y se dio cuenta extrañado de que le temblaban y de que sus uñas cuadradas estaban afuladas fue entonces cuando notó que los músculos del estómago le apretaban las entrañas y le subió un vómito de sangre oscura que empapó la colcha de la cama y la alfombra que pisaba no pudo ver más el dolor que notó por la garganta le impidió tomar aire y cayó hacia atrás inconsciente el doctor Urbina estaba despachando el penúltimo visitador médico cuando escuchó los cuatro tonos del teléfono disimuló una sonrisa aquel día no tenía citas por la tarde podría acercarse al piso de general a la bahía pasar un par de horas con Blanca pero el teléfono volvió a sonar y esta vez el tono no se interrumpió extrañado tomó el auricular y contestó consulta del doctor Urbina dígame Javier está en la clínica escuchó decirle a Blanca al otro lado de la línea viene a por mí pensó sin saber de dónde le nacía aquella idea tan aterradora viene a por mí ¿puedes disculparme Jorge? le dijo al vendedor tengo una llamada urgente mañana te paso el pedido ¿cómo? ¿cómo se ha enterado? respondió al auricular una vez que se quedó solo en la consulta ¿alguien nos vio? ¿fue tu chofer? no, no lo has entendido Javier está ingresado por una intoxicación está muy grave no puedo hablar mucho la policía está aquí mismo en una de las salitas de urgencias de la planta baja han venido a hacerme preguntas te estoy llamando desde la cabina pública de la calle he dicho que tengo que avisar a nuestra familia ni se te ocurra pasar y acercarte no pueden vernos juntos solo dime una cosa Álvaro no tengo mucho tiempo y esta va a ser la última vez que hablemos los polvos que le he estado dando durante estos meses solo eran calmantes o me diste algo para envenenarlo poco a poco a Álvaro Urbina se le secó la garganta cuando escuchó aquellas palabras quiso decir algo pero la mandíbula no se movió Álvaro por Dios ¿lo hemos envenenado? ¿somos culpables de un intento de asesinato? no no van a encontrar nada por mucho que investiguen lo que te di no es rastreable ni siquiera lo encontrarían en una autopsia respira tranquila no nos ocurrirá nada Blanca escuchó un sollozo nervioso al otro lado de la línea un perro lejano que ladraba y por fin la voz fría de Blanca después de recomponerse adiós Álvaro no podemos volver a vernos ni a hablar la policía piensa que he sido yo o alguno de sus socios no quiero volver a verte ni siquiera si me has dejado viuda no quiero volver a verte no Blanca espera veámonos en el piso Blanca pero ya no había nadie al otro lado de la línea la noticia fue tratada con bastante discreción por parte de la prensa local apenas unas líneas sin imagen junto al faldón inferior en la página de sucesos Álvaro releyó las nueve líneas del antiguo recorte una vez más para asegurarse de que no se le había escapado ningún matiz habían pasado ya cuatro semanas desde la última llamada de Blanca no sabía nada de su destino pero había hecho sus indagaciones con las enfermeras y el industrial había sido dado de alta tras pasar diez días en reposo comprobaba todos los días las esquelas en los dos periódicos y en Radio Vitoria pero se decía una y otra vez que si el hombre más rico de Vitoria hubiese fallecido todo el mundo se habría enterado tomó la costumbre de inyectarse un poco de morfina cada noche para poder dormir y rendir algo al día siguiente le costaba centrarse en sus pacientes sabía que estaba al borde de varias negligencias médicas controlaba las dosis para no sufrir síndrome de abstinencia eran las únicas horas soportables una tarde de vuelta de un falso aviso de parto prematuro paseaba ausente por la calle Dato y minutos después se descubrió frente al portal número 2 de General Alaba no recordaba haberse encaminado hacia allí era el primer lapsus de memoria del que tenía constancia y se preocupó los matrimonios que caminaban del brazo comenzaron a mirarlo con disimulo al ver que no se apartaba Álvaro sacudió la cabeza intentando salir de aquel trance metió la mano en el pequeño bolsillo interior de la americana sabía que no se había desprendido de las llaves del portal y del piso de Blanca subió las escaleras hasta el segundo piso un poco aturdido y abrió la puerta conteniendo la respiración tal vez Blanca aún acudía allí cuando intentaba estar sola tal vez lo esperaba todas las tardes cuando ella sabía que terminaba sus citas con las pacientes tal vez le había dejado un mensaje que llevaba semanas esperando ser leído como no había pensado en ello tal vez pero el silencio de aquellas paredes enteladas le quemó tanto las sienes que sólo pensó en un alivio rápido así que se sentó en el suelo apoyado en la pared de un rancio color vainilla de espaldas a la calle más transitada de aquella odiada ciudad se desabrochó la corbata y se apretó fuerte con ella el bíceps precoso abrió su aparatoso maletín de cuero demasiado ajado para un lugar tan elegante como aquel y sacó un frasco casi lleno de morfina tenía un carnet falso de extra dosis y el farmacéutico de la calle postas le daba las cantidades que pedía de opiáceos sin ponerle tantas pegas como en la clínica se inyectó la amnesia lentamente disfrutando del frescor que se le metía en la vena el techo se desdibujó un poco como si estuviera soportando un terremoto silencioso y por fin después de tanto viaje llegó la esperada oscuridad 22 el parque natural del Gorbea ¿han subido ya las apuestas? Kraken 3 de agosto miércoles descendía por la almendra medieval rumbo a comisaría y aún renegando por la fuga de Matusalén cuando recibí la llamada de Estíbaliz una ahí deberías venir estoy en el caserío de Ignacio entre Murguía y Altuve hay un incendio provocado pero el chalet al que fuiste ayer no estaba en la guardia es otro como seguía desaparecido esta mañana he buscado en el catastro de la diputación he cruzado los datos con los registros de la propiedad y he averiguado que tiene un caserío con tierras en las faldas del Gorbea a nombre de una de sus empresas de representación de eventos por eso he querido acercarme a ver si lo localizaba y podía hablar con él pero nada y no responde al móvil cuando he llegado me he encontrado la parte trasera de su terrero ardiendo los del retén de Murguía se están encargando ya ahora mismo voy contesté y colgué poco después conducía por Abechuco en dirección Echava-Riviña cruzando por una carretera rodeada de robles y encinas que daban sombra al asfalto con sus copas verdes cuando llegué al inmenso edificio restaurado en las faldas del parque natural del Gorbea en el norte de la provincia varios hombres del retén se encargaban de sofocar las pocas llamas que resistían en la explanada trasera del caserío toda la zona estaba metida en el interior del inmenso alledo y el caserío no tenía ningún vecino cercano estaba construido al modo tradicional con un tejado apaisado a dos aguas y un balcón de barrotes de madera en la fachada de sillería del edificio el portalón de madera acababa en un arco apuntado y un eguzquilore protegía la entrada como la de todos los caseríos vascos ¿qué ha ocurrido Steve A. Lee? pregunté nada más llegar me quité la cazadora el calor que desprendía la tierra recién quemada impedía acercarse demasiado dos operarios nos hicieron señas para que nos alejásemos poco después solo quedaban el olor a humo y los rastrojos negros lo que te he contado por teléfono que tenemos un incendio provocado muy localizado creo que ha sido el propio Ignacio quien lo ha comenzado miré a mi alrededor todo el entorno del caserío estaba tan cuidado que era evidente que el dueño se gastaba una fortuna en el mantenimiento ¿para qué va a querer Ignacio quemar su propio caserío? yo creo que no quería quemar el caserío sabía que los bomberos venderían rápido pero sí que creo que quería quemar lo que había en esta campa no veo que hubiera mucho en esta campa Steve ella sacudió la cabeza sin dejar de mirar el terreno quemado ahora cuando nos dejen aproximarnos te lo muestro esperamos pacientemente a que los bomberos refrescasen en el área quemada y después nos acercamos al que parecía estar al mando podemos pasar ya al inspector Ayala y a mí nos gustaría acceder a aquella zona señaló Steve con el brazo no les recomiendo pisar sobre el área quemada todavía está muy caliente negó el hombre con la cabeza tenía el rostro perlado de sudor y se restregó una manga por la frente mientras hablaba ¿tendría dos pares de botas de repuesto? insistió mi compañera puede ser iré a mirar al camión a ver si encontramos algo aunque no creo que coincida con sus números de pie el bombero regresó enseguida con unas mascarillas que no habíamos pedido y unas botas que nos quedaban enormes tanto a Steve como a mí pero nos las calzamos nos colocamos las mascarillas y bordeamos la zona quemada hasta acercarnos al centro ¿qué estás buscando exactamente Steve estoy viendo los restos que han quedado de esos maderos ¿los ves? sí ¿qué crees que eran? quiero que los de la científica procesen todo esto pero por las huellas que ha dejado el fuego en el terreno te diría que había cuatro pequeñas construcciones rectangulares de madera que han ardido por completo y de las que no ha quedado rastro no te sigo y mira que lo intento dije rascándome la nuca tenía la espalda empapada de sudor estábamos pisando sobre un infierno creo que eran colmenas una y colmenas laíens de madera de pino básicas de 12 cuadros creo que Ignacio tenía cuatro colmenas activas y que las ha quemado para eliminar todo rastro de ellas miré sin comprender ¿y las abejas? es un modo muy cruel de eliminarlas pero imagino que las habrá adormecido con un ahumador el jefe de los bomberos también cree que ha sido provocado y que el foco ha partido del centro de esta campa hacia afuera no es nada común que alguien queme así un terreno estas hierbas incluso estos tallos delgados han caído en dirección al origen del fuego todo señala a estos cuatro puntos incluso las piedras de esa pequeña muralla que hace del límite del caserío están más enegrecidas por el lado de donde procede el fuego además hay rastros de presencia de acelerantes ¿ves estas manchas en forma de círculos concéntricos? tendrán que procesar el escenario y buscar algún tipo de acelerador como gasolina aceite de calefacción diésel queroseno aquí en el monte todo el mundo tiene productos así en el caserío ¿queroseno? ¿por qué alguien tendría queroseno en casa? lo creas o no la gente mayor de esta zona sigue pensando que es un buen remedio contra la artritis y cuando era pequeña las amachos lo usaban para quitarnos los piojos si se ha usado un acelerador de ese tipo por la temperatura alcanzada no quedará ningún rastro de los cuerpos de las abejas aunque puede que tengamos suerte y encontremos alguna muerta en los alrededores si encontramos un número inusualmente alto podríamos deducir que aquí se han quemado cuatro colmenas ¿recuerdas el día de la presentación del slow food? nos dijo que sólo se dedicaba a negociar con productores de miel ¿por qué nos mintió? si estás en lo correcto e Ignacio ha quemado estas colmenas de manera intencionada para eliminar todo rastro de ellas significa que es el asesino o que está al tanto de que el arma homicida esta vez son las abejas y eso es interesante porque el dato no se ha filtrado a la prensa ni este dominio público lo que tenemos que hacer es conseguir cuanto antes una orden judicial para registrar el caserío si tenía colmenas ha de tener más material de apicultor tú sabes más de eso que yo pero imagino que necesitará un equipo profesional para manipularlas ¿no? desde luego espátulas rasquetas polainas y no creo que las haya quemado habría quedado algún rastro del material y él lo sabe tenemos que hablar con el juez holano y conseguir esa orden estoy de acuerdo contigo pero sinceramente si Ignacio ha querido borrar todo rastro de las colmenas no creo que haya dejado el material a pocos metros ha sido policía sabe que no puede eliminar todos los rastros orgánicos de un buzo si lo ha usado con asiduidad de acuerdo y tú ¿qué harías? ven conmigo aquí no hay nada que hacer ya la compañía al patrulli sacó un plano de álava de la guantera tú y yo vamos a buscar en los contenedores de los caminos del parque natural del gorebea pero quiero que varias patrullas busquen por la 624 en dirección a murio otras vayan hacia villarreal miñano quiero cubrir las cuatro direcciones el incendio ha sido de una zona muy pequeña y estaba activo cuando he llegado así que no hace ni una hora que comenzó puede que Ignacio todavía lleve en el coche material que no quiera que encontremos o algo relacionado con los crímenes una y tal vez es aquí donde los trae y los asesina el lugar es muy solitario tiene abejas tiene espacio para traer un vehículo voy a dar la matrícula de su coche y buscaremos si tiene más a nombre de sus empresas de acuerdo tú conduces conoces mejor la zona nos adentramos por los caminos forestales parando cada vez que veíamos un contenedor para rebuscar en su interior cualquier bulto sospechoso nos llevó un par de horas dar con él fue en una de las zonas habilitadas para acampar donde lo encontramos una bolsa de basura industrial negra ocultaba un ahumador una careta cuadrada con rejilla un par de buzos muy usados y unas botas blancas de suela de goma y polainas con cremalleras 23 la procesión de los faroles en este punto el poder del villano se canaliza por medio de socios esvigros secuaces cuidado kraken 4 de agosto jueves aquel era el día más grande del año para cualquier vitoriano celedón un muñeco calado con boina que representaba a todos los alaveses descendía con su paraguas desde la torre de la iglesia de san miguel cruzando el cielo con un sistema de poleas y a las 6 de la tarde el chupinazo daba comienzo a las fiestas de la virgen blanca yo tenía el día libre libre de despachos y de reuniones así que aproveché para madrugar y salir a correr un rato encontré a blanca o a alba quien sabe corriendo por siervas de jesús no sé si fue un encuentro casual y ya hacía días que me preguntaba si ella forzaba tanto sus rutas de ruming como yo para coincidir ojalá aunque no las tenía todas conmigo tienes una ruta para hoy o puedes improvisar le pregunté a modo de saludo matusalén me había dado una buena idea el día anterior cuando lo vi subido al mural del campillo tengo cintura para improvisar ¿cuál es la oferta? alba recogió el guante te voy a enseñar mis murales favoritos ¿te hace la propuesta? dije manteniéndole la mirada más de la cuenta me hace vamos contestó quedándose colgada en mis ojos marrones no había mucho que ver en ellos pero me pareció una buena señal salimos trotando calle abajo hasta que llegamos a la fuente de los patos alba era competitiva de vez en cuando me retaba a sprint y acabábamos con la respiración entrecortada ni que decir lo mucho que me ponía el tema zapateamos sobre los adoquines medievales de la parte más antigua de la ciudad hasta llegar a la plaza de la burullería el inmenso mural mostraba unas telas medievales con la urdimbre intrincada de los trabajos artesanales de antaño se llama al hilo del viento bonito nombre comentó mientras descansaba inclinada con las manos sobre las rodillas llevaba la larga trenza empapada y se le pegaba en la espalda aunque solo son telas antiguas no lo subestimes es uno de los treinta mejores murales del mundo dije con el orgullo un poco herido no la había impresionado vamos kraken puedes hacerlo mejor me reté a mí mismo de acuerdo voy a enseñarte mi favorito subimos trotando hasta la muralla medieval y allí la obligué a asomarse a los jardines interiores aquel mural tenía algo era especial no solo por lo que representaba la noche más corta la noche de san juan sino por los colores azules que dominaban toda la fachada como fondo para el alegre colorido de la procesión de los vitorianos medievales es el solsticio de verano la fiesta pagana ves las hogueras los desfiles cualquier detalle importa aquí mira la puerta de entrada de la muralla no como está ahora sino como debió de ser en el medievo esto es pura magia alba dije sin pensarlo y al cruzar los brazos sobre el pecho para admirar el mural me di cuenta del roce de su brazo con el mío en idéntica postura no me había percatado de que estábamos más cerca de lo que una subcomisaria y un inspector deberían estar nunca a todos los niveles donde llevaba aquello no te lo había dicho una y pero también es mi mural favorito por la noche del alba imagino una y me acababa de llamar una y no ismael ni kraken ni ayala entonces ven a ver la procesión de los faroles esta noche en mi tejado me embalé vivo en la plaza en el portal junto al restaurante virgen blanca querrás venir es un ambiente mágico casi anírico la plaza de la virgen blanca está silenciosa excepto por los rezos de los devotos hay un juego de luces espectacular con el colorido de las vidrieras de los faroles la luz azul que ilumina desde abajo el monumento a la batalla de victoria y la iluminación cálida de las viejas farolas de la plaza que sobrecoge al más agnóstico que bien lo vendes sonrió casi me dan ganas de aceptar tu invitación es un momento único en serio piénsatelo la procesión empieza a las 10 de la noche deberías llamarme a las 9 y media si quieres entrar en mi portal a esa hora ya se ha despejado la plaza después del chupinazo pero más tarde es imposible pasar de acuerdo deja que tu marido lo sé tienes que pensar donde estará tu marido a esas horas y si puedes mentirle para estar conmigo pero apareció a las 9 y media en punto escuché el timbre del telefonillo y entre escéptico y excitado esperé a que subiera las escaleras de las tres plantas has venido esa frase memorable fue lo único que sé me ocurrió decirle en aquellos momentos creo que tienes algo único que enseñarme respondió nunca la había visto vestida de otra manera que no fuese su equipamiento de rane o su uniforme de subcomisaria mallas cortas y camiseta o traje ceñido de chaqueta tuve la impresión de que aquella noche alba o blanca vete tú a saber iba de ella misma titillos y camiseta pegada melena negra suelta poco maquillaje así es subamos al rellano del cuarto piso el vecino no está nunca caminó tras de mí obediente y cómplice escaleras arriba y una vez allí saqué una escalera de mano del cuarto de la comunidad y la coloqué debajo de la trampilla que daba al tejado del edificio ¿me sigues? pregunté pero sabía que lo haría salí al exterior de mi edificio y me senté sobre las tejas naranjas inclinadas ella subió detrás asomó la cabeza después el tronco y me miró incrédula ¿estás seguro de que esto no es peligroso? he subido mil veces y nunca he tenido un susto basta con ser mínimamente prudente tal vez esto no lo sea murmuró para sí misma no supe si se refería a aquel momento en concreto o a toda nuestra inadecuada relación en general después se ayudó con los brazos tomó impulso y se colocó sobre el tejado a mi lado ¿has visto qué ambiente tan especial se respira allá en la plaza? le expliqué señalándole con el brazo la procesión va a empezar en breve en el rellano de la esquina de la escalinata de la iglesia de San Miguel han colocado un altar cuando lleguen todos los faroles a sus pies se celebrará un pequeño oficio suelen cortar el acceso a la balconada donde está la hornacina de mármol que alberga la talla de la virgen blanca donde nos donde nos conocimos me corté y no seguí con la frase donde solemos detenernos para estirar reculé lo recuerdo dijo y yo supe que se refería a lo mismo que yo a veces la memoria clava chinchetas en momentos triviales del pasado y los fija para siempre aunque para siempre parezca mucho tiempo ¿qué es eso que han puesto a los pies de la virgen blanca? preguntó ella miré en la dirección donde señalaba aunque desde nuestra distancia y con la poca luz que iluminaba la balconada solo se veía una mancha blanca difusa no sé parece una sábana o un lienzo tal vez sea para señalizar la zona donde tienen que celebrar la ofrenda floral puede ser con vino ella la plaza a nuestros pies se fue llenando de gente que formó un pasillo por el camino de su vida a la iglesia es extraño comentó abrazándose las rodillas estamos en mitad del mismo centro de una ciudad en fiestas viéndolo todo y a todos y nadie nos puede ver descuida desde la calle es imposible que nos vean solo si nos miran desde los edificios de enfrente pero con esta poca luz solo se ven dos sombras nadie nos reconocería lo sé y lo entiendo por un lado me siento muy expuesta pero comprendo lo que dices nadie se va a enterar de nuevo tuve la certeza de que no hablaba solo de aquel momento sino de nosotros las dudas todo lo que tenía que perder lo poco que tenía que ganar recuerdas laute y la tu cuatro tejados la canción de itoiz que tocaban en todas las verbenas de los pueblos del norte hace 20 años le pregunté claro quien no se ha pillado con esa canción sonrió quien no ha tenido buen sexo escuchando esa canción de ese buen sexo que tenías de adolescente cuando no pensabas en el antes ni en el durante ni en el después sexo irresponsable y auténtico toda una generación entiendo río ella un poco nostálgica esto es como estar dentro de una estroza de laute y la tu cada vez que subo aquí me viene esa canción a la cabeza sobre cuatro tejados la luna en medio y tu con la mirada en alto te la he traído saqué el móvil del bolsillo trasero del vaquero y le enganché un auricular después se lo puse en un oído y yo me lo coloqué también en mi oreja ahora estábamos conectados por una banda sonora que sólo ella y yo escuchábamos ajenos al silencio de los creyentes que procesionaban varios metros bajo nuestros pies y aquel momento fue lo más cerca que me había encontrado emocionalmente de alguien desde la recta de los pinos y otra vez seremos felices en las fiestas de cualquier pueblo terminó ella de traducir ojalá ojalá hubiéramos coincidido en las fiestas de cualquier pueblo me atreví a decir estuve cada año en la verbena de la guardia porque nunca te vi dime ahora es tarde tu casada yo viudo ambos con hijos enterrados que no criamos es tarde blanca no lo sé a estas alturas no pensaba que tuviera nada que plantearme pero ahora y después cayó guardó silencio esperé a que acabara la frase pero no estaba preparada habían pasado pocas semanas desde su traslado a vitoria pocos días desde que corríamos juntos de madrugada y menos días aún desde que los primeros crímenes habían unido nuestras preocupaciones a veces el tiempo que marca el calendario no tiene nada que ver con el tiempo mental o emocional que cada uno vive por dentro porque no vuelves a venir a este tejado la noche de las perseguidas es una experiencia alucinante tumbarte sobre este tejado a las 3 de la madrugada en mitad de agosto y espera a ver la lluvia de estrellas el año pasado conté 43 no te creo me miró estéptica no creo que se puedan ver desde aquí hay demasiada contaminación lumínica si se puede vitoria en agosto se queda vacía no hay tantas luces de los edificios de vivienda si se nota mucho el cielo del 12 de agosto se ve limpio a eso de las 4 de la madrugada se ven las lágrimas de san lorenzo tienes que creerme alba lo pensó por un momento o al menos tuvo la deferencia de fingir que lo pensaba una y sabes que no voy a poder dijo al fin apoyando la barbilla sobre sus rodillas lo sé ese día a esas horas estarás durmiendo con tu marido solo estaba soñando con no sentirme tan solo y yo sé cuando no se le debe insistir a una dama te lo agradezco entonces dijo aliviada escucha ya viene la procesión le retiré el auricular del oído entonces pude rozarle el rostro y aquel pelo hecho de sombras y ella se quedó quieta recibiendo el roce desde la calle del prado comenzaron a llegar los primeros cofrades vestidos de blanco con un pañuelo rojo al cuello portando los faroles en fila de a dos los primeros vidrieras azules y doradas en forma de estrella después faroles verdes rojos y amarillos por último algunos rezagados rojos y azules desde nuestra altura parecían una especie de santa compañía pero más bella colorida y solemne que su homóloga gallega ¿sabes? cuando estoy aquí me gusta verme como un centinela quiero pensar que puedo protegerlos a todos dije en un arrebato de sinceridad ella la dio la cabeza con un gesto preocupado como jefa me viene muy bien que seas tan obsesivo sé que no piensas en otra cosa más que en los dobles crímenes desde que comenzaron desde que se reanudaron la corregí de acuerdo desde que se reanudaron es tu hipótesis y me fío de ti pero como persona que se empieza a preocupar por ti me gustaría que no llevases tanta carga mental y emocional con lo que está sucediendo no puedes proteger a toda una ciudad tú solo recuerda lo que te dije si el asesino ha decidido seguir matando solo podemos detenerlo pillándolo por los errores que haya cometido en los anteriores asesinatos pero no vamos a poder evitar los próximos crímenes son demasiado elaborados como para pensar que ese sujeto deja algo de espacio a la improvisación este es el peor anticlímax que he tenido con una chica en toda mi vida ¿crees que podemos volver a escuchar laute y la tu y ponernos místicos de nuevo? la interrumpí frustrado ella se rió con esa risa blanca de la primera madrugada que la conocí cuando intentaba ser otra o recuperarse a sí misma quien sabe y entonces hizo algo que a aquellas alturas no esperaba se sentó entre mis piernas y apoyó su espalda sobre mi pecho yo puse mis brazos alrededor de los suyos y apoyé mi cabeza en su hombro izquierdo que bien se sentía en aquella intimidad después llegaron más roces roces en silencio sin mediar palabra para que no quería escuchar sus excusas tenía tantos buenos motivos para no continuar con aquello que yo no habría tenido más remedio que darle la razón pero no quería dársela no allí no aquella noche sobre aquel tejado que dominaba victoria el tacto prieto de sus pantalones bajo mi mano mi bragueta a punto de reventar el gemido de su respiración en mi oído mis labios en su cuello empapado de sudor como cuando corría habríamos terminado ardiendo sobre las tejas de no haber sido por lo que vino después primero se escuchó un grito roto un grito de hombre después vinieron más chillidos de pánico los rezos cesaron y llegó el caos blanca y yo nos asomamos al borde del tejado aturdidos sin comprender nada como a quien destierran de un paraíso a golpe de despertador vimos las sotanas de los representantes de la iglesia corriendo desde las escaleras de la escalinata hacia la hornacina de la virgen blanca y abandonando un altar que quedó vacío por lo que pudimos adivinar desde nuestra distancia alguien había descubierto la sábana blanca porque ya no se veía y varias personas formando un círculo cerrado rodeaban algo y gesticulaban histéricas nos miramos preguntándonos en silencio qué hacer pero la melodía del móvil nos vino a dar la respuesta su comisaria salva tierra si dígame mi jefa había vuelto a tomar el control en aquel tejado la magia se había ido y todo lo que había sucedido segundos antes parecía fuera de lugar terriblemente fuera de lugar alba escuchó lo que le dijo una voz apremiante para cuando colgó ya era otra inspector Ayala han encontrado los cuerpos desnudos de dos jóvenes a los pies de la hornacina de la virgen blanca en la balconada de la iglesia de san miguel arcángel me informó con voz neutra yo les he comunicado que me encuentro por la zona voy a bajar y acercarme al escenario del crimen avise a su compañera el juez de guardia la forense y los de la científica están de camino y un par de patrullas van a llegar ahora mismo a despejar y a cordonar la balconada hay que evitar en lo posible fotos de móviles no queremos que muchos de los detalles trasciendan a la prensa entorpecerían la investigación voy a bajar se separó de mi cuerpo abrió la trampilla y comenzó a descender sin esperarme yo también bajo no podemos llegar a la vez está toda la ciudad en esta plaza algún conocido verá que salimos del mismo portal y nadie de comisaría puede sospechar que ahora mismo estamos juntos de acuerdo ya has dicho que estás por la zona así que baja tú primero y accede al escenario del crimen desde las escalinatas me resistía a dejar de tutearla aún no yo saldré del portal dos minutos más tarde subiré por el túnel que hay bajo los arquillos junto al toloño y llegaré por la derecha diré que estaba de espectador en la procesión de los faroles así haremos entonces accedió y desapareció escaleras abajo aproveché para llamar la esquiva le hice informarle ella estaba cenando con su novio en la riojana en la cuchí así que quedamos en encontrarnos en la balconada de san miguel y un par de minutos después me atreví a abrir el portal y salir a la plaza la procesión se había detenido los portadores de los faroles esperaban órdenes sin saber qué hacer todo el mundo hablaba en corrillos improvisados vi los rostros consternados la confusión de la gente que hablaba atropelladamente y me dolió que una persona pudiera tener tanto poder como para haber truncado aquel momento tan solemne y tan único para Vitoria y haberlo convertido en terror me abrí paso entre la multitud y a duras penas conseguí llegar al pequeño arco que pasaba desapercibido para muchos subí las escaleras de cuatro zancadas y llegué en pocos minutos al escenario de los nuevos crímenes Alba estaba ya allí había tenido la precaución de colocarse en el lado izquierdo y la encontré dando órdenes a un par de agentes de uniforme que ya se habían personado comenzamos a despejar toda el área normativamente teníamos que poner un cordón a 50 metros de la escena del crimen pero me di cuenta de que sería imposible evitar las fotos se veían flashes de móviles desde todos los puntos así que me limité a retirar a los curiosos que miraban como hipnotizados los dos cuerpos desnudos cuando por fin pudimos acordonar la zona y me permití centrarme en las nuevas víctimas en que una rodilla en las piedras grises y repetí mi plegaria en silencio aquí termina tu caza aquí comienza la mía era la tercera vez que la rezaba en pocos días cuántas veces más me obligaría a aquel malnacido a hacerlo pero por primera vez cuando miré el lienzo que el asesino nos tenía preparado pude interpretar con claridad el cuadro que tenía frente a mí la pareja yacía a los pies de la virgen blanca ahora casi con seguridad de 30 años desnudos con las manos consolando el rostro del otro el veneno de la pobreza de la abeja en sus gargantas castigándolos por el pecado original y un triángulo isósceles formado por tres eguzquilores indicando el ojo de la providencia el ojo que todo lo ve 24 el rosario de la aurora vitoria agosto de 1970 álvaro urbina despertó a las 6 de la mañana emilia había insistido en acudir al rosario de la aurora él no tenía fuerzas ni para negarse llevaba varias semanas muy apático ni siquiera le asustó el amago de sobredosis que había sufrido semanas antes en el piso de blanca puede que hubiera deseado que le hubiese descubierto tirado y taquicárdico en el piso de su difunta tía ahora le daba igual invierno que verano fiestas o entierros ahora le daba igual se dejó llevar por la riada de fieles que seguían a los blusas que portaban a la virgen blanca hacia la escalinata de san miguel un par de abanderados en los laterales guiaban la procesión con enormes banderas blancas varias sotanas negras y monaguillos con casullas almidonadas recitaban los cantos y rezos con una vehemencia que a aquellas horas molestaba ya volvía a casa mirando el suelo distraído del brazo de su mujer cuando se topó con unas botas de cuña de madera que reconoció levantó la cabeza ragando saliva y vio a Javier Ortiz de Zarate y a Blanca Díaz de Antoñana para su sorpresa el industrial le sonreía abiertamente no parecía haberle quedado secuelas de la intoxicación que lo había llevado a urgencias Blanca también le dedicó una sonrisa social pero su mirada le advertía algo que no se veía capaz de llegar a adivinar en todo caso su ojo clínico detectó al momento que Blanca estaba diferente lo había visto cientos de veces antes en muchas de sus pacientes tenía el pecho mucho más relleno y las venas que surcaban el escote se veían más azules y gruesas bajo la fina piel de Blanca miró sus tobillos estaban hinchados y el anillo de casada que tanto odiaba le quedaba más prieto doctor Urbina cómo me alegro de verle dijo el marido de Blanca palmeándole los brazos en tono jovial imagino que mi esposa habrá acudido ya a su consulta después de la buena nueva le estoy muy agradecido por sus cuidados casi habíamos perdido la esperanza Álvaro reaccionó rápido a la noticia se colocó la máscara de médico y sonrió con estudiada contención así es y debo darle la enhorabuena un embarazo siempre trae la dicha al hogar de unos recién casados de hecho tenía consulta con el doctor Urbina la próxima semana intervino Blanca sin dejar de mirar a su marido allí nos vemos si le parece doctor nos íbamos ya a tomar un helado en la italiana a ver si han abierto a estas horas estos días solo pienso en comer tortillas manchadas del naroqui y terminar con una leche merengada de casa Kiko cuídese mientras señora y hace bien en hidratarse está reteniendo mucho líquido y con la solanera que nos espera estos días no puede permitirse una lipotimia y por dios lléveme zapato plano le contestó Álvaro metido en su papel Javier sonrió complacido y se despidieron Blanca entró por la puerta de la consulta a primera hora varios días más tarde de aquel encuentro y la cerró tras de sí Álvaro soltó la pluma con la que estaba escribiendo e intentó hablar pero ella se adelantó eres médico sabes que no hay manera de saber si el niño es tuyo o de Javier Blanca debería trató de detenerla pero ella ya se había sentado en la silla frente a su escritorio se quedó mirando los manuales apilados en un extremo de la amplia mesa del doctor y habló de corrido la policía ha dejado de venir concluyeron que no se podía saber si hubo una ingesta accidental de un tóxico desconocido pero Javier no se ha quedado conforme he venido a advertirte hemos de tener mucho cuidado y no me queda más remedio que tú me lleves el embarazo porque Javier sospecharía si ahora cambio de médico dos de sus socios han recibido palizas por parte de unos desconocidos no lo han denunciado todo ha quedado en el ámbito familiar pero sus mujeres son de mi cuadrilla y me lo han contado en ambos casos parecían robos varios encapuchados los siguieron y les pidieron dinero pero luego los golpearon a ambos y los marcaron con una navaja sé que Javier sospechaba que alguno de ellos dos podía haber intentado envenenarlo se lo escuché decir a Ulises su chofer pero tengo miedo por ti y por mí si llegase a enterarse de lo que hicimos Álvaro yo no sé lo que podría llegar a hacer aunque él quiere este hijo más que nada en el mundo me está respetando desde que estoy embarazada y entonces salió Felisa la enfermera de detrás del biombo blanco y la frenó con un gesto ya Doña Blanca ya es suficiente permita que me vaya descuide por mí no voy a decir nada pero no quiero escuchar más o me van a meter en un problema a mí también cruzó una mirada con cara de circunstancias con el doctor Urbina que se pinzó el puente de la nariz y apretó los párpados con fuerza después suspiró y le hizo un gesto de permiso con la mano puede salir Felisa después hablaremos si le parece la enfermera salió en silencio y cerró la puerta con cuidado a su espalda Dios no hago más que complicar las cosas creo que no puedo más dijo Blanca tapándose el rostro en cuanto se quedaron solos creo que nos podemos fiar de ella tampoco tenemos otra opción que confiar en su discreción me temo no sé si es buena idea que yo te lleve el embarazo y el parto y si tu marido se da cuenta de lo que de lo que tuvimos lo dijo en pasado y apretó los labios ocultando lo que dolía te lo he dicho para él lo más importante ahora es tener este hijo y creo que le da miedo cualquier cambio quiere que te encargues tú tenemos que aguantar estos meses semidoctor únicamente limítate a las consultas obligatorias y después del parto no nos volveremos a ver yo criaré a este niño o a esta niña sea el padre quien sea tú volverás con tu familia yo criaré la mía y nos olvidaremos de que esto ha pasado es lo más seguro para todos álvaro se tomó un momento para procesarlo después cansado ya de todo simplemente renunció de acuerdo blanca aquí es donde termina todo voy a encargarme de su embarazo tal y como usted y su marido desean dijo finalmente empleando su voz neutra le voy a pedir una analítica para asegurarnos de que todo está bien vamos a intentar calcular la fecha probable de parto pase detrás del biombo y desvístase de cintura para abajo tiene una sábana para cubrirse en cuanto blanca abandonó la consulta felisa entró en el despacho y por primera vez desde que el doctor urbina llevaba en la clínica la mujer se sentó en la silla destinada a las pacientes yo no quisiera haberme enterado de esto ni de esta manera doctor pero he pasado la guerra civil y he visto mucha más violencia entre vecinos de la que se puede usted imaginar que era una criatura y probablemente no se enteró más que del hambre mi trabajo aquí es ver oír y callar pero a veces callar no soluciona las cosas sino que las agrava ya le conté que yo traté a la primera mujer de don javier con el doctor medina le dije las lesiones que vi le dije que el doctor calló como hacía siempre pero no se lo conté todo ella vino a consulta porque no conseguía quedarse embarazada el doctor la examinó yo estaba presente tenía el útero del tamaño de un guisante era una malformación congénita la pobre no tenía la culpa pero don medina la presionó diciéndolo que su deber como esposa era decirle la verdad a su marido la habíamos citado para consulta la siguiente semana y no vino pero no anuló la cita algo que me extrañó de una señora tan educada y cumplidora como ella después leí la esquela en un periódico atrasado de la sala de espera y estuve preguntando por ahí ese mismo fin de semana se había despeñado en la cascada de gujulí usted sabe lo difícil que es eso era una mujer con miedo a todo a una voz más alta que la otra ante cualquier ruido brusco se encogía ha visto usted ese tipo de mujeres que van pidiendo permiso hasta para respirar aterradas por no molestar son como cachorros cuando el amo los ha molido a palos y piden permiso con la mirada hasta para morder un hueso que se han encontrado por la calle ella era ese tipo de mujer no la veo asomándose a un precipicio de 100 metros que intenta decirme felisa que la cabra tira al monte que su marido siempre tuvo fama de que se le iba la mano pero por ser de la familia que es se lo pasan todo por alto y que don javier ortiz de zárate no es alguien a quien se le pueda tomar el pelo sin consecuencias y ya me he metido mucho prefiero irme si me da usted del permiso una cita por mes el cuerpo longilíneo de blanca se fue redondeando su barriga se fue tensando ante el peso de la gestación para cuando llegó el otoño el trato entre el doctor Urbina y su paciente ya había tornado de la incómoda neutralidad del principio a la afable calidez de antaño el miedo que tanto los había paralizado era cada vez más un oscuro recuerdo que los dos preferían ignorar cuando se presentaba miraban hacia delante solo hacia delante pendientes de una fecha probable de parto una mañana el doctor Urbina recibió una llamada cuatro tonos después silencio te espero callaba blanca desde el auricular sin descolgar te espero álvaro acudió por la tarde a la cita miró a ambos lados de general álava por simple precaución y cuando se aseguró de que no veía a nadie conocido sacó las llaves que nunca tiró y entró en el portal blanca le esperaba en el piso desnuda en la cama como él recordaba no fue una tarde para las palabras no había ninguna situación de la que hablar solo dos cuerpos que se refugiaban de sus temores y se consolaban para resistir ocurrió la noche siguiente cuando álvaro volvía de la última consulta se había levantado un viento molesto y frío y le pareció escuchar murmullos tras de sí mientras bajaba andando por la avenida del generalísimo hacia su domicilio se habían comprado un piso de 90 metros cuadrados en una de las urbanizaciones de la zona de la avenida junto al barrio del pilar varias torres altas de hormigón gris rodeadas de árboles y zonas verdes en la calle honduras detrás de las obras de lo que iba a ser el colegio san viator cuando llegó al final de la avenida no pudo evitar mirar sobre su hombro derecho inquieto no pasaba mucha gente por la calle pero a él le seguía pareciendo que escuchaba el sonido de unos pasos cercanos no vio a nadie pero por precaución se acercó a una de las aceras donde algunos bares todavía acogían clientela que tomaba el último vermouth de la tarde antes de retirarse a cenar cruzó el último paso de cebra de la zona iluminada y atravesó un sendero de gravilla rodeado de pequeños arbustos y setos que lo llevaba directo a su torre volvió a escuchar ruidos a su espalda y esta vez se asustó de verdad ¿quién anda ahí? gritó alarmado mientras se giraba sin embargo la única farola cercana solo le devolvió algunas sombras del follaje poco más así que apresuró sus pasos y se metió casi corriendo en los pasadizos que llevaban a su portal de detrás de las columnas salieron tres hombres con un pañuelo atado al cuello tapando el rostro eran corpulentos y solo se les veían los ojos uno de ellos sacó una navaja larga de unos 20 centímetros de filo estrecho lo hizo despacio sin las prisas y el nerviosismo que solían gastarse los carteristas o los drogadictos los otros dos fulanos le rodearon y el doctor gritó pidiendo ayuda pero nadie acudió una sombra que creyó reconocer se apoyaba en el muro de hormigón a 20 metros controlando lo que allí iba a ocurrir 25 la balconada de San Miguel puede el villano ser también un embaucador o la figura cambiante de la historia abre los ojos Kraken 4 de agosto jueves fue una noche muy intensa alguien colgó en twitter una imagen de los dos asesinados y todo el mundo en la red social se lanzó a ejercer de investigador e intentar identificar a las víctimas fue también la masa anónima quien bautizó los últimos asesinatos como el crimen de la virgen blanca y les asignó un nuevo hashtag CVB que junto con Dwayne Murders y Kraken competían por ser trending topic a nivel mundial las cuentas de twitter de los principales periódicos internacionales también se hicieron eco del último asesinato desde el Corriere de la Sera en Italia hasta el Clarín en Argentina un tercer doble asesinato en menos de dos semanas nos puso de nuevo en el epicentro de las noticias de sucesos a escala global había varias tendencias en cabeza para muchos el asesino era claramente Ignacio a aquellas alturas y pese a que yo no había pasado información a Mario Santos y mucho menos a Lucho era de dominio público que se encontraba en Paladero Desconocido sus amigos de toda la vida resultaron no ser tan amigos de la discreción y habían aireado a los cuatro vientos que Ignacio no había acudido a las cenas prefiesta de la cuadrilla se sabía que su móvil no estaba operativo y los dependientes de las tiendas adyacentes al portal número 2 de la calle Dato contaban a todo el que quisiera escucharlos que hacía varios días que Ignacio ni salía ni entraba a su piso muchos de los tweets me pedían explicaciones ¿dónde está Ignacio Kraken? ¿por qué no has detenido a ese pederasta? lo cierto era que nadie ni familiares ni conocidos había denunciado su desaparición y aún no teníamos los resultados de los análisis del material de apicultura así que carecíamos de motivo para emitir una orden de busca y captura otras tendencias cargaban contra Tasio y apoyaban la teoría inicial de que era el inductor y tenía un acólito ejecutor en la calle desde Aciarias habían surgido iniciativas espontáneas de gente pidiendo firmas para evitar que Tasio saliese el 8 de agosto a nadie le importaba que fuese un permiso de menos de una semana todo el mundo había decidido que se iba a afugar y nos criticaban por no iniciar trámites legales para tratar de impedirlo de cara a la opinión de las redes sociales éramos unos inectos yo el primero y no les quitaba la razón la subcomisaria Salvatierra nos emplazó a una reunión de urgencia en su despacho después de dar cuentas al comisario el cual le apretó las tuercas hasta límites poco saludables que se reflejaban en su rostro cargado de cansancio le pesaban las ojeras tenía el rictus más marcado la mirada endurecida el peso del mundo sobre aquella espalda cálida que se había apoyado en mi pecho horas atrás ni siquiera había amanecido cuando mi compañera y yo entramos en comisaría con el rostro tenso y cara de circunstancias acabamos acabamos de identificar a las dos víctimas nos informó alargando el brazo y facilitándonos un par de informes en cuanto Steve Alicillo nos sentamos frente a su mesa ¿tan pronto? preguntó Steve extrañada no ha dado tiempo a que los padres o los familiares pongan una denuncia de desaparición dije sin comprender se les ha identificado en las redes sociales y respondiendo a la pregunta que están a punto de hacerme si ambos tenían 30 años han sido sus amigos quienes han dado la voz de alarma al ver las imágenes que han circulado de manera viral por internet ellos mismos han contactado con sus familias y han comprobado que nadie sabía donde estaban a estas horas de la madrugada se han filtrado varias fotografías de sus rostros las propias cuadrillas de ambos estaban algo inquietas porque esta pasada tarde ninguno de los dos había llegado a presentarse en los bares donde habían quedado ni respondían a los móviles en cuanto la noticia de que habían aparecido dos nuevos cadáveres ha explotado en la red ha sido cuestión de menos de una hora los padres de ambos tanto la madre de mateo ruiz de zuazo el joven de 30 años como los de irene martínez de san román la chica se han puesto en contacto con nosotros para informarnos por petición de las propias familias no se ha esperado a mañana no he visto necesario alargar el sufrimiento de esos pobres padres y los hemos llevado a identificar los cadáveres por desgracia ambas identificaciones han sido positivas ahora estamos a la espera de que las autopsias nos devuelvan casi con total seguridad los resultados que ya conocemos muerte por asfixia provocada por la introducción de abejas en la boca la presencia de Roy Bnall en sangre y pocas novedades más ¿de quiénes se trata esta vez? preguntó Stivaliz el varón como les acabo de decir era Mateo Ruiz de zuazo trabajaba hasta hace unas horas como profesor de marketing en el Basket Culinary Center iba y venía todos los días de Vitoria a Donosti vivía aquí en su piso solo pero iba a diario a comer o a cenar a casa de sus padres en el barrio de El Pilar no tiene antecedentes la madre afirma que nunca ha tenido problemas de drogas no tiene ni una multa de tráfico en fin un chico normal sano y limpio de antecedentes muy sociable muy abierto deportista montañero y de nuevo muy confiado la última vez que alguien lo ha visto o ha sabido algo de él ha sido durante la mañana de ayer cuando ha quedado vía Whatsapp con su cuadrilla después del chupinazo por lo visto nunca iba porque el humo de los puros le molestaba por lo que nos ha contado su madre su padre era muy fumador y falleció de cáncer de pulmón era en el único tema en el que era muy radical de acuerdo el perfil de siempre y la chica más de lo mismo preguntó mi compañera me temo que sí se llamaba Irene Martínez de San Román un caso especialmente doloroso ya que ayer mismo cumplió 30 años parece mentira que esté muerta por un solo día su madre no deja de repetir que le adelantaron el parto hace 30 años porque el bebé venía en posición transversa y no podía crecer más que ella en realidad salía de cuentas para el 15 de agosto y que si los médicos hubieran respetado la fecha a estas horas estaría viva es curioso a lo que se aferran los padres cuando pierden a un hijo comentó Stivaliz Alba y yo cruzamos la mirada un segundo como un calambrazo que quemó luego miramos a Stivaliz pero ella tenía la vista fija en el informe que Alba nos había pasado estaba totalmente ajena a nuestro dolor como podría entendernos era como hablar con un soldado que jamás había estado en una batalla era demasiado virgen para nosotros Irene había quedado con su cuadrilla para ver la bajada del celedón a las cinco y media no apareció cosa que escamó a sus amigas que no dejaron de llamarla e intentar localizarla desde entonces avisaron a sus padres que tampoco sabían dónde estaba para cuando la noticia de los nuevos crímenes se ha propagado en internet los padres ya estaban a punto de personarse en la comisaría como casi todo el mundo estos días estaban prácticamente obsesionados con los dobles crímenes y les asustaba mucho que su hija pudiese estar dentro de bueno ya saben dentro del listado de los posibles me niego a sumarme a la terminología que se está utilizando en la prensa en los medios de comunicación y en la red la lista de los condenados los elegidos los la misma historia me estoy empezando a preguntar qué perfil tiene alguien que puede secuestrar a gente de 20 25 y 30 años dijo Stivaliz lo que yo me pregunto es cómo están resultando ser blancos tan fáciles intervine a falta de confirmación de las últimas autopsias no ha habido lucha ni forcejeo en ninguno de los casos ese tío es un super dotado social un camaleón alguien que sabe cómo llevarse a la gente a su terreno sin provocar recelos ni sospechas es un psicópata deja de hablar como si admirases lo que hace me cortó Stivaliz me limito a describir inspectora Gauna intento ponerme en la situación de seis jóvenes que han perdido la vida por fiarse de la amabilidad de alguien este me miró una de esas miradas de disculpa estaba cansada yo también lo estaba no era cuestión de comenzar una guerra a aquellas horas por una vez Twitter nos ha servido de ayuda no al revés dije cambiando de tercio y miré a Alba durante un segundo ella negó con la cabeza preocupada no ha servido de ayuda para nada en las imágenes filtradas el mundo entero ha podido apreciar detalles que nos habíamos empeñado en que no trascendiesen detalles como los eguzquilores esto ha dado pie a toda una marea de teorías neopaganas expertos en mitología vasca se han puesto a opinar sin que nadie les haya preguntado las televisiones van a encontrar un filón que las tendrá ocupadas durante semanas es peligroso que esto cree un precedente muy peligroso y el comisario está consultando qué acciones podemos emprender para evitar que esas imágenes sigan circulando entre otras cosas que el juez Zolano las declare parte de una investigación en curso pero es cierto que ahora tenemos muchas horas si no días de ventaja antes de que vuelva a asesinar intervino Stivaliz son las fiestas de Vitoria tenemos cinco días por delante de puro caos miles de personas por las calles no vamos a decretar un estado de sitio y esto puede ser una sangría la gente tiene miedo que está buscando exactamente el asesino al elegir matar en estas fechas que se cancelen las fiestas de la Virgen Blanca desde luego está atentando contra todos nuestros ritos contra todas nuestras costumbres contra todos los lugares históricos este tío odia todo lo que huela Vitoria respondí en eso estoy de acuerdo dijo Alba el escenario una vez más parece avanzar en la historia de esta ciudad la hornacina de la Virgen Blanca corresponde al siglo XVIII por otro lado las víctimas parecen elegidas solo por los criterios de edad y apellido no se intuye un móvil personal detrás de cada asesinato eso si obviamos el asesinato y las circunstancias que rodean a Lidia la novia de los gemelos intervino Steve Alice cruzando los brazos sobre su pecho o vamos a olvidarnos de los principales sospechosos una vez más seguimos sin tener nada absolutamente nada que los inculpe le recordé salvo la quema de los panales por parte de Ignacio amén del sentido común se enroco mi compañera pues necesitan traerme algo más y pronto inspectores dijo Alba levantándose de su silla con intención de despacharnos esta situación no debe ir más allá no puede hacerlo tenemos los ojos de medio mundo pendientes de que estos crímenes no vuelvan a repetirse el comisario no solo tiene que lidiar con la presión de las cadenas nacionales la prensa internacional está dando cobertura a los dobles crímenes y sus corresponsales van a cubrir toda la semana de fiestas de la blanca y no se imaginan lo insistentes que pueden llegar a ser los de la BBC Europa Press y Reuters cuando se empeñan en dedicarle más minutos a un suceso vayan a acostarse aunque sea por unas horas mañana va a ser un día de mucha actividad los quiero operativos y resolutivos al 100% necesito que avancen en todas y cada una de las líneas de investigación que tengan abiertas revísenlas puede que se les haya pasado algo por alto a partir de ahora solo voy a valorar resultados no esfuerzos aprovecho para informarles de que vamos a comenzar un operativo de carácter disuasorio en los edificios históricos del siglo XIX aunque es prácticamente toda la zona del ensanche precisamente la más concurrida en fiestas tengo algo que compartir intervine pese al cansancio es una línea de investigación que apenas he comenzado a perfilar pero con el ritmo de los acontecimientos he ido demorando la apuesta en común este momento es tan bueno o tan malo como cualquier otro ¿de qué se trata Ayala? dijo mi jefa sentándose de nuevo les hablé de las figuras de San Vicentejo y de la visita a la ermita con Don Tiburcio pronunciar en voz alta conceptos como el ojo de la providencia la pareja hermética o los animales moralizantes hizo que Alba levantara su ceja más de una vez y a Stivaliz tampoco se le alegró la cara cuando hablé del aprendiz pelirrojo no tienes nada se limitó a decir mi compañera muy poco interesada de hecho la única conexión con ese hombre es precisamente debido a Tassio esto no lo incrimina aún más si lo incriminase Tassio no me habría dado ningún nombre habría aducido que después de tantos años no lo recordaba y yo no podría haber hecho nada ni lo habría podido identificar le hice ver entonces ¿cuál es exactamente tu conclusión? insistió con cara de no comprender nada Don Tiburcio Sáenz de Urturi es masón probablemente gran maestro o gran secretario no me miréis así no es un secreto que en Vitoria hay como mínimo una logia llamada Manuel Iradier hace varias décadas comenzaron reuniéndose en un caserío de respaldiza al norte junto a Amurrio estás intentando decirnos que el que ha cometido los crímenes es también masón no si fuese un hermano si perteneciese a alguna logia Don Tiburcio lo sabría y no me habría dado ese dato a la ligera creo que el asesino puede ser aquel aprendiz que tuvo durante la restauración creo que quedó muy influido por las ideas que Don Tiburcio le metió en la cabeza y él las ha representado en sus propios escenarios históricos puede que para implicar a Tassio debido a su trabajo como arqueólogo pero la escena del crimen con la que nos encontramos una y otra vez es su propia reinterpretación lo que vemos es su mapa mental su mapa cognitivo una imagen fija de cómo debería resolverse su mundo sus problemas sus traumas sean los que sean no olvidéis que los asesinos tienen una lógica de coste y beneficio para él todo lo que hace tiene un sentido desde la firma hasta el modus operandi todo esfuerzo que realiza cada acción que emprende le compensa si ve el resultado que quiere ver entonces crees o no crees que es un crimen masón insistió mi compañera repito no aunque está inspirado directamente en la iconografía medieval de la ermita de San Vicentejo y pienso que fue la persona que le descifró el imaginario de los canteros medievales quien plantó sin quererlo ni buscarlo la semilla de los crímenes que ahora estamos padeciendo una y con todos mis respetos creo que necesita usted descansar quiero seguir teniéndolo como el excelente perfilador que es usted hágase un favor y duerma un poco hay noches tan largas que parece que ha transcurrido una vida desde que comenzaron hoy es una de ellas dijo Alba levantándose de nuevo y dando por concluida la reunión mitad mi jefa mitad mi casi amante asentimos en silencio y nos despedimos con un gesto éramos tres zombies sin ganas ni fuerzas para hablar los que abandonamos el edificio de la comisaría cuando el Alba clareaba ya las aceras de la zona este de la ciudad me arrastré como una medusa hasta la plaza de la virgen blanca las cuadrillas volvían ya a sus casas pero por todos lados faltaba la alegría que conocía y la juerga y el jolgorio y los borrachos pasados intentando ligar con las farolas la gente la gente se movía la gente se movía en grupo las chicas volvían de dos en dos de tres en tres de cuatro en cuatro todo el mundo caminaba con la mirada fija en las pantallas de sus móviles aquello no se parecía para nada a las fiestas de la blanca que había conocido en mis treinta y muchos años de vida maldije el poder de un solo cerebro para cambiar la vida a tanta gente que nada tenía que ver con sus motivaciones me aterraba la facilidad con que el empeño enfermizo de una única persona podía llegar a mediatizar de aquel modo a toda una ciudad pero sobre todo maldije al tipo que había interrumpido lo que Alba y yo habíamos estado a punto de comenzar sobre aquellos cuatro tejados 26 el paseo de Miraconcha está actuando demasiado rápido busca errores porque como no los tenga a estas alturas te juro que me rindo ante esa inteligencia Kraken 5 de Agosto Viernes desperté y bajé a desayunar un café con leche y un croissant en el mentirón a los pies de la plaza lo hice medio dormido por costumbre no pensaba no era consciente de que aquel maldito caso también estaba alterando mis propios rituales la camarera un chica de moño oscuro y cejas pintadas a trazo grueso me sirvió el café que le pedí pero me lo entregó con una hoja de papel bajo el platillo de cerámica blanco eres Kraken ¿verdad? ¿serviría de algo si lo niego? repliqué distraído cansado del tema no me lo ha dicho alguien de confianza se retiró un mechón que le molestaba en el ojo es tu listado de familiares y conocidos de 35 años supongo dije mirando somnoliento aquella cuartilla con el logo del bar solo quiero que mires los nombres son personas reales gente que me importa no un nombre en el telediario que en unos días pasará de moda porque hay otras víctimas nuevas todos son personas reales ninguno de ellos son nombres repetí como si le hablase a un niño pequeño pues encierra a los gemelos de una vez a los dos aislados no sé a qué estáis esperando hice pinza con los dedos en el puente de la nariz tal vez el despertador no había sonado todavía y aquella escena era tan solo uno de esos sueños que me recordaban mis peores miedos pero entonces el café no olería tan bien como el que tenía delante te das cuenta de que me estás quitando las ganas de volver a desayunar aquí tal vez sea mejor todo el mundo te está mirando estás espantando a la clientela suficiente pensé me bebí de un trago el café hirviendo me provoqué una quemadura de tercer grado que me duraría toda la mañana y engullí de cuatro mordiscos el maldito croissant dejé varios euros en el platillo metálico y me levanté listo para marcharme de zona enemiga me disponía a agarrar el pomo de la puerta cuando la camarera me sujetó por el brazo me giré extrañado ¿qué demonios crees que estás haciendo? mi novio es una de las personas que te he escrito en esa lista estamos esperando un bebé espero que te acuerdes de él no puedes dejar a un niño sin su padre antes siquiera de nacer puedes entender lo nerviosa que estoy aquello escoció como ácido en las venas ¿quieres un consejo? le dije perdiendo la paciencia que se vaya de Vitoria ahora mismo que no esté estos días hasta que hasta que aparezca muerta otra pareja de 35 años iba a decirle pero como pronunciar en voz alta mi fracaso como admitir frente a una desconocida que yo mismo no esperaba que la cuenta hubiera terminado ella se quedó blanca después pareció pensar lo que le acababa de decir pues tienes razón me dijo al carajo al trabajo y su jefe esto es un asunto de vida o muerte gracias Kraken y salió como un torbellino del mentirón delante de mí con el móvil en la mano media hora después me acababa de sentar en mi despacho cuando recibí una llamada de un número que mi móvil no tenía registrado inspector Ayala mi nombre es Antonio Garrido Stoker del bucete Garrido Stoker de San Sebastián llamo en calidad de abogado de mi cliente el señor don Ignacio Ortiz de Zarrate le escucho respondí tratando de disimular mi sorpresa mi representado se encuentra desde el día 3 de agosto en mi domicilio particular en Duque de Baena detrás del paseo de Miraconcha he recibido instrucciones precisas para comunicarme con usted en concreto y me gustaría emplazarle a una videoconferencia si puede ser esta misma mañana comprenderá que con el cariz que han tomado los acontecimientos a mi cliente le interesa aclarar su situación cuanto antes ¿está Ignacio con usted? pregunté así es de hecho se encuentra en estos momentos a mi lado de acuerdo entiendo que va a tratarse de una reunión en la que se van a tocar aspectos legales me gustaría que estuviesen también presentes mi superior inmediata la subcomisaria Alvarías de Salvatierra y la compañera que tiene asignado el caso conmigo la oficial Stivaliz Ruiz de Gauna hubo un par de susurros al otro lado de la línea en tierras guipuzcoanas mi cliente dice que contaba con ello ¿le parece que nos conectemos en media hora? en media hora pues contesté y el letrado colgó me dirigí a toda prisa a los despachos de mi jefa y de mi compañera para informarles de la llamada y preparamos en pocos minutos la línea que íbamos a seguir frente al abogado de Ignacio a la hora fijada los tres esperábamos con expectación mal disimulada a la llamada del abogado frente a la pantalla del ordenador de mi despacho previo escaneo de los informáticos y una llamada a escondidas a Golden Dale para asegurarme de que Matusalén no pudiera registrar aquello y pasarle la información a Casio cuando por fin conectamos en la imagen pudimos ver a Ignacio trajeado y de corbata impecable como si de una reunión de negocio se tratara el tipo que estaba a su lado el famoso Garrido Stoker Jr parecía más un tiburón de Wall Street y un joven cachorro de una estirpe de abogados mítica en todos los juzgados del norte llevaba los caracolillos de su pelo oscuro peinados hacia atrás con mucha agonina tenía entradas que le hacían resaltar una frente inmensa y su americana habría hecho las delicias de mi hermano Germán los Garrido Stoker eran un linaje de abogados curtidos y preparados representaban a las grandes fortunas y las minutas de los senior no estaban al alcance de un sueldo medio ni siquiera de un sueldo privilegiado jugaban en otra liga a su espalda se divisaba desde lo alto toda la bahía de la concha y un jardín de setos cuadrados daba paso a las vistas de la isla de Santa Clara soy la subcomisaria Salva Tierra Alva tomó la palabra quiero informarles de que nuestro equipo de la sección central de delitos en tecnologías de la información ha dispuesto esta videoconferencia de manera que pueda ser grabada ya que se haya dentro de una investigación criminal en curso tengo su consentimiento expreso de que nos permiten esta grabación Ignacio y el abogado cruzaron una mirada rápida no hay problema dijo el letrado por nuestra parte también el bucete va a grabarla si no tienen inconveniente pura rutina tienen mi permiso dijo Alva puede explicarnos la situación actual de su representado y los motivos por los que han comunicado con nosotros como no entiendo que esta mañana van a estar muy ocupados y a todos nos interesa que la investigación avance nos une una relación muy antigua con nuestro cliente de hecho su padre ya era cliente de mi padre Tony Ignacio Ortiz de Zárate acudió a nosotros el pasado día 3 de agosto cuando decidió abandonar su domicilio en Vitoria después de la publicación de carácter difamatorio por parte de un medio de comunicación sobra decir que hemos emprendido acciones legales en contra del periódico por otro lado y anticipándose al hecho de que la serie de crímenes podría continuar en breve creímos conveniente alojarlo en nuestra residencia particular esta desde la que estamos hablando estamos dotados de unas estrictas medidas de seguridad dado el carácter de nuestro trabajo y de la importancia de los asuntos que manejamos con nuestros clientes de modo que hay cámaras de seguridad controlando todos los ángulos de esta residencia durante las 24 horas también los exteriores como este jardín y demás zonas de esparcimiento lo que estoy intentando que les quede claro es que don ignacio se ha prestado voluntariamente a estar vigilado las 24 horas del día además de renunciar a mantener cualquier comunicación vía móvil o teléfono fijo con absolutamente nadie desde que se encuentra aquí tampoco ha accedido a internet desde ningún ordenador o dispositivo similar como podrán comprobar en breve esta misma mañana nuestro servicio de mensajería les ha enviado a vitoria las grabaciones de todos sus movimientos desde el día que llegó para que los técnicos corroboren que no hay absolutamente ninguna falla ni falta un solo minuto en el que mi cliente no haya estado vigilado con esto pretendemos demostrar de manera fehaciente que no ha podido ser el autor material de los asesinatos de esta pasada noche hubo un par de segundos de estupor en los que ninguno de los tres presentes en el lado a la vez de la reunión supimos reaccionar este tío es más listo que el hambre me susurró Stivaliz rompiendo el hechizo inspectora Gauna tan solo me he adelantado dijo Ignacio acercándose a la cámara en un gesto idéntico al que me hacía su hermano cuando yo lo visitaba en la sala de la prisión creo que todos los presentes estamos implicados en una partida de largo recorrido y aunque no se sientan así ustedes también son peones yo les llevo 20 años de ventaja y muchas horas de reflexión me niego a seguir formando parte pasiva de este asunto en lo que a mí respecta ya he pagado un precio excesivamente alto por algo que nada tiene que ver con mi persona por desgracia era previsible que el asesino siguiera matando y no pienso consentir que me adjudiquen estos asesinatos Alba le dirigió una mirada recriminadora a Stivaliz mi compañera apretó los labios y guardó silencio nos gustaría hacerle varias preguntas a su cliente entendemos que durante estos días han preparado su defensa y a nosotros nos ayudaría mucho en nuestra investigación si pudiese aclararnos algunos puntos que lo hacen parecer sospechoso dije en tono conciliador ¿qué sentido tenía sacar los cuchillos con aquel tiburón delante? pueden preguntar dijo el abogado en una de las propiedades de su empresa cerca del término municipal de Murdía hubo un conato de incendio el pasado día 3 de agosto un día después de la publicación de las fotos a las que usted se ha referido el mismo día que tal y como nos acaba de informar acudió a su residencia de San Sebastián ¿estaba su cliente al tanto de este hecho? sí fue el mismo quien quemó unos rastrojos mi cliente afirma que el incendio estuvo en todo momento controlado y cuando se fue no quedaba fuego fue un día de fuerte viento del sur y mucha sequedad en el ambiente lo sé porque en las noticias de aquel día informaron de que hubo un pico de incendios en todo el país vasco mi cliente no tiene la culpa de que alguna chispa prendiera en todo caso si quieren imputarle un delito medioambiental háganlo y el bucete se encargará también de su defensa nuestros técnicos siguen analizando ciertos aspectos de ese incendio pero nos gustaría que nos aclarase si en esa área quemada había cuatro colmenas destinadas a una pequeña explotación de apicultura le tanteé no encontramos el asunto relevante si le parece mi cliente va a renunciar a aclarar ese punto es porque Pancorvo te ha dado el soplo de que son abejas las armas del crimen y no puedes permitirte hacernos saber que sabes tanto sin comprometerlo pensé en preguntarle pero callé solo eran sospechas y sería mostrar demasiadas cartas frente a un taur tan experto la pasada semana no le hicimos la pregunta pero ahora nos parece relevante intervino Steve Aley donde estuvo su representado los días 24 y 25 de julio estuvo en su casa de la guardia y después en su domicilio de Vitoria contestó rápidamente el abogado era evidente que esperaban la pregunta ¿tiene algún testigo que pueda corroborarlo? insistió mi compañera me temo que no fue un día tranquilo en el que no quedó ni se encontró con nadie que no tenga coartada para ese día no lo convierte en culpable ¿entiende que esta respuesta lo coloca en una situación muy delicada? dijo Steve Aley si he aceptado su defensa es porque tengo la certeza absoluta de su inocencia inspectora este hecho no va a suponer un escollo insalvable en mi trabajo de acuerdo vayamos entonces al punto más delicado de todo este caso ¿su cliente conocía a Lidia García de Vicuña? preguntó mi compañera mi representado no va a contestar a esa pregunta de momento los padres de la afinada no han interpuesto ninguna demanda ni siquiera después de la publicación de unas imágenes que no demuestran nada no podemos estar más en desacuerdo respondió Steve Aley negando con la cabeza como mínimo demuestran que se conocían y tenían confianza algo que su cliente nos negó al inspector Ayala y a mí ha habido obstrucción a la justicia ¿piensan emprender acciones legales con respecto a ese punto concreto? quiso saber el abogado nos reservamos el derecho a hacerlo si llegase el caso sería informado puntualmente intervino Alba Ignacio me dirigí directamente a él e ignoré al abogado Tassio sí que ha reconocido su relación con Lidia y me confirmó que en primer lugar fue tu novia pero que para ti era una más me dijo que lo suyo sí que iba en serio que era definitivo que tu hermano gemelo corrigió Ignacio sin poder evitar su click que tu gemelo iba a esperar los dos años y siete meses que le faltaban para su mayoría de edad para hacerlo público iba a apostar por aquella relación y arriesgaba mucho ¿tú lo sabías? lo observé se estaba poniendo nervioso la agradable brisa que parecía correr por Donosti le empezó a resultar molesta porque no dejaba de recolocarse un mechón de pelo rubio tras la oreja decidí continuar hasta ver a dónde nos llevaba aquello él cree que decidiste detenerlo el día que te llegó el informe de la autopsia actualmente perdida donde se demostraba que el semen hallado en su cuerpo era de Tassio que falsificaste las pruebas para inculparlo como hallar hojas de tejo coincidente con el veneno de los crímenes en su domicilio por cierto si lo hiciste como familiar que tenía sus llaves no hay nada que decir pero al llevar a otro inspector de policía y hacer un registro domiciliario en toda regla sin orden judicial te saltaste varias normas no consigo entender cómo el juez no encontró irregular tu actuación ¿qué tienes que decir a eso? ¿fue eso Ignacio? fue descubrir que tu novia adolescente y tu gemelo te estaban traicionando lo que hizo que lo detuvieras le apreté el rostro de Ignacio se tensó y se convirtió en una mueca de dolor se levantó de golpe derribando la silla con los nudillos apretados comenzó a vociferar pero el abogado fue más rápido y quitó el sonido a la videoconferencia así que no pudimos escuchar nada de lo que nos gritaba pocos segundos después la llamada se interrumpió y nos encontramos atónitos con una pantalla negra los tres nos miramos en silencio esperamos medio minuto y volvimos a recibir la llamada del abogado en la pantalla disculpen dijo con una sonrisa que parecía auténtica me temo que ha habido un problema técnico creo que ahora podemos continuar donde lo habíamos dejado un problema técnico claro que sí lo habíamos dejado en que Tassio Ortiz de Zárate había admitido su relación con una menor y afirmaba que su cliente también la tuvo dijo Stivaliz mi cliente no va a contestar de momento a esas acusaciones infundadas si se emprendiesen acciones legales con ese punto en concreto el bucete procedería también a su defensa por nuestra parte creo que hemos aclarado prácticamente todos los puntos concluí aunque dime una cosa Ignacio y a ver si no tenemos un fallo de conexión ahora mismo Tassio va a salir de prisión en tres días también te ha sido a San Sebastián y te has escondido en un búnker porque tienes miedo de que vaya a por ti en esta ocasión Ignacio estaba preparado me miró fijamente a través de la webcam y su rostro no dejó escapar ninguna emoción mi cliente no va a contestar a esa pregunta insisto Ignacio ¿tienes miedo o no de que tu gemelo se vengue de ti? creo que vamos a dar por concluida esta reunión como les he dicho recibirán las grabaciones esta misma mañana a nombre del inspector Nay López de Ayala es un paquete con un CD cada día recibirán un paquete con las 24 horas de grabación con mi cliente dentro del recinto de mis propiedades en principio no saldrá de aquí hasta que todo este asunto se aclare me permito implorarles que se den prisa en hacer su trabajo a nadie le agrada confinarse en un arresto domiciliario durante demasiado tiempo por muy bonitas que sean las vistas en Donosti mi cliente tenía una vida mi trabajo es ayudarle a recuperarla de acuerdo caballeros se adelantó Alba les agradezco mucho la colaboración que han mostrado en un asunto tan apremiante si tenemos alguna novedad que consultarles nos pondremos en contacto con su bufete se lo ruego dijo el letrado que tengan un buen día la comunicación se cortó esta vez de manera definitiva conclusiones nos tanteó Alba girándose ante nosotros queda descartado como autor material del crimen dije no queda descartado como autor intelectual negó Stivaliz con la cabeza podría haber pagado a un sicario que los ejecutase de igual manera para exculparse y obligarnos a descartarlo como sospechoso demasiado retorcido pensé en voz alta todo en este caso está siendo demasiado retorcido replicó ella de momento lo tenemos controlado y localizado a 100 kilómetros de aquí hasta ahí me parece una buena noticia de todos modos tienes razón toda esta treta legal no lo descarta definitivamente como sospechoso ni de los anteriores crímenes de hace 20 años ni de los dos primeros ahora tuve que reconocer y no olvidemos que no tiene coartada para los días 24 y 25 de julio dijo Stivaliz que no estuviese con nadie no significa que sea sospechoso insistí oh vamos ni tú mismo te crees lo que estás diciendo es un tipo hipersociable hasta antes de ayer todo el mundo lo requería para actos oficiales y precisamente el día del blusa y la víspera no tenía plan con nadie ni siquiera con su cuadrilla tal vez vistas las últimas traiciones de su cuadrilla no ha querido darnos nombres porque no se fía de que mientan o le inculpen pensé en voz alta en todo caso vamos a dar por concluida esta reunión nos dijo la subcomisaria todos tenemos un sinfín de apremios esta mañana si hay algún avance relevante en la investigación infórmenme al minuto ambos asentimos y estivaliz también se levantó me quedé solo en mi despacho y accedí a mi cuenta de correo para revisar los emails del día entre las decenas de mensajes que esperaban ser abiertos uno de ellos resaltaba el remitente de nuevo era from jail lo abrí y me encontré con un tasio que me reclamaba apremiante kraken creo que acabo de encontrar una coincidencia que te puede interesar quisiera que fuese mi última contribución al caso ven a visitarme ahora mismo me temo que no hay tiempo que perder 27 las torres de honduras vitoria octubre de 1970 el de la navaja se colocó a su espalda antes de que tuviese tiempo de darse la vuelta y echar a correr nada de gritos le susurró álvaro soltó su pesado maletín de médico que cayó a plomo en el suelo levantó las manos por encima de la cabeza con cuidado en señal de rendición notó la punta de la navaja clavada en el lateral izquierdo del cuello a unos centímetros de la aorta no voy a resistirme os daré todo lo que llevo de valor iba vestido de oscuro como los otros sabían lo que se hacían nada reseñable nada identificable salvo que el corpulento era brachicéfalo tenía el caneo plano en la parte posterior primero el reloj despacito dijo el más alto acercándose también álvaro obedeció concentrado en dominar el pulso y que no le vencieran los temblores de la mano ahora la cartera le urgió de nuevo el de la navaja vamos no tenemos toda la noche la entregó nunca se había sentido tan aliviado como cuando se dio cuenta de que hacía poco que había retirado un recorte de blanca que durante meses había llevado doblado en el forro interno de su cartera fue un pensamiento lúcido algo a lo que se acerró durante aquellos momentos de ciego terror cuando pensó que el atraco había terminado llegaron los golpes todos a la altura del tórax ninguno en el rostro resistió dos puñetazos de pie en el ángulo esternocostal superior el corpulento golpeaba y los otros dos sujetaban el tercer gancho a la altura de las costillas flotantes lo dobló en dos después en el suelo arreciaron las patadas se cubrió el canio con ambas manos y se dobló como un feto tratando de minimizar los daños en la espalda dolían menos en los testículos lo dejaron sin aire aturdido y mareado el de la navaja se agachó y se la puso delante del rostro y Álvaro pensó que eso era todo que no iba a tener los 30 años que había firmado con el banco de Vitoria para pagar la hipoteca del piso que estaba sobre sus cabezas después hundió la navaja en su muslo izquierdo rasgando a su paso los pantalones de franela la piel pecosa algunos vasos sanguíneos y 10 centímetros de fibra muscular no toques lo que no es tuyo matasanos le pareció escuchar a la sombra que observó toda la jugada desde la distancia mientras desaparecían tras las columnas no se veía mucho ni se fiaba de sus sentidos en aquellos momentos pero juraría que había reconocido los andares torcidos del chofer de Javier Ortiz de Zarrate cuando desaparecieron se concentró en controlar la hemorragia del muslo se arrastró hasta quedar oculto entre los setos del camino y abrió su maletín que los supuestos ladrones no se habían molestado en llevarse sacó una venda y se rodeó el muslo con ella con toda la fuerza con la que fue capaz se quedó un par de horas tirado entre los arbustos hasta calcular que Emilia se había ido a dormir su esposa era muy asustadiza si le contaba que unos hombres le habían robado y asaltado bajo su portal no volvería a pasear sola por la urbanización comenzó a vivir aterrado a inventar excusas para ir siempre acompañado a no dejar salir a su mujer y a sus hijos sin él a tomar manía a la ciudad a sus calles a los colegas más prósperos que lo invitaban a unos vinos por la calle dato y a unas banderillas en el chapela por muy bien que oliesen las rabas los domingos después de ir a misa a la parroquia de San Mateo a esquivar cualquier calle que le llevase a General Alaba el día de la consulta de los cinco meses Blanca se presentó con su marido en la clínica Álvaro agachó la cabeza se sentía como el perro apaleado del que le había hablado su enfermera no tenía fuerzas para enfrentarse a Javier Ortiz de Zarrate ya había tenido suficiente así era como se mantenía bajo control a un hombre a una empresa a una ciudad ¿cómo está doctor? ¿todo bien? el empresario le tendió la mano y apretó con una fuerza que Álvaro le pareció excesiva todo bien don Javier contestó sin mirar en ningún momento a Blanca que permanecía callada también sumisa ante la presencia imponente de su marido ¿qué? ¿qué le trae por aquí? el empresario se sentó sin esperar la invitación del médico Blanca quedó de pie a su lado hinchada con su gran barriga quería comprobar personalmente que todo está en orden el embarazo de mi esposa quiero decir claro por supuesto tengo los resultados de las últimas analíticas y todo está correcto aunque hay algunos valores inusuales que me han sorprendido voy a examinar a su esposa con su permiso dijo muerto de miedo se levantó ocultando la cojera que le había provocado el navajazo en el muslo adelante doctor proceda Javier lo miró a los ojos y a Álvaro le pareció que había un reto en sus palabras una especie de retorcido desafío le asqueó el juego sintió que una arcada le crecía desde el esófago pero consiguió reprimirla doña blanca vamos a ver ese latido le ruego se siente sobre la camila puede desabrocharse la parte inferior de su blusa blanca obedeció sin decir palabra recuéstese sobre su lado izquierdo voy a tratar de encontrarle el latido a su hijo dijo tanteando en la línea media entre el ombligo y el pubis de blanca palpó la barriga en busca de una zona más plana y dura que le indicara que estaba frente a la espalda del bebé pero la que localizó le pareció demasiado pequeña de todos modos se concentró en esa área se olvidó de la mirada inquisidora de javier y buscó con la campana del fonendoscopio algún ruido que se pareciera a un latido rápido fue entonces cuando descubrió dos corazones diferentes cuyo ritmo galopaba mucho más rápido que el de su madre doña blanca está usted embarazada de gemelos fue capaz de pronunciar en voz alta gemelos repitió javier alzando la voz gemelos como mis tíos tuve unos tíos gemelos sabe el tío ignacio y el tío anastasio eso se hereda verdad escuché que si el padre tiene tíos gemelos tiene más posibilidades de engendrar una parejita en realidad las estadísticas decían que era la mujer quien heredaba las posibilidades si había tenido en la familia antecedentes gemelares pero álvaro cayó y asintió convencido que javier no dudase de su paternidad era su seguro de vida así es don javier parece que ha perpetuado usted su peculiar legado familiar creo que ya tiene los nombres de sus hijos le felicitó sin atreverse a darle una palmada en aquella espalda rocosa si son ambos varones quiero decir javier le miró ofendido y que otra cosa iban a ser si no doctor no me fastidie con pronósticos agoreros serán varones como su padre faltaría más murmuró sin ganas de discutir tuvo un ataque de ansiedad cuando el empresario se marchó por fin con su esposa feliz a lo socorrió le administró un tranquilizante preocupada y le ayudó a tumbarse sobre la camila hasta que la taquicardia remitió días más tarde recibió una llamada de cuatro tonos ¿cómo podía ella saber por lo que había pasado? no acudió al piso de general alaba las siguientes semanas las pasó aletargado contando los días para la fecha probable de parto esperaba con tensión la siguiente visita de javier y blanca se había tomado una pequeña dosis de morfina antes de la hora en que esperaba verlos aparecer por la puerta pero no parecía que la droga le hubiese calmado a las 12 en punto de la mañana entró blanca con un vestido de mangas amplias negro naranja y marrón que disimulaba sus curvas entre los pliegues de la tela mi marido no ha podido venir le ha surgido un viaje de última hora asestado a los altos hornos estamos solos de acuerdo procedamos al examen igualmente contestó él negándole la mirada no viniste al piso cuando te llamé me has dejado ¿verdad? que yo te he dejado pensó impotente creo que lo sabe puede que lo sepa contestó álvaro se levantó de su silla cansado ya de todo cerró el pestillo de la puerta y se bajó los pantalones delante de blanca ¿qué? ¿qué estás haciendo? preguntó ella incómoda ante aquel destape improvisado hace dos meses y cinco días 24 horas después de nuestro último encuentro en el piso de tu guía tres individuos me robaron junto a mi portal me dieron una paliza y me dejaron esta cicatriz un testigo el que los dirigía lo observó todo creo que era tu chofer no lo denuncié no quiero tener cerca a la policía desde el ingreso de tu marido en urgencias blanca se llevó las manos al rostro y se cubrió la boca sin poder dejar de mirar el tajo rojo del muslo de álvaro la sangre había huido de sus mejillas puede que a ti te lo haga también en cuanto tengas a los gemelos por dios blanca puede que tu marido sepa lo nuestro y después del parto acabe lo que empezó blanca apoyó los codos sobre la mesa de la consulta cerró los ojos y sacudió la cabeza intentando calmarse no quiero saber nada más de este asunto continuó álvaro mientras se subía a los pantalones y se abrochaba el cinturón cumpliré os daré a vuestros hijos o a vuestras hijas después no quiero saber nada yo estoy pensando en escaparme a américa después del parto y tu mujer y tus hijos preguntó ella soy médico colegiado tengo seguro de vida por si me ocurriese algo las viudas y los huérfanos de médicos están muy bien atendidos ella recibiría una buena cantidad y volvería al pueblo con los niños con su familia viven sin grandes lujos pero no les va a faltar nada y en el pueblo están mejor sin mí pero y tus hijos insistió blanca los abandonarías no estaba pensando en los dos pelirrojos que había visto un par de veces estaba pensando en los que iba a compartir con él mis hijos mis hijos son dos caprichosos que se están malcriando en la ciudad solo piensan en pedir pedir y pedir caprichos yo no soy un padre muy afectuoso blanca me cuesta por timidez mostrar lo que siento pero para ello solo soy una billetera en el pueblo estarán mejor no hay tiendas ni barracas ni jugueterías hace tiempo que pienso que estarán mejor allí y emilia mírala no puede adaptarse las otras esposas de mis colegas se ríen de ella a sus espaldas y no la invitan a tomar café es normal dejó la escuela antes de aprender a sumar es demasiado parlanchina en vitoria nunca va a ser feliz y yo sé que tú no quieres venir conmigo por eso no te lo he preguntado hay personas que saben encajar los golpes aprenden a recibirlos una y otra vez esa es su fortaleza pero no saben huir la sola idea de un mundo desconocido las paraliza y creo que tú eres una de esas personas Blanca se cayó turbada ves no me digas que hago mal al no proponértelo estoy cansado de ser un perro apaleado no puedo más el resto de la consulta transcurrió según lo previsto el doctor Urbina comprobó la última analítica de su paciente escuchó el latido de aquellos dos pequeños corazones y aconsejó reposo a doña Blanca 28 Sugar Ramurdy estoy esperando Kraken 5 de agosto viernes tan se me aguardaba en la sala acostumbrada en esta ocasión tenía frente a él unos cuantos sobres viejos y papeles manuscritos desplegados a lo largo de la repisa que nos separaba tenía algo nuevo en la mirada un brillo que cualquier optimista definiría como esperanza esta vez se ha ido al siglo XVIII la balconada de San Miguel ¿habéis pensado vigilar los posibles próximos escenarios? estamos en ello pero ¿de qué servirá? pensé ¿qué has encontrado Tassio? dije ignorando su pregunta entiendo que es importante no sabes el día que tengo por delante precisamente por eso te he hecho llamar tan rápido estoy al corriente de tu encuentro con mi colaborador y también de que le dejaste encargado cierto trabajo al igual que a mí bien hemos cruzado nuestros resultados y tenemos un hallazgo que me parece importante compartir contigo aunque entiendo que en el plano personal va a costarte cierto esfuerzo aceptarlo quiero que tengas la mente abierta y pienses como un investigador ¿de acuerdo? ¿de verdad me estás pidiendo que sea abierto? casi tuve que reír me tienes aquí dispuesto a escucharte mientras todo el mundo te tiene por un asesino pederasta me taladró con la mirada en otro tiempo aquello me habría intimidado demasiado como para hablar pero aquel día Tassio estaba menos oscuro que de costumbre veamos debería comenzar por explicarte que hace varias décadas tuve un colega de correrías esotéricas antes éramos amigos aunque no acabamos bien pero me escribió durante mis primeros tiempos en prisión expresándome su apoyo su orgullo por lo que él entendía como ciertas servidumbres por mantener la llama del paganismo en estas tierras yo lo ignoré y jamás respondí una sola de sus cartas verás hay todo un abanico de perfiles entre los admiradores de los asesinos en serie unos solo buscan acercarse al peligro otros te transmiten su admiración por tener el valor de ejecutar sus fantasías muchas mujeres se te insinúan y te proponen sexo así sin más algunas padecen el complejo de enfermeras quieren reparar a individuos dañados es su desencadenante emocional tienen tras de sí todo un historial de relaciones con alcohólicos drogadictos enfermos crónicos o terminales y en algunas ocasiones se acercan a presos condenados por delitos de sangre por último hay una tipología por suerte muy poco frecuente que es la más peligrosa los que van de verdad los que realmente querrían haber sido el asesino y ponerse en contacto con uno de ellos es uno de sus primeros pasos en su acercamiento al entorno criminal él era uno de ellos a partir de ciertas diferencias que tuvimos empecé a pensar que de verdad era un tarado peligroso continúa de momento no me estás dando nada paciencia kraken llegamos ya a puerto matusalén ha encontrado una coincidencia con su apodo y su cuenta de twitter yo no sabía que me seguía también en las redes sociales que es uno de los más implicados y que su cuenta fue la primera que ha subido esta pasada noche la imagen de las víctimas de los crímenes de la virgen blanca así que lo tenemos situado cerca del lugar del crimen y por qué sería tan estúpido de señalarse de ese modo todo en este crimen tiene un elemento muy visual lo está haciendo muy público con el único propósito de que admiremos su obra curioso se dice lo mismo de ti ignoró mi comentario y continuó el caso es que este pieza tiene antecedentes penales por tráfico de estupefacientes por eso lo hemos investigado ¿ves? esto ya empieza a interesarme mi sorpresa ha venido cuando Matusalén ha encontrado su nombre completo y ha comprobado que es hermano de tu compañera dijo pendiente de mi reacción ¿perdona? acerté a decir tal vez era la mejor de las noticias tener por fin indicios fiables de su conexión con el caso tal vez eran las peores por lo que iba a afectar todo el asunto a Estíbaliz su nombre es Eneco Ruiz de Gauna ha tenido varios apodos me consta yo lo conocía como el Eguzquilore y como el Hierbas y de hecho sigue utilizando este último porque arroba el Hierbas es su cuenta de Twitter no voy a ocultarte datos a estas alturas Eneco comenzó siendo mi camello hace 20 años y pese a que por entonces él era un crío todavía compartíamos el mismo interés por el pasado pagano de esta tierra así que llegamos a tratarnos bastante en aquella época actualmente regenta una tienda en los bajos de la torre de Doña Ochanda sé que regenta una tienda en la torre de Doña Ochanda le corté incómodo pero puedes pasarme las pruebas de que lo que dices es cierto estarán en tu bandeja de correo antes de que salgas de este recinto de acuerdo Tacio si lo conociste en el pasado si lo crees capaz de todo esto háblame de él dime qué ocurrió para que vuestra amistad se rompiera de un modo tan abrupto a estas alturas necesito saberlo tuvimos una mala experiencia en Zugarramurti apartó la mirada no es agradable razón de más para que me lo cuentes en eco era un fundamentalista de todo lo esotérico también un fiel defensor del consumo de las drogas como puerta de entrada a otras percepciones muy al hilo de los experimentos creativos de Aldous Huxley con el peyote o la mescalina en los años 50 no sé si te has leído las puertas de la percepción pero era su libro de cabecera yo estaba muy interesado en el aspecto antropológico de Zugarramurti pero él lo llevó hasta el límite lo cierto es que debía haberlo visto venir fuimos dos parejas él ofició una ceremonia una especie de rito ancestral siguiendo las indicaciones de las confesiones de los acusados de los autos de Logroño para mí no tenían ninguna verosimilitud la mayoría de las confesiones se obtenían bajo coerción cuando no por tortura en la mayor parte de ellas los acusados aterrados contestaban lo que creían que debían contestar para colaborar en el santo oficio eran las fantasías y la imaginación del hombre del siglo XVII lo que estaba allí plasmado no la realidad pero el hierba se lo tomaba todo al pie de la letra así que nos desnudamos en pareja nos dimos la mano él colocó eguzquilores por el suelo y nos administró un brebaje después vino la pesadilla ¿qué pesadilla? lo que quiera que nos dio nos paralizó el cuerpo y nos provocó alucinaciones imagino que influiría el ambiente tétrico de la cueva pero fue la experiencia más terrorífica que he tenido en la vida no podía mover ningún miembro aunque de un modo extraño estaba consciente notaba sombras en los límites de mi campo visual otras presencias que yo sabía que no estaban pero me sentía muy vulnerable sin poder moverme y en aquellos momentos me parecían muy amenazadoras si he de ser justo con el pasado eran aterradoras tenía miedo a que mis pulmones también se paralizasen ni muriese asfixiado aquello duró varias horas pero él fue el primero en poder moverse y nosotros permanecimos allí tumbados y desnudos viendo como se seguía paseando entre nosotros con sus cánticos sin poder mover un músculo te juro que en ese instante quise matarlo respiró hondo no cayó en la trampa aquello estuvo a punto de matarnos en cuanto pudimos levantarnos las dos chicas y yo nos vestimos y volvimos en mi coche no quise saber más de él por eso cuando me escribió estas cartas que ves lo ignoré por completo las sostenía frente a mí al otro lado del vidrio de seguridad las señalé también voy a necesitarlas todas tuyas no las quiero en ellas puedes comprobar lo podrida que puede estar la mente de una persona miré el reloj se me hacía tarde hice a demanda levantarme y me despedí te agradezco lo que acabas de contarme sales en dos días estarás a la vuelta me estás preguntando si voy a jugarme dijo sonriente solo quiero saber qué hacer si necesito algo más de ti extraoficialmente no voy a cagarla ahora he cumplido la mayor parte de una condena por algo que no he cometido pero tengo 45 años y todavía puedo disfrutar de algo parecido a una vida cuando salga definitivamente dijo como si le ofendiera la duda no es la salida que esperabas imagino no no lo es nada es lo que esperaba en vitoria me odian de momento por lo de lidia no creo que pueda caminar por las calles como llevo soñando 20 años pero volviendo a tu pregunta kraken sabes de sobra cómo llegar a mí si lo necesitas nada que no hayas hecho antes y dicho esto se levantó hizo un gesto al funcionario que custodiaba la sala de visitas y desapareció salí del penal y marqué el número de mi compañera quedé con ella delante de la catedral nueva no quería testigos de lo que íbamos a hablar a continuación nos encontramos con cara de circunstancias junto a la plaza de lo vaina a nuestro alrededor las cuadrillas de blusas seguían brincando por la calle al son de la alegre música de las charangas parece una incongruencia que la gente se siga divirtiendo pese a lo que ha ocurrido esta noche comenté me pregunto si no sería más fácil para todos que las fiestas se cancelasen tal vez ese sea el verdadero propósito de las costumbres de las fiestas de los pueblos de los días señalados del calendario la vida sigue pese a que ocurran desastres muertes guerras tal vez sea una enseñanza de nuestros ancestros que el show debe continuar pase lo que pase hay que seguir celebrando la noche de san juan las navidades la semana santa un cumpleaños un aniversario contestó estivaliz pensativa vamos kraken entremos había un jardín en la calle magdalena un tanto escondido que apenas recibía visitas albergaba una secuoya de 42 metros hacían falta cinco personas para abarcar la base de su tronco estivaliz me había enseñado aquel rincón años atrás cuando la palabra compañero comenzó a significar algo más que colega del trabajo y dejé de verla solo como una de las amigas de la cuadrilla de mi difunta esposa nos sentamos en nuestro banco mirando al frente el ruido de la fiesta llegaba muy amortiguado como si solo fuese un recuerdo en mi cabeza no sabía muy bien cómo empezar aquella conversación esti vengo de hablar con tasio no te va a gustar lo que me ha dicho pero prefiero hablarlo contigo antes de informar dios es la peor introducción de malas noticias de la historia vamos dispara de acuerdo recuerdas el episodio de zugarra murdi que nos contó ignacio ortiz de zárate en su casa ajá hoy tasio me ha contado la misma historia desde su punto de vista me ha hablado de una droga que los mantuvo paralizados durante horas y el misterioso chaval que se la proporcionó fue tu hermano estivaliz perdona tú sabías que tu hermano y tasio fueron amigos es mi hermano tiene su vida nunca he controlado todas sus amistades y menos cuando era joven ya era un bala por entonces estivaliz ya manejaba drogas y las pasaba todos lo sabíamos y eso es todo lo que tienes kraken no tengo a una persona a la que apodan eguzquilore como la firma de los crímenes tengo a alguien que vive por y para lo esotérico tengo a un individuo que escribía cartas de admiración a tasio cuando ingresó en prisión y que ahora es uno de los seguidores más activos de su cuenta de twitter tengo a alguien que ayer se encontraba en el escenario del crimen minutos después de que se hallasen los cadáveres y que fue el primero que subió la imagen de los asesinados a internet estivaliz apretó la mandíbula y tú lo sabías desde esta noche y no me has dicho nada continué sabías que era su cuenta de twitter no lo implica ha habido más usuarios que han subido otras imágenes y no has pensado que sean los culpables estivaliz se están acumulando demasiadas evidencias lucho me contó que el fin de semana pasado tu hermano se empeñó en volver a la cueva de Zugarramurdi que les habló de los dobles crímenes que a nadie le pareció normal lo excitado que estaba con el tema en eco es así kraken es muy radical o todo o nada se expresa con demasiada vehemencia no pone filtro entre lo que piensa y lo que dice es una persona difícil pero deja que acabe este esto me está costando tanto como a ti todavía tengo más puntos en mi lista sabe manipular abejas os habéis criado con colmenas en casa y tal y como dijiste él se encargaba porque tú eras demasiado nerviosa y te picaban eso no lo convierte en un asesino en serie también maneja y conoce los efectos de muchos tipos diferentes de drogas eso le daría fácil acceso al roivnol ahora tiene un local muy céntrico en los bajos de la torre de doña ochanda desde allí con su furgoneta de un negocio muy conocido en vitoria pudo trasladar fácilmente los cuerpos a la catedral vieja a la casa del cordón y a la balconada de san miguel sin despertar sospechas y por último es pelirrojo o lo fue igual que el aprendiz del masón tontiburcio me comentó que sospechaba que su padre lo molía a palos siento traer el tema a colación estivaliz pero hay demasiadas coincidencias que no podemos ignorar tú sabes si tu hermano trabajó en san vicentejo algún verano no puedo afirmarlo pero tampoco puedo descartarlo mi hermano empezó a sacarse unas pelas desde muy joven a veces bajaba a la zona de la guardia para la vendimia a veces reparaba tejados en los pueblos no puedo seguir tu razonamiento una y de verdad que no puedo en serio crees que cometió los crímenes hace 20 años con apenas 15 con 15 años tu hermano ya era tan alto como un hombre y las víctimas fueron bebés y niños de 5 10 y 2 chavales de 15 no muy corpulentos pudo haberlo hecho perfectamente quien iba a sospechar que un crío de 15 años pudiese poner en jaque a toda una nación ella negó con la cabeza una vez más no tienes nada ni una sola prueba física ni una huella nada que lo sitúe realmente en los escenarios de los crímenes lo que has venido a plantearme son casualidades que te empeñas en deformar para que encajen con tu versión de los hechos suspiré y me apoyé en el respaldo del banco del parque piensa como el experto en perfiles que eres y dame un móvil insistió siempre dices que la motivación de un crimen es algo personal muy íntimo que motivo iba a tener mi hermano para matar a tantos niños y ahora a gente de nuestra edad creo que el chico pelirrojo que escuchó al masón se empapó de toda la parafernalia ocultista se creó un escenario en la cabeza con toda la imaginería de la ermita de San Vicentejo y está representando su propio viaje iniciático con las edades del hombre lo que tú y yo nos encontramos cada vez que llegamos al escenario del crimen es una proyección física de unas imágenes mentales muy elaboradas que tiene en la cabeza y el hecho de implicar a los gemelos ¿eh? ¿dónde encaja en tu teoría? tu hermano quería vengarse de Tasio tal vez por despecho de que no le siguiese como compañero de juegos ocultistas se fueron a Zugarramurdi con dos chicas si una de ellas era la pareja de tu hermano estoy convencido de que alguna de ellas era menor tu hermano conocería los líos de Tasio por eso asesinó a Lidia García de Vicuña era una manera brillante de implicarlo y de enfrentar a los dos gemelos no me encaja Kraken tu razonamiento es demasiado débil para hacer lo que está haciendo si lo ha dispuesto todo de este modo para destrozar la vida de los gemelos tiene que odiarlos a muerte son demasiados años demasiadas molestias para un móvil cantibio me hizo dudar las palabras de Stivaliz me hicieron dudar tú tampoco estás convencido ¿verdad? dijo cogiéndome la barbilla con una mano te miro a los ojos y sé que tienes un resquicio de duda que no estás convencido al 100% una y sé que vas a rechazar lo que voy a decirte a continuación no eres bueno cuando te cantan las 40 y sé que vas a reaccionar mal pero Tasio Ortiz de Zárate te ha lavado el cerebro has sido una presa fácil pero tu síndrome de Estocolmo no te deja verlo no te tenían que haber dado a ti el caso siempre has tenido una pasión enfermiza por Tasio ¿recuerdas que te metiste en el cuerpo por él porque con 20 años creías que tú habrías podido resolver el caso? Paula me lo contó era una de esas peculiaridades tuyas que a ella no le hacían demasiada gracia no te das cuenta pero Tasio te hace sentir que te ha elegido y has acabado yendo por donde él te indica ha tenido 20 años para pensarlo todo ¿de verdad crees que algo de lo que ha ocurrido esta última semana es casualidad? no metas a Paula en esto me limité a advertirle no tiene nada que ver no metas tú a Eneko en esto tampoco tiene nada que ver pues parece que sí Stivaliz parece que tu hermano sí que tiene algo que ver pero no te das cuenta 20 años después se vuelve a repetir la situación estoy en la tesitura de entregar a mi hermano Ignacio lo hizo pero yo no soy Ignacio yo no lo haré no me voy a rendir como él ante las primeras evidencias yo voy a tratar de seguir otras líneas de investigación que es lo que se espera de una hermana me levanté miré hacia arriba buscando descansar la mirada y me encontré con las ramas frondosas de la secuoya deja que lo piense este fin de semana Stivaliz necesito reposar todo esto un poco he estado retrasando el momento pero me temo que estoy siendo un mal investigador si lo demoro más tiempo voy a ir a hablar con tu hermano solo a hablar pero sí que tengo que informar a la subcomisaria si Germán fuese sospechoso sé que lo harías sé que tendrías que hacerlo no podemos dejar que los asuntos personales nos cieguen Stivaliz se levantó también miró al suelo lanzó un pequeño canto rodado lejos de una patada que los asuntos personales nos cieguen curioso Kraken curioso que seas tú quien pronuncie esas palabras y se marchó rápida como una comadreja ¿sabría ella algo de lo que Alba y yo teníamos? 29 el palacio de los Unzueta Vitoria febrero de 1971 los vitorianos recordarían durante años aquel primero de febrero porque cayó la peor nevada en lo que llevaba de siglo los camiones quitanieves no daban abasto para despejar las arterias principales de la ciudad los obreros de la DKV se levantaban una hora antes de lo acostumbrado bajaban a las aceras con palas y desenterraban sus 600 y sus Renault 12 de la capa de nieve de 90 centímetros después armados con botes de alcohol raspaban el hielo de los parabrisas de sus coches con trozos de plástico duro y mucha paciencia el doctor Urbina estaba en su despacho leyendo un manual de patología mamaria casi contento por poder tomarse una mañana más relajada ya que todas las pacientes habían anulado sus citas ante la imposibilidad de trasladarse hasta la clínica Felisa recolocaba por tercera vez el instrumental en sus baldas un poco estresada por la inactividad de pronto el teléfono interrumpió su lectura y el mismo descolgó el auricular distraído consulta del doctor Urbina dígame doctor Urbina bramó el bozarrón de Javier Ortiz de Zárate necesito que venga a mi domicilio ahora mismo mi mujer se ha puesto de parto treinta y dos semanas cálculo de cabeza no le hacía falta comprobar la fecha no pensaba en otra cosa desde hacía meses precisamente hoy por dios es algo pronto incluso para unos gemelos tráigala enseguida a la clínica voy a pedir un quirófano ahora mismo le urgió intentando templar los nervios no me ha entendido replicó el industrial le he dicho que venga usted ahora mismo los coches no pueden circular desde el paseo de la senda las carreteras tienen un metro de nieve y los camiones del ayuntamiento no han pasado por esta zona todavía no se preocupe yo mismo pediré una ambulancia el personal sanitario está entrenado para este tipo de situaciones ya he llamado antes todas las ambulancias han salido por lo visto hay muchas urgencias de caídas y gente atrapada tiene que venir y atender a mis hijos gritó una vez más de acuerdo pensó álvaro de acuerdo ¿cómo? ¿cómo está la parturienta? preguntó cambiando de registro pues de parto chillando mucho ¿ha roto aguas ya? ¿puede explicarse doctor? no estoy muy ducho en estos asuntos pensé que ella se tenía que encargar de todo ¿está rodeada de un líquido transparente? le urgió transparente ¿qué va? está rodeada de sangre mucha sangre ha empapado la cama ¿es lo normal en los partos? no el doctor Urbina se levantó de un salto intentaré llegar a su domicilio con mi enfermera no deje sola no deje sola a su mujer ahora mismo salimos de la clínica se colocó el abrigo cargó con todo el instrumental básico para un parto de urgencia que le cupo en el maletín y miró a Felisa que ya se estaba calzando las botas de nieve con gesto preocupado tardaron casi una hora en recorrer el escaso kilómetro que los separaba de la clínica al palacio de los Unzueta recorrieron el paseo de la senda abriéndose paso entre la nieve en algunos tramos Felisa parecía acostumbrada a manejarse en situaciones como aquella pese a su edad la vigorosa mujer avanzaba con pasos seguros sin retroceder el doctor Urbina pensó que debía de haberse criado en algún pueblo de montaña y se dio cuenta de lo poco que sabía de la vida de su enfermera cuando por fin llegaron al final del paseo el industrial los esperaba junto a la verja de hierro de la entrada principal al edificio se accedía desde un lateral del paseo de la senda un muro compacto de arbustos ahora cargados de nieve ocultaba el jardín a los ojos curiosos de los viandantes el chocer aún seguía apartando con una pala montículos de nieve espesa del camino que llevaba al edificio el doctor Urbina se levantó las solapas del abrigo reprimiendo un escalofrío y evitó mirarlo cuando pasó junto a él subió escaleras arriba corriendo siguiendo los gritos de blanca cuando llegó al dormitorio la encontró tumbada en la cama casi desmayada rodeada de un charco de sangre y con la cabeza del primer bebé ya coronando blanca lo miró con alivio con el pelo pegado al rostro sudoroso no tenía fuerzas para hablar ni explicarse sólo para prepararse y soportar la siguiente contracción felisa seguía al doctor Urbina a pocos pasos cargando con el maletín cuando vio el cuadro se volvió hacia el industrial y le dijo con voz firme don javier los padres no pueden estar presentes en el momento del parto le llevaré a sus hijos en cuanto nazcan no se preocupe es un nacimiento múltiple tardará todavía varias horas bájese a la cocina y que le preparen una tila o un coñac no pienso quedarme quiero comprobar que mis hijos están bien cree usted que me da miedo un poco de sangre estoy segura de que no pero no hay excepciones en esto señor en quirófano no pueden entrar los padres y cuando el parto se realiza en casa mi deber es mantenerlos a ustedes alejados es por el bien de sus hijos don javier no querrá usted que todos nos pongamos nerviosos y salgan con falta de oxígeno no usted cuide de que me salgan sanos no pienso perdonar ninguna negligencia médica con mis hijos entonces estamos de acuerdo en que debe esperar detrás de esta puerta concluyó felisa y cerró sin darle opción a réplica la mujer se aproximó al lecho donde el doctor Urbina había comenzado ya a darle instrucciones a blanca para que pujase también él estaba aterrado nunca habría accedido a atender un parto de riesgo como aquel en un domicilio particular las posibilidades de que uno de los dos bebés se malograse o de que la madre se desangrase eran demasiado elevadas pero había visto la mirada de javier una advertencia muda una amenaza que no necesitaba pronunciar sabía lo que le pasaría si uno de aquellos niños no nacía sano aquel día la cicatriz del muslo le estaba molestando más que de costumbre sabía que era debido probablemente a la humedad que había dejado la nieve pero notaba un dolor metálico insoportable y nunca había cojeado tanto como esa mañana no se atrevía a hablar con blanca con libertad por miedo a que su marido se hubiera quedado al otro lado de la puerta escuchando así que usó con ella un lenguaje mudo de miradas y le apretó la mano con fuerza cuando fue necesario ella pareció comprender se negó a soltarle la mano pese a que apenas le quedaban fuerzas el primer bebé fue un varón rubio como su madre estrecho y de rostro alargado el doctor Urbina le extrajo los fluidos de la boca y se lo entregó a blanca ella quedó tendida sonriente con el peso del pequeño niño sobre su pecho tenía ganas de dormir cerrar los ojos y descansar de una vez con el calor de aquel último regalo que le dejaba Álvaro el primer hijo de ambos tiene que seguir pujando doña blanca la voz de Álvaro fingiendo ser solo el doctor Urbina la arrastró de sus ensoñaciones y la despertó todavía queda otro Felisa envolvió a Ignacio Ortiz de Zárate en una manca y continuaron con el trabajo de parto veinte minutos después nacía Tasio un niño idéntico al primero le pinzó el cordón umbilical y lo cortó colocaron a los gemelos a ambos costados de blanca y tanto Felisa como el doctor Urbina cruzaron las miradas algo más relajados los bebés tenían el llanto vigoroso buen tono muscular y el ritmo cardíaco por encima de cien ambos dieron un ocho en el test abgar que el doctor Urbina les realizó bastante prometedor para unos gemelos algo prematuros al escuchar los lloros de los bebés Javier empezó a aporrear la puerta ¿va todo bien? ¿por qué no me muestran a mis hijos? gritó desesperado Don Javier vamos a acabar de preparar a su mujer y ahora le abrimos la puerta chilló Felisa sin moverse del lado de la madre atienda a los bebés Felisa yo tengo que encargarme de que expulse la placenta dijo el doctor Urbina algo inquieto algo iba mal lo intuía había asistido a varios partos gemelares pero blanca continuaba con las contracciones no puede ser susurró cuando se dio cuenta de lo que pasaba Felisa venga aquí creo que hay un tercer bebé un tercero ¿cómo es posible? murmuró ella en voz baja por nada del mundo quería que el señor de la casa tuviese un nuevo arrebato de nervios al escuchar la noticia creo que sus hermanos me han impedido detectar su latido durante todo el embarazo tenían una colocación más expuesta está en otro saco amniótico diferente al de sus hermanos parece que también está en posición cefálica con suerte no hará falta una cesárea dijo esperanzado le preocupaba el estado de la madre había perdido sangre y no quería arriesgarse a abrirla fuera de quirófano se acercó al oído de blanca y le habló despacio asegurándose de que lo entendía blanca vas a tener trillizos tienes que empujar un poco más el último bebé está casi fuera solo un poco más en breve habrá acabado todo te lo prometo se permitió un último beso en la frente mientras Felisa fingía no ver nada el tercer niño otro varón al que nadie esperaba ni para el que nadie había pensado un nombre nació a los pocos minutos Álvaro le ayudó a sacar su pequeña cabeza y lo vio y por un momento se quedó en blanco olvidando que era doctor que estaba en el palacio de un negrero y que un marido furibundo golpeaba la puerta con ganas de imponer sus apremios alzó al bebé todavía unido a su madre por el cordón umbilical y se lo mostró a blanca incapaz de reaccionar aquel niño no tenía ningún parecido con sus hermanos blanca y Álvaro se quedaron mirando horrorizados y sin saber qué hacer a la espesa mata de pelo rojo del bebé idéntica a la del doctor Urbina mientras Javier Ortiz de Zárate amenazaba desde el otro lado de la puerta con echarla abajo 30 la casa de las jaquecas esta es una de las peores etapas del héroe la noche oscura del alma la decisión más difícil lo sé haz lo correcto Kraken 8 de agosto lunes no estaba del mejor de los humores después de pasarme el fin de semana dándole vueltas a cómo actuar con el hermano de Stivaliz al final había decidido hacer lo que mi ética profesional meditaba aunque doliese aunque la perdiese no quise salir por Vitoria me recluí en Villaverde huyendo de un ambiente ruidoso e irreal en el que me sentía un marciano huyendo del trato incómodo al que me sometían mis amigos de la cuadrilla huyendo de no pegar ojo por las noches durante el fin de semana grande de las fiestas al menos la ola de calor nos dio un respiro y las temperaturas bajaron el domingo casi 15 grados algo que todo el mundo agradeció Germán y Martina vinieron a comer con el abuelo y conmigo con la excusa de traerme la tarta de la Virgen Blanca una delicia de mousse de fresas y nata con merengue tostado que no me perdía ningún año agradecí en silencio aquel apoyo que pretendía ser despreocupado mientras Martina nos contaba que le habían dado el alta después de tanta quimio y no tenía revisión hasta pasados 6 meses ¿por qué no os vais en agosto unos días para celebrarlo? ¿les animé? subid a un lugar donde haga frío de verdad sin peligro de olas de calor que derritan las aceras quería alejarlos del horror cotidiano que se vivía en Vitoria quería alejarlos de las fiestas de la amenaza velada sobre cualquiera de nosotros a lo que nos sometía el asesino pues mira tal vez tal vez te hagamos caso una y asintió Germán sopesando la idea vente con nosotros no puedo y lo sabes no es mala idea mentí podemos hablarlo después de fiestas y sé que no debí salir aquel lunes de madrugada a correr que las calles no serían mías sino de los borrachos y los encuentros sexuales de última hora pero por encima de cualquier otra consideración no soportaba que Alba y yo nos hubiésemos quedado en tablas y mucho menos soportaba la frialdad a la que le obligaba su cargo cuando trataba conmigo en su despacho me coloqué una sudadera fina con capucha y salté del portal a la plaza cuando todavía era de noche y aún refrescaba salí dispuesto a encontrarme con el Alba en todos los sentidos recorrí las rutas del centro peatonal bordé la almendra medieval y finalmente opté por alejarme de las charangas y tiré por el paseo de la Florida dejando a mi derecha el parque cuyos gruesos troncos protegían de miradas indiscretas a parejas tumbadas que se habían conocido hacía media hora y ya se afanaban en regalarse uno al otro amor del verdadero al cabo de media hora ya me sentía como un idiota un poco patético para andarme con esas tonterías a mi edad así que frustrado me di media vuelta a la altura de la casa de las jaquecas en el arranque del paseo de Fray Francisco de Vitoria los atlantes blancos que sujetaban la balconada se echaban las manos a las cabezas con gestos de dolor a mi también me dolía la cabeza de tanto pensar de tanto rumiar de no llegar a ningún lado fue entonces cuando la vi la ciudad todavía estaba oscura con ese cielo añil profundo anunciando que en breve comenzaría a clarear Alba corría con sus auriculares puestos ignorando a varios tíos que silbaron y le dedicaron varios comentarios indescifrables cuando pasó corriendo frente a ellos después me vio después me vio ¿qué escuchas? le dije poniéndome a correr a su lado Wonderwall la versión de Ed Sheeran respondió prestándome un auricular tú sí que eres mi Wonderwall pensé ¿por qué la escuchas? quise saber me abstraigo con ella esta semana va a ser definitiva Kraken me detuve harto ya de todo el cable blanco tiró de ella y la obligó a parar frente a mí bajo uno de los gruesos castaños de indias del paseo ni se lo de años que tendría no quiero ser Kraken ahora no quiero que me hables del caso ahora no quiero que me preguntes por traumas ni por mi mujer ni quiero saber nada de tu marido quiero que tengamos algo más que unos minutos cada madrugada para soltarnos ráfagas de quienes somos casi grité y aquel discurso furioso me sorprendió hasta a mí porque ni siquiera lo tenía preparado ¿sabes lo que significa Wonderwall idiota? preguntó colocando los brazos en jarras es un tipo de terapia que aplican en algunos psiquiátricos británicos contesté de carrerilla un muro donde los enfermos colocan fotos de familiares amigos o lugares por los que merece la pena vivir no me refería a eso Wonderwall es una persona con la que estás totalmente obsesionada porque te inspira de manera brutal dijo enfadada señalándome con el dedo en el pecho como si estuviera hablando de mí después me colocó la capucha de la sudadera sobre la cabeza y ella también se colocó la que llevaba puesta ¿es una invitación a que te bese o algo así? pregunté sin comprender perdona pero eres mi jefa y voy a necesitar saber que por tu parte lo tienes muy claro calle te conoce media vitoria no podemos hacer esto en mitad de la calle dijo desde las sombras que proyectaba su capucha de acuerdo de acuerdo entonces te echo una carrera hasta mi portal encapuchados le propuse vamos rápido la gente que habita las calles a estas horas está demasiado mamada como para reparar en dos runners obsesos como nosotros Alba no esperó a responder y se lanzó calle abajo en dirección al centro era buena haciendo sprints me costó un poco alcanzarla y quedarme a la par recorrimos los 800 metros en unos 4 minutos y 20 segundos llegamos casi a la vez a mi portal todavía a oscuras saqué las llaves y me concentré en no parecer un inútil y abrir la puerta a la primera Alba se disponía a atravesar el oscuro pasillo en dirección a las escaleras pero yo sabía que no podía ser lo que ella quería no, aquí la frené con la entrepierna ardiendo aquí preguntó escéptica todavía respirando pesadamente por el esfuerzo de la carrera no te preocupes por el ruido mis vecinos tienen una edad media de 100 años están sordos como tapias y creo que lo hicimos con furia demasiada sin cariño como soldados rebotados porque son enviados al frente y saben que van a morir tal vez así nos sentíamos un poco resentidos con la vida que llevábamos metió su mano bajo mis mallas sujetando con fuerza mi erección yo hice lo propio con ella deslicé mis dedos entre aquella humedad y me hice con el terreno vamos a probar la elasticidad de este tejido dijo retándome nos masturbamos mutuamente con las manos aprisionadas sin dejar de mirarnos a los ojos casi con rabia como si nos lo debiésemos como si fuésemos recaudadores cobrándonos una antigua deuda creo que las gónadas me iban a explotar hasta entonces había tenido sexo sin alma con otras tías pero el sexo con alba era diferente como una conversación más de las nuestras a pelo y sin anestesia sin fingir ni preocuparnos de quedar bien esto es lo que soy y así lo hago ni siquiera espero que te guste parecía decirme pero me gustaba por dios como me gustaba aquello me volvía loco aquella manera suya de tratarme sin pensar en delicadezas ni miradas complacientes alba no pedía permiso simplemente cogía lo que necesitaba de mí para construir su orgasmo y después tenía la fortaleza para permitir que yo tomase lo que quisiera la coloqué en la postura del cacheo le levanté los brazos por encima de su cabeza atrapé sus manos con las mías y las empotré contra la puerta casi como una crucificada me ayudé de mi rodilla para separarle las piernas y ella quedó expuesta a los pocos minutos de oscuridad que entraban desde la plaza de la virgen blanca donde centenares de vitorianos bajaban en riada por delante de nuestras narices al otro lado del portal totalmente ajenos al polvazo que iba a tener lugar detrás de aquella gruesa puerta de madera bierros y cristal esto por llamarme idiota le susurré al oído un poco molesto bajándole las mallas que se había creído cuando me insultó mordí el lóbulo de una oreja que ya ardía y subí con una mano por el triángulo isósceles que habían formado sus muslos la giré y dejé que fuera el dorso el que acariciaba aquella epidermis que quedaba en las sombras después acomodé el dorso a su entrepierna moví la mano hasta que le extraje los jugos que quería y entonces giré mi mano de nuevo y dejé que dos dedos se abrieran paso por su interior noté como palpitaba aquella carne y no quise esperar más para penetrarla de una vez por todas alba echó la cabeza hacia atrás bastante restringida de movimientos porque le sujeté de nuevo las manos formando una cruz contra la madera después la cogí de la mandíbula la giré y me encontré con una boca que buscaba besos mientras gemía tanto como yo joder como te mueves de bien una y creo que no no éramos héroes no duramos demasiado creo que nos teníamos demasiadas ganas porque terminamos casi a la vez y después solo quedó mi respiración entrecortada en su oreja y mi abrazo de Kraken estrujando el cuerpo de aquella tía que me había roto los esquemas en menos de dos semanas y con la que acababa de tener sexo de élite en un viejo portal es el polvo con mejores vistas que he echado nunca dijo con una media sonrisa y se apretujó en mis brazos como si me pidiera que la abrazase más fuerte aún las mías eran mejores además de la plaza yo tenía tu espalda contesté risueño poniendo mi cabeza sobre su hombro está amaneciendo señaló como si no fuera evidente la hora del alba lo sé no me vas a dejar subir a tu piso fin del hechizo si me insistieras lo suficiente te dejaría pero preferiría que no lo hicieras contesté un poco molesto liberándola de mi abrazo para qué mentir de acuerdo dijo de nuevo distante como si no le hubiera importado mi respuesta se recolocó las mallas el sujetador deportivo la camiseta y la sudadera ajena a mi presencia no se giró cuando se puso la capucha y salió a una victoria ya amanecida agachando la cabeza y corriendo como una rana fanática que no dejaba sus rutinas ni siquiera durante las fiestas de la blanca me dio con la puerta en las narices y el ruido rebotó durante un buen rato el mismo rato que me quedé mirando al vacío con las mallas por las rodillas en la penumbra de mi portal tú eres idiota una y subí las escaleras hasta el tercero abrí la puerta y miré alrededor cómo iba a dejarla entrar para que viera en qué punto de mi vida me encontraba en realidad y en qué punto estás una me pregunté por primera vez en mucho tiempo sólo entonces me di cuenta de lo dañado que estaba de que no había pasado página las fotos enmarcadas de paula estaban en todas partes a lo largo del pasillo en el mueble de la televisión en la mesilla derecha junto a mi cama me senté sobre la colcha y cogí otra imagen enmarcada una ecografía 4d de mis hijos unos relieves en sepia que prometían una nariz como la mía unos labios como los de paula unas manitas que creí que se acerrarían a mi dedo tras el parto me sentí fatal me sentí sucio sudoroso oliendo a polvo rápido y a saliva compartida me metí en la ducha y entonces me di cuenta no lo había superado Germán tenía razón me estaba engañando salí del plato de la ducha mojado y con espuma y ni siquiera pensé en una toalla volví al salón consternado y vi mi piso por primera vez con ojos ajenos era un santuario un santuario a paula y a mis hijos me dejé caer horrorizado empapando el sofá mirando por primera vez el piso en el que pensaba que me había recuperado con la mirada clínica de un perfilador profesional me había construido mi propio wonderwall mi propio muro donde evadirme y convencerme de que paula y los niños seguían presentes no soy muy de ataques de furia ni de lanzar objetos sobre todo si los he pagado yo gracias a un trabajo con plus de peligrosidad aunque reconozco que estuve a punto de ser uno de esos energúmenos que arrasa con todo sin embargo miré a la familia que un día tuve y supe que no lo merecían así que me aguanté la rabia y las lágrimas y cogí una caja de debajo de mi cama y metí todas las fotos de mi vida pasada tenía que seguir adelante cruzar la línea dejarlo pasar dejar que se fueran encontré un grueso rotulador precinté la caja y escribí paula y los peques me afeité me buché me vestí desayuné y bajé al parking con la caja y la coloqué en el maletero de la Udlander a la espera de coger polvo en el alto de la casa del abuelo en Villaverde llegué a la sede del agua con un humor de perros pensativo y apático sin ganas de hablar con nadie subí directamente a mi despacho y me enterré allí a rellenar informes atrasados Estibaliza somó su largo flequillo rojo por la puerta y entró tanteando el terreno enseguida captó que había algo más que me pesaba en los hombros además de nuestra diferencia de opiniones con respecto a su hermano se acercó a mí estudiándome en silencio sin disimulo y creo que me conocía también que prefirió no echar leña al fuego ¿has visto lo de Tasio? pregunto ¿qué es lo de Tasio? va a salir en cinco minutos del penal de Zabaya están todas las cadenas del país amén de algunas europeas y americanas creo que han venido también dos desde Sudáfrica bromeas no venga no sé qué paliza te han pegado hoy pero vamos a verlo en directo y así te despejas dijo apartándome de la mesa con su trasero e inclinándose sobre mi ordenador para abrir un enlace vamos a ver a Super Tasio después de 20 años no sólo ibas a ser tú quien tuviera el privilegio de verlo hay mucha expectación acerca de su apariencia después de tanto tiempo si tú supieras contesté sin ganas nos quedamos mirando la pantalla de un canal nacional habían hecho una conexión en directo y se podía ver la entrada de la macro cárcel tan atestada de cámaras micrófonos de la prensa de medio mundo y pancartas de particulares pidiendo su cabeza que apenas habían dejado un pasillo para el recluso Tasio como siempre quedó por encima de la situación y superó todas las expectativas detrás de las furgonetas blancas de la CNN y de la BBC News apareció una limusina negra de varios metros con las lunas tintadas en ese momento salió un encapuchado era alto y llevaba un traje caro pero no se podía ver su rostro porque llevaba encima un grueso chaquetón barba o con capucha hubo abucheos y micrófonos que intentaron frenar su paseo hacia la libertad pero Tasio imponía incluso sin verle el rostro dio varios corazos y una de las puertas traseras de la limusina se abrió en el momento justo en que él llegó a la altura del coche hay que reconocer que tiene estilo comentó Steve Alice contrariada no lo sabes tú bien respondí mirándola de reojo y ahora Steve me gustaría terminar este informe hablamos luego ella lo captó al vuelo y se marchó tan rápidamente como había llegado no quería tratar con ella no aquel día que me había decidido a interrogar a su hermano en eco pese a la poca gracia que me hacía la situación llegó el mediodía y no quise acercarme al centro a comer me limité a picotear un poco por los bares de la avenida Gasteiz y al final me decidí a llamarla a mi jefa no a Alba preferí hacer una llamada a tener que subir a su despacho y mirarla a la cara así que me quedé mirando las frondosas paredes verdes del palacio Europa saqué el móvil de mi bolsillo y marqué su número ¿estás sola? pregunté no pero podemos hablar inspector Ayala contestó con voz neutra cuénteme lo que precise si es importante tenemos un sospechoso dije tratando de centrarme solo en lo laboral ha sido el propio Tasio Ortiz de Zárate quien me lo ha señalado antes de salir de prisión ¿y usted se fía de lo que le cuente Tasio Ortiz de Zárate? subcomisaria pienso que en esta ocasión podemos tener algo sólido descríbame al individuo entonces varón 35 años resumí fue compañero de correrías paganas de Tasio Ortiz de Zárate y hoy es dueño de una tienda esotérica en los bajos de la torre de Doña Ochanda de momento su perfil encaja punto por punto en el que yo he elaborado va a detenerlo ahora mismo necesita que le tramite una orden del juez porque para eso tengo que aportarle algún tipo de indicio más sólido lo sabe deje que vaya a hablar con él primero guay ciertas circunstancias antes que debo aclarar pero le informaré en cuanto termine creo creo que estamos cerca de solucionar el caso al menos eso quisiera pensar yo también lo deseo inspector Ayala dijo y en su voz no había ni rastro de la calidez que ya conocía Alba colgó y subí por la calle Baralla en dirección a Cercas Bajas ni siquiera yo era consciente de lo que acababa de desencadenar con aquella llamada 31 la torre de Doña Ochanda 8 de agosto lunes la torre de Doña Ochanda era la actual sede del Museo de Ciencias Naturales restaurada en los años 60 su torre cuadrada medieval era una fiel copia de otras similares que habían campado por tierras arabesas en otros tiempos como la torre de los Mendoza y la de los Barona junto a su sólida puerta de madera unas letras doradas anunciaban la herboristería y librería de Eneco Ruiz de Gauna a través de sus oscuros escaparates se podían ver desde bolas de cristal amuletos y saquitos de infusiones hasta libros de segunda mano de templarios mitología vasca y ufología traspasó la puerta y el tintineo de unas cañas de bambú colgadas del techo anunció mi llegada había un eguzquilore colgado del marco de la puerta pero a diferencia de todos los que había visto a lo largo y ancho de todos los caseríos del norte esta vez estaba colgado de puertas hacia adentro como si fuese el mundo exterior el que tuviera que protegerse de lo que albergaba en su interior el local estaba atiborrado de velas de santería cajas de distintas hierbas etiquetadas a mano collares de protección del mal de ojo cientos de libros antiguos colocados en columnas que descansaban en el suelo y llegaban al techo de madera se respiraba el olor cargante del incienso aunque también quedaba cierto aroma a marihuana subí unas escaleras cortas y muy empinadas buscando la trastienda no recordaba haber estado nunca en aquella especie de supermercado de las ciencias arcanas el famoso kraken dijo alguien a mi espalda tenía una voz desagradable como el graznido de un cuervo el famoso eguzquilore respondí volviéndome ya no me llaman así ahora no hay parecido ninguno dijo encogiéndose de hombros mientras daba una calada a un porro y era cierto las rastras pelirrojas que en eco lució antaño habían pasado a mejor vida una alopecia demoledora se las había llevado por delante y ahora solo quedaba una cabeza rapada que dejaba al descubierto un cráneo tatuado con un eguzquilore en la nuca en eco era tan alto como yo de pómulos afilados y bastante corpulento vestía con pantalones de lino morados y tenía la mirada enrojecida de los que han fumado demasiada sustancia extraña a lo largo de toda una vida dedicada a la causa pero sus ojos marrones estaban alerta siempre alerta pasa no quiero que mis clientes vean que me visita un malero miré alrededor buscando alguno de los clientes de los que hablaba pero no vi nadie en el local ¿has venido a por la mandradora? ¿a por qué? pregunté sin comprender a por el encargo ¿de qué estás hablando tío? me miró durante un par de segundos con el ceño fruncido nada malero olvídalo descorrió una cortina de brillante dorado y accedimos a un extraño habitáculo más recargado aún que la librería había una cama de matrimonio con las sábanas desechas miles de fotos de eventos paranormales por las paredes una mesa de madera con facturas esparcidas sobre su superficie tallada de runas y varios menorás con sus siete brazos y sus siete velas encendidas que eran la única iluminación a nuestro alrededor en la cabeza de aquel tipo había cabida para todos los credos este es mi despacho aquí podemos hablar con libertad a qué has venido entonces kraken agradecer mi ayuda en la identificación de las últimas víctimas se sentó sobre su mesa mientras apuraba la última calada de su porro no exactamente repliqué mientras me paseaba por el despacho mal iluminado intentando identificar algo válido entre las imágenes que empapelaban el cuarto una de las líneas de la investigación en curso se centra en el triángulo de San Vicentejo la iglesia de Burgondo y la de Ochate eres un estudioso de estos temas Ochate no te puede ser ajeno a nadie de por aquí forma parte del acervo cultural de varias generaciones de alaveses ¿cómo te influyó a ti? estoy convencido de que esa zona es un centro de poder formé parte de varios grupos que grabábamos psicofonías conseguimos alguna de bastante buena calidad después la gente perdió interés y esos grupos se disolvieron contestó y me pareció que estaba siendo deliberadamente vago dime ¿tú trabajaste en la restauración de la ermita de San Vicentejo? ¿de qué me hablas tío? respondió molesto ¿por qué no vas al urano? todavía no tengo claro qué haces aquí de acuerdo no hay manera de vincularte con San Vicentejo pensé frustrado digamos que he encontrado una conexión contigo con Tasio Ortiz de Zarate y con Zugarramurdi dije cambiando de tecio me apartó la mirada y giró su cabeza rapada como si tratase de no mirar un mal recuerdo yo era un crío no sé lo que te habrá contado ese rajado pero pasó menos de lo que él cuenta pues no parece que lo haya olvidado fácilmente él nunca entendió mi empeño de volver a las antiguas costumbres antes éramos brujos y ahora soy un simple herboristero debo admitir que me frustra esta pérdida de poder para los que somos como yo más sensibles a lo que el ojo no ve pero no acabo de entender por qué estoy compartiendo confidencias contigo así que si no tienes nada más que preguntarme voy a invitarte amablemente a que te vayas si he soportado tu presencia aquí es por el respeto que le tengo a mi hermana respeto si la hubieses respetado no la habrías implicado en tus trapicheos qué pasa que te la tiras dijo al tiempo que se levantaba y se ponía frente a mí de qué hablas imbécil yo intento cuidar de ella tú la corrompes y tiras de ella hacia el fondo del pozo cuidado tú no estabas allí cuando nuestro padre nos daba aquellas palizas de muerte yo la protegía ¿protegerla? ¿por eso la metiste en tu mundo de drogas? la anestesiaban la hacían más fuerte no seas simplista eres un profano y solo eres capaz de ver que están al margen de la ley déjate de paracernalías la has convertido en una profesional de la autodestrucción entonces noté una presencia a mi espalda giré la cabeza y vi a esquívaliz me miró furiosa apretó los labios hasta que se pusieron blancos ¿eso piensas de mí Kraken? qué equivocados estáis los dos qué equivocados me di la vuelta y la vi desaparecer escaleras abajo corrí tras ella pero salió de la librería más rápido que yo y para cuando llegué a la calle y miré en todas las direcciones ya no pude verla subí a toda prisa por el cantón de las carnicerías me asomé a la herrería y minutos después a la zapatería aunque solo encontré gente de fiesta o preparándose para el paseillo de los blusas espera Stivaliz grité al aire aunque lo cierto es que no tenía ni idea de por dónde se había ido marqué su número de móvil una vez dos veces tres nadie lo cogió yo sabía que estaba más que enfadada decepcionada conmigo así que encaminé mis pasos de nuevo hacia la torre de Doña Ochanda dispuesto a terminar mi conversación con Emeco cuando entré de nuevo en la herboristería vi que la puerta de cristal estaba entornada tal y como yo la había dejado cuando abandoné el local tras mi compañera Emeco grité una vez dentro ¿tienes idea de dónde puede haberse ido tu hermana? pero nadie respondió subí las escaleras extrañado y traspasó la gruesa cortina dorada que daba acceso al despacho de Leuzquilore pero Emeco Ruiz de Gauna no estaba por ningún lado había desaparecido dejando su local abierto de par en par y a un policía totalmente desconcertado 32 Izarra Vitoria febrero de 1971 Álvaro Urbina miró a su espalda aturdido en dirección a la puerta del dormitorio los gritos de Javier le habían sacado de su estupor sé que le ha hecho algo malo a mis hijos doctor haga el favor de dejarme entrar pero como es posible fue capaz de decir blanca sin terminar de creérselo los trillizos suelen salir así dos iguales y uno diferente intervino Felisa en voz baja ¿hay alguna manera de salir por esta casa que no sea la entrada principal? sí la siguiente puerta da al vestidor de allí pasa al gabinete bajando unas escaleras que dan la vuelta al edificio se sale por la parte trasera contestó blanca sin comprender miren hay matrimonios que acogerían a este niño como propio conozco uno en Izarra susurró la enfermera no hablo de una adopción legal doctor Urbina usted sabe que en la clínica a veces nos saltamos los protocolos hay muchas situaciones que no se contemplan siempre hay madres solteras de buena familia que vienen que vienen a urgencias después de disimular todo el embarazo y no quieren que sus familias se enteren en esos casos se los entregamos a matrimonios que están desesperados por tener hijos y Dios no les ha concedido ese regalo yo sé de uno que está esperando nuestra llamada desde hace tiempo el doctor Medina lo hacía desde siempre y yo ya saben ver oír y callar pero si don Javier ve que ese niño es tan pelirrojo como usted doctor Urbina va a matarlos a todos aquí mismo a su mujer a los tres niños a usted y si se descuida a mí también yo me lo llevo a mi casa ahora mismo deme el día de mañana libre a ver si puedo llegar al pueblo de este matrimonio y entregárselo y nunca más hablemos de esto nunca más doctor los otros dos rubios son clavados a la madre podrá criarlos como propios y nadie esperaba un tercero Álvaro miró a Blanca que intentaba abarcar a los tres bebés entre sus brazos cansados sin conseguirlo del todo después cogió al pelirrojo y lo examinó de cerca se parecía mucho a sus dos hijos mayores el día que nacieron sabía que crecería pareciéndose a él Blanca tú eres la madre tú vas a criarlos le dijo mientras se inclinaba sobre ella y le apartaba el pelo del rostro tienes que tomar una decisión también son tus hijos los tres respondió Blanca sin fuerzas nos va a matar Blanca tu marido no va a permitir que vivan si vea los tres ella cerró los ojos no quería pensar solo quería terminar con todo pero sabía que ya no podía que ahora dos niños dependían de que ella los presentase como hijos de Javier al mundo de acuerdo lléveselo Felisa dijo por fin llorando y después se dejó llevar por el cansancio y cayó rendida sobre la almohada empapada Felisa envolvió al pequeño pelirrojo en una de las mantitas que Blanca había preparado para sus hermanos vació la maleta de cuero del doctor Urbina y metió al bebé dentro desapareció rápidamente por la puerta lateral del dormitorio dejando a Álvaro solo con la que podría haber sido su familia una primípara exhausta y sus dos gemelos univitelinos recién nacidos en ese mismo momento entró Javier que reventó el pestillo y abrió la puerta con tal ímpetu que golpeó el pomo contra la pared buscó a sus hijos con la mirada pero el doctor se interpuso en su camino ha salido todo bien son dos varones que han nacido en perfecto estado dadas las circunstancias los primeros test nos dan un buen pronóstico puede usted acercarse a la madre y verlos ella ha realizado un considerable esfuerzo durante el trabajo de parto vamos a dejarla descansar y cierre esa puerta ahora es importantísimo que no pierdan calor le miró desconfiado y se aproximó a la cama donde encontró a los bebés también dormidos envueltos ambos en una mantita azul un poco pequeña para albergarlos a los dos javier no se atrevió a tocarlos pero husmeó dentro de la manta para comprobar que no eran deformes ni les faltaba ninguna extremidad de acuerdo parece que todo está bien han estado ustedes tan callados que me había temido lo peor solo hacíamos nuestro trabajo por el bien de sus hijos don javier por cierto donde está su enfermera no la he visto salir dijo mirando a su alrededor ha ido corriendo a la clínica por el material que le falta mintió su esposa requiere ahora de cuidados ambulatorios básicos y por qué no ha salido por la puerta como dios manda no quisiera que se ofendiese pero estaba usted hecho un manojo de nervios y no podíamos permitir que entrase en esas condiciones era un momento delicado para el bienestar de sus hijos ella ha preferido irse por la puerta trasera compréndala es una mujer mayor y usted le impone mucho respeto ya ya bien lo entiendo le restó importancia lo que queda por hacer puede hacerlo ella sola si son labores de enfermería encargarse un poco de la madre y del bienestar de los niños ahora los tres tienen que descansar vamos a dejarlos dormir unas horas y en cuanto la nieve lo permita los ingresaremos para que estén controlados ellos son prematuros deben quedarse en la planta de neonatos hasta que ganen peso y sus pulmones maduren un poco pero ellos están bien insistió Javier no muy convencido yo los veo muy pequeños es lo normal en un parto múltiple y son algo prematuros pero tienen la talla normal para ser gemelos de acuerdo accedió por fin pues finalmente usted ha cumplido y me ha traído dos hijos al mundo quien iba a decirlo eso parece don Javier y ahora que Javier ¿y ahora qué? supongo que ya no hay necesidad de vernos más así que puede usted abandonar mi domicilio ahora mismo mi chofer le llevará de vuelta a la clínica el doctor dio un paso atrás intentó sonreír pero fue incapaz no se preocupe por muy grande que sea su coche no creo que pueda conducir por las calles con esta nevada los camiones quitanieves han pasado hace apenas media hora está todo mucho más despejado no tiene usted más opción no me haga insistir más yo mismo lo acompaño Álvaro lanzó una rápida mirada a Blanca y a los dos niños apoyados sobre su pecho los tres dormían ajenos a todo fue la última vez que los vio una semana más tarde apareció una diminuta nota de prensa en la página de sucesos del diario a la vez dando parte de la denuncia de desaparición del doctor Álvaro Urbina que su afligida esposa Emilia Aranguren había interpuesto nadie volvió a verlo jamás un médico sustituto llegó de Bilbao apenas un mes y medio después cuando la dirección de la clínica comprendió que el doctor Urbina no volvería a aparecer con vida el nuevo médico joven y sociable pertenecía a la tercera generación de doctores de una prestigiosa familia vizcaína un tipo encantador y eficiente para cuando cambiaron la placa del doctor Urbina por la del doctor Goiri pocos en Vitoria se acordaban de él 33 El Caminante 9 de Agosto Martes Esto es solo un enganche sexual una mala decisión un calentón de verano un error laboral eso solo es eso hoy iré a su despacho le diré que nunca más nunca más que vuelva con el tibio y silencioso de su marido con el hombre invisible con el señor X me dije cuando desperté como siempre de madrugada no dejaba de darle vueltas al mismo asunto engañándome fingiendo que no me importaba ni me reventaba que durmiera con otro que se duchase con otro que hiciese la compra y la colada con otro que llevase un anillo con promesas que le hizo a otro que no estaba deseando volverme invisible inaudible intangible meterme en su cama hacérselo hasta dejarla exhausta y tibia dormida aunque luego fuese para volver a mi piso vacío porque si por esta vez yo era el otro el puñetero amante con derecho a roce y sin derecho a nada ni a perezosos desayunos dominicales entre las sábanas ni a cenas de presentación en cuadrilla ni a meternos mano en la última sesión de los cines de la calle San Prudencio sé que no debía hacerlo aquellas horas que era imprudente pero le mandé un mensaje ¿has salido hoy a correr? sí ¿por dónde andas? escribí ¿qué más da? dime dónde quedamos en los jardines traseros del palacio de los Unzueta la verja de hierro lateral está abierta propuse y cuando vi el emoticono de su dedo alzado corrí a ducharme vestirme y salir con prisas escaleras abajo cuando llegué Alba ya estaba allí una sombra que me esperaba con los brazos cruzados sobre el pecho junto a los setos que bordeaban la propiedad no parecía que estuviese de muy buen humor ¿qué quieres? ¿otro polvo te desahogo? me espetó nada más llegar ¿de qué hablas? no fue un polvo te desahogo ¿no? ¿y cómo llamas tú a ponerme mirando a Cuenca en tu portal y luego no dejarme subir ni siquiera a ducharme? no quería dormir contigo una y no era una petición de compromiso ¿no querías dormir conmigo? grité con rabia gracias por lo que me toca me siento muy halagado dime ¿me dejas tú subir a tu casa? se quedó blanca sin saber qué contestar vamos Alba adelante echemos un polvo en tu portal que por cierto no tengo ni idea de dónde está y luego me dejas subir a tu casa ¿de acuerdo? así me meto en la cama contigo y con tu marido ¿no te estaba esperando ayer para echar un polvo matutino? ¿crees que me acosté con él ayer teniendo tu semen todavía en mi cuerpo? no tienes ni idea Kraken no sabes nada de mí ni de mi matrimonio no me llames Kraken maldita sea estoy cansado de tantas identidades ¿no? pues deja de comportarte como un cefalópodo sin cerebro no se te ocurra juzgarme eres tú la que está casada no juegues conmigo Alba o estás o no estás no quiero ser el amante es es denigrante que me hayas convertido en esto pues deja de mirarme como me miras en el despacho grito ¿y qué le pasa a mi manera de mirarte? que no me la quito de la cabeza Unai susurró enfadada acercándose a mí que no me la quito de la cabeza pero había una impotencia en su voz que me hizo rendirme yo tampoco Alba suspiré yo tampoco me quito de la cabeza tu forma de mirarme no deberíamos estar metidos en esto no somos unos críos hay gente en medio no quiero que nadie salga herido que nadie salga herido que ironía acababa de soltar sobre todo si hubiese sabido lo que iba a ocurrirnos a todos los implicados que nadie salga herido venía a pedirte disculpas me atreví a decir por fin y a decirte que me encantaría que subieras a mi casa vamos a llegar tarde al trabajo contestó mirando su reloj de muñeca lo sé esto se nos está yendo de madre pero solo dormir de acuerdo no he llevado a nadie a ese piso nunca me trasladé a él después de enviudar hace más de dos años quiero que te metas en mi cama y durmamos juntos aunque sea media hora eso es lo que quiero Alba para mí no eres un polvo ¿vale? ¿tú sabes todo lo que arriesgo? mucho más que yo lo sé guardó silencio se apoyó en el tronco vamos que no se nos haga de día asintió por fin y corrimos de nuevo hasta mi portal pero en esta ocasión la dejé subir hasta el tercero y ni siquiera la besé o le cogí de la mano ni siquiera la desnudé me di la vuelta en mi dormitorio y dejé que ella lo hiciera mientras yo también me desnudaba cuando supe que estaba dentro de las sábanas me metí entre ellas y me limité a abrazarla desde detrás y nos quedamos dormidos muy apretados hasta que el despertador del móvil nos avisó de que aquellos minutos de oro habían terminado Alba se volvió a vestir en silencio mientras ambos fingíamos en un acuerdo tácito que yo continuaba dormido una vez vestida se arrodilló sobre la madera del parque frente a mi lado de la cama me obligó a girar la cabeza en su dirección y me dio un abrazo en silencio después se hizo una trenza y se fue me quedé mirando pensativo el hueco que había dejado su espalda sobre las sábanas hacía mucho tiempo que no veía aquel hueco recuerdo que me dirigí al trabajo aquel negro día con una sensación de alivio las fiestas ya terminaban si el asesino estaba haciendo coincidir sus perrerías con fechas importantes del calendario vitoriano tras las fiestas de la virgen blanca habría que esperar hasta después de agosto tal vez hasta el festival que se celebraba la primera semana de septiembre o el día de la virgen de estivaliz el 12 del mismo mes solo un día más vigilancia intensiva por las calles y después centrarnos en localizar a eneco ruiz de gauna no se podía decir que estivaliz y yo lo llevásemos bien ninguno de los dos éramos buenos disimulando mirar durante toda la jornada su rostro lleno de reproches estaba siendo demasiado para nuestra amistad eneco no le contestaba al móvil pero ella se negaba a plantearse interponer una denuncia por desaparición en primer lugar porque él mismo había desaparecido por sus propios medios posiblemente escondido en algún caserío o cueva en segundo lugar porque mi compañera no quería levantar la liebre y darle visibilidad mi hermano Germán me llamó a primera hora noté en su voz un matiz de preocupación que no se molestó en disimular qué tal anoche Germán saliste sí salimos todos los de la cuadrilla el ambiente está muy raro y sólo se habla de un tema ya sabes para qué recordártelo a ti sí mejor hablemos de otra cosa aparte la mirada de la pantalla del ordenador hoy me he tomado el día libre en el despacho he quedado a almorzar con Martina en el deportivo a la vez unas tortillas manchadas me apetecía mantener la tradición Martina todavía no ha llegado ayer se quedó hasta tarde tenía ganas de juerga creo que quería hacer gaupas ahí venir del tirón te llamaba por si te quieres unir al plan y tomar esos pinchos de tortilla con nosotros me enternece cómo cuidas de mí hermano sonreí mientras me desperezaba pero hoy tengo un día complicado puede que mañana cuando bajemos el nivel de alerta vamos una y mañana ya no son fiestas vive un poco no quieres lo dice el rey de las madrugadas en el despacho de acuerdo de acuerdo yo lo he intentado cuídate nos vemos el sábado en Villaverde el sábado en Villaverde entonces que os aproveche la tortilla descuida daremos buena cuenta de ella dijo y colgó eran las 5 de la tarde cuando Estival y yo nos dirigimos hacia la calle Dato el último paseillo de los blusas era el más popular de todos el día del guarro los primeros pasacalles comenzaron a sonar a la hora en punto la primera cuadrilla los vereciak comenzaron el recorrido desde la entrada de postas con un vehículo modificado para la ocasión un viejo camión tuneado con motivos festivos desde el que empezaron a lanzar harina a todos los espectadores que seguían el paseillo a ambos lados de la calle en pocos minutos toda la calle Dato se llenó de personas enharinadas y la propia acera se cubría de polvo blanco hasta los troncos de los magnolios y los bancos robustos de madera quedaban bajo la capa de la harina mi compañera y yo tuvimos que hacer un esfuerzo por no contagiarnos de la alegría que nos rodeaba teníamos montado un dispositivo tanto de agentes de paisano como de uniformados distribuidos por los edificios más emblemáticos de la ciudad en parte para calmar el nerviosismo de la gente y que se sintieran un poco más seguros en sus propias calles también había más televisión y prensa que de costumbre parecía que a todo el mundo le interesaban las fiestas de la virgen blanca los reporteros iban de un lado a otro con sus alcachofas seguidos por los cámaras entrevistando a todo el que tuviera alguna teoría por muy peregrina que fuese acerca de la identidad del asesino las calles del centro estaban plagadas de furgonetas de distintos medios de comunicación aparcando donde no debían lo que suponía un trabajo extra para la unidad de tráfico después de los vereciat continuaron los viznietos de celedón los jatorrack y los desiguales el paseillo apenas duró tres cuartos de hora pero dejó la calle dato cubierta de un manto blanco y fino y a la gente que lo había presenciado con un aparente buen humor esquivalicillo guardábamos silencio algo incómodos por el muro que había entre nosotros recorrimos la calle dato mientras la gente se dispersaba por general a la baís san prudencio fue al llegar a la plaza del arca cuando vi un detalle que me erizó el vello de la nuca a los pies de la estatua del caminante había una sábana blanca que la gente ignoraba pasando a ambos lados para evitar pisarla ¿has visto eso? pregunté a mi compañera con la garganta seca espero que sea una broma macabra de los lusas porque parece que debajo de la sábana hay un par de cuerpos vamos a acordonar la zona antes de destapar nada pero va a ser complicado evitar que la gente vea lo que tenemos delante tendremos que intentarlo Stivaliz se giró y comenzó a pedir una patrulla poco después habíamos acordonado todas las entradas de la plaza del arca desde la calle dato hasta ambos lados de la calle san prudencio y la pequeña boca calle del arca hasta la librería y el jg yo no dejaba de mirar los bultos con forma humana bajo la sábana inquieto ojalá sean maniquíes Stivaliz porque empiezo a descartar que sean personas haciendo una broma en todo este tiempo no se han movido ella echó un vistazo a la sábana y me confirmó con la mirada que tenía el mismo miedo que yo habrá que proceder entonces dije para mí si son cadáveres habrá que llamar al juez a la forense y a los de la científica Stivaliz se acercó me tendió unos guantes y levantamos la sábana por uno de sus extremos en la parte más alejada de los inmensos pies del caminante lo primero que vimos fue un eguzquilore y una cabeza calva de varón cubierta de harina la blancura del polvo blanco diluía los rasgos como un muñeco anónimo que espera ser pintado mi compañera se quedó observándolo con una mirada de extrañeza pintada en el rostro no puede ser dijo para sí ¿qué pasa esti? no puede ser repitió y tomó con las manos enguantadas la cabeza de aquel hombre y la giró dejando ver la nuca en la parte trasera de su cráneo apoyado en el suelo y libre de harina se podía ver un tatuaje de un eguzquilore es mi hermano gritó abalanzándose sobre él para abrazarlo es mi hermano el grito se escuchó por encima de nuestras cabezas y alrededor de la zona acordonada a todo el mundo comenzó a dar gritos de histeria también yo la sujeté por ambos brazos reteniéndola no lo sabemos esti valiz no lo sabemos vamos tienes que retirarte es un cadáver tenemos que esperar al juez y a la forense es él una y es él nadie tiene ese tatuaje es mi hermano chilló y comenzó a besarlo en la frente fuera de sí embarrándose la cara con harina y lágrimas esti valiz tienes que retirarte no puedes contaminar así un cadáver vamos estoy contigo le susurré al oído sujetándole la mandíbula vamos esti céntrate mírame respira hondo la obligué a mirarme a los ojos y a respirar conmigo apenas consciente de que a nuestro alrededor más allá del dispositivo la gente levantaba los móviles por encima de la cabeza y nos sacaba fotos que en pocos segundos recorrerían el mundo era como vivir dentro de un infernal reality show era como llevar una cámara encima del hombro y no poder apagarla nunca el juez Zolano tardó poco en llegar certificó las muertes de un hombre y una mujer también cubierta de harina y dejé que la forense se encargara de registrar los detalles que en principio parecían idénticos a los anteriores excepto por la harina que los cubría aquel día yo metí a estivaliz en uno de nuestros vehículos tenía la mirada y de ahí no parecía dispuesta a responder a mis preguntas llamé a su novio le expliqué la situación y pasó a recogerla estaba a punto de marcharme de aquel maldito lugar y escapar de la mirada del gigante de bronce cuando recibí la llamada de mi hermano no debí cogerla en aquellos momentos no debía ponerme emocional pero necesitaba un apoyo firme como el suyo lo acabo de ver en twitter una y ¿de verdad que es el hermano de estivaliz? dijo de corrido aún no lo sabemos germán voy a acompañar a la forense al instituto vasco de medicina legal del palacio de justicia allí podremos identificarlo espero ¿cómo está estivaliz? creo que va a odiarme el resto de su vida yo estaba convencido de que su hermano era el asesino germán necesitó un par de segundos para responder ¿cómo dices? sé que había dicho más de lo que mi trabajo me permitía pero era germán ¿qué demonios? era mi hermano ambos sabemos que no debo hablarte de esto pero así era la línea de investigación que seguía me llevaba a él ahora mismo nada me cuadra germán no tengo nada estoy en el punto de partida y estivaliz no me lo va a perdonar nunca mi hermano se tomó un tiempo más para asimilar todo lo que estaba contándole de acuerdo una y no te bloquees ahora ve paso a paso como nos enseñó el abuelo resuelve una cosa cada vez y termina el puto día lo mejor que puedas tienes esos hombros tan anchos por algo puedes con esto ¿vale? vale contesté un poco más calmado sé que no debería molestarte con mis asuntos ahora mismo pero te había llamado porque estoy un poco preocupado por Martina una y esta mañana no ha aparecido a almorzar y no me coge el teléfono si hizo la opasa puede que se haya quedado dormida dije no muy convencido pero lo cierto es que todas las alarmas se me dispararon con el shock de encontrar el cadáver de Eneco no había prestado atención a la identidad del cadáver de la mujer no es su estilo lo sabes puede que sea una juerguista a veces pero es de las que luego cumplen y no me cuadra que a las 6 de la tarde siga dormida he estado en su piso y no hay nadie ¿se habrá quedado a dormir en casa de alguien de la cuadrilla hoy no trabajaba? contesté tragando saliva traté de disimular mi inquietud frente a Germán que no me notase la preocupación en la voz porque no podía ser era una posibilidad demasiado remota demasiado no simplemente no podía ser no nos habíamos cogido el día libre tal vez tengas razón estará durmiendo en casa de Nedea no quiero entretenerte más llámame si necesitas desahogarte de acuerdo una ahí eso haremos yo ahora voy hacia el palacio de justicia van a llevar allí los cuerpos luego hablamos me di cuenta de que estaba en un bucle y había repetido datos digamos que mi nivel de aturdimiento rozaba un peligroso 9 media hora después me reunía con la forense en la sala de autopsias el cadáver del eguzquilore estaba tendido todavía enharinado sobre su lecho de acero inoxidable ¿y el cuerpo de la mujer? le pregunté echando un inquieto vistazo alrededor todavía no me lo han traído respondió la doctora Guevara concentrada en elegir el instrumental voy a ir comenzando con el varón la forense comenzó a lavar la cabeza de eneco con una pequeña alcachofa de ducha la harina se fue desprendiendo poco a poco de su rostro y de su cuello y me acerqué a observarlo he escuchado que es el hermano de la inspectora Ruiz de Gauna comentó la doctora poniéndose a mi lado ¿podría confirmarlo? sí, es él en su caso la identificación presenta pocas dudas el finado tiene un tatuaje muy característico en la nuca ¿podría levantarle la cabeza? la forense sujetó al difunto eneco por el cuello y lo giró de medio lado aprovechó para pasarle un chorro de agua y el tatuaje del eguzquilore quedó a la vista ¿tenía 35 años? pregunto sí, me temo que entraba dentro del listado de de posibles víctimas terminó ella la frase dígame doctora ¿tenemos los mismos elementos comunes que en los anteriores cadáveres? intenté centrarme pero estaba pendiente pendiente de que la puerta se abriera y trajesen por fin el cadáver de la mujer fallecida a primera vista así lo parece mire inspector un pequeño orificio de entrada en el lateral del cuello compatible con una aguja habrá que efectuar la analítica de rigor pero me temo una vez más que siga el patrón de siempre tal vez en él encuentren rastros de otras drogas en sangre le advertí tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y era conocido por su fascinación por cualquier sustancia ilegal de acuerdo en todo caso creo que eso no cambiará la causa de la muerte las mucosas de su garganta presentan la misma hinchazón que en las otras víctimas no espero demasiadas sorpresas en todo caso su padre está incapacitado debido al alzheimer su madre murió y su otro hermano se fue de casa hace muchos años así que la única familia que tiene es la inspectora la llamaré para que se encargue de la identificación oficial en ese momento entraron dos miembros del instituto vasco de medicina legal y depositaron con cuidado el segundo cuerpo sobre la mesa de acero la doctora suspiró y se acercó a ella yo la seguí creo que temblando veamos que tenemos aquí murmuró y comenzó a retirar la harina de su rostro y de su melena corta con la pequeña alcachofa de ducha la forense fue lavando la frente los párpados abiertos la nariz y la boca de la chica por un momento perdí el equilibrio y me tuve que apoyar en la mesa donde descansaba en eco ruiz de gauna la última víctima del asesino era Martina mi cuñada 34 el parque del prado 9 de agosto martes la forense me miró extrañada me había sentado sobre la mesa de acero inoxidable ni siquiera fui consciente de que estaba tocando el cuerpo sin vida de en eco recién lavado y todavía húmedo me levanté de un salto aturdido con la parte de atrás de los vaqueros mojada ¿está usted bien inspector Ayala? esta mujer es Martina López de Arroyave es mi cuñada la novia de mi hermano a la doctora se le heló la expresión del rostro ¿está usted 100% seguro? acaba de superar un cáncer puede comprobar la tinción oscura en las uñas provocada por la quimioterapia los pies hinchados debido a la retención de líquidos y las cejas en proceso de crecimiento recité en tono profesional con la mirada fija en una baldosa cuadrada blanca la tomé como punto de apoyo para no vomitar estaba perfectamente ensamblada y no se distinguía de las demás ¿puede decirme dónde están los aseos por favor? logré decir cuando no pude resistir más tenía un peso muerto en el fondo del estómago que me obligó a doblarme era como una piedra grande que raspaba en las paredes de mis intestinos suba las escaleras a la izquierda ¿necesita que le acompañe? salí corriendo escaleras arriba mareado sin poder contestar entré en los aseos me precipité sobre una taza de inodoro que encontré con la tapa subida pero fui incapaz de vomitar y yo lo único que quería era vomitar dormir después durante 100 años seguidos olvidarme de que le había jodido la vida a mi hermano de mi estancia en aquel baño recuerdo poco sé que me dejé caer sobre las baldosas brillantes que mis mejillas golpeaban sangre hirviendo y que hacía mucho calor allí tal vez aquel era mi infierno y yo un demonio porque eso era lo que hacía el diablo ¿verdad? herir a todo el que se cruzaba con él yo era el puñetero beso de la muerte todo el que caminaba a mi lado por la vida acababa muerto mis padres mi mujer mis hijos mi cuñada hasta el hermano de mi mejor amiga estaba muerto por mi culpa no recuerdo que la escuchase llegar sé que alguien me obligó a descruzar los brazos de las rodillas y me sujetó la barbilla con mucha fuerza hasta conseguir levantarla ahí que la mirase una y me susurró Alba agachada junto a mí tienes que venir conmigo llevas más de dos horas en el baño de señoras la doctora Guevara nos dio el aviso tus gritos se escuchan por todo el palacio de justicia has sufrido un ataque de ansiedad y hay una ambulancia esperando fuera para ingresarte no quiero que me ingresen Alba no lo necesito contestó una parte de mí mi parte autómata así que lo necesitas han de administrarte un calmante y controlar tus constantes vitales no lo hagas más difícil de lo que ya es su voz era dulce inusualmente dulce como una madre hablándole a un chiquillo que no entiende nada no quiero un calmante debo dije volviendo poco a poco al mundo real debo hacer una llamada tengo que contárselo a mi hermano antes de que se entere por otros medios una no estás en condiciones de hacer una llamada de esa índole ahora mismo los paramédicos te están esperando fuera del edificio vamos a ir paso a paso yo estaré a tu lado si quieres había un ruego mudo en sus palabras un déjate llevar yo estoy ahora al mando que no quise obedecer de acuerdo Alba me levanté con más torpeza de la que mi ego estaba dispuesto a soportar tienes razón vamos a salir creo que necesito que me atiendan nos metimos en uno de los dos ascensores panorámicos que dominaban los juzgados desde su eje interior una cápsula de cristal de ciencia ficción nos bajó lentamente a lo largo de dos pisos mientras todos los funcionarios de guardia que caminaban por sus pasillos nos dirigían sus discretas miradas se encuentra mejor inspector Ayala repitió Alba cuando el ascensor tomó tierra había dejado ya de tutearme estábamos rodeados de gente y Alba era de nuevo la subcomisaria salva tierra me giré hacia ella la miré a los ojos no era la primera vez que le mentía y al paso que íbamos no iba a ser la última creo que voy a necesitar ese calmante muchas gracias subcomisaria por haber venido personalmente que sepa que aprecio el detalle no puedo acompañarlo al hospital inspector con este nuevo giro del caso el comisario me ha reclamado para una reunión de urgencia y está esperándome desde hace un buen rato en la sede de la agua en realidad quería decir no puedo exponerme tanto y subirme en esa ambulancia contigo no se preocupe creo que puedo entrar por mi propio pie gracias por su ayuda arriba en los aseos dije y me acerqué al personal sanitario de osaki decha que me esperaba bajo un sol impío sofocados bajo sus chalecos reflectantes miré hacia atrás con disimulo Alba aún me seguía con la mirada desde la puerta acristalada del palacio de justicia pero recibió una llamada a su móvil y se giró buscando un poco de intimidad ¿estáis esperando al inspector Ayala? pregunté a uno de los chicos sentados en la parte trasera de la ambulancia ¿si? ¿ha bajado ya? parece que se encuentra mejor soy su compañero el inspector Ajuria si no baja en 10 minutos podéis volver sin él de acuerdo esperamos contestó el chaval encogiéndose de hombros todavía me sentía bastante aturdido y me costó un poco caminar con cierta soltura pero conseguí escabullirme detrás del campo visual de Alba y crucé la avenida en dirección al parque del Prado me crucé con familias que se dirigían a las barracas empujando sus carritos de bebés críos que ya volvían y llevaban algodón de azúcar rosa y lanzaban al aire peonzas luminosas toda aquella luz me sobraba mi mundo era mucho más oscuro y estaba a punto de apagar la mitad del universo de alguien de alguien que me importaba mucho de alguien que me importaba todo busqué un banco alejado bajo la sombra de los árboles y marqué el teléfono de mi hermano una y ¿cómo estás? ¿cómo está Steve Alice? me preguntó Germán ¿dónde estás ahora mismo? me gustaría que nos viésemos tengo que tengo que hablar contigo fui capaz de decir pero mi hermano me conocía demasiado bien conocía todos los matices de mis días más negros una y ¿qué ocurre? ¿qué ha ocurrido? preguntó alarmado tranquilo Germán tranquilo intenté frenarlo impotente solo quiero que quedemos ahora mismo y hablemos en persona no quiero seguir teniendo esta conversación por teléfono ¿dónde estás? al cerebro portentoso de mi hermano le costó solo un par de segundos leer entre líneas dime que no una y dijo con la voz quebrada dime que no ha sido Martina la que ha aparecido muerta me levanté del banco impotente mientras trataba de calmarlo a distancia Germán tranquilízate y dime dónde estás voy para allí ahora mismo no quiero que estés solo no no gritó entrando en modo pánico dime que no es ella una y dímelo por dios suspiré rendido no quería que te enteraras así Germán lo siento lo siento mucho pero tienes que decirme dónde estás dejé que llorase al otro lado de la línea yo aguanté como pude cerré los ojos me tapé la boca aguanté por él por mi hermano tenía que estar entero por si él se rompía era lo justo él lo hizo por mí cuando yo enviudé encargarme de todos los trámites que rodearon a la muerte de mi querida cuñada me mantuvo con la cabeza ocupada durante las primeras horas después del asesinato de Martina para ahorrar llamadas marqué el número de Nerea sabiendo que al minuto toda la cuadrilla y irán parte de Vitoria estaría al tanto de la noticia hablé con el abuelo le encomendé que se ocupase de Germán durante los primeros días se presentó desde Villaverde en menos de una hora y lo localizó no sé cómo lo hizo admiré una vez más su don para ser resolutivo lo quise para mí lo quise para mí después llamé a Alba fingí que lo hacía desde el hospital de Chagorrichu le pedí permiso para volver a mi casa y descansar sabía que estaría de acuerdo me estaba dando el bajón y no tenía fuerzas para discutir con nadie solo dejarme llevar arrastrarme hasta mi portal a las 11 de la noche a una hora en la que el celedón ya se estaba preparando para subir por el cielo de la plaza de la Virgen Blanca e iba a dar por concluidas las peores fiestas de la Virgen Blanca de la historia 35 la cruz del gorrea 10 de agosto miércoles no le hicieron una misa Eneco nunca quiso saber nada de la iglesia y todos éramos conscientes de que se habría revuelto en su tumba si hubiese sido enterrado en un campo santo cristiano Estíbaliz no informó a su padre del fallecimiento de su hijo mayor siguiendo las directrices que le dieron en la planta de Alzheimer de Chagorrichu a falta del criterio de ningún otro familiar tomó la decisión de incinerarlo y llevar sus cenizas a la cruz del monte Gorbea una de las moradas de la diosa Mari la fauna que acompañó la subida de la urna daba miedo incluso a las 12 de la mañana clientes alternativos de la herboristería porreros góticos y señoras de pelos de colores vestidas de túnicas blancas recitando plegarias indescifrables mi compañera iba en cabeza escoltada por Iker su prometido llevaban ropa de escalada mallas y camisetas negras de licra la bolsa de magnesio en la cintura sabía que iban a escalar la cruz pese a que no estaba permitido pero en aquellos momentos yo era el único representante de la ley por aquellos alrededores era como si Estivaliz me estuviese retando en silencio ¿me vas a detener? ¿vas a impedirme que lo haga? mi compañera no había respondido a mis llamadas desde que el día anterior había levantado la sábana blanca frente a los pies del caminante me tuve que enterar del funeral pagano gracias a que Lucho habló con el novio de este supe por él que no quería verme yo era consciente de que había perdido a mi mejor amiga y que quizá tampoco iba a recuperar a mi compañera de trabajo pese a todo acudí no soy de no dar la cara si me la tienen que partir que me la partan y más cuando tienen toda la razón así que seguí a la comitiva del infierno a una distancia prudencial e iniciamos la ascensión poco a poco el arbolado se fue despejando y ya solo quedó el macizo de roca pelada con la cruz de hierro del gorbea coronando la cima la cruz que recordaba una pequeña torre eifel de 20 metros llevaba un siglo en pie y era una cima recurrente para los montañeros de todo el norte de la península pero algo extraño ocurrió según nos íbamos acercando y me tuve que frotar los párpados para asegurarme de que no estaba frente a una ilusión óptica ese neco es su aura chilló una de las viejas aspirando un cigarro liado a mano que vete a saber tú que contendría está roja lo puede ver todo el mundo puede ver todo el mundo como se mueve la cruz por increíble que pareciese lo que aquella sorgina clamaba era cierto la cruz estaba roja y se movía temblaba como el efecto de nieve en una pantalla de televisión estropeada tragué saliva y me acerqué como el resto a pocos metros de las cuatro patas de hierro de la cruz la explicación llegó cuando me aproximé lo suficiente había una plaga de mariquitas que se había apropiado de toda la estructura de la cruz los pequeños caparazones rojos de varios miles de ellas se movían histéricas por el calor y daba al monumento la inquietante apariencia de estar vivo este baliz no se desanimó ante tanto bicho cargó con la urna de su hermano en la mochila que llevaba a la espalda y comenzó la ascensión mientras todos conteníamos la respiración me coloqué al lado de Iker y le rogué con la mirada que la acompañase él la sintió se puso a trepar también y en pocos segundos estaba junto a ella a la altura de los últimos barrotes 20 metros por encima de nuestras cabezas mi compañera no esperó plegarias ni rezos abrió la urna y lanzó las cenizas que cayeron sobre las mariquitas y provocaron que muchas de ellas salieran volando en todas las direcciones imaginé que en Eko le habría encontrado un significado místico a todo aquello o que para él aquello habría constituido una prueba irrefutable de la transmutación del alma pero lo único empíricamente cierto era que el eguzquilore no estaba ya allí para contarlo por obra y gracia de un asesino que me tenía desconcertado por completo después descendimos en silencio este y su novio por delante con toda la comitiva detrás de ellos y yo el más rezagado a varios metros metido en mis nubarrones no me di cuenta de que Steve Alice se había puesto a mi altura hasta que la tuve a mi lado estábamos cruzando la zona del alledo sus ramas altas nos tapaban el sol y nos regalaban un poco de frescor en un día en el que el suelo y mi cabeza ardían Eko miró hacia atrás con gesto preocupado pero Steve Alice le indicó con la barbilla que siguiera adelante ella y yo fuimos aminorando la marcha hasta que todos quedaron varios metros por delante de nosotros y nos detuvimos en un claro del bosque tamizado de verdes di lo que tengas que decir Steve vamos suéltalo ella me miró estaba rabiosa tenía la cara demacrada de no dormir y su pelo parecía más rojo que de costumbre si te digo todo lo que estoy pensando tal vez no vuelvas a hablarme Kraken escupió las palabras frente a mi dilo Steve Alice puede que por una vez estemos de acuerdo en esto ha sido culpa tuya estalló golpeándome en el pecho mi hermano está muerto por tu culpa tú lo metiste en esto el asesino se ha reído de ti intenté reducirla Steve Alice tenía un modo muy marrano de pelear como las gatas callejeras era mucho más rápida que yo como una ardilla hasta arriba de cafeína la abracé por detrás y me la pegué al cuerpo para intentar que no me siguiese golpeando que se ha reído de mí dices le susurré al oído no compañera no solo se ha reído de mí ha matado a la mujer de mi hermano ha matado a tu hermano esto va más allá de la broma macabra nos ha implicado a los dos lo ha convertido en personal Kraken si no me sueltas te voy a hacer daño lo sé tú mismo dijo y levantó la rodilla después descargó todo su talón a lo largo de mi muslo y toda la tibia pelando la piel a su paso la solté cuando su movimiento terminó con un pisotón que me hundió el empeine y me hizo aullar de dolor joder este me vas a dejar marca exclamé mirando la rozadura que había dejado a lo largo de mi pierna ella se giró dispuesta a marcharse a mí ya me has dejado marca Kraken a mí ya me la has dejado alargué el brazo y la sujeté por la muñeca impidiendo que se fuera entonces fui consciente de que nuestros gritos habían atraído a todos los amigos de Leguzquilore y que estábamos rodeados de gente que nos grababa con sus móviles al que saqué una foto con el móvil lo crujo ¿habéis oído? les grité perdiendo la paciencia nada de móviles estoy hasta el gorro de tanto móvil me acerqué a uno de los góticos hecho una furia con intención de arrancarle el móvil de las manos pero él retrocedió y levantó las manos en señal de rendición no te alteres tío un mal día lo tiene cualquiera por mi parte puedes estar tranquilo no voy a colgar nada en internet dijo al tiempo que ponía una sonrisa beatífica de acuerdo ya está se acabó el espectáculo por hoy podéis volver todos al aparcamiento y dejarnos un poco de intimidad por favor la pequeña multitud se dispersó y volvió a tomar el camino de descenso está bien Licker ahora bajo le dijo Esti a su novio en cuanto no hubo nadie a unos metros a la redonda me acerqué a ella para que no pudiesen escucharnos tenemos que ver qué hacemos con el caso Esti tienes unos días de permiso por la defunción de tu hermano te los vas a coger ni por asomo dime tú quieres seguir con esto o ya tienes suficiente ahora más que nunca quiero atraparlo tú no me preguntó con una voz tan rabiosa que casi no era ella no sabes no imaginas de qué manera pues vayamos a por él vayamos a por Tasio de una santa vez ¿de verdad crees que ha sido él? por Dios Kraken él te dio el nombre de mi hermano salió de la cárcel y un día después lo mató a él y a tu cuñada todavía no ves la relación o te dibujo un plano detallado puede ser pensé puede ser que tenga que rendirme a la evidencia y empezar a pensar que Tasio es el demonio que dicen que es del funeral de Martina no quiero hablar hay cosas que que prefiero guardar para mí duelen demasiado como para contarlas solo recuerdo que cuando se fueron todos los amigos del trabajo los padres de Martina la prensa los curiosos las autoridades y la cuadrilla Germán se quedó de pie frente a la piedra cuadrada sin nombre de su nicho yo había encargado una placa de mármol con un no te olvidaremos y su nombre su foto y las dos fechas nacimiento y muerte que aún tardaría varias semanas en estar tallada y colocada en su sitio el abuelo y yo resistimos a su lado de pie sin movernos bajo un sol que perlaba de gotas de sudor grueso la frente bajo la boina del abuelo y me había empapado la espalda de mi camisa negra de los entierros hacía mucho tiempo ahora los tres somos viudos dijo el abuelo un par de horas más tarde todavía inmóvil tal vez estemos malditos contesté yo no digas tonterías es solo la vida que es una cabrona dijo germán solo nos queda seguir siendo dignos de ellas comentó el abuelo está difícil abuelo pensé solo soy un mal tipo que no merecía una familia vamos hijos habrá que volver y tomar algo parecéis dos fantasmas germán vamos a comer los tres juntos en casa de una y he traído chichiquis de la carnicería de paco sé que la sola mención de su plato favorito reconfortó a mi hermano que era bueno que no se quedase solo en su piso donde todo le iba a recordar a martina y que con nosotros podía llorar a gusto y sin disimulos el abuelo había pasado por duelos y entierros medio millar de veces en 94 años era un descanso dejarse llevar por sus sensatas decisiones operativas y olvidarse de ser adulto por unas horas si debo ser fiel a la verdad y juro que lo intento la muerte de martina también me trajo momentos en los que volví a recuperar mi fe en la especie humana hubo una oleada de solidaridad y consternación a mi alrededor nadie que alguna vez hubiera apuntado en mi agenda dejó de llamarme nadie la gente me llamaba se preocupaba por mí y por mi hermano me consolaba y me ponía el vello de punta porque comprendí que el dolor también une a las personas tal vez más que las alegrías porque de esas como buenos desagradecidos que todos somos nos olvidamos pronto hubo una llamada especialmente emotiva la de mario santos el periodista del correo vitoriano hasta entonces habíamos marcado la prudente distancia de una relación simbiótica en la que él obtenía información para su periódico y yo me aseguraba de que al abrigo de su pluma comedida nuestras investigaciones no se verían mal interpretadas pero no aquel día no aquel día inspector ayala es un buen momento para hablar me tanteó cuando acepté su llamada en mi móvil tan bueno o tan malo como cualquier otro mario querías algo en realidad hoy no te llamo en calidad de periodista una y contestó usando mi nombre de pila por primera vez en años el cierre ya está hecho la noticia ya ha sido redactada y enviada quería llamarte para transmitirte el pésame por lo que le ha ocurrido a tu cuñada vaya contesté sorprendido se agradece mario créeme no puedo imaginarme por lo que estás pasando ahora mismo nadie está preparado para morir tan joven no sé cómo las familias siguen adelante no lo sé la verdad murmuró con la voz ronca por una vez de la emoción no deja de ser irónico pero creo que en cierto modo todos creíamos que estábamos preparados para que Martina se nos fuera ha pasado por un cáncer devastador ha luchado como una jabata pero ha habido ocasiones que no sé si conoces esta enfermedad pero hubo momentos duros en los que pensamos que tenía las semanas contadas y luego siempre se recuperaba aún sin fuerzas aparentes Martina se recuperaba por eso es una auténtica burla del destino que la hayan asesinado precisamente ahora cuando le habían dado el alta me resulta todo demasiado cruel como para ser cierto una y solo espero y confío en ti amigo para que lo detengáis de una santa vez y estas tragedias no vuelvan a repetirse eso espero amigo eso espero pensé 36 Salbulúa 11 de agosto jueves la subcomisaria nos reclamó a primera hora en su despacho nos dio las condolencias con gesto grave nos invitó a bajar con ella al aparcamiento y tomó uno de los coches sin identificadores ¿a dónde vamos? preguntó Steve Aliz sin comprender mientras se sentaba en los asientos traseros vamos a airearnos un poco a Salbulúa el ambiente en los despachos es asfixiante ¿no creen? aquella no era buena señal posiblemente lo que tenía que decirnos era tan grave que no quería que el resto de los compañeros viera nuestras reacciones al salir de su despacho yo me senté en silencio en el asiento del copiloto intentando anticiparme a la jugada pero no podía defenderme hasta que la subcomisaria nos dijera de qué se trataba poco después llegamos a los humedales de Salbulúa reconozco que estar rodeado de tanto verde me despejó bastante y había sido una buena idea porque después de fiestas allí no había nadie así que los tres pudimos pasear en silencio durante un rato hasta que Alba nos llevó por un camino apartado me temo que estamos aquí reunidos obligados por el último giro de los acontecimientos comenzó no voy a ocultarles la alarma que han provocado estas dos últimas muertes dentro del cuerpo ni las presiones que estamos recibiendo desde arriba no quisiera pecar de falta de sensibilidad hacia ustedes inspectores pero prefiero ir directa a la cuestión que me preocupa porque debo dar una respuesta al comisario en cuanto ustedes entren de nuevo por la puerta de la sede del agua adelante la escuchamos dijo Stivaliz caminando junto a ella en primer lugar inspectora Gauna le agradezco que haya retomado su trabajo sin cogerse los días de permiso que le corresponden la cuestión es creen ustedes que deben continuar con el caso hay serias dudas acerca de su idoneidad para retomarlo emocionalmente ambos están afectados por las muertes de sus familiares tanto la opinión pública como el juez holano van a examinar con lupa cada paso que den y usted que piensa su comisaria la tante mirándola fijamente a los ojos usted es nuestra superior inmediata quisiera saber su opinión personal sin paños calientes una y respondió y me sorprendió que pasara de formalismos con Steve aliz delante por favor creo que no tenéis nada desde el principio sobre todo tú has descartado a los principales sospechosos los gemelos y sin embargo el que tú tenías como sospechoso hasta antes de ayer ha resultado ser una de las víctimas del asesino no puedes estar más perdido he aprendido la lección le argumenté repasaré todo lo que tenemos desde el principio tal vez haya que poner un par de nuevos ojos tal vez ya no seáis capaces de ver nada es un caso muy complicado estáis llevando la investigación de manera impecable pero los resultados no llegan y algo tenéis que haber hecho muy mal para que ayer los dos estuvierais de funeral y disculpad la franqueza no te das cuenta de que eso es lo que quería que nos apartases del caso contesté controlando el impulso de gritar por eso lo ha hecho personal y eso qué significa que está claro que el asesino nos monitoriza y que ha querido darnos el golpe de gracia para apartarnos precisamente ahora eso significa que estábamos cerca que sabe que algo hemos descubierto y que podemos cazarlo ojalá fuese cierto ojalá pudiese creer lo que me está contando dijo volviendo a su tono profesional de costumbre en esta ocasión el asesino se ha ido a la calle dato a la zona del ensanche así que podemos concluir que estamos ya en el siglo XIX no puedo imaginarme cuál va a ser el próximo escenario que elija para sus crímenes porque tenemos casi literalmente toda victoria y eso inquieta mucho al comisario Medina miren puedo conseguirles una semana más si no hay resultados tendré que retirarlos del caso cuando nos dejó de nuevo en el aparcamiento de la sede de la COA estábamos ambos cabizbajos y sin ganas de hablar tenemos que repasar todos los testimonios y entrevistar a los testigos que se nos pasaron por alto por falta de tiempo dijo Stivaliz en cuanto nos quedamos solos estoy de acuerdo pero yo voy a seguir hurgando también en el pasado de los gemelos la clave tiene que estar delante de nuestras narices y se nos ha pasado ¿qué vas a hacer ahora? quiso saber voy a volver al cementerio de Santa Isabel me gustaría que vinieras conmigo ella asintió y poco después entrábamos en la silenciosa ciudad de los muertos ¿qué estás buscando exactamente? preguntó mi compañera al único vivo que habita en estas calles vamos me dijo que tenía una caseta con sus aperos en la parte sur del cementerio caminamos un poco incómodos entre las tumbas tal vez no había sido una buena idea comenzar por él tanto este como yo aún teníamos demasiado reciente el recuerdo de los ritos de la muerte lo cierto es que una vez allí me di cuenta de que era el último lugar donde quería estar fue entonces cuando me pareció verlo subido a una escalera mientras podaba las ramas rebeldes de un grueso ciprés vaya otra vez usted parece que le está gustando el camposanto ¿podría bajar un momento? el otro día no me identifiqué pero soy el inspector Ayala y ella es la inspectora Gauna mi compañera me gustaría continuar la conversación que comenzamos hace unos días el hombre se tomó un par de segundos para mirarme de arriba abajo y después se caló la boina con gesto obediente claro que sí espera que vaya con ustedes una vez en tierra el hombre saludó educadamente a Stivaliz y me miró con gesto expectante esperando mis preguntas usted me empezó a contar que fue testigo de un incidente protagonizado por los gemelos Ortiz de Zara que el día que enterraron a su madre ¿podría ser más concreto y describirnos lo que ocurrió? sí claro esas cosas no se olvidan aunque ocurrió hace muchos años en el año 1989 si mis datos son correctos apunté pues eso hace mucho el entierro de la señora fue muy concurrido vino gente importante y periodistas parecido a los de hace unas semanas después cuando se despejó solo quedaron sus hijos y sus novias al menos iban de la mano con ellos los hijos eran iguales e iban vestidos de traje con brazalete negro yo no sería capaz de distinguirlos y que ocurrió para que usted se acuerde de aquello claro que me acuerdo como no me voy a acordar de aquello al rato de quedarse solos los cuatro apareció un chiquito un chaval de su edad tendría menos de 20 años iba vestido como íbamos entonces los de pueblo cuando teníamos verbena con pantalones vaqueros y camiseta blanca era un poco rechoncho y muy pelirrojo iba desgreñado casi como un mendigo mire yo no sé lo que les dijo pero fuese lo que fuese no se mereció lo que le hicieron que le hicieron intervino estíbaliz le dieron una paliza allí mismo delante del panteón de los unzueta delante del ángel vengan acompáñenme y podrán entenderlo mejor nos invitó con el serrucho de podar todavía en su única mano lo seguimos a lo largo de las avenidas de cemento y flores hasta quedar frente al dichoso ángel de la leyenda urbana yo me aparté hacia un lado incómodo y tomé a esti por los hombros y la atraje hacia mí ve esta tumba que está enfrente por aquel entonces estaba vacía había sido una fosa común de seis ataudes y el ayuntamiento me había ordenado vaciarla porque había cumplido la fecha yo presencié la escena desde detrás de aquellas losas un poco agachado no sabía si salir corriendo y llamar a la policía es lo que debería haber hecho murmuró estíbaliz me daba miedo dejar al chaval estaba seguro de que iban a matarlo le dieron unos cuantos puñetazos y después cuando cayó al suelo uno de los dos gemelos empezó a darle patadas mientras el otro le jaleaba mire yo no sé lo que pasó entre ellos pero cuando el chico dejó de moverse le llenaron la boca de tierra y lo tiraron al foso vacío le gritaron algo así como y no vuelvas más por victoria paleto de mierda aunque no sé si él podía escucharlo me está diciendo que los gemelos mataron a un chico aquí mismo no no lo mataron pero lo dejaron medio muerto y después de un buen rato mirándolo y discutiendo entre ellos se fueron entonces llamó usted al final a la policía a la ambulancia a alguien ¿sabe si consta la denuncia en algún documento? insistió Stivaliz ¿qué va a constar buena mujer? dijo con una sonrisa triste en cuanto los jóvenes se marcharon yo salí corriendo a ver si el chico estaba muerto o vivo me lo encontré con la boca llena de tierra molido a palos con la cara destrozada me miraba con unos ojos como si esperase que yo también le pegara como si no se esperase otra cosa de nadie no puedo imaginarme lo que tuvo que pasar ahí abajo casi asfixiado y con el ángel de los unzueta mirándolo fijamente yo le saqué la tierra de la boca como pude con mi única mano podía ayudar menos de lo que quería le traje agua de la manguera y le enjuagué la boca hasta que se quitó todo el barro y la sangre y pudo respirar bien quise llamar a la ambulancia para que se lo llevasen a urgencias pero el chaval no me dejó se puso como loco dijo que no podía enterarse nadie de lo que había pasado que sería peor para él así que lo dejó pregunté que va le ofrecí quedarse en mi caseta tuve la impresión de que el chico no tenía donde pasar la noche él aceptó y se quedó varios días escondido yo le llevé comida a diario sopas de ajo y patatas con chorizo para que se recuperase créanme el chico era muy educado algo torpón pero no me dio problemas podría darnos un nombre decirnos cómo se llamaba aquel chico no hubo manera cristiana de sacárselo él siempre contestaba no me lo pregunte usted se lo ruego yo creo que tenía miedo de que los gemelos volviesen al cementerio preguntando qué había sido de él y que yo les hablase de él o me sacasen lo que sabía se acuerda de algún detalle más algo que pueda ayudarnos a localizar al chico no dejaba de repetir que lo habían desterrado así se sentía y decía cosas extrañas que yo no entendía y no quería darme explicación alguna pero no dejaba de repetir que su propia familia lo había desterrado algo así como que se había pasado la vida buscándolos y ahora lo desterraban de victoria lo más raro es que saben que que siempre he creído que no fue la paliza lo que más le dolió no se quejaba del dolor de la espalda ni de la cara era lo que esos niños de papá le habían dicho lo que lo estaba volviendo loco ¿podría describir a las chicas? interrumpió Stivaliz siempre pragmática una de ellas llamaba mucho la atención estaba entradita en carnes con el pelo rubio muy largo y liso era un pedazo de hembra se la veía desde aquí de la otra ni me acuerdo bastante tenía yo con respirar y que no me diese un ataque al corazón ¿sabe lo que hizo el chico después de pasar esos días en su caseta? ¿sabe a dónde fue? él decía que se iba a ir a Pamplona que no iba a volver a Vitoria pero una mañana se acercó a la estación de autobuses de la calle Francia ¿se acuerdan de cuando estaba en la calle Francia? antes de que tiraran aquel edificio tan bonito pues cuando vino escondió el billete y bueno uno se aburre mucho y los muertos no dan mucho juego así que husmeé un poco y vi que había comprado un billete para un pueblo ahora mismo no me acuerdo pero el billete era de la burundesa la línea de autobús se sacía a Murrio entendí que me estaba mintiendo pero yo creo que era porque tenía miedo de que los otros volvieran y me preguntaran por él así que me hice el tonto y cuando se marchó le desee que tuviera buena suerte en Pamplona Stivaliz le acercó su móvil con el mapa de la zona noreste de Álava el sepulturero se sacó unas gafas de media luna del bolsillo de su buzo y se las colocó antes de inclinarse sobre la pantalla puede hacer memoria Apodaca Letona Murdía Lezama le tanteó el anciano frunció el ceño concentrado y apuntó con su grueso dedo la pantalla Izarra eso es el chaval cogió un billete para Izarra dijo triunfante Mireia Stivaliz ella conocía mejor aquella zona pero Izarra no era un pueblo demasiado grande como mucho 500 habitantes y la comisaría dependía de la de Vitoria aunque sin ningún nombre no iba a ser posible identificar a aquel sujeto nos despedimos del enterrador y salimos del cementerio casi con prisas con ganas de dejar atrás lápidas y sepulturas y ahora que dijo Stivaliz no tenemos mucho que rascar con esa declaración entiendo que será complicado que Ignacio reconozca que hace 27 años le dio una paliza de muerte a un desconocido si no hubo denuncia y mucho menos con su abogado delante pero creo que puedo sacarle algo a su exnovia desde que Ignacio ha caído en desgracia parece más dispuesta a hablar de sus miserias voy a llamarla a ver si hoy mismo me puedo entrevistar con ella y voy a intentar contactar con Tassio aunque le queden dos días para volver a prisión pero andamos justos de tiempo con el plazo que nos ha dado la jefa de todos modos hay algo que me inquieta no sé si te has dado cuenta pero desde que salió de Zavalla no ha actualizado su cuenta de Twitter ni me ha enviado ninguno de sus tweets es normal con la que le está cayendo en las redes sociales todo el mundo piensa que es el culpable por una vez hay unanimidad de criterios ya había ocurrido antes con los otros asesinatos también toda la opinión pública cargó contra él y en cambio nunca dejó de enviar varios tweets al día dije encogiéndome de hombros lo único que se sabe después de que salió de la cárcel es que se encerró en su piso de la calle dato aunque la verdad una y si yo llevase 20 años en prisión y saliese durante 5 días por primera vez le iban a dar mucho a Twitter y a las redes sociales me dedicaría a vivir vivir eso pensamos todos y nunca lo hacemos pensé pero no se lo dije yo no era quien para dar lecciones de cómo vivir una vida lo cierto es que las redes sociales me habían dado también un respiro me llegaban condolencias de todos los lugares del mundo dándome el pésame por la muerte de mi cuñada la gente se había acostumbrado a usar el hashtag kraken para dirigirse a mí como si yo fuera un servicio público abierto 24 horas pero al menos ya no me llamaban inútil aunque seguían insistiendo en que detuviésemos a Tassio antes de que siguiese matando saqué el móvil y envío un quiero verte Tassio al correo de From Heil sabía que Matusalén la estaría monitorizando y se lo haría llegar a Tassio un hombre que por llevar los últimos 20 años tras las rejas no habría conocido lo que era llevar siempre encima un móvil con conexión a internet en el bolsillo la respuesta de Matusalén no tardó demasiado kraken estoy alarmado Tassio no ha contactado conmigo desde que salió de la cárcel no era así como habíamos querido no sé cómo explicártelo para que te quede claro pero a Tassio le ha ocurrido algo malo 37 el paso del duende 11 de agosto jueves iba a marcar el teléfono de Alba pero fue ella quien me llamó primero una y me gustaría hablar contigo en privado yo también tenía algo que decirle su comisaria respondí sin estar seguro de si debía hablar con ella en modo amante o en modo inspector ¿dónde? no deberían verme entrando en tu portal ¿conoces algún lugar abierto donde no pase mucha gente a plena luz del día? el paso del duende respondí rápido es uno de los puntos negros de la ciudad donde se producen más ataques a mujeres y más robos todo el mundo evita pasar por ahí para ti y para mí es el lugar más seguro del mundo ¿dónde está? exactamente es un paso subterráneo que cruza las vías del tren al final de la calle Rioja al otro lado da con el paseo de la universidad no hay pérdida nos vemos entonces en 20 minutos dijo y colgó poco después nos encontrábamos en el túnel oscuro del paso del duende por precaución entré por el tramo opuesto la calle ferrocarril descendí por las escaleras Alba me esperaba mientras observaba el glafite de la chica de ojos azules y pelo verde que soplaba unas burbujas al aire entré en la oscuridad del túnel y recorrí sus pocos metros de longitud hasta salir por la otra entrada era un 11 de agosto por la mañana no había absolutamente nadie cruzando el paso y la calle rioja parecía muerta bajo el calor de un asfalto que a aquellas horas ya ardía ¿qué ocurre Alba? tú primero le dije cuando me acerqué a ella para romper el fuego no dejo de darle vueltas a lo que ocurrió el día de la procesión de los faroles dijo en voz baja sin dejar de mirar a la chica del graffiti ¿crees que alguien nos vio en tu tejado? yo también lo he pensado suspiré a esas horas la plaza de la virgen blanca estaba oscura y todo el mundo miraba los faroles pero tal vez el asesino estaba cerca del escenario del crimen observando las reacciones tal vez nos vio no lo descarto de hecho pensaba que el eguzquilore podía habernos visto podía saber dónde vivo por su hermana y estaba rondando por allí cuando se descubrió la sábana fue uno de los que sacaron las fotos de los cadáveres pero ya ves me equivoqué he aprendido por las malas que un cúmulo de casualidades no te guía necesariamente a la verdad ¿por qué ha ido a por tu entorno ahora? no dejo de preguntármelo ¿qué has hecho para que lo haya convertido en personal? ¿qué ha cambiado? insistió tú eres el experto en perfiles dijiste que este asesino cosifica a las víctimas que para él solo son sujetos que cumplen con los requisitos de edad y de apellidos pero en este caso ha querido haceros daño mucho daño y lo ha conseguido Alba no sabes lo jodido que estoy por lo que le ha hecho a Martina no te lo puedes imaginar te lo dije contesté en tono profesional hemos tocado alguna tecla y todavía no lo sabemos hemos averiguado algo y sabe que si tiramos de ese hilo daremos con él la forma más directa de quitarnos de en medio era implicando a nuestra familia para que nos releves del caso no Unai dijo esa no es la forma más directa de quitarte de en medio por eso te he llamado ¿de qué estás hablando? me apoyé en la pared mirando hacia ambos lados Unai estoy aterrorizada dijo lentamente sin mirarme quiero sacarte de esto ¿cuándo cumples 40 años? así que era eso si me lo estás preguntando es porque ya lo sabes contesté molesto es mañana el día de las perseguidas ¿verdad? por eso me invitaste para que pasase tu cumpleaños contigo ya sé que no puedes venir con que me rechacen una vez ya es suficiente deja de desviar la conversación quiero protegerte no te da miedo que el asesino vaya a por ti esta vez oh no quieras saber las ganas que tengo de que ese desgraciado venga a por mí contesté sin pensar me estaba calentando y eso no era bueno y menos en plena calle por muy desierta que estuviera al menos así sabría de una vez quién es y tal vez sea lo último que hagas vas a cumplir los años mañana vas a entrar en la maldita lista de los condenados y ¿qué hago? ¿emigro? ¿me escondo bajo las piedras? tú misma lo dijiste si el asesino lo ha decidido y más este hallará la manera de encontrarme Alba estoy preparado para esto voy a fingir que no es insultante que no confíes en mí me miró con rabia ofendida no comprendo cómo funciona tu cabeza cualquier hombre se sentiría halagado por mi preocupación y tú eliges sentirse insultado me sentiré halagado el día que dejes a tu marido y te decidas por mí estallé sin poder contenerme no quiero ser tu polvo de verano ¿crees que arriesgaría mi trabajo y mi reputación por un triste polvo de verano? ¿triste? ¿triste dices? creo que no fue contigo con quien he estado estos últimos días porque para mí ha sido todo menos triste era una manera de hablar es imposible discutir contigo cuando estás encendido Kraken te juro que no te lo voy a perdonar como acabes muerto dijo Alba luego dio media vuelta y se fue en silencio salí a hacer running sin pensarlo demasiado pese al calor pese al riesgo de deshidratarme necesitaba despejarme dejar de pensar por un momento estaba a nada de volverme loco loco de culpabilidad por la muerte de Martina loco de celos por el señor X el marido invisible de Alba loco de impotencia por un enigma que se enredaba más con cada crimen el asesino me hablaba en un lenguaje más avanzado que el mío incomprensible como si yo perteneciera a una especie inferior menos evolucionada y no estuviera al alcance de su inteligencia me sentía como un idiota me faltaban piezas me faltaban datos cuando me desquité después de media hora de intervalos que me dejaron molido cogí el móvil y llamé a Itana la dermatóloga exnovia de Ignacio le extrañó escucharme de nuevo pero accedió a quedar conmigo junto al parque de Zabalgana me di una ducha y me vestí de inspector digno para la entrevista la encontré de nuevo fumando sin el carrito de su hijo con una tripa ya tensa bajo un vestido negro que le quedaba demasiado ceñido ¿cómo va todo Aitana? estoy contenta por el paso que di al contárselo me siento fuerte por primera vez estoy dejando de sentirme culpable por lo que me hicieron me alegra me alegra mucho pero me temo que voy a exigirle un esfuerzo más lo que sea ¿de qué se trata? dijo interesada encendiendo otro cigarro hay testigos que la sitúan junto a los gemelos el día del entierro de su madre Toña Blanca Díaz de Antoñana su rostro se tensó pero no dijo nada y continuó caminando a mi lado mirando al frente ese día cuando todo el mundo se fue y solo quedasteis cuatro personas frente al panteón de los Unzueta los gemelos propinaron una paliza a un joven usted estuvo presente escuchó la conversación dígame ¿por qué fue? ¿por qué le pegaron y lo lanzaron a la fosa común? no sé nada inspector dijo en voz baja antes de lanzar el cigarrillo al suelo y apagarlo de un pisotón no vas a ser cómplice de ningún delito el chico no denunció han pasado 27 años todo lo que ocurrió ha prescrito si eso es lo que te preocupa la tutee insisto en que no sé nada me crucé frente a ella en el camino impidiéndola continuar Aitana sé cuando mientes tienes un tic apagas el cigarro aunque no lo hayas consumido y enciendes otro lo hiciste una y otra vez durante nuestra primera entrevista ¿recuerdas? cuando todo lo que decías de Ignacio era bueno lo que sea pero no quiero hablar tengo derecho a no hablar no si estás obstruyendo una investigación criminal y si te prometo que no va a constar en ningún informe que tu nombre no va a salir que esta entrevista no se está celebrando permíteme que sea claro esta es la única línea de investigación que tenemos tú quieres que esto acabe tanto si el asesino estás yo como si es Ignacio como si es otro llevas más de 20 años callando por algo que te hicieron no ha llegado el momento de dar la cara y comprometerte esto también puede acabar con la impunidad que tenían no era lo que odiabas lo que te ha arruinado la vida cerró los ojos y noté un gesto de rendición hace mucho calor se abanicó con la mano vamos a sentarnos en un banco estoy muy cansada al final me va a provocar usted un parco prematuro no quisiera la verdad la acompañé a un banco cercano oculto bajo un árbol que nos daba sombra esperé pacientemente pero yo sabía que ya se había decidido y que estaba reelaborando unos recuerdos que tal vez se había empeñado en mantener apartados durante décadas no sé por qué me pregunta por aquella historia fue un asunto casi surrealista muy extraño cuando acabó el entierro se nos acercó un chico de nuestra edad iba sucio vestido con ropa de rastrillo pensamos que era para pedirnos limosna no le faltaba detalle al pobre pero se dirigió a Casio y le dijo que tenía que hablar con ellos que era también hijo de su madre les contó que su madre le había contado que era fruto de su relación con otro hombre Casio e Ignacio le callaron la boca a golpes no permitieron que insultase a su madre delante de su propia tumba ellos siempre han estado orgullosos de ser hijos de su padre incluso de ser los descendientes de un zueta el negrero y ellos se liaron a golpes con él así sin más no lo entiende era ridículo no sólo dijo que eran hermanos sino que afirmaba que eran trillizos imagínese Casio e Ignacio tan delgados tan elegantes y aquel chico con el pelo como una zanahoria de cara redonda y bastante gordito afirmando que eran trillizos no creo que los hubiese podido insultar más les tocó lo más sagrado se metió con lo que no debía siempre se han sentido elegidos diferentes por ser gemelos univitelinos y aquel sin techo llegaba y les decía que era uno de ellos era una historia delirante y él un estafador de poca monta un buitre carroñero estaba claro que iba a por la herencia de la madre de los gemelos pero todo aquello era tan torpe que resultaba insultante pretender que lo creyeran y vino en mal momento con muy poca sensibilidad justo después de enterrar a su madre al que adoraban no quiero que piense que justifico la paliza que le dieron de hecho me extraño verlos tan violentos en todos los años que los conozco nunca se han metido en peleas siempre han sido lo bastante hábiles como para evitarlas como le digo creo que aquel chaval les tocó la tecla prohibida el día equivocado necesito detalles Aitana tengo que buscar a ese chico puedes darme algo concreto que me ayude a identificarlo el chico se presentó con el nombre de Venancio aunque no dio sus apellidos los gemelos se rieron del nombre porque nadie en Vitoria se llamaba así con 18 años pero mi abuelo se llama Venancio así que me callé por eso me acuerdo de aquel detalle no creo que pueda darle más aunque sí que puedo decir que aparentaba nuestra edad así que habría nacido alrededor del 71 como los gemelos no sé si con eso será suficiente para identificarlo por fin había un nombre y una fecha de partida en los que hurgar de acuerdo pensé puedo trabajar con ello puedo trabajar con ello 38 el camino de las tres cruces 12 de agosto viernes todas mis esperanzas se convirtieron en humo en cuanto estival y si yo nos encerramos en el despacho en busca del esquivo Venancio consultamos en el registro civil y en nuestras bases de datos pero solo encontramos a un tal Venancio Martínez natural de Izarra nacido en 1972 fallecido a los 12 años de edad en accidente de tráfico ampliamos la búsqueda a toda álava pero los resultados volvieron a ser negativos puede que el fantasma pelirrojo soltase el primer nombre que se le ocurrió cuando fue al cementerio a hablar con los gemelos dijo Stivaliz sentada frente a mí en su despacho es bastante probable lo sé pero era el único dato concreto que teníamos hasta el momento contesté distraído estar encerrada en el despacho es peor que una muerte a pellizcos Kraken o salgo de aquí o voy a estallar descuida me estiré en la silla creo que a partir de mañana nos va a tocar ir en busca y captura de Tasio tan convencido estás de que no va a presentarse mañana en Zavalla quien te ha visto y quien te ve creo en mi fuente y lo he visto asustado sé que a Tasio le ha ocurrido algo o tal vez tengas tu razón desde el principio y él ha orquestado todo esto ha asesinado a tu hermano y a Martina para reírse de nosotros y no volvamos a verle la cara nunca más me levanté y miré por la ventana blindada de su despacho tratando de ocultar mi impotencia lo que me desespera es que la subcomisaria no nos deje ir detrás de él hasta mañana estamos perdiendo un tiempo precioso Alba no había dado demasiado crédito a la información de Matusalén después de una rápida comprobación el dispositivo de control telemático colocado en el tobillo de Tasio emitía señales desde su piso en la calle Dato y mientras eso ocurriese no podíamos intervenir había contactado también con la patrulla que vigilaba su portal en la calle Dato donde se había encerrado tras su excarcelación pero no había salido nadie a la calle con las características físicas de Tasio así que sólo podía continuar dentro yo insistí en contactar con él en persona pero Alba me lo impidió aduciendo que no quería más circo mediático ni que Tasio nos denunciase por acoso puede que fuera cierto y yo estuviera equivocado puede que Tasio quisiera pasar unos días solo en su casa desconectado de las redes sociales olvidándose de quien era y del reo mediático que iba a volver a ser en breve hoy no podemos hacer nada tú lo has dicho Kraken pero si Tasio no vuelve mañana guay amigo se abre la veda tengo tantas ganas de ir detrás de ese capullo y estar con él un momento a solas cuidado este esto no es una vendetta personal van a observar nuestra actuación con lupa desde arriba lo sabes mi compañera se levantó se colocó a mi lado y apoyó la cabeza en mi brazo lo sé dijo después de un largo suspiro sabía que estaba tan frustrada como yo después de un rato ambos volvimos a sentarnos y continuamos con nuestra búsqueda odiaba aquellos días baldíos aquellas pistas que no llevaban a nada los testigos redundantes las vueltas en círculo los callejones que terminaban en una tapia sabía que si la saltaba al otro lado no había nada y vuelta a empezar trabajo de despacho cruzar datos nombres cronologías ninguna coincidencia quien iba a decirme a mí que la solución al enigma estaba en mi propia casa guardada durante décadas por alguien de mi propia sangre era mi cuadragésimo cumpleaños y era viernes en cualquier otro momento de mi vida habría organizado un fiestón pero nadie en la cuadrilla me preguntó si iba a celebrar una cena cuando me llamaron para felicitarme la muerte de Martín aún nos tenía anonadados lo cierto es que yo no quería ver a nadie en cuanto terminó mi jornada laboral encaminé los neumáticos de la Udlander hacia Villaverde sabía que Alba no vendría a mi tejado a mirar como las perseguidas cruzaban el cielo y yo no soy de esperar demasiado a nadie es lo que tiene un ego apaleado que se pone digno con facilidad así que me fui a mi pueblo a pasar el cumpleaños con el abuelo y con Germán había tomado precauciones llevaba encima la HK mi arma reglamentaria y no pensaba alejarme demasiado de ella por si al asesino le daba por seguirme y presentarse en mi multitudinaria fiesta de cumpleaños todavía no era de noche cuando llegué a casa del abuelo y silbé mientras subía por las escaleras pero el abuelo no estaba en la primera planta extrañado subí hasta el alto y lo encontré allí sentado frente a todas las fotos antiguas que yo había esparcido del caso de hacía 20 años pasa algo abuelo nada hijo nada es que me gustaría ayudarte y no sé cómo tú sigue respirando abuelo así me ayudas calle vamos al camino de las tres cruces dije dándole una palmada en aquella espalda de roble esta noche caen las lágrimas de san lorenzo y el cielo está muy limpio vamos pues se levantó de la pequeña silla de mimbre y cogió uno de los bastones de boj que usaba para subir al monte no deberíamos esperar a germán pregunté tu hermano no va a venir me ha llamado diciendo no sé qué del trabajo si sigue sin salir de su despacho ni de día ni de noche iré yo mismo a vitoria y lo sacaré de allí aunque sea agarrándolo por una pierna cualquiera que escuchase al abuelo pensaría que exageraba creo que yo era el único con la experiencia suficiente como para captar que hablaba de modo literal germán había reaccionado a la muerte de martina enterrándose en el bucete bajo su montaña de casos pendientes pensaba darle unos días después tendría que intervenir si es que el abuelo no lo hacía antes y era más efectivo que yo bajemos pues dije no muy animado pasamos por el almacén y el abuelo cogió un par de sacos de rafía vacíos olían a tierra y a patata pero no servirían para tumbarnos sobre el suelo subimos por el camino de las tres cruces un sendero que ascendía desde el pueblo hacia la sierra en línea recta y se bifurcaba hacia los tres puntos cardinales a aquellas horas no pasaba ningún tractor estábamos rodeados de piezas de trigo ya cosechadas y alguna en barbecho esperando a ser labrada el siguiente año nos detuvimos en la misma encrucijada y extendimos los sacos en el suelo y allí nos tumbamos rodeados del sonido monótono de los grillos nada más una y no te muevas ni hagas ruidos me susurró de repente el abuelo le hice caso un poco alerta y vi como se incorporaba y cogía con mucho cuidado su bastón es una serpiente está enroscada la ves en el camino me señaló está muy quieta abuelo creo que está muerta ¿muerta? ¿qué va? lo que pasa es que la culebra es el animal más listo del monte dijo y dio un golpe seco con el bastón en el suelo la serpiente se desenroscó a una velocidad no humana y antes de que nos diésemos cuenta había desaparecido entre las hierbas del ribazo del camino no creo que se acerque más se está haciendo de noche y con el frío se meterá bajo unas piedras a resguardarse no me dejó muy convencido así que estuve alerta de todas las sombras que se movían a mi lado hasta que horas más tardes olvidé el incidente de la culebra y me relajé distinguimos algunas constelaciones Orión Cassiopea el pastor de bueyes la osa mayor que el abuelo se empeñaba en nombrar como el carro después de un buen rato a eso de las 3 de la madrugada comenzaron a caer pasaban rápidas a veces de una en una y a veces de 3 en 3 tan seguidas que no daba tiempo a contarlas la visión de los meteoros duraba poco apenas unos segundos y había que estar atento porque si pestañeabas te lo perdías quizá como las cosas buenas de la vida como estar allí con el abuelo tirados en la tierra que un día nos iba a acoger a ambos en su regazo te he preparado un regalo hijo como siempre estás mirándola he pensado que podías llevarla encima su voz ronca rasgó en dos el silencio que nos rodeaba me tendió un pequeño objeto de madera lo palpé a oscuras pero no supe identificar de qué se trataba gracias abuelo ¿qué es? es el perfil de la sierra desde Villaverde desde el puerto del toro hasta San Tirso lo he hecho en madera de boj así no se te rompe aunque le des mucho tute busqué un foco de luz lejano entre las pocas farolas que tenía Villaverde de noche y allí tumbado puse la pequeña sierra del abuelo al trasluz para examinar sus perfiles el abuelo había sido un buen nevanista aficionado durante toda su vida solía fabricar cucharas soperas y tenedores de trinchar pero aquella pieza tan pequeña y tan trabajada tenía que haberle supuesto un esfuerzo inmenso dada su menguada agudeza visual de cerca le he hecho un agujerico aquí señaló tratando de ocultar el orgullo en su voz por si quieres usarlo de llavero digo no es necesario si no quieres me saqué las llaves del bolsillo del pantalón rozando la pipa cargada que llevaba en el costado engarcé mi sierra en miniatura emocionado nadie iba a ser capaz de superar aquel regalo de cumpleaños nunca por muy bien que me conociera y por muchos años que yo viviera nadie a la mañana siguiente el abuelo me despertó con el olor al pan de vermedo que había puesto a tostar en la rejilla del horno de leña teníamos unos pocos botes de mermelada de moras negras que habíamos envasado del otoño anterior y desayunamos en silencio mientras nos puliamos una barra entera sin apenas darnos cuenta cada uno metido en su propio laberinto hijo quiero que veas algo a mí me parece que a lo mejor te puedo ayudar ¿con qué abuelo? ¿con qué va a ser? con tu trabajo miré sus ojos con aquel gris lechoso que la edad le había ido tintando y me di cuenta de que a él también le estaba afectando que la muerte de Martina nos había acogido a todos por sorpresa incluso a él que él también sufría por mí y tenía miedo de que yo fuera la próxima víctima abuelo no tienes que preocuparte por eso nos estamos ocupando me estoy ocupando de eso no me va a pasar nada vamos anda me interrumpió levantándose de la silla de la cocina ¿a dónde vamos? al alto hay una foto que te quiero enseñar lo seguí escaleras arriba sin comprender demasiado y me llevó hasta la mesa de ping pong allí de todas las imágenes y recortes de prensa de los años 90 tomó una en la que se veía una mujer apoyada en un enorme coche era una nota de sociedad que hablaba de la madre de los gemelos Blanca Díaz de Antoñana la leí pero dudé que me proporcionase alguna información valiosa pues sólo dejaba constancia de forma escueta de una exhibición de coches de época que tuvo lugar en Vitoria en 1985 ¿te has fijado en ese pedazo de coche hijo? sí es muy grande tú sabes más de motores que yo ¿cuál es? es un Isota Fraschini de 1925 lo conozco porque uno de los mandos militares se paseaba con él cuando me destinaron a la ciudad universitaria en el 36 este automóvil es gemelo a él y ha estado en Villaverde y esa mujer también ¿cómo dices? pregunté sin comprender digo que hace un montón de años esa mujer se presentó al volante de ese coche en Villaverde eso no se olvida casi no cabía por la cuesta de Fermín y lo tuvo que dejar aparcado junto al almacén de la carretera estuvo preguntando por tu tía abuela y fue a hablar con ella tu tía no soltó prenda cuando en el pueblo le preguntaron por la visita de aquella señorona pero no se habló de otra cosa en una semana con la tía abuela no sabía que se conocían nadie lo sabía pero tal vez quieras preguntárselo ahora ya lo creo ¿dónde estará la tía abuela ahora, abuelo? ¿me acompañas a verla? tú siempre has tenido mano con tu cuñada claro que te acompaño hijo dijo al tiempo que se recolocaba la boina feliz de poder ayudarme veremos como tiene hoy la cabeza estará en su huerta estos días anda ocupada con los pimientos ¿tú crees que se acordará? de eso hace muchos años pregunté preocupado tiene memoria de vieja como yo no recuerda lo que desayunó ayer pero se acuerda de que el día que vino el obispo de Vitoria a las escuelas a visitar a los niños y sacarse la foto de todos los del pueblo yo andaba de estraperlo en la guardia de eso si se acuerda y creo que fue en el 47 que tu abuela estaba muy cansina con que la llevase a Vitoria a ver la película de Gilda esa me acuerdo porque después se estilaba en todos los bares de banderillas de Vitoria y logroño tomar Gildas los domingos en los aperitivos después de misa decían que la habían bautizado así porque era picante como la película era una guindilla una aceituna y una anchoa pues no me he zampado yo Gildas lo miré mientras marchaba escaleras abajo a no nadado era la parrafada más larga que había soltado desde comienzos de año cuando mi abuelo estaba verborreico era porque se sentía extraordinariamente feliz o ilusionado por algo solo entonces se extendía de sus siete palabras habituales bajamos por la calle San Andrés la más larga del pueblo hasta llegar al camino del cementerio a la derecha del sendero había un pequeño desvío y una huerta a la que se accedía a través de una vieja puerta de madera desvencijada posiblemente rescatada de alguna mudanza antigua estaba algo entornada así que entramos en la huerta y avanzamos por un estrecho camino de tierra aplastada evitando pisar los surcos donde tenía plantadas las lechugas y los calabacines había platos con leche colocados en algunas esquinas estratégicas donde más daba el sol mi tía abuela era de las que todavía creían que la leche atrae a las víboras y ponía leche con veneno para acabar con ellas la encontramos con su pequeño azadón escarbando inclinada sobre un montículo de tierra ¿queréis pimientos verdes? preguntó cuando nos sintió llegar con la voz aguda de chiquilla que se les queda a los centenarios este año voy a tener que tirar muchos no doy abasto a asarlos y envasarlos el próximo año no planto mi tía abuela felisa por mucho que hubiera cumplido 102 años no tenía ninguna intención de morirse su noción del paso del tiempo funcionaba muy diferente al resto de los humanos recuerdo cuando enviudó de mi tío abuelo Sixto que murió con 89 años ella no dejaba de mirar su ataúd durante el velatorio incrédula sin dejar de repetir es que era tan joven todavía guardaba ropa sin ponerse en el armario decía que la estrenaría cuando fuese mayor felisa se adelantó el abuelo una y quiere hacerte unas preguntas a ver si te acuerdas claro hijo contestó distraída sin detenerse tía usted conoció a Blanca Díaz de Antoñana la esposa del industrial Javier Ortiz de Zárate ella dejó de cavar por un momento después se subió las gafas que ocultaban un ojo caído debido a quien sabe qué traumatismo y continuó arrancando hierbajos como si no hubiera un mañana y quien la busca dijo dándonos la espalda en realidad tiene que ver con sus hijos Ignacio y Tacio Ortiz de Zárate pero he escuchado que hace años vino a Bellaverde preguntando por usted y que usted la atendió ¿puede contarme qué quería? la canté de eso hace mucho hijo casi se me había olvidado ¿qué se le había olvidado tía? ¿puede ser más concreta? intenté apretar pero sabía que me estaba dando contra un monolito a la gente mayor de los pueblos era muy difícil sonsacarles nada habían pasado por una guerra y por una dictadura de 40 años estaban acostumbrados a callar y a ser evasivos llevaban la prudencia en el alene una ahí hijo ¿puedes subir un momento al cementerio? intervino el abuelo el lunes hubo viento del sur y las flores de la abuela se habrán secado ¿puedes tirarlas? lo miré y se enroscó un poco más la boina subí por el caminillo de tierra prensada y me asomé a las rejas de la puerta de hierro de nuestro diminuto cementerio apenas una pared que albergaba una veintena de nichos recientes y a ambos lados suelo sagrado que a nadie de Villaverde en su sano juicio os haría pisar tierra que ocultaba los huesos de nuestros antepasados amontonados cuando el espacio no dio más de sí y se optó por construir unos nichos de cemento que después de pocos años amenazaban ya con un nuevo problema de superpoblación mi abuela me miraba desde su foto enmarcada rogándome como siempre en silencio que cuidase del abuelo esta vez le noté un gesto diferente esta vez me rogaba que cuidase de mí frustrado volví a bajar a la huerta de mi tía abuela nunca supe lo que mi abuelo le dijo ni que utilizó para convencerla de que hablase conmigo el abuelo se limitó a encogerse de hombros y a restarle importancia siempre que se lo pregunté lo único cierto es que cuando volví me la encontré sentada en una sillica de playa antigua con el azadón aparcado dispuesta a hablar ahora ya se acuerda me susurró el abuelo al oído cuando cogí otra silla de playa desvencijada y me senté junto a ella tía para qué vino Blanca Díaz de Antoniana a hablar con usted quería encontrar al niño su marido había muerto hacía poco y ya no había peligro peligro de que mi tía suspiró y miró hacia la sierra el marido de Doña Blanca era un bestia ella vivió con miedo toda su vida ¿se refiere a que ella era víctima de violencia doméstica? pregunté interesado mi tía achinó uno de sus ojos sin comprender la molía a palos felisa tradujo el abuelo ya lo creo era el señorito de Vitoria en sus tiempos podía hacer lo que quisiera nadie se metía con él ha dicho que vino a buscar a un niño ¿a qué niño se refiere? si su marido había muerto hacía poco cuando se presentó en Villaverde debía de ser hacia el año 1989 y yo qué sé de años hijo a mí se me mezclan en la cabeza mejor me dejas hablar y terminamos antes me cortó alisándose los pliegues de la falda de acuerdo tía explíqueme toda la visita si me hace el favor yo había sido la enfermera de su médico el doctor Urbina también atendí en la consulta de la clínica Victoria a la anterior esposa de don Javier Ortiz de Zarrate la pobre Blanca vino a Villaverde a hablar conmigo porque le habían diagnosticado un cáncer y quería dejar sus asuntos arreglados antes de marcharse de este mundo ¿y qué quería de usted? aproveché que tomó aire para centrar el interrogatorio más casero de mi vida profesional quería saber el apellido de la familia por si encontraba al chaval ¿qué chaval? un antiguo asunto de una adopción miró al abuelo él cruzó los brazos sobre el pecho y asintió con la cabeza como animándola a hablar supongo que ha pasado tiempo y ya puedo hablar de ello susurró para ella misma por favor tía continúe creo que me estoy haciendo una idea de la situación dígame doña Blanca tuvo trillizos y al pelirrojo lo dio en adopción se sorprendió al escuchar mi loca teoría la misma que el pelirrojo había intentado transmitir a los gemelos frente a la tumba de su madre ¿y eso cómo lo sabes tú hijo? los que estábamos allí el día del parto están muertos o aquí presentes tía ya sabe cuál es mi trabajo estoy investigando este asunto y es importante es muy importante ¿puede darme una fecha para que yo lo corrobore y busque los papeles? no hay papeles hijo el doctor Urbina y yo lo hicimos por salvarla a ella y a los niños del animal de su marido pero fue la última vez que vi al doctor Urbina el pobre no me dio bien con quien se metía ¿a qué se refiere exactamente? ¿por qué el doctor Urbina se implicó en una adopción ilegal? fue por dinero ¿cobraron por el niño? ¿dinero? allí nadie pensó en el dinero era el pellejo lo que nos jugábamos no lo entiendo pues está claro resopló mi tía casi perdiendo la paciencia una y lo que tu tía intenta decirte es que doña Blanca tuvo un amorío con el doctor Urbina y los trillizos eran hijos del médico no del malnacido de su esposo me explicó el abuelo con voz paciente como si me estuviera enseñando que el sexo se parecía a aquello de las abejas y las flores joder pensé entonces los gemelos no son ni Ortiz de Zárate ni descendientes de un zueta cualquiera lo acepta con 18 años y una herencia por cobrar ¿a quién le dio aquel bebé tía? a un matrimonio de Izarra por fin una coincidencia una señal de que mi tía abuela no estaba desvariando y que sus recuerdos eran verídicos ¿recuerda los apellidos? le pregunté arrimándome a ella y cogiéndola de la mano eran los Lopidana los de la miel los de la miel repetí sin entender vendían miel en las ferias buena gente ¿sabes? hijo buena gente se morían por tener un hijo eran vecinos del anterior doctor y él les había metido en su lista de espera por amistad el doctor Medina a veces entregaba niños que las madres no querían a matrimonios estériles yo ya sabes hijo ver oír y callar a veces se arreglaban vidas a veces se destrozaban otras ¿sabes si al chico lo llamaron Venancio? yo no lo sé la verdad yo dejé un bebé pequeñito y pelirrojo en un caserío pensando en darle mejor vida que la que iba a tener si se quedaba en Vitoria allí no habría durado mucho te lo digo yo se parecía demasiado al doctor Urbina y a sus otros hijos legítimos toda Vitoria se habría dado cuenta del engaño por entonces se conocía todo el mundo no como ahora que cuando voy al ambulatorio del Pilar no conozco a nadie resopló frustrada hijo ¿de verdad que no quieres unos pimienticos verdes? Sixto no los quiere ver ni en pintura dice que los frío con demasiado aceite mi tía había vuelto al presente donde todo era un tanto más difuso para ella le temblaba un poco la barbilla y me dio cierto miedo haber forzado demasiado su cerebro el abuelo también me advirtió con la mirada que lo dejase en cuanto comenzó a hablar de su difunto marido denme un par de bolsas ande que yo los reparto entre la cuadrilla y me lo agradecen mucho dije mientras me levantaba media hora después volvíamos a casa cargados con lechugas calabacines pimientos verdes cebollas y varios kilos de ceruelas una fruta que siempre he odiado pero aquellos días los ceruelos de todo el pueblo se partían por el peso de las ramas cargados de una insana cantidad de ceruelas maduras y era imposible dar un paso por Villaverde sin que ningún vecino te ofreciese o casi rogase que te llevaras 20 kilos de ceruelas a punto de convertirse en mermelada ¿te ha servido hijo? me preguntó el abuelo en cuanto llegamos a la cocina e intentamos sin éxito meter todas aquellas verduras en el frigorífico ya lo creo abuelo con esto tengo material para continuar investigando eso es lo que tienes que hacer continuar investigando a ver si agarras a ese raposo y podemos dormir por las noches yo si me dejas voy a seguir subiendo al alto a mirar las fotos y todo lo que has guardado del caso a ver si te puedo ayudar más me dijo sin mirarme fingiendo que limpiaba de tierra un calabacín bajo el grifo claro abuelo estaré encantado de que me sigas ayudando tragué saliva y disimulé al abuelo no le iban las demostraciones de ternura ni se sentía cómodo al ver a su nieto emocionado conduje a vitoria de un buen humor que hacía tiempo que no exhibía exaltado deseando llegar a la sede de la CUA y contárselo a Stivaliz no era ni mediodía cuando llegué y mi compañera me esperaba en mi despacho expectante ¿cómo fue tu cumple un año? ayer no te dije nada no quería darme el pésame por cumplir 40 años y entrar en la lista maldita lo sé fue todo lo tranquilo que quise que fuera estuve en Villaverde con el abuelo fue perfecto ¿y esos nervios? le pregunté cuando vi que no dejaba quietas las rodillas falta menos de media hora para que expire el plazo el plazo la hora tope en que Tasio tiene que volver a prisión la prensa de todo el país y no digamos la internacional está en la entrada del penal de Zavalla lo están retransmitiendo en directo vía Twitter ¿tenemos nuevo hashtag? pregunté oh, sí varios de hecho Tasio entra Tasio da la cara Tasio missing hay mucha curiosidad por ver si esta vez se deja ver con su aspecto actual no os perdéis nada en serio es morbo en estado puro respétalo me guiñó un ojo ascendí sonriente aquello se parecía mucho a la normalidad quizá tanto este como yo pudiésemos recuperarnos de aquello tal vez pues yo traigo muchos avances y de un testigo que jamás imaginé te lo aseguro siéntate que vienen curvas la invité a ver sabes que tengo una tía abuela centenaria ¿verdad? ¿la que nunca enferma? sí esa mi tía abuela Felisa hermana de mi abuela cuñada del abuelo fue enfermera hasta el día de su jubilación trabajó durante décadas en la clínica Victoria bien hasta ahora te sigo y si te digo que la historia del pelirrojo al que dieron la paliza a los gemelos era cierta la de que los gemelos tienen un trillizo pobre ajá se ató la coleta y la soltó varias veces antes de continuar hablando me vas a tener que hacer un plano para que lo entienda porque me va a resultar muy difícil no perderme mi tía abuela era la enfermera de un tal doctor Urbina a principios de los años 70 cuando nacieron los gemelos mi tía abuela afirma que su jefe tuvo un romance con Blanca Díaz de Antoñana la madre de los gemelos y que Javier Ortiz de Fárate el industrial era un tipo peligroso que zurraba a su mujer mi tía abuela estuvo presente en el parto en el que nacieron los gemelos parecidos a la madre por lo que he visto en los recortes de los periódicos y un tercer hijo pelirrojo igual que el doctor Urbina mi tía dice que se llevó al bebé a un matrimonio de Izarra a petición tanto de la madre como del doctor ¿te dijo Izarra? sí y ya tenemos dos fuentes diferentes hablando del mismo pueblo sé que no debemos fiarnos solo de las casualidades tengo muy reciente la lección dije tratando de que no me escocieran las palabras pero aquí no tenemos solo una coincidencia con el pueblo el abuelo fue el que me avisó de que Blanca Díaz de Antoñana estuvo en Villaverde buscando a mi tía abuela poco después de que su marido muriese ya no tenía miedo a que la historia se destapase y quería saber qué había sido de su tercer hijo mi tía abuela le dio el apellido del matrimonio al que se lo entregó estaban en la lista de espera de adopciones ilegales del anterior ginecólogo el doctor Medina ese dato me parece muy factible hace un par de años cuando la prensa empezó a destapar casos de niños robados y adopciones ilegales por todo el país en la década de los 70 la clínica Victoria fue una de las que recibieron varias denuncias lo sé no se lo he comentado a mi tía abuela y no es nada probable que ella se haya enterado de esas denuncias por la prensa o por la tele hace años que no sigue lo que ocurre en las noticias me ha dado a entender que el médico al que sustituyó el doctor Urbina estaba implicado en esa trama y que el matrimonio al que les entregó el niño eran conocidos del médico el apellido es Lopidana y dice que tenían un negocio de miel tenemos que ponernos a buscar ahora mismo en las bases de datos otro punto de conexión con el caso interesante dijo Esti vamos a coger con pinzas ese tipo de conexiones esta vez pero ahora no tenemos solo la miel y zarra tenemos una historia Esti Valiz y lo más importante tenemos un móvil la del pelirrojo el tal Venancio si es una buena motivación no solo no recibió la herencia que le correspondía por parte de madre sino que sus hermanos le dieron una paliza de muerte y lo desterraron de Vitoria creo que es suficiente como para odiarlos y querer hundirles la vida pensé en voz alta ¿por qué no subimos al despacho de la subcomisaria y le hablamos de esto? me encantaría darle un avance y no sentir que somos unos inútiles por una vez dijo al tiempo que se levantaba si yo también creo que deberíamos informarle a Senti cuando entramos en el despacho encontramos a Alba hablando una vez más con el móvil hoy llegaré a cenar no te preocupes susurró de espaldas el tono que utilizaba con el interlocutor no dejaba espacio para la duda estaba hablando con su marido ¿era controlador? ¿era cariñoso? ¿le estaba reclamando que llegara pronto del trabajo? ¿era eso lo habitual entre ellos? me di cuenta de que no había querido formarme ninguna imagen de él doy a menos que fuese tan etéreo y tan invisible para mí no tenía cuerpo ni forma no ocupaba ningún lugar de entre metro cincuenta y dos metros en el espacio si empezaba a preguntarme qué tipo de relación mantenía con Alba tenía muchas probabilidades de obsesionarme con el tema y pasarlo mal Stivalid se encargó de toser de manera lo bastante ostentosa como para ser escuchada y nuestra jefa colgó el maldito dispositivo y se centró en nosotros me alegra verlos de nuevo centrados en su trabajo ¿tenemos alguna novedad? parece que sí me adelanté estamos siguiendo una nueva línea de investigación tal y como le comentamos queríamos mirar con lupa el pasado y el entorno de los gemelos pues opinamos que de no ser ninguno de ellos el culpable ha de ser alguien con un móvil suficientemente sólido como para mantener el empeño en involucrarlos a lo largo de 20 años me parece coherente hasta ahora siéntense por favor y hablemos de esto más cómodos mi compañera y yo obedecimos tenemos motivos para creer que los gemelos tuvieron en ese momento el móvil de Alba volvió a hacerse escuchar había puesto laute y latu como tono de llamada y aquel detalle me dejó clavado en la silla la miré y ella enrojeció hasta la punta de las orejas su comisaria Salva Tierra respondió en tono profesional al mirar la pantalla e identificar el número Alba escuchó la voz de una mujer que hablaba muy deprisa y la dejó acabar de acuerdo dijo después de un buen rato pondremos en marcha el dispositivo pertinente una patrulla irá a su domicilio ahora mismo a hacer una comprobación en cuanto tenga alguna noticia la llamo le ruego que no haga declaraciones a la prensa hasta que sepamos realmente lo que ha pasado diga que se trata de una investigación en curso y que no puede hablar cuando colgó se sentó de nuevo en su sillón frunciendo el ceño mientras tomaba decisiones sobre la marcha Tacher no se ha presentado en el penal a la hora estipulada y su tobellera continúa dando señales de que está en su domicilio de la calle Dato vayan echando leches con una patrulla para ver si está ahí si le ha ocurrido algo o si se Blanca Díaz de Antoñana sabía que el camino a Izarra se había tornado peligroso después de la última nevada pero no podía permitirse el lujo de esperar unos días hasta que las carreteras se despejasen desde su última visita al médico le parecía que el mundo giraba demasiado rápido y que ella se movía demasiado lento tenía mil asuntos que cerrar y todas las horas del día apenas daban de sí soportaba los dolores a base de subirse ella misma las dosis que le había recomendado su oncólogo acababa de despedir a Ulises el chofer estaba casi en edad de jubilarse pero desde que Javier había muerto Blanca tenía claro que era una de las herencias de su marido de las que quería librarse le entregó en mano varios millones de pesetas en billetes que Javier no está que ambos se dijeron en silencio cruzando las miradas el viejo chofer accedió satisfecho recogió sus pertenencias en una pequeña maleta y se marchó por la puerta aquel mismo día caminando como siempre con un hombro más alto que el otro que fácil había resultado al final deshacerse de aquella sombra que le había seguido los pasos durante décadas a instancias de Javier qué ligera se había sentido al pasear por la calle Dato y por general Alaba sin aquel cuervo encogido pisándole los talones todavía conservaba el piso de su tía en general Alaba apenas había ido en los últimos años por miedo a que a Javier le pareciese sospechoso no fuera a creer que tenía un amante se puso al volante de su coche se fiaba de él era robusto y el motor nunca le había dado problemas salió de Vitoria en dirección norte hacia el puerto de Altuve y zarra estaba a unos 20 kilómetros no tardaría mucho en llegar los gemelos se habían ido con la cuadrilla a pasar el día en San Sebastián desde que se habían sacado el carnet de conducir no paraban en casa y a ella le venía bien estar sola después de tantos años en aquella prisión de barrotes dorados le venía también llegó al desvencijado caserío preguntando en la estación del tren por los Lopidana le costó un poco hacía horas que se había tomado su medicación y el dolor empezaba a nublarle el entendimiento viven en el lado oeste del río en el pueblo la zona antigua es el caserío que está al lado del tejo de doña Lola entre los dos arroyos no sé si lo pirana estará hoy creo que es día de feria le había dicho la gruesa mujer de las taquillas a través del cristal después de mirarla de arriba abajo y de quedarse con la mirada fija en el cuello de su abrigo de piel de Marta Cibelina ¿sabe si tienen un hijo? se atrevió a preguntar Blanca al ver que el interior de la estación estaba vacío a aquellas horas y nadie podía escucharlas tienen un niño y una niña pequeños de cinco años una ricura muy salados dijo la funcionaria encantada de que alguien le diese conversación y no tienen un chico de unos 18 años un chaval pelirrojo insistió Blanca desconcertada tal vez había más lo pirana cenizarra o tal vez se habían mudado del pueblo ah nancho se ha criado con ellos aunque no es su hijo es el peón que les lleva las colmenas pero vive con ellos si si en los bajos del caserío creo asintió la mujer encantada de tener algo que contar en casa al mediodía una ricachona preguntando por el nancho pues no había tema para especular allí Blanca se despidió cuando vio que no había mucho más que la mujer pudiese aportarle arrancó el coche y se dirigió hacia el puente un poco alejado de las demás casas del pueblo encontró un viejo caserío destartalado no parecía que a los dueños les fuese demasiado bien pese a que el edificio era bastante grande uno de los aleros de su tejado apaisado a dos aguas estaba prácticamente en ruinas a la puerta principal protegida por un eguzgilore seco le faltaban varias tablas de madera las tejas que un día fueron rojas se veían enegrecidas bajo el manto de nieve las paredes necesitaban una mano de cal blanca la última capa estaba descascarillada alrededor de las ventanas y por las esquinas y algunos de los cristales de pese a que la nieve le brindaba un aspecto más pulcro lo cierto era que el olor a mugre y a porquería se percibía desde el camino blanca bajó del coche y caminó subiéndose los bajos del abrigo de piel blanca para evitar mancharse con el barro que había dejado la nieve derretida se acercó a la maltrecha vaya y se asomó pero no vio a nadie hay alguien ahí se atrevió a gritar nadie respondió y blanca esperó un momento con el oído atento quien va contestó al rato la voz destemplada de un joven estoy buscando a los lopidana es aquí cuando lo vio aparecer estuvo a punto de olvidarse de respirar es él es él calma blanca calma se reprendió a ella misma un buzo añil lleno de grasa negra